Bien, ahí lo vemos entonces. 187, señoras diputadas y señores diputados, en forma presencial y remota, queda abierta la sesión especial conforme al requerimiento efectado por los y las diputadas en número reglamentario. Invito al diputado nacional por el Distrito Electoral de Corrientes, doctor Jorge Antonio Romero, a izar la bandera en el mástil del recinto. Gracias. Aplausos. 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 Invito a las señoras y señores legisladores y al público presente a entornar las estrofas del himno nacional argentino, interpretado por el músico sanjuanino Rolando García Gómez, director del complejo auditorio Juan Victoria de la provincia de San Juan, propuesto por el señor diputado nacional, Gualberto Allende. Aplausos. 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 Música 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 Muy linda versión del himno. Música Por secretaría se dará la lectura de la resolución dispuesta por esta presidencia convocando a la situación especial. Señor secretario, lo invito a que dé lectura de la resolución. Buenos Aires, 13 de noviembre de 2020, visto las presentaciones efectuadas por el diputado Máximo Carlos Kirchner y otras diputadas y diputados, por las que se solicita la realización de una sesión especial para el día 17 de noviembre de 2020 a las 12 horas y su posterior ampliación, a fin de considerar diversos expedientes y considerando los artículos 14, 35 y 36 del reglamento de la Honorable Cámara, el Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación resuelve, artículo primero, citar a las diputadas y a los diputados para el día 17 de noviembre de 2020 a las 12 horas, a fin de considerar los siguientes expedientes. Primero, orden del día 123 de ley, aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia, creación, expediente 4534 de 2020. Segundo, orden del día 219 de ley, ley 26.815 de manejo del fuego, modificación sobre el lapso mínimo de años que garanticen la recuperación y restauración de las superficies incendiadas, expediente 5.222 de 2020. Tercero, orden del día 254 de ley, garantizar la formación integral en ambiente con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático para las personas que se desempeñen en la función pública, expediente 90 del Senado 2020 y otros. Cuarto, proyecto de ley venido en revisión sobre mensaje 79-2020 y proyecto de ley de presupuesto general de la Administración Nacional para el ejercicio fiscal del año 2021, expediente 92 de Jefatura de Gabinete de Ministros de 2020. El artículo segundo es de forma. Gracias, secretario. Se informa que en la reunión de labor parlamentaria se acordó tratar en primer término la orden del día 268 sobre aceptación de las modificaciones al presupuesto. Sírvanse a expresar su asentimiento. Positivo. Se invita seguidamente a las señoras y señores diputados y al público presente a ponerse de pie a fin de guardar un minuto de silencio en homenaje a los 40 tripulantes fallecidos en el Ara San Juan. 44, está mal escrito acá. Gracias. 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 Gracias por ver el video 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 Muchas gracias Vamos al segmento Cuestiones de privilegio Tengo seis cuestiones de privilegio pedida Para una cuestión de privilegio tiene la palabra La señora diputada Brenda Austin Muchas gracias señor presidente La cuestión de privilegio que vengo a presentar Es para el presidente de la Cámara de Diputados Que en este momento está presente virtualmente En virtud de la responsabilidad Que le confiere El reglamento de la Cámara de Diputados En cuanto A la obligación Y la responsabilidad de conceder Los giros de los proyectos Que son ingresados Ante esta Cámara Como bien sabemos Todos los diputados y diputadas Que estamos aquí Nos rige En nuestra labor El reglamento de la Cámara de Diputados Un reglamento Que además está al amparo De la Constitución Nacional Y una suerte de disposiciones Que permiten Reglar el normal funcionamiento De esta Cámara Es para decirlo con claridad Nuestra regla de juego Es nuestra propia Constitución Para establecer el modo La forma y las reglas En las cuales nos vamos a regir Mire señor presidente La razón por la que vengo a presentar Esta cuestión de privilegio Es porque abiertamente Aviesamente Y de manera absolutamente irregular Se ha vulnerado Lo que establece El reglamento En cuanto al otorgamiento De los giros De los proyectos En particular Estoy haciendo mención A un expediente De mi autoría Que es del año 2019 El expediente 3.951 De 2019 Que refiere A la prohibición Regulación de plásticos De un solo uso Un proyecto En el que muchos diputados A lo largo de este tiempo Nos han acompañado Para que podamos tratarlo Que lo comenzamos a hacer El año pasado Y fíjese Señor presidente Que nuestro reglamento Establece con claridad Los momentos En los cuales Se otorgan Estos giros Y las facultades Y quienes Pueden pedir La ampliación Cuando este proyecto Ingresó Allá por 2019 Le fueron conferidos El giro A dos comisiones Una La de recursos naturales Otra La de presupuesto Esos giros Fueron publicados En el boletín De asuntos centrados La herramienta Que formaliza Esos giros En el trámite Parlamentario Número 111 En el año 2019 También En el 20 de noviembre De 2019 Fue aprobado Por la Cámara El reglamento Dice Que es posible Pedir la ampliación De los giros 30 días después Hasta 30 días después De que Estos giros Han sido aprobados Por la Cámara Señor presidente Me animo a decir Que desde el 20 de noviembre De 2019 A la fecha Ha pasado Bastante más Que 30 días En segundo lugar Dice con claridad Ya no el reglamento Sino la misma resolución De presidencia El 21 de octubre De 1988 Que es la que rige Los cambios de giro Que estos Solo pueden proceder Que se admitirán Pedidos de cambio de giro En situaciones Y plazos Que se especifican Primero Dice lo de los 30 días Segundo dice Cuando lo pide El autor del proyecto Yo no he pedido Ningún cambio de giro Ni ampliación Cuando lo pidan Las comisiones Que consideren Que tienen competencia Tampoco ha ocurrido así La competencia de industria La presidencia De la comisión de industria Donde se ha girado No ha pedido El cambio de giro Tampoco Las comisiones Que tuvieron tratamiento En su momento Como lo es La de recursos naturales Es decir En una abierta Violación Al reglamento Y a las resoluciones Que rigen El funcionamiento De esta cámara Se decidió De manera arbitraria A ampliarle el giro Incluyendo la comisión De industria Una cosa más Presidente El reglamento Es muy claro De que estas son Las situaciones Ninguno de los extremos Ocurrieron Ni lo de los 30 días Ni la petición Ni del autor Ni de las comisiones Pero además El reglamento Dice Que cuando Las comisiones Ya han dictaminado Fenece Cualquier posibilidad De pedir ampliación De giro Y esto es algo Que ya ocurrió Días pasados En la comisión De recursos naturales En un esfuerzo En un trabajo conjunto Que hicimos Con diputados De distintos bloques Llegamos a un acuerdo Y dictaminamos Por unanimidad El día 6 De noviembre El día 14 Después de que Eso ya pasó Cuando el proyecto Estaba por entrar A tratamiento En la comisión De presupuesto A alguien Se le ocurrió Que podían cometer La picardía De pretender ampliar El giro De manera extemporánea Fuera de lo que Establece el reglamento Y en clara Violación a las disposiciones Que regulan Esta cámara Lamento muchísimo Tener que estar haciendo Esta petición De un giro Que es nulo Del que pedimos Se ha dejado sin efecto Se ha dejado sin efecto Más aún En una sesión Como la que venimos hoy A tratar temas Que nos competen Vinculados con el ambiente Muchas gracias Señor presidente Gracias diputada Cecilia Moró La diputada Moró Discúlpeme Me estaba pidiendo Una interrupción Sí, presidente Pero previo a eso La cuestión de privilegio Planteada será gerada De la comisión De asuntos constitucionales Para su consideración Diputada Moró Simplemente era una interrupción Para aclarar Que hay que cuidar El reglamento En todo momento La verdad La verdad Es que por nota El bloque Juntos por el cambio Pidió agregar el giro A la comisión De industria De la ley De etiquetado frontal Y así lo dispuso La cámara En este caso Daremos esa discusión Diputada A la comisión No, no, no Déjeme un minuto Presidente Y además Los acuerdos políticos Se cumplen Así como pidieron Recién De manera informal Diputada Que se constituyan Comisiones Para tal vez Esa discusión Se va a dar En el seno De la comisión De asuntos constitucionales No, laburen Si quieren laburar Las comisiones Tienen que laburar Una vez por semana Y durante 4 años No lo hicieron Diputada Tiene la palabra Para una cuestión De privilegio El diputado Álvaro de la Madrid No discutan Por favor Gracias presidente La cuestión De privilegio Que voy a plantear Está dirigida Contra el presidente De la cámara Que hoy no puede estar Por motivos De público Conocimiento Y se encuentra Ausente Y tiene que ver Con la poca Y nula Predisposición Que ha Llevado adelante En estos meses Para que el parlamento Funcione En plenitud De manera Presencial Como corresponde Voté En contra De las sesiones Virtuales Porque nunca Le creía Al gobierno Advertí En esta cámara Que esa medida Disculpe Diputado Diputado Moró No hay interrupciones En el segmento De las Cuestiones De privilegio Que termina No le doy No le doy Una interrupción Presidente Termine Diputado Su cuestión De privilegio La cuestión De privilegio Decía Tiene que ver Con la nula Predisposición Del presidente Para que la cámara Funcione Como corresponde En plenitud Sostenía Y decía Que nunca Le creía Al gobierno Que el mecanismo De las sesiones Virtuales No era Por sanidad Era una Cuestión Política Y era una Cuestión Política Para sacar Bajo este Mecanismo Las leyes Duras De negativo E inconmensurable Impacto Institucional Para que Cristina Kirchner Pudiera llevar Adelante Su cometido Se ha levantado La cuarentena Y el aislamiento No hay restricciones Para circular En el seno De la sociedad Está volviendo El colegio Habían vuelto Los casinos Primeros que nada Está volviendo A la normalidad Todo Volvió El fútbol Volvió El teatro Volvieron Los gimnasios Hasta misas Hay en el país De manera presencial Y nosotros Seguimos Funcionando Bajo la metodología Virtual Debemos Retomar La presencialidad Debemos Recuperar Las funciones Del parlamento Que han querido Inoperativizar Y desnaturalizar Menguando El rol Del parlamento Avasallando Y silenciando A la oposición Y a las voces Críticas Esto es una Farsa Yo No estoy En contra De la modernidad Y de la herramienta Pero esto No se puede Disociar De las manos En las cuales Está Mire Desde Juntos Por el Cambio Hemos planteado Durante todos Estos meses Que debíamos Recuperar La normalidad Presentamos Notas El 1 de septiembre Asistimos A la cámara Nos dijeron Que no estábamos Presentamos Notas Para que la sociedad Advierta Que lo representamos Y que no estábamos Dispuestos A votar Las leyes Importantes Bajo este Mecanismo Pero tuvimos Que votar Porque el presidente De la cámara Sigue de manera Obediente Las decisiones De la vicepresidente Que es quien manda Y quien gobierna Tuvimos que votar Un traje a medida De Cristóbal López Que se llamó Una moratoria Tuvimos que votar El presupuesto Ahora nos quieren Hacer votar El impuesto A la riqueza Y yo les digo Donde quieren terminar Esto quieren terminar Para que Cristina Pueda sacar La reforma judicial Y poner al procurador Que quiera Como mínimo Y si pueden seguir Van a intentar Seguir bajo este mecanismo Señor presidente No podemos permitir Esto más Los diputados nacionales Somos Trabajadores esenciales Debemos trabajar Como cualquiera Exigimos Normalizar El parlamento De la república Y si no Vamos a ir A la justicia Es una vergüenza Que tengamos Que ir a la justicia Para que el parlamento Funcione Como lo dispone La constitución nacional Muchas gracias Presidente La cuestión De privilegio Planteada Será girada A la comisión De asuntos Constitucionales Para su consideración Tiene la palabra El diputado Omar de Marchi Bueno Gracias Presidente Es para Plantear Una cuestión De privilegio Con clara procedencia Reglamentaria Y constitucional En contra Del señor Presidente De la nación Por el Uso Abusivo Que viene Realizando En el último Tiempo De una herramienta Que debiera ser De carácter Excepcional Como son Los decretos De necesidad Y urgencia El artículo 76 De la constitución Le prohíbe A este parlamento En forma Expresa La delegación De facultades Legislativas Establece Una excepción Que tiene que ver Con la emergencia Pública Y eso Se condice Con el artículo 99 Inciso 3 Del texto Constitucional Donde en forma Expresa Dice El poder Ejecutivo No podrá En ningún Caso Bajo pena De nulidad Absoluta E insanable Emitir Disposiciones De carácter Legislativo Y seguidamente El mismo Inciso Dice Solamente Cuando circunstancias Excepcionales Hicieran Imposible Seguir Los trámites Ordinarios Previstos Por esta Constitución Para la sanción De las leyes Y solamente En el último Tiempo Podría Triplicar Esta enumeración Pero solamente Tomando octubre Y lo que va De noviembre Se han emitido Decretos De necesidad Y urgencia Que tienen Que ver Con asuntos Ordinarios De trámite Legislativo Abusando Claramente De esta herramienta Que debiera Ser una herramienta Claramente Excepcional Como lo hemos Dicho Y se ha dictado Por ejemplo El decreto De necesidad Y urgencia 833 Del 20 Modificando La ley De emergencia Se ha dictado El 823 Del 20 Extendiendo Los pagos De ATP Se ha dictado Inclusive Al extremo El 847 Del 20 Aceptando La renuncia Del interventor Del Enargas Al extremo De que cuando Cometen errores En esa catarata De DNU Que dictan Todos los días Por otro DNU No corrigen Errores Materiales Como por ejemplo El 818 Del 20 O fijan Derechos De exportación A través Del 185 189 Y 790 Del 20 O generan Un programa De compensación En ámbitos De la agricultura Argentina O prorrogan Exención Para alguna Categoría De impuesto A las ganancias A través Del 188 Del 20 En fin Podría Estar Horas Mencionando Decretos Que no deberían ser Ni siquiera Decretos normales En muchos casos Alcanzaría Hasta con una Resolución Sin embargo Ordinarizan Una herramienta Excepcionalísima Para Transformar Al poder Ejecutivo En una Especie De imperio Que ya no Solamente Pretenden Manipular Al poder Judicial Sino que A su vez También Reemplazan A través De esta Herramienta Al propio Poder Legislativo Termino Presidente Haciendo Notar Este hecho No lo planteo Como una cuestión Meramente Reglamentaria Este es un Hecho Importante Y lo Grave Es que En este Parlamento Empezamos A naturalizar Todos los Días Cosas Que hasta Hace muy Poco Tiempo No hubiéramos Imaginado Que podían Suceder Y Este Dictado Permanente De DNU De clara Improcedencia Constitucional Responden A dos Motivos Básicos El primero Por supuesto Es el que Decíamos recién Que prefieren Trabajar a sola Firma Y no Someter Los asuntos Importantes A este Parlamento Pero en Lugar Y creo Todavía Mucho Más Grave Denota Una Enorme Improvisación Y rumbo Errático En la conducción Diaria De los Asuntos Del Gobierno Por lo tanto Reitero Que cuando Se haga El giro Correspondiente De esta Cuestión De privilegio Se le dé La importancia Que tiene Y no Quede solamente Como una Mención Más En una Sesión Legislativa De este Tiempo Gracias Presidente Gracias Diputado La cuestión De privilegio Planteada Será girada A la Comisión De asuntos Constitucionales Para su Consideración Tiene la palabra El diputado Waldo Wolf Gracias Presidente Esta cuestión De privilegio Contra el Presidente De la Cámara Y contra El Presidente De la Nación En la Misma Línea Con el Pedido Del Diputado Álvaro La Madrid Refiere A la Presencialidad De las Sesiones Tal cual Todos Lo sabemos Digo Nosotros Porque Vivimos En un Microclima El Artículo 14 Del Reglamento De la Cámara De Diputados Dice Taxativamente Permítame Ler Presidente Los Diputados No Constituirán Cámara Fuera De la Sala De Sala Sala Mayor Evidentemente Ya no Es Fuerza Mayor Abrir Los Casinos Hasta Está Abriendo El Casino De Buenos Aires Evidentemente No Es Fuerza Mayor Cada Uno De Los Argentinos Que Está Trabajando Hoy En Cada Uno De Sus Trabajos Pero Si es Fuerza Mayor Parecería Seguir Utilizando Este Mecanismo Este Artilugio Para No Tratar Tremas Trascendentes De 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 Pero Parece Que Además El Presidente De La Cámara Y El Presidente De La Nación Están Exentos Pasamos De La Aspo A Dispo Y Vemos Que Los Dos Han Tenido Que Mantener Algún Tipo de aislamiento porque ni ellos cumplen con los requisitos que nosotros tenemos que cumplir. Entonces, quiero pedirle al Presidente de la Cámara que empecemos a llamar las cosas por su nombre. Nosotros vivimos en un microclima, acá venimos, nos lavamos las manos, nos sentamos un metro y medio de distancia, ahora nuestras autoridades se juntan y se abrazan entre ellos y sacan fotos de manera casi burlona invitando a la ciudadanía que crea que nosotros somos una casta superior. Pero lo importante es recalcar por qué pasa esto. Pasa esto porque hay muchos actores de este instituto que es tan sagrado para el funcionamiento de la República que quieren esconder mucho de lo que estamos haciendo. Se está haciendo un ajuste salvaje contra los jubilados. A nosotros nos pasó el 14 y el 18 de diciembre del año 2017 venir acá y tener que tolerar las piedras que muchas veces vinieron de puertas abiertas desde acá adentro. Entonces, quiero pedirle al Presidente de la Cámara que por favor dé la cara y diga que todo esto es para sostenerlo y que se trate el terrible ajuste que se le va a hacer a la clase pasiva, a los jubilados de la Nación desde la casa de cada uno de los diputados, escondiéndose de la sociedad que pavorosamente ve como nosotros nos transformamos, no los que no estamos de acuerdo con escondernos en nuestras casas, en una casta especial que puede reunirse a la luz del día, que puede votar a escondidas y que puede hacer un ajuste disfrazado de una virtualidad que la Argentina ya no tiene. Nada más, señor Presidente. Gracias, diputado. La cuestión de privilegio planteada será girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su consideración. Tiene la palabra el diputado Nicolás del Caño. Gracias, Presidente. Sí, quería hacer una moción de privilegio contra la Ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires por las declaraciones brutales que realizó en el día de ayer. Vimos en un video donde señala y ataca a la docencia por ser de izquierda, como si fuera una policía ideológica a la Ministra de cuál es el pensamiento que tiene que tener la docencia. Dijo que cada vez más docentes provienen de los sectores populares que son cada vez más grandes. Los atacó por su edad, porque vienen de los sectores populares, porque son de izquierda. Bueno, ya no se sabe por qué más los podría atacar. Parece que está saliendo bien copiar a Bolsonaro. Esto es muy grave, Presidente, porque la docencia ha sido durante esta pandemia un ejemplo de cómo, a pesar de los salarios que se han devaluado, de las terribles condiciones, porque no se garantizó la conectividad ni los materiales, obviamente de los docentes ni tampoco de los alumnos, de las familias, que muchas de ellas no pudieron ni siquiera tener acceso. Y sin embargo se los ataca con estas declaraciones una funcionaria. Digo, esta es la muestra de que si tuviésemos, si fuese así, si la docencia fuese como esta funcionaria no tendríamos educación pública. Si los estudiantes fuesen como esta funcionaria no tendríamos educación pública porque son los docentes, la comunidad educativa, todo el pueblo argentino que ha luchado y ha sostenido la educación pública ante los permanentes ataques de los gobiernos y particularmente del gobierno, de la fuerza política a la que pertenece la Ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, ni hablar de este proyecto para que los estudiantes denuncien a los docentes por activismo político. Increíble, como si estuviésemos en la dictadura. Como si estuviésemos en la dictadura, Presidente. Pero ya lo hemos visto a esto. Quisieron poner a los padres también cuando fueron gobierno, quisieron en la provincia de Buenos Aires poner a los padres en contra de los docentes, ahora los estudiantes. Realmente, Presidente, quería plantear esta moción de privilegio y plantear claramente un desagravio a todas las trabajadoras, a los trabajadores de la educación, a la docencia, a los estudiantes. Que les quede claro que frente a estos ataques, lo único que hacen es fortalecer la lucha y la coherencia de la docencia. Y, por supuesto, desde la izquierda, porque también dijeron que cada vez era más de izquierda, bueno, orgullosos, orgullosos de que muchos de nuestros compañeros y compañeras son parte de los que todos los días se cargan la educación pública y de los que pelean, los que educan a nuestros hijos. Así que, Presidente, quería hacer esta moción de privilegio contra la Ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias, Presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Romina del Pla. Muchas gracias, señor Presidente. Bueno, en el mismo sentido, yo quiero presentar una moción de privilegio contra la Ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña. Quiero sumarme a la presentación que ya han hecho el legislador Gabriel Solano del Frente de Izquierda en la Legislatura de la Ciudad, exigiendo la renuncia de la Ministra. Y quiero sumarme a las declaraciones y pronunciamientos de la enorme cantidad de sindicatos, entre ellos ADEMIS, pero también los UTEPA multicolor y tantos otros que están repudiando estos dichos que van al hueso del ataque a la docencia y la educación pública que venimos soportando, gobierno tras gobierno, pero que tuvo y tiene una agudización especial en aquellas declaraciones del ex Presidente de los que caímos en la educación pública o ahora de la Ministra de la Ciudad, que lanza estas declaraciones no en cualquier momento, sino en un momento en el que se está presionando para regresar a clases presenciales cuando no hay condiciones para ello. Y cuando la docencia se revela y le estampa en la cara que son los gobiernos los responsables de este vaciamiento de la escuela pública. Y entonces cuando Soledad Cuña dice el problema de la docencia es que tiene una mala formación porque los institutos ingresan cada vez estudiantes de más edad que han fracasado en otras tareas. ¿Cuál es la crítica? Me pregunto. En primer lugar ya sabemos que quieren liquidar los institutos de formación de la ciudad para crear la UNICABA. Han fracasado por la enorme movilización popular de los docentes, de los estudiantes, de los institutos en defensa de ellos. Al igual hubo que defender los institutos en todo el país porque estaban siendo atacados justamente vaciándolos. todos, pero los gobiernos todos, como dije la semana pasada cuando me tocó abordar este tema, todos los gobiernos pretenden descargar sobre los estudiantes el resultado de la crisis educativa que no es más que el resultado de la crisis económica y social de sus gobiernos. Y entonces, vuelvo al tema, ¿cuál sería el problema de que una persona que haya sido despedida de sus empleos decida que va a estudiar y que va a estudiar para ser docente? ¿Cuál sería el elemento para criticar? ¿Cuál es el problema si es una persona que proviene de la clase trabajadora? Los dichos de la Ministra son extremadamente clasistas y le quiero recordar que la enorme mayoría de los docentes provenimos de la clase trabajadora. Porque, quiero decirles, ¿quién integrante de la burguesía va a dejar su salud física y mental en una tarea que se paga de manera absolutamente miserable? Ninguno de estos tecnócratas que se la pasan dando consejos tiene la menor idea de lo que significa trabajar dos y tres cargos para poder llegar a fin de mes. No tienen ni idea, pero tampoco tienen ni idea de lo maravilloso que es desarrollar la tarea docente que a pesar de todas las penurias desarrollamos con todo orgullo. Y les voy a contar mi caso. Yo sería una de las fracasadas, teóricamente, de la Ministra Soledad Acuña, ¿por qué? Porque ingresé a la Universidad de Buenos Aires con un empleo precario, pensando en otro tipo de carrera, en una carrera de investigación. Pero cuando perdí mi empleo precario, en el cual durante muchos años vendí café en un mercado mayorista de verduras como la enorme mayoría de la juventud de este país, que no tiene otra que trabajos precarios, decidí ingresar a la docencia todavía como estudiante. Una vez que puse el pie en un aula no me quise ir más. No me quise ir aún mientras estoy acá ocupando esta banca de diputada porque estoy ligada intrínsecamente al destino de la clase a la que pertenezco, de la cual estoy orgullosa y del cual la Ministra cree que puede hacer una crítica. Así que reivindico a cada una de las, los y les estudiantes que en el momento de la vida que sea, deciden ingresar a un instituto de formación docente para dedicar su vida a la maravillosa tarea de enseñar. Y esa maravillosa tarea no va a ser empeñada, ni va a ser empañada por ninguno de estos funcionarios que lo que deben hacer es dejar esos puestos de una buena vez y dejar que de la educación nos encarguemos los trabajadores de la educación, los padres y los estudiantes. Muchas gracias. Gracias, diputada. La cuestión de privilegio planteada será girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su consideración. La última cuestión de privilegio que tengo es para el diputado Germán Martínez. Gracias, señor Presidente. Bueno, me parece que queda claro que esta cuestión de privilegio es contra los integrantes de Juntos por el Cambio que se dirigieron recién al recinto previamente, con un claro intento, que no es la primera vez lamentablemente, de denostar sistemáticamente la tarea de esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Lo digo porque denostan la tarea que realizamos cuando, por ejemplo, nos referimos despectivamente y con adjetivos absolutamente impropios al Presidente de la Cámara de Diputados. Porque yo puedo tener diferencia con cualquier diputado o diputada, pero que aquí se diga que el Presidente de la Cámara actúa aviesamente en las atribuciones que le corresponden de administración, del reglamento, me parece que realmente una actitud que no corresponde para nosotros. Y nosotros estamos orgullosos del Presidente de la Cámara y lo decimos claramente. Y además el Presidente de la Cámara es Presidente de la Cámara porque nosotros nos ponemos de acuerdo. Cuando criticamos al Presidente de la Cámara, en algún lugar también nos estamos criticando a nosotros mismos. En segundo lugar, me parece que también denostamos la tarea del Congreso de la Nación y específicamente de esta Cámara de Diputados cuando criticamos el protocolo de sesiones remotas que también nosotros hemos aprobado y que está vigente hasta el 30 de noviembre por acuerdo de los Presidentes de los bloques en el ámbito de labor parlamentaria. Y que muchos de los que estamos aquí trabajamos y mucho en el ámbito de la Comisión de Modernización Parlamentaria y también en el ámbito de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos para que tengamos este protocolo hoy vigente. Porque también eso lo voy a decir en nombre de mi bloque. Nosotros en este momento tenemos 3 integrantes de nuestro bloque que no pueden asistir a esta sesión y que van a estar en algunos casos conectados en forma remota porque están en este momento contagiados por el COVID. Dos de Catamarca y un compañero de Santiago del Estero. Y en ese sentido, les voy a hacer un contrafáctico. ¿Cómo podrían ellos participar de esta sesión si nosotros hoy no tuviéramos el protocolo de sesiones remotas activado? Me parece que es importante que nosotros veamos eso. Y mírense a ustedes mismos también, porque ustedes son 92 de 116 y hay un montón de ustedes, de su bloque, que están en este momento presentes a través de las pantallas que aquí nos comunican. Cuando nosotros denostamos el protocolo de sesiones remotas, también estamos hablando de ellos, de los que no pueden venir acá por distancia, por transporte, por cuidarse porque son personal de riesgo. En tercer lugar, Presidente, también tenemos que decirlo con claridad, hacemos declaraciones muchas veces aquí adentro, que son parte del juego obviamente parlamentario que existe, pero después vamos a pasos perdidos y hablamos con la prensa y no hacemos más que hablar en contra del Congreso y de esta Cámara de Diputados. Y me parece que ahí no estamos a nosotros mismos afectando. Y lo último, Presidente, también estamos creando un clima no muy positivo para la sesión que viene. Y no me cabe la menor duda de lo que se hizo en este momento, está perfectamente planificado por el principal bloque de la oposición. Porque están tratando de generar un clima en una sesión donde vamos a intentar avanzar y legislar sobre un tema muy importante para los argentinos. Quiero decir solamente, Presidente, hoy es 17 de noviembre, para nosotros es un día especial, es un día en el cual nosotros reivindicamos la militancia política, somos militantes políticos y cierro con esto, hace 3 días, hace 3 días, hace 3 días, el 14 de noviembre nosotros recordamos, Diputado Iglesias, nosotros recordamos, ¿sabe a quién? A John William Cook. El 14 de noviembre recordábamos el nacimiento de John William Cook. Y ¿sabe lo que dijo? Dijo en un momento que la antipolítica, la despolitización, es la continuidad del antiperonismo por otros medios. Cuando ustedes están denostando a la política, no están haciendo otra cosa que hablar en contra del movimiento nacional y popular más importante de este país. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado. La cuestión del privilegio planteada será girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su consideración. Diputado Negri, ¿me está pidiendo la palabra? Ahora, silencio, por favor, silencio, por favor. Diputado, le pido silencio. Le pido, diputado, diputado, le voy a dar la palabra al Diputado Negri, le voy a dar la palabra al Diputado Negri. Diputado Negri, tiene la palabra. Señor Presidente, no acostumbro a hacer cuestiones de privilegio. Me veo obligado, no por una cuestión personal con el colega, pero va dirigida a él. Porque ni nosotros hacemos antipolítica, ni nosotros estamos negando haber consentido la situación de anormalidad que la pandemia trajo, pero también es cierto que llega el tiempo de la anormalidad. Y eso es lo que se ha dicho y lo que se ha reclamado. En segundo lugar, quiero decir, señor Presidente, que para el caso de los colegas de cualquier bloque que por la situación de pandemia han tenido imposibilidad de estar presente y que lo han hecho remotamente en forma mixta, no es válido el ejemplo que se ha puesto para poner una cuestión de privilegio, porque cuando retornemos vencido el ASPO, que es el motivo por el que adherimos nosotros desde esta Cámara con una resolución a la normalidad, puede estar enfermo cualquier colega, ojalá que ninguno, como ocurrió siempre en esta Cámara, y tenían licencia por enfermedad, no ocurrió a cualquiera, y la Cámara no se paró solo por eso, y no había tampoco sesiones remotas. Entonces, carece de toda legitimidad esa argumentación. Y finalmente, quiero decirle que nosotros no armamos, no planificamos, ni damos golpes por atrás, nosotros conversamos y discutimos de frente, gustar, no gustar. Pero quiero decir que no vamos a repetir la lección que sí nosotros tuvimos durante cuatro años. Teníamos 20 cuestiones de privilegio por sesión, teníamos 30 apartamentos de reglamento por sesión, y guarda con decir que no, porque no era desde las bancas, se iban al humo del Presidente de la Cámara, saltaban, porque decía que se le impedía el nombre de la democracia, la palabra. Nosotros no hemos planificado, o sea, hay cuestiones de privilegio, porque queremos debatir lo que se va a debatir hoy, porque no tenemos nada que esconder, porque tenemos sanas diferencias, porque tenemos una visión distinta de cómo resolver los problemas de la Argentina, porque nos hacemos cargo del pasado, pero ustedes siempre están llegando, no tienen nada que ver con lo que ocurrió en la Argentina, y así no hay solución. Así que no se den por agraviado, no tenemos treta, no mandamos hablar de escondida, aceptamos las reglas de labor parlamentaria, si decimos que no hay apartamiento, no pedimos apartamiento, ni mandamos de escondida a nadie para que lo pida. Actuamos con franqueza y de frente. Nada más, Presidente. Gracias, Diputado. Para un apartamento de reglamento, tiene la palabra el Diputado Emiliano Giacobitti. Hola, gracias, señor Presidente. Quiero pedir un apartamento de reglamento para pedir una moción de preferencia. El 18 de agosto de este año, presentamos con varios legisladores, incluso de otros bloques, un proyecto que tiene como objetivo que los trabajadores puedan descontar del impuesto a las ganancias lo que gastan en una canasta de artículos básicos necesarios para poder aprovechar la educación que reciben. Básicamente, la educación pública. Esto habla de los gastos de un curso de idioma, los gastos de la conectividad, los gastos de una computadora, los materiales de estudio. Las cosas básicas que todos sabemos que, por más que vayamos a la escuela primaria, secundaria o a la universidad pública, le hacen falta una familia de trabajadores. Digo que es un impuesto para generar un descuento para los trabajadores porque le ponemos un tope en la propuesta para que solamente lo puedan deducir quienes cobran entre 55 y 145 mil pesos netos, que de por sí no tendrían que pagar el impuesto a las ganancias, pero que como este impuesto tiene los mínimos completamente desactualizados, hoy lo terminan pagando los trabajadores. Particularmente, el proyecto tiene muchas argumentaciones, creo que básicamente el fondo de la cuestión es entender a la educación como una inversión y no como un gasto, pero a medida que vamos militando este proyecto nos vamos cruzando con distintas personas. Yo quiero contar la historia de una, que es la historia de Norma, que es de Chubut. El viernes pasado, como todos los viernes, hablamos con familias que nos cuentan sus experiencias para poder incorporarle algunas cosas al proyecto. Y Norma tiene 53 años. Recién hablábamos de la docencia, bueno, Norma hace 28 años que es docente, tiene 3 hijos, uno va a la primaria, otro va a la universidad pública, los otros van a la universidad pública, uno en Tandil, otro en Horavarría, uno estudia ciencias y gestión de la computación y otro en medicina, por eso por la carga horaria no pueden trabajar. Y Norma es docente hace 28 años y el único sostén de familia. Porque su marido no consigue trabajo, es trabajador informal, pero no consigue trabajo. Ella cobra, que en noviembre cobró el sueldo de septiembre, cobra en promedio con la antigüedad y con todos los premios 110.000 pesos por mes. Ahora, recibe de su salario aproximadamente un 70%. ¿Por qué? Porque el resto, el Estado decide que se le descuente porque para el Estado Norma tiene ganancia. Y me parece que nosotros tenemos que entender que no es solamente injusto que a Norma se le descuente ese impuesto, sino que es una mala recaudación o una mala manera de recaudar para el Estado. Diputado, se puede ir redondeando. Sí, claro. Porque el Estado está recaudando mal, porque el Estado le está sacando un poquito hoy a Norma y eso hace que Norma o no pueda pagar el transporte de sus hijos o no puedan pagarle los materiales de estudios. Ni siquiera estoy hablando de si tiene que pagar alguna institución privada, porque estos son todos casos de la universidad pública y de la escuela pública. Si nosotros no entendemos que estamos en una pandemia, que los países del mundo que salieron de lo único similar que tenemos a la pandemia, que son las guerras, lo que hicieron fue triplicar el presupuesto en educación, nos vamos a estar equivocando. Nosotros, cobrándoles este impuesto, las ganancias a los trabajadores, estamos haciendo que ellos se tengan que privar de poder darles herramientas para educarse a sus hijos. Y eso, a futuro, no solamente son peores contribuyentes, por lo tanto, es una mala manera de recaudar el impuesto para el Estado, sino que aparte... Son jóvenes que caen en el delito. Sí, Presidente, pero hoy que es una sesión donde vamos a hablar de riqueza y de trabajadores, me parece importante. Pero por eso, como es una sesión muy larga, hemos tenido un acuerdo en labor parlamentaria para intentar respetar los tiempos. Estos trabajadores tienen que pagar ese impuesto y por eso yo creo que es importante que pidamos una... o que votemos una cuestión de preferencia, con dictamen, para que lo podamos discutir, para que lo podamos discutir con tiempo. Pero me parece que a los trabajadores como norma se les acaba el tiempo porque sus hijos no pueden aprovechar la educación pública que hoy el Estado le está brindando. Así que quiero pedir que se trate esa moción de preferencia y que sea nominal. Señora diputada y señores diputados, se los voy a decir por única vez en lo que va del día. Hemos intentado tener un acuerdo de labor parlamentaria en donde lo que he pedido expresamente a todos los presidentes del bloque, que hablen con sus diputados para respetar el tiempo. Es maratónica esta sesión. Si no respetamos el tiempo, tenemos 24 horas de sesión. Entonces, a partir de este momento, el que no respeta el tiempo le corto la palabra. Vamos a pasar a votar el apartamento del reglamento a fin de incluir en el temario de esta sesión el expediente que propone el diputado Giacobiti. Se requieren las tres cuartas partes de los votos que se emitan. ¿Qué requiere votación nominal, diputado? Bueno, está requiriendo la votación nominal. Le vamos a dar la votación nominal al diputado. Tiempo. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Anzaloni, Pablo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Sentido de su voto, diputado? Negativo. 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 Cornejo. Gracias por ver el video. 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 Es negativo, pero... Es negativo. Es negativo. Es negativo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. González. González, josefina. González, josefina. Negativo. Negativo. Gracias, diputada. Diputado. Diputado Gutiérrez, Carlos. Carlos. El diputado Carlos Gutiérrez. ausente a la hora de votar. El diputado Marcelo Coining. Bueno, no puedo todavía. Presidente, pido la palabra. ¿Quién está pidiendo la palabra? Mabel Caparrós. Sí, diputada Caparrós. Sí, es para aclarar el sentido de mi voto. Mi voto es negativo, Presidente. Muchas gracias. Sí, pero tuve un error con el sistema. Así que mi voto es negativo, Presidente. Perfecto. Presidente, diputado Carlos Gutiérrez. Sí, diputado Gutiérrez. Sí, presidente. Sí, Carlos Gutiérrez, presidente. Mi voto es negativo, pero voté por BPD. Me aceptó el voto, pero a su vez no me podía. La verdad es no tirar, cosa que yo ya manifesté en la anterior sesión respecto del desmitirio de los micrófonos cuando se trata de esta situación que usted está canalizando en este momento, Presidente. Mi voto es negativo. Gracias, diputado. Presidente. Sí, presidente. Sí, García de Luca. Sí, diputado. Para manifestar mi voto positivo, Presidente. Gracias, diputado. Diputado Marcelo Coening. Diputado Marcelo Coen. Ausente a la hora de votar. Diputado Jorge Lacoste. Diputado Jorge Lacoste. Ausente a la hora de votar. Diputada Mónica Macha. Bueno, sí. Presidente, diputado Lacoste. Sí, diputado. El sentido de su voto, diputado. Me mutean. El sentido de su voto, diputado. 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 El sentido de su voto, diputado. Y corta. El sentido de su voto, diputado. Afirmativo o negativo, diputado. Afirmativo, Presidente. Estoy en el anexo, pero mutean el micrófono desde ahí. Gracias. Gracias. La diputada Mónica Macha. A ver, los que tienen el micrófono abierto, ciérrenlo, por favor. La diputada Mónica Macha, ausente a la hora de votar. La diputada Mónica Macha. Marti Arena, José Luis. Mi voto es negativo, señor presidente. Voto negativo del diputado Marti Arena. Martí. Marta Rosa. Ahora Morales. Martínez, María Rosa. Negativo, Presidente. Gracias. Gracias, diputada. Morales Gorler y Victoria. Presidente. Soy muy buena. Mucha. Sí, diputada. El sentido de su voto, diputada. Ya la nombré dos veces y no estaba. ¿Me puede decir cuál es el sentido de su voto? Presidente, soy Mónica Macha. ¿Sí? ¿Cuál es el sentido de su voto, diputada? Voto negativo. Voto negativo. Sí, ya está anotado, diputada. La diputada Morales Gorleri. No, pero es una cosa... Ausente a la hora de votar. Graciela Navarro. Gracias, diputada. Sí, negativo su voto, diputada. María Luján Rey. Diputada María Luján Rey. Ausente a la hora de votar. Diputada Gisela Skaglia. Diputada Skaglia. Gisela. Ausente a la hora de votar. Diputada Romina Urgic. Diputada Boric. Ausente a la hora de votar. Señor Presidente, soy el diputado Marcelo Cali Sentido de su voto, Marcelo Cali Lo tiraría a la mierda Presidente, el diputado Jerry le habla Jerry de Tucumán Sí, diputado Tenía problemas con la conexión Ah, perdón, disculpe Diputado Eduardo Valdés Negativo, presidente Diputada Fernanda Vallejos ¿Qué se escuchó? Negativo, presidente Diputado Zetlin Negativo, presidente Diputada Jutrovic Carolina Negativo, presidente Tiene la palabra la diputada Morales Borledi Afirmativo, presidente Tiene la palabra la diputada María Luján Rey Afirmativo, diputada Ok Bueno Vamos a ver cómo resultó la votación Cecilia, la diputada Cecilia Moró tiene la palabra Presidente Presidente, el diputado Cisneros me dice que quiere aclarar el sentido de su voto Que le tomó mal el voto Diputado Cisneros, el sentido de su voto es Diputado Cisneros, ¿me puede decir cuál es el sentido de su voto? Listo, damos por cerrada la votación Tiene la palabra el secretario Zegniul Tiene que cantar la votación 115 afirmativos 124 negativos 3 son abstenciones Me pide la palabra la diputada Luján Penato Señor presidente Tenemos por delante una sesión que hemos estipulado Durará unas 23 horas Una sesión que todavía no hemos comenzado a analizar su temario Le voy a pedir a mis compañeras y compañeros secretarios parlamentarios de los bloques Que tomen nota de los diputados que tienen este problema de conexión Para que lo llamen uno por uno Para que intentemos que de ahora en adelante las próximas votaciones se puedan resolver rápido Y en segundo lugar, presidente El protocolo señala que cuando un diputado no votó Pero está en el Webex Tiene que ser llamado dos veces Y después ser considerado ausente Una vez que es considerado ausente Está considerado ausente No puede ser que a los 10 minutos aparezcan Y pidan la palabra Porque la verdad desordenan la sesión Nuestra obligación es estar atentos a la sesión Si se perdió la oportunidad de votar Nos llamaron dos veces Está cumplido el protocolo Corresponde considerar ausente Gracias, presidente Espero tenga toda la suerte del mundo, diputada En que le hagan caso Suerte que yo no tengo El expediente resultado negativo Tiene la palabra la diputada Dolores Martínez Gracias, señor presidente Vengo a poner en consideración de este cuerpo Una moción de orden en los términos del artículo 127, inciso 10 A los fines de solicitar el apartamiento De lo que prescribe el reglamento Y tratar de manera urgente o especial El expediente 6035 de 2020 Proyecto de resolución para citar al señor Ministro de Salud Doctor Ginés González García Para que en el marco del artículo 71 de la Constitución Nacional Y el artículo 204 del reglamento de esta Cámara Informe de manera verbal ante este recinto Cuestiones relacionadas Principalmente a la administración de la pandemia Específicamente en lo que parecen aparentes compras masivas de vacuna De diverso origen y estado de desarrollo Sobre los errores en los conteos de test En resultados de test En homogeneización de carga Por otro lado es importante conocer El impacto de las campañas educativas Y de difusión de información Evaluar su efectividad Es primordial para pensar en los efectos Que pueda tener una segunda ola Como la que hoy afecta al hemisferio norte En este sentido, Presidente Una explicación de los protocolos Para acompañar el regreso urgente a clases presenciales Algo que en los países de Europa Es considerado esencial Y se evalúa como un error El cierre de escuelas Durante la primera ola de la pandemia La verdad, queremos escuchar al Ministro Y saber qué piensa y qué planifica al respecto Además, Presidente Que informe cómo se han visto afectadas por la pandemia Otras áreas importantes de la salud pública Como el calendario de vacunación obligatorio Los servicios de salud mental Salud sexual Control de enfermedades no transmisibles Y en caso de haberse visto afectadas Cuáles son los esfuerzos que está llevando adelante El Ministerio para su regularización Con esto termino, Presidente Estamos a punto de cumplir Un año afectados por la pandemia del COVID-19 Con aciertos y desaciertos El Ejecutivo en el marco de las nueve emergencias Y en el marco de la pandemia Pudo tomar decisiones Y de hecho emitió 61 decretos de necesidad de urgencia De los cuales 44 ya fueron validados por este Congreso Ahora, eso no quita Que tenga la suma del poder Y que se desentienda De cómo funciona el sistema político en Argentina Que es de pesos y contrapesos Y que entonces ya tuvo suficientemente de tiempo El Ministro para venir a informar este Congreso Pero lo hizo solamente dos veces Y desde la última pasaron 231 días Por eso le pido a este cuerpo A todos los bloques políticos Que ante la situación más grave Que afecta a nuestro país Acompañemos este pedido Hoy Argentina ocupa los primeros lugares En el ranking mundial de casos positivos En términos absolutos Con casi 1.200.000 Y pronto estaremos Ya cierro Y pronto estaremos Entre los 5 países Entre muertes acumuladas por millón Esto es un pedido de transparencia Y rendición de cuentas Diputada Ante el Congreso Termine por favor Le voy a cortar la palabra Ante la ciudadanía Necesitamos que el Ministro Venga a darle confianza A nuestra sociedad Gracias Presidente ¿Se va a votar el apartamento Del reglamento? Sí, diputada Pido por favor Que sea votación nominal Muchas gracias Así se hará, diputada Sí, diputada ¿Qué es lo que necesita? Gracias Presidente Espero que tengan la misma energía Para cortar a todo el mundo Y para hablar a todo el mundo Intento tenerla Bueno, sí Pero el tomo conmigo Me la van a gastar en 24 horas Escúcheme Presidente Una cosa No, digo Haciendo Entendiendo que lo que expresó El Presidente Del bloque De Juntos por el Cambio La Secretaria Parlamentaria Estamos todos en el espíritu De que esta sesión Transcurra De la manera que tiene que transcurrir Y que no estamos queriendo interrumpir Y que no estamos queriendo alargar Ni nada por el estilo Sabemos que necesitan Tres cuartos Para tener un apartamento De reglamento Sabemos que no se va a conseguir Si el voto De la primera minoría Va a ser en contra La diputada Tiene todo el derecho De pedirlo Yo lo que les pido Es un llamado a la reflexión Cada una de estas votaciones Tarda 20 minutos Como la que acaba de transcurrir Vamos a tener 20 minutos En esta votación Le pido a la señora diputada Y a los señores autoridades Del bloque De Juntos por el Cambio Que por favor Nos pongamos de acuerdo En que podamos hacer La votación a mano alzada Sabemos que no van a estar A los tres cuartos Gracias presidente Hay una propuesta De la diputada Cerruti A la Diputada A la bancada A la bancada A ver el diputado El voto acá no tiene la palabra Gracias presidente No sé si es factible Que en el sentido Del voto a mano alzada Se pueda tener en cuenta La manera en la que cada uno Votó Este proyecto de ley Digamos Este proyecto de apartamento De reglamento Sin la necesidad De ir A una votación nominal No diputado La votación Es nominal O a mano alzada Hay un pedido De la diputada Cerruti A la diputada Dolores Martínez Si accede O no A que la votación En lugar de sea nominal Sea por signo Diputada Moró Tiene la palabra Sí Simplemente ¿Qué problema tiene Diputada Iglesias? No dialogue Diputada Simplemente para pedir Y aclarar El sentido De nuestro voto Nuestro bloque No acompaña Este apartamento Del reglamento Con lo cual Numéricamente Es imposible El número Que necesita Le pido A los presidentes De bloque El presidente Del interbloque A Mario Negro El presidente Del interbloque De Juntos por el Cambio Que evaluemos La votación A mano alzada Porque el número No está Gracias Diputada Tiene la palabra El diputado Mario Negri No Habiendo aclarado La diputada Preopinante De que El bloque Del oficialismo No quiere acompañar Que venga el ministro En ese caso Vamos a obviar Previa autorización Que me ha dado La diputada Requirente No es que la esté Desautorizando Y de paso Les dejo un mensaje Un gestito De idea Tengan algunos Similar Ustedes Alguna vez Gracias Gracias diputado Vamos a votar A mano alzada El apartamento Del reglamento A fin de incluir El temario En esta sección El que ha sido Expresado Por la diputada Dolores Martínez Se requieren Las tres cuartas Parte De los votos Que se emitan Se vota Resulta negativo El apartamento Para un ¿Qué pasa? Para un Apartamiento De reglamento Tiene la palabra El diputado Fernando Iglesias Gracias señor Presidente Señor presidente Nosotros No tiramos Piedras Nosotros No robamos Lapiceras Nosotros No arrebatamos Micrófonos Nosotros No consideramos Que cuando Se critica La política Se nos critica Solo a nosotros Porque no creemos Ser toda la política Sino una parte De la política Los que creen Ser toda la política Son los totalitarios Los totalitarios Que creen Ser toda la política Toda la patria Todo el pueblo Y todo el país Nosotros No creemos Esto señor presidente Queremos ser una parte Y como una parte De la política Que somos Cuando ocasionalmente Muy ocasionalmente El gobierno A cargo Hace algo bien Queremos apoyarlo Por eso Yo estoy pidiendo Apartamiento De reglamento Para votar El proyecto 6092 Del diputado Burjail Y de varios De Juntos por el Cambio Que declara Su beneplácito Por el voto De respaldo Del gobierno Nacional Al informe Presentado Por la alta Comisionada Del consejo De derechos humanos De la ONU Michelle Bachelet Sobre La situación De los derechos humanos En Venezuela Y estamos seguros De que el bloque oficialista Estará muy contento De apoyar A la decisión Sabiamente tomada Por el canciller Solá Y particularmente Estoy seguro Que el diputado Valdés Que el otro día Tuvo un inconveniente En la reunión De relaciones internacionales Y tuvo que levantar La sesión A pasar a cuarto intermedio Sin fijar Como explica el reglamento Sin fijar Cuando era la reanudación Ese lamentable inconveniente Estoy seguro Que el diputado Que el diputado Valdés Estará feliz De apoyar La decisión De la cancillería De su canciller Y del oficialismo A favor De reconocer Y de condenar Los infames delitos Cometidos Por la dictadura De Maduro En Venezuela Y que también Describió La resolución Tomada Por nuestro representante En las Naciones Unidas Con respecto a la votación Como estoy seguro Que el bloque oficialista Va a acompañar Esta moción De su canciller Le pido A la diputada Que está a cargo De coordinarlo Que anuncie El voto favorable Así nos evitamos La votación nominal En el caso De que no sea así Iremos a votación nominal Gracias señor presidente Tiene la palabra La diputada Moró Gracias presidente Acompañamos A nuestro gobierno A nuestro canciller No acompañamos La moción presentada Por el diputado Fernando Iglesias Gracias Vamos a pasar A votar nominalmente Sabiendo diputado Que no existe El número Usted requiere Nuevamente La votación nominal Le agradezco Diputado La de predisposición Se va a votar Tiempo La de predisposición La de predisposición La de predisposición La de predisposición Le agradezco La de predisposición La de predisposición La de predisposición La de predisposición ¿Me pide la palabra la diputada Camaño? ¿Diputada Camaño usted me estaba pidiendo la palabra? Sí, Presidente. Sí, le estoy pidiendo la palabra. Presidente, le pedí la palabra para una moción de orden. Yo estoy de este lado de la sesión porque soy una persona de riesgo, soy inmunosuprimida. De hecho, ya transcurrí mi primer COVID y en este momento, por ejemplo, estoy con hisopado. Digo esto, señor Presidente, porque mi deseo más grande es estar en ese recinto, como todos comprenderán. Quedaría por volver a la normalidad, porque todos los argentinos y el planeta puedan volver a la normalidad. Me cuesta muchísimo trabajo, señor Presidente, seguir la sesión desde la computadora. Yo pedí una moción de orden. Me cuesta mucho trabajo seguir la sesión desde la computadora, Presidente. Si usted me permite, ¿podemos terminar esta votación y usted pide la moción de orden? Sí, Presidente, porque quiero colaborar para que usted presida con tranquilidad, porque mucho me temo que se va a ir con un infarto esta tarde. Parece, no es tanto, diputada. Terminemos la votación y después le doy la palabra, diputada. Gracias. Tiempo. Tiempo. ¿Cuántos diputados no tienen registrado su voto? Trece diputados no tienen registrado su voto. Angelini y Federico, ¿puede expresar el sentido de su voto? Federico Angelini, diputado Angelini, ausente a la hora de votar. Pablo Anzaloni. Pablo Anzaloni, ausente a la hora de votar. Aida Ayala. Diputada Aida Ayala, ausente a la hora de votar. Diputado Martín Berón Garay. Diputado Berón Garay, ausente a la hora de votar. Diputado Esteban Bogdanich. Bogdanich, Esteban Bogdanich. Sí, señor. Negación, presidente. Gracias, diputado. Diputado Graciela Camaño. Me voy a tener de votar. Gracias, diputada. Diputado Alfredo Cornejo. Diputado Cornejo, ausente a la hora de votar. Diputada Frade. Diputada Frade, ausente a la hora de votar. Diputado Marti Arena. Mi voto es negativo, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Medina. Diputada Medina Gladys. Diputada Gladys Medina. Ausente a la hora de votar. Diputado Marcelo Rego. Afirmativo, presidente. Gracias. Diputado Ramón José Luis. Diputado Ramón José Luis. Ausente a la hora de votar. ¿Se requieren las tres cuartas partes de los votos que se emitan? Vamos a esperar. 109 afirmativos, 133 negativos, 2 abstenciones. Para la última apartamiento, tiene la palabra... Ah, discúlpeme, tiene razón. La diputada Graciela Camaño quería hacer una moción de orden. Le decía, presidente, lo difícil que es seguir la sesión remota y que muchas veces eso no forma parte de lo que uno quiere, sino de lo que uno puede. Me siento cada vez que hay sesión con muchísima humildad a tolerar, muchas veces desde un lugar hostil, ver de qué manera se desarrolla la sesión adentro del recinto. Me pareciera ser que quienes están adentro del recinto, que por cierto es una metodología que hemos elegido entre todos, porque a la hora de elegir esta metodología nadie propuso una mejor. Y cuando se votaron los protocolos, se los votó con la totalidad de los votos de la Cámara. O sea, estamos sesionando porque en democracia, la casa de la democracia, funciona conforme a las mayorías. Digo, presidente, entonces, se hace muy difícil seguir la sesión. Nunca ocurrió esto. Yo no sé por qué le están haciendo a usted este semejante desbarajuste en la sesión. Me parece que deberíamos tener todos la humildad de aceptar que no tenemos que tratar en serio de sacarnos ventaja, que tenemos un temario, que hasta aquí hemos tenido una metodología de funcionamiento. Yo no voy a votar favorablemente todas las cuestiones del temario y, de hecho, seré muy crítica para alguno de los temas. La moción concreta que quiero hacer, presidente, es que vayamos al temario de la sesión especial que se ha pedido. Que seamos respetuosos de nuestra palabra. Es lo único que tenemos. Lo único que tenemos es nuestra palabra. Amén de la representatividad. No son tiempos sencillos. La sociedad está pasando peripecies. No son tiempos sencillos. No son tiempos de chicanas ni de ventaja para ninguno de los lados. Así que, presidente, la moción es ordenemos la sesión conforme a lo que hacemos habitualmente, que es las cuestiones de privilegios, si hay algún homenaje, y luego comencemos con los temas. Porque es muy difícil, presidente, esta diferenciación que tenemos entre quienes tienen la posibilidad de hablar desde el recinto y quienes no somos dueños de nuestra palabra. Porque la palabra de los que estamos de manera remota depende de un funcionario de la Cámara. depende de que de algún modo le hagamos llegar a usted algo que le permita visualizarnos. Así que, en mérito al respeto que nos debemos como seres humanos, dejémonos, abandonemos toda esta posición de dilación que estamos haciendo, adentrémonos a los temas y seamos respetuosos, presidente. Presidente, ya nos va a dar tiempo los temas de que se tratan para ser picantes y dejar nuestras ideas. La moción concreta es que vayamos a los temas, presidente. Diputada, tiene la palabra la diputada de los Penatos. Le quiero decir que lo único que queda es un apartamento de la diputada Beatriz Ávila. Y yo entiendo lo que usted me dice. No creo, diputada, que me lo hagan a mí. Le soy absolutamente franca, franco. No creo que me lo hagan a mí. Lo que yo le pido a los señores diputados que están presentes y remotos, que a la hora de las votaciones tengan la atención debida, porque si no, lo único que hacen es generarle a aquellos que están presentes y esperando su voto, generarle una pérdida de tiempo importante. Tiene la palabra la diputada de los Penatos. Señor presidente, estamos siguiendo una sesión tal como fue acordada en la labor parlamentaria. Todas las cuestiones de privilegio, todos los apartamientos de reglamento fueron anunciados en la labor parlamentaria. Aquí nadie está dilatando nada. Y por otra parte, no se puede faltar a la verdad. Hubieron sesiones con 20 o más apartamientos de reglamento. Hubieron sesiones con más de 40 cuestiones de privilegio, cuando nosotros éramos oficialismos. Y los escuchamos y los respetamos, porque es el derecho que les otorga el reglamento y que nos otorga a nosotros también el reglamento. Estamos cumpliendo. Yo la verdad creo que la propuesta de la diputada Camaño, primero va en contra de un acuerdo de labor. Segundo, va a dejar a la diputada Ávila sin plantear un apartamiento que correctamente pidió donde tenía que pedirlo. Así que nosotros nos oponemos a esa moción, pedimos que se respete el acuerdo de la labor parlamentaria, que la diputada Ávila haga su apartamiento y después pasamos al temario tal como estaba programado. Muchas gracias. Gracias, diputada. Le pido a la diputada Camaño, si lo considera pertinente, si puede retirar su moción. Así le damos la palabra a la diputada Ávila, terminamos con este segmento y arrancamos con la sesión. Sí, presidente. Yo estoy tratando de colaborar, no de obstruir. Y la verdad es que esta rémora del pasado en esta situación donde no estamos bajo las mismas circunstancias, no es válida. Le agradezco mucho, diputada. Tiene la palabra la diputada Beatriz Ávila. Gracias, presidente. Voy a ser muy breve. Pido este apartamento de reglamento con moción de preferencias a que el 31 de agosto pasado presenté con otros diputados nacionales una iniciativa que fue impulsada y es impulsada por la Asociación de Periodistas Argentinos, APERA, y que trata concretamente de instituir el día 6 de noviembre de cada año como el día nacional de la remuneración del primer izamiento de la bandera argentina en las Islas Malvinas, a cumplirse este año, 200 años de ese importante e histórico acontecimiento. La gesta de Malvinas y la defensa de la soberanía es una prioridad de todos los gobiernos argentinos, sin distinción de banderías políticas. Este es un tema que ya habíamos tratado ya en labor parlamentaria, pero lo quiero hacer público porque me parece que es muy importante poder visibilizar lo que significa Malvinas para los argentinos. Todavía sigue siendo una herida abierta la última guerra de la Argentina en el siglo XX, pero sobre todo visibilizar el coraje de nuestros héroes de Malvinas, veteranos, muchos de ellos que todavía están con vida y con el que tuve oportunidad de hablar. Señor Presidente, quisiera que este tema tan importante, al conmemorar este día 6 de noviembre, en donde casi todo el país se recordó esta fecha, pueda ser tratado. Si no es en esta sesión, pido, Presidente, que sea tratada para la próxima, porque me parece de vital importancia poder homenajear el coraje de nuestros héroes veteranos que no solamente tuvieron que pasar la guerra de Malvinas del 92, sino luego la indiferencia de toda una sociedad cuando volvieron de esa guerra, y me parece sumamente injusto. Así que creo que poder instalar esta fecha en el calendario, que no significa un día no laborable, sino para visibilizar y para que las nuevas generaciones conozcan todos sobre lo que es Malvinas, me permito presentarlos, hay otros diputados de otras bancadas que también han presentado proyectos similares, hemos tenido contacto con los diputados de Tierra del Fuego, hemos tenido contacto con los veteranos de guerras, con enfermeras que estuvieron acompañando a nuestros soldados, y me parece sumamente importante que este proyecto pueda ser aprobado sin ningún tipo de banderías políticas. Las Malvinas todavía sigue siendo una herida abierta para todos los argentinos, y estoy segurísima que a través de la vía diplomática vamos a conseguir que vuelva a ser argentino como lo han sido siempre. Nada más, señor Presidente. Gracias, Diputada. Sobre el tema, Diputada Cristina Alvaro Rodríguez. Gracias, Presidente. Yo creo que en el sentido del apartamiento que plantea la diputada Beatriz Ávila, en el entendimiento de que Malvinas es una causa de todos, es una causa argentina, que nuestro gobierno, con la estructuración del cumplimiento de la ley que aquí votamos, conformó la comisión para esta causa, y los 200 años del izamiento de la bandera en Malvinas también se celebró, no sólo en la Quinta de Olivos con un izamiento, sino en distintos puntos de las 24 provincias argentinas en consonancia. Aceptamos la propuesta de la incorporación en la próxima sesión, y por eso nosotros no acompañamos hoy el apartamiento, pero sí el compromiso del bloque del Frente de Todos de la incorporación en la próxima sesión. Gracias, Diputada. Se va a votar el apartamiento del reglamento del tema planteado por la Diputada Beatriz Ávila. Resulta negativo el apartamiento, y que quede constancia que el bloque del Frente de Todos toma el compromiso político de que en la próxima sesión sea tratado el tema de la Diputada Ávila. ¿Así está bien, Diputada? No, por favor. En consideración el dictamen de la Comisión de Presupuestos y Hacienda por el que se aceptan las modificaciones introducidas por el Honorable Senado al Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional para el ejercicio 2021, orden del día 268. Tiene la palabra el diputado Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuestos. Gracias, presidente. Bueno, efectivamente, la Comisión de Presupuestos se reunió ayer y en la reunión consideramos este problema que se planteó en el Senado al momento de tratar el presupuesto y un error material que ha asumido la Secretaría de Hacienda a través de una nota que nos remitiera a ambas cámaras respecto de la omisión, de la emisión de una cantidad de planillas complementarias, todas ellas con detalles de obras que fueron en realidad incorporadas en el extenso tratamiento que tuvimos el día que tratamos el presupuesto, pero que no alteran para nada el contenido de lo que nosotros hemos tratado. Tanto es así que el miembro informante en el Senado y el presidente del bloque oficialista resaltaron expresamente que el Senado no modificaba absolutamente nada respecto de la sanción realizada por esta Cámara de Diputados, sino que a los fines de cumplir con el sistema de sanción y formación de leyes establecido en la Constitución hacía falta esta ratificación a través de la incorporación de estas planillas complementarias. Hemos explicado esto ayer, se emitió dictamen en la Comisión de Presupuestos y venimos a pedir formalmente la aprobación por parte de este honorable cuerpo. Aclaro que también el diputado Pastori solicitó una aclaración particular respecto al artículo 13 que establece la vigencia del Fondo Nacional del Incentivo Docente creado por Ley 25053 y sus modificaciones por el término de un año. Si eso implicaba la instalación de un impuesto, la respuesta es negativa. Esto figura al solo efecto de poder asignarle los fondos y de esta forma poder transferir lo que corresponde a cada provincia. Si no, no se podría, ya que en la reglamentación anterior estaba vigente hasta el 2020. En mérito a la brevedad y tratando de recuperar tiempo, solicito a esta honorable Cámara la aprobación de la remisión del Senado, que no es otra cosa que la ratificación de lo que hemos aprobado en esta Cámara de Diputados. Gracias, señora Presidenta. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Pastori que comparte el tiempo con el diputado Juan Manuel López. Diputado Pastori, en uso de la palabra. Gracias, diputado Pastori. Gracias, diputado Pastori. Muchas gracias, diputado Pastori. Sí. Muchas gracias, diputado Pastori. Bueno, también yendo al grano, en orden a ganar tiempo, vamos a abstenernos en la votación, ya que en el tratamiento de esta ley de presupuesto 2021, en su momento también la posición del interbloque fue la abstención en general. Por lo tanto, también nos abstenemos a esta modificación o a este agregado o a esta corrección que viene del Senado. Quiero agradecer la aclaración que recién hizo el presidente de la comisión, el diputado Heller, ante una pregunta que le hicimos en el día de ayer en comisión y que ha quedado perfectamente claro, entonces, que no se trata de reimplantar o de reestablecer el impuesto llamado Fondo Nacional de Incentivo Docente que fue derogado en el año 2000, sino de posibilitar la prosecución de las transferencias que la Nación hace a las provincias para que puedan complementar de esta manera el salario docente. Y por último, Presidenta, aclarar también que en este tratamiento que estamos teniendo en este momento, hay también una fe de ratas, pero en este caso que proviene del Senado, ya que en el dictamen que ha venido o en el proyecto que ha venido con la sanción del Senado, también se trasluntó un error en el artículo segundo, en donde omitieron consignar las cifras correspondientes a los recursos de capital y a los recursos totales cuando hacía mención al cálculo de recursos. Es decir que el Senado ahora tuvo sí que hacer una fe de ratas, con lo cual esto también forma parte de este tratamiento que estamos teniendo en este momento. Bueno, dicho esto, Presidenta, dejamos entonces clara la abstención de nuestro bloque. Gracias, Diputado Pastori. Tiene la palabra el Diputado Juan Manuel López. Gracias, Presidenta. Es para adelantar el voto negativo del bloque de la coalición cívica. Las razones las dio el 28 de octubre cuando se trató el presupuesto la diputada Paula Oliveto por este bloque. La Argentina no está para chicanas ni para comentarios que tengan que ver con sacar réditos políticos, así que vamos a ser muy prudentes y muy breves. Solamente decir que en esa oportunidad ningún miembro de nuestro bloque votó el artículo 11, que era el artículo de las planillas. Muchas lamentamos esta situación de un presupuesto que va y viene de una Cámara a la otra y donde no queda claro, más allá de lo que dijo el miembro informante del oficialismo, quién tuvo la falla. Y bueno, es un presupuesto que como también se dijo en su oportunidad, es lo último que resalto, que creaba impuestos. Así que por esas razones y por las que presó el 28 de octubre la diputada Oliveto, vamos a votar en contra del proyecto de presupuesto. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Del Caño. Gracias, Presidente. Para ratificar, como ya lo hicimos en la sesión donde se trató el presupuesto, nuestro voto negativo por tratarse de un presupuesto de ajuste y quiero además ratificarlo doblemente luego de la publicación de esta reunión del Ministro Guzmán con empresarios, los principales empresarios de la Argentina, donde dijo que el déficit fiscal estipulado en el presupuesto que es del 4,5 sería aún menor, es decir, alrededor del 3,8, 3,9 estaría dispuesto a aceptar, ya que el Fondo Monetario exigiría el 3% del déficit. Sabemos que eso lo van a pagar los trabajadores y el pueblo, por eso ratificamos aún más nuestro voto negativo a un presupuesto de ajuste. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Diputado. Se va a votar el dictamen de la Comisión de Presupuestos y Hacienda por el que se aceptan las modificaciones introducidas por el Honorable Senado al Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional para el Ejercicio 2021, orden del día número 268, sírvanse marcar su voto. Tiempo. La Comisión de Presupuestos 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 Presidente 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 Sí Presidente Sí Diputado Gonzalo Sí, Diputado Voto por afirmativo Sí Diputado, a partir de este momento Vamos a tomar su voto afirmativo Pero vamos a intentar Que en el momento de votar Todos estén atentos Así no perdemos más tiempo Diputado Sarguini Ausente a la hora de votar Diputado Jorge Vara Diputado Jorge Vara Ausente a la hora de votar Diputado Waldo Wolf Diputado Waldo Wolf Diputado Waldo Wolf Ausente a la hora de votar Se cierra la votación Las dos diputadas que me vinieron a hablar Tanto Dolores Martínez Como Brenda Austin Como no se puede modificar Mecánicamente Ya les iba a anunciar Que si son tan amables De mandar una nota Para cambiar el sentido De su voto Si quieren hacerlo Públicamente Sí, señor Presidente Como es de costumbre Solicitarle que se rectifique El voto Que por un error involuntario Consigné de modo equivocado Para que se consigne la abstención Perfecto Diputado Dolores Martínez En el mismo sentido En el mismo sentido En el mismo sentido En esta votación Que estamos llevando adelante 139 afirmativos 20 negativos 83 abstenciones Resulta Afirmativa Se comunicará Al Poder Ejecutivo Illumipidenses En consideración En general El dictamen de mayoría De la comisión de presupuesto De hacienda recaído en el proyecto de ley por el que se crea un aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia, orden del día número 123. Tiene la palabra el diputado Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuestos y autor del proyecto, creo. Gracias, señor presidente. Mire, en primer lugar, y en función de esta mención que usted acaba de hacer, quiero empezar agradeciéndole al presidente de nuestro bloque, del Frente de Todos, al diputado Máximo Kirchner, que me pidió que me hiciera cargo de trabajar en la elaboración de este proyecto. Y debo decir, además, que siento que no soy el autor porque ha sido el bloque el que ha trabajado. En realidad hemos tenido un problema porque no se puede aceptar más que la firma de 15 y en realidad lo hubieran querido firmar los 117, pero el reglamento no lo permite. Pero a lo largo de todo este tiempo que este proyecto estuvo en elaboración, diputadas y diputados de nuestro espacio y de otros espacios, han colaborado, han hecho aportes, nos han ido permitiendo, a mi juicio, mejorar el contenido del proyecto que ahora estamos poniendo a consideración y que ya tiene dictamen de la Comisión de Presupuestos. Hecha esta primera aclaración, quiero empezar por el nombre de este proyecto, porque no es un nombre casual. Aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia. Y en un subtítulo, aporte solidario, extraordinario y por única vez vinculado a los patrimonios de las personas humanas. Es decir, con un intento de sintetizar en un par de títulos los alcances y el objetivo que tiene este proyecto. Este proyecto no es un proyecto que va contra nadie y esto es una cosa que es imprescindible, que la planteemos desde el primer momento. Esto no está pensado contra personas determinadas. Esto no es una confrontación entre los que más tienen y los que menos tienen. Es al contrario y por eso le hemos incluido el sentido de solidario y por eso le hemos incluido el sentido de extraordinario. Porque estamos frente a una situación de emergencia, que es lo que le da la situación de excepcionalidad, de extraordinario. Y es por única vez, porque se pretende, con sustento en los principios constitucionales de solidaridad, alcanzar a aquellas personas que son titulares de grandes fortunas, personas humanas que son titulares de grandes fortunas, de manera que la solidaridad se expresa en la cantidad de personas que en el otro extremo serán las beneficiarias de este aporte solidario y que podrán, a través de él, como dice el propio título, morigerar los efectos de la pandemia que estamos sufriendo. No hace falta extenderse demasiado para explicar lo extraordinario del caso, lo infrecuente. Entonces, esperemos que pasen otra vez por lo menos 100 años para que la humanidad tenga que enfrentarse a una situación como esta. En el análisis que hemos hecho y en el proyecto que hemos presentado, no podemos dejar de tener en cuenta tampoco la situación de partida. Entre 2015 y 2019, señor Presidente, los ingresos tributarios y los ingresos de la seguridad social de la Nación disminuyeron 3,1 puntos porcentuales del PBI. Centralmente, como consecuencia de decisiones que tomó el Gobierno anterior, de reducir los gravámenes sobre sectores de elevada capacidad contributiva. Concretamente, la suspensión o eliminación o reducción de la impuesta a los bienes personales es solamente un ejemplo de ello. El gasto primario en ese periodo retrocedió 5,4 puntos, produciendo un fuerte ajuste de partidas que son críticas y que lo hemos vivido y lo hemos visto para la salud de la economía, para el bienestar de las familias. Y simultáneamente, en el mismo periodo, los intereses de la deuda aumentaron 2 puntos porcentuales del PBI. Llegaron a representar 3,4% del PBI, mientras que en el año 2021 solo representarán 1,5% del PBI gracias a la exitosa negociación que tuvimos con los acreedores privados. Hay que decir que ya se comenzó a revertir esta situación de debilidad de los ingresos. Gracias a las modificaciones impositivas de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, los ingresos han crecido un 1,5% del PBI por estas medidas, incluidos los menores ingresos por moratoria, pero no alcanzan. También quiero decir que hay otras noticias que nos alegran y que nos hacen tener optimismo mirando el futuro. Ayer el INDEC publicó una noticia respecto de la utilización de capacidad instalada en la industria en septiembre del 2020. ¿Sabe qué, señor Presidente? En septiembre del 2020, con todavía las consecuencias de la pandemia, la utilización de la capacidad instalada en la industria se ubicó en el 60,8%, nivel superior al del mismo mes de 2019, en el que se había registrado un 57,7%. Es decir, la situación económica heredada desde el punto de vista de la situación de la industria era peor que la situación que hoy tiene la industria, a pesar de las consecuencias que ha tenido que atravesar como producto de la pandemia. Los esfuerzos que se han hecho para enfrentar esta situación de pandemia sanitaria son enormes, pero siempre falta más. El costo fiscal directo del paquete de ayuda por la pandemia a hogares y empresas ha llegado a 4,9% del PBI. Más de un 2% del PBI en inyección de créditos y garantías. Más un 2% en inyección de créditos y de garantías. Es un esfuerzo importantísimo, dadas las características y la situación de la Argentina y las 9 emergencias con las que nos enfrentamos aún antes de la pandemia. Ese 4,9% se puede comparar con el 1% promedio de los países de bajos ingresos, con el 3,1% de los emergentes y con el 8,9% de los desarrollados, según información que nos brindaron los funcionarios del Ministerio de Economía cuando tratamos el presupuesto. Desde la CEPAL nos advierten que los mecanismos tradicionales de recaudación tributaria se han visto severamente afectados por la caída de la actividad y que es preciso, mientras se corrigen los problemas estructurales, adoptar medidas de emergencia. La secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcenas, acaba de decir que una situación excepcional requiere respuestas excepcionales. Y en una presentación que realizó esta semana en las jornadas monetarias del Banco Central que se están desarrollando en la que mencionó que para mantener la política fiscal expansiva se requiere de un marco de sostenibilidad centrado en los ingresos. Y dijo, textual, hay que fortalecer la recaudación tributaria, sobre todo el impuesto a la renta de las personas físicas, de las corporaciones, extender el alcance de los impuestos sobre el patrimonio y la propiedad, y a la economía digital, una de las grandes ganadoras de esta pandemia. Podría yo hacer innumerables citas al respecto de este tipo de cuestiones. Muchos de aquellos que están en desacuerdo con este proyecto de aporte solidario sostienen que lo que se necesitan son menos impuestos. Y les vuelvo a recordar, el que estamos tratando es un aporte extraordinario a las fortunas personales. Y les vuelvo a decir, sin ninguna duda, que los impuestos son esenciales para poder sostener un gasto público de calidad y en la medida que se necesita. Nosotros no somos hinchas del déficit fiscal. Es mentira. Lo que somos es enemigos del ajuste. El déficit fiscal hay que resolverlo con crecimiento de los ingresos y no con ajustes que afectan la calidad de vida de la población. En la Argentina, como en toda la región de América Latina, los impuestos que se cobran son más bajos que los que se cobran en la Organización para el Crecimiento y Desarrollo Económico, en la OCDE, es decir, en los países centrales. Y le voy a dar una serie de datos rápidos que la propia Alicia Bárcenas expresó en estas jornadas a las que hice referencia. En el año 2018, la recaudación de impuestos sobre la renta en la región de América Latina y el Caribe fue de 6.3% del PBI. En los países de la OCDE, el 11.6%. Las contribuciones sociales llegaron al 4% en la región, 9,1% en los países de la OCDE. Los impuestos sobre la propiedad, 0,8% en nuestra región, 1,9% en los países centrales. En las nóminas salariales del sector público, 0,2% en el caso de los países de América Latina, 0,4% en la OCDE. En los únicos impuestos importantes en los que la región está por encima de la OCDE, son los impuestos indirectos, el IVA. 11,5% contra 10,5% del PBI, es decir, en los impuestos regresivos. Eso es lo que hay que modificar. Eso es lo que tenemos que cambiar para, en un futuro, cuando pasemos a discutir la reforma impositiva. En este proyecto que estamos tratando, como hemos dicho, planteamos la necesidad de generar un aporte extraordinario, excepcional y de carácter obligatorio para poder morigerar esos efectos de la pandemia. Se ha planteado, además, que para que no haya ningún tipo de duda, los fondos que se recauden se destinen a fines absolutamente establecidos. Hay allí un 20% para gastos de medicamentos, particularmente vacunas, un hecho fundamental que está en discusión. Otro 20% para subsidiar a las pymes, un sector productivo que está sufriendo un efecto de pinzas por los efectos de la crisis que viene de arrastre y por todos los efectos de la crisis que se está atravesando. Un 20% para el programa integral de becas PROGRESAR, gestionado en el ámbito del Ministerio de Educación. Un 15% para el Fondo de Integración Sociourbana, es decir, para ayudar al desarrollo y la mejora de las condiciones de vida de los habitantes de los barrios populares. Y un 25% para el desarrollo de un programa vinculado a la explotación de hidrocarburos, en especial gas, para resolver un problema crónico que tiene la Argentina en la materia, que no sólo ayudará a mejorar la situación cambiaria del equilibrio cambiario necesario para reducir las importaciones a realizar, sino que permitirá que el gas natural llegue a millones de familias que hoy no lo tienen, y eso también tiene que ver con la salud y con la mejora de las condiciones de vida. Se nos ha dicho que hay quienes tendrán que vender sus bienes para poder hacer frente a este aporte. Es falso de toda falsedad. Señor Presidente, según lo que nos ha dicho la AFIP, estarían alcanzados por este aporte menos de 10.000 personas. El número es 9.200 y pico, pero como hay que presentar una nueva declaración jurada y eso puede haber tenido algún cambio, vamos a decir un número redondo, menos de 10.000 personas. Este número es equivalente al 0,8% del total de contribuyentes que presentaron declaración jurada sobre el impuesto a los bienes personales en diciembre del 2019. Y escúcheme bien, al 0,02% de la población total de la Argentina. ¿Cómo me pueden venir a decir que las pymes están alcanzadas? Que no hay 9.000 personas en la Argentina, 9.000 personas cuya riqueza está por encima según sus propias declaraciones, tomando los bienes a los valores que lo han declarado, en el caso de los valores inmuebles, a los valores fiscales y demás, que no tienen 200 millones de pesos de base. Entonces, es una falacia querer decir que esto va a afectar a las pymes o que va a afectar a la producción. Déjeme decirle también que de acuerdo a la información disponible y según lo que nos ha dicho la AFIP, el 42% del total de los bienes declarados por los contribuyentes potencialmente alcanzados son activos y bienes dolarizados. Y de ese 42%, el 92% está declarado en el exterior. ¿Qué lejos está de que pueda estar afectando alguna actividad productiva? Déjeme decirle que según los relevamientos que hemos hecho, por ejemplo, los activos rurales de aquellos que entre los 9.000 alcanzables tienen activos rurales, representan en promedio el 2,4% de sus bienes declarados. Pero mire qué casualidad, sus activos monetarios y financieros son en promedio 25 veces lo que tendrían que pagar de aporte en la medida que esta ley sea sancionada. Tienen en promedio liquidez 25 veces superior al aporte que les correspondería según la escala. Está previsto que aporten quienes tienen ingresos propios declarados por encima de 200 millones, con una escala que comienza en el 2% y que llega al 3,5% para quienes superan los 3.000. Hay una tasa adicional por los bienes en el exterior que recarga para cada una de las categorías un 50%. Pero aquellos que tienen bienes en el exterior, si repatrían el 30% de sus tenencias financieras, no le pedimos que repatrían las tenencias físicas, inmobiliarias, etc. Si repatrían el 30% de las tenencias financieras que declararon tener, la alícuota diferencial se elimina para todo el conjunto de los bienes declarados en el exterior. Muchos de los que blanquearon, señor Presidente, muchos de los que blanquearon en su oportunidad, dejaron la plata afuera, dejaron la plata afuera, no la trajeron. Ahora tienen la oportunidad de traer esa plata que blanquearon, ingresarla al país, ayudar a mejorar la situación de nuestro país en cuanto a las reservas de las que tanto se hablan y de esa manera también quedar exentos de pagar esa alícuota diferencial. Quiero decirle, Presidente, en ánimo a ajustarme lo más posible al tiempo disponible, que es escaso para expresar en un proyecto de esta magnitud. Es como la televisión, el tiempo es tirano. Es como la televisión esto, el tiempo es tirano. Sí, pero veo que en la televisión cuando el tema es interesante le dan un poco más de tiempo a uno. Lo estoy dando. No, me lo está sacando porque me lo está interrumpiendo, pero no importa, no importa. Gracias, Presidente. Mire, déjeme decirle que nuestra expectativa, según los cálculos que hizo la AFIP, es que se van a recaudar más de 300 mil millones de pesos. Creo que esto va a crecer un poquito porque al haber casi la mitad en el exterior en valores dolarizados, simplemente porque lo que varió el tipo de cambio oficial desde diciembre hasta acá, esos valores pueden incrementar, si estamos hablando que pueden ser 320, 325 mil millones de pesos, lo que se puede recaudar de manera estimada. Déjeme decirle también que 252 personas de esas 9 mil y pico aportarían el 50% del total de lo que pensamos recaudar. Entonces, tengamos un poquito de sentido común. Dejémonos de mirar para los costados y de decir que vaya a saber de qué se trata. Mire, Presidente, voy a terminar con una cita. Una cita de una publicación. La Fundación Mediterránea tiene una publicación que se llama Yeral. En su número 42 del 16 de octubre de este año, de hace poquito, publicó una nota referida a este aporte. Hace una serie de observaciones sobre el principio de retroactividad, de confiscatoriedad, etc. Pero mira, hay un párrafo donde dicen la verdad. Dicen la verdad. Se lo voy a leer. Pero más allá de los importantes argumentos micro contrarios al impuesto que se quiere aprobar, lo más importante de la discusión tiene que ver con la señal que generaría tal impuesto de ser aprobado. Señal sobre qué y hacia quiénes, se pregunta la publicación. Hacia todas las empresas y personas que aún no tienen claro el actual rumbo económico y político de la Argentina. Rumbo respecto a la alineación política internacional del país. Sobre la relación entre el poder ejecutivo y el poder judicial. Sobre el respeto al derecho a la propiedad privada. Sobre la forma en que se determinan los precios en ciertos sectores económicos. Entre otras preocupaciones existentes y que afectan la seguridad jurídica para hacer negocios en el país. Ahí está la verdad. Lo que les duele es el ejemplo. No el importe. El importe es... Mire, si alguien tiene 200 millones y pasa a tener 196, seguro que no le va a cambiar la vida. No quieren aceptar el precedente de que el Estado, a través de su representación, en este caso de quienes somos legisladores, legisle, estableciendo que es legítimo y sobre todo en una situación de emergencia y de excepcionalidad, solicitar un aporte extraordinario para atender a los que están sufriendo, a los que menos tienen, a los que tienen necesidades insatisfechas. Es de estricta justicia y por eso esperamos que este proyecto tenga hoy la media sanción que merece. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. He hecho mi aporte a este aporte. Cuatro minutos. Tiene la palabra el diputado Láspina. Gracias, presidente. Bueno, voy a empezar haciendo algunas consideraciones respecto a cuestiones de técnica tributaria para después meterme más de lleno en cuestiones que creo tienen que ver con el fondo, de la discusión política de este impuesto, que creo que es lo que nos debería preocupar más hoy en el debate en este recinto. Lo primero que tenemos que considerar es que la emergencia no habilita a violentar la Constitución Nacional. Los principios de la Constitución Nacional son básicamente la base del progreso social y material de nuestro país y por tanto deben ser respetados en cualquier circunstancia independientemente de quienes afecten. Y este impuesto básicamente violenta el principio de no confiscatoriedad del artículo 17 de la Constitución y el de razonabilidad en la tributación, el artículo 28 de la Constitución Nacional. opera como una doble imposición respecto al impuesto que hoy ya rige de bienes personales. Básicamente estamos hablando del mismo sujeto imponible, la misma base imponible y una sobrealícuota respecto a esa base imponible. Es confiscatorio, básicamente porque si uno toma como antecedente el fallo Candy, se considera confiscatorio cuando existe una absorción por parte del Estado de una porción sustancial de la renta o de la propiedad. En un mundo de tasa cero, ni hablar este año donde todos los activos han caído y donde la rentabilidad empresaria ha colapsado, el aporte llega en activos hasta el 7,5 en el caso de la alícuota máxima con activos en el exterior. Es decir, una alícuota absolutamente confiscatoria que seguramente va a gatillar una avalancha de juicios en los estrados judiciales. El alcance del impuesto también es algo que debemos destacar. Se graban activos que alientan el ahorro nacional, a diferencia de bienes personales donde los títulos públicos, el ahorro de los argentinos volcados a financiar las actividades del Estado están exentos, acá se graban. Se graban los depósitos, fundamentalmente se graban los campos, los bienes rurales y los activos empresarios. Es decir, es un impuesto a la inversión en la Argentina, independientemente de a quiénes o a quién alcance. Se dijo algo de la liquidez. Llegan muchos casos, mucha evidencia anecdótica de empresarios que se encuentran alcanzados por este impuesto, empresarios pymes, se habla de 9.000, 12.000, y no sabemos cuántos de esos son empresarios realmente pymes o dueños de campos. Una empresa en el conurbano bonaerense que haya tenido una inversión en un galpón, dos o tres tornos, un tractor o lo que fuere, seguramente alcanza la base imponible, el mínimo no imponible de este impuesto. Y cuando tenga que pagar el impuesto no sabemos primero si no va a estar fundido después de una pandemia y de seis meses de cuarentena que fue la más profunda y extensa del mundo, como lo dicen todas las publicaciones especializadas. ¿Cuál es la lógica económica de subir impuestos en el medio de una recesión? Se habla de no al ajuste, es la misma inconsistencia conceptual de cuando se critica la deuda, el endeudamiento y no se quiere bajar el déficit fiscal. Se le llama no ajuste cuando hay que subir impuestos, este gobierno desde que asumió ha subido doce impuestos, lleva no sé cuántos meses en el gobierno y lo único que ha hecho fundamentalmente, además de obviamente asistir en la pandemia que es una cuestión que han hecho todos los países en el marco de necesidad, ha subido doce impuestos en el país más gravoso del planeta como después voy a hablar. ¿Cuál es la lógica de pegarle un tiro en el pie de los empresarios que tienen que empujar el carro a la salida de esta enorme recesión que se ha gatillado en la Argentina por la pandemia? Que digámoslo de paso ha tenido la cuarentena más dura del planeta y por tanto tiene una de las caídas del nivel de actividad más altas del planeta también, doce por ciento este año según incluso estimaciones oficiales. Quiero referirme a la lógica política de este impuesto por un minuto. Ya dije antes hay que cumplir la constitución en cualquier escenario no importa si la constitución nacional afecta a una persona a mil o a muchos más si esa persona que afecta en la cual se violan sus derechos es el más rico o el más pobre de la Argentina. Los derechos de la constitución los principios de la constitución deben ser respetados independientemente de la condición patrimonial del ciudadano argentino que se ve afectado porque las mayorías circunstanciales no habilitan a violentar derechos constitucionales el Estado de Derecho está por encima de las mayorías circunstanciales en la Argentina porque si no estamos a un paso del fascismo del autoritarismo donde una minoría una mayoría circunstancial impone a la fuerza coercitivamente a una minoría violentando sus derechos y no me refiero a pagar un impuesto sino aplicar derechos que violan la constitución nacional cuidar la constitución nacional el respeto a la constitución nacional tiene que ser parte central del debate de este parlamento por más que esto esté ahora afectando quizás a los más ricos aunque como dije antes no necesariamente a alguien que uno podría calificar como rico como dije antes hablando de una empresa que tenga un galpón un tractor y dos o tres tornos en una pyme del conurbano bonaerense yo no creo en las ideologías creo que las ideologías le han hecho mucho daño a la humanidad el comunismo el fascismo en el siglo pasado han generado violencia muertes pero si creo en las ideas y creo que este impuesto que nació inspirado allá hace varios meses cuando empezaba la pandemia y aparecía que se necesitaban muchos recursos fiscales después el gobierno echó mano al balance del banco central para financiar una gran expansión del gasto público que era necesaria en el medio de la pandemia hoy muchos meses después cuando el gobierno nos habla de que la vacuna está por llegar estamos debatiendo a fin de año este impuesto de emergencia es como si la emergencia hubiera transcurrido durante toda la pandemia y ahora estamos al final de la pandemia o por lo menos más cerca de la vacuna discutiendo esta realidad en un mundo donde los países compiten para traer inversiones nosotros nos damos el lujo de crearnos impuestos los argentinos necesitan que seamos creativos en crear riqueza empleo no impuestos ya se crearon 12 se aumentaron 12 impuestos en lo que va de esta gestión de gobierno tenemos 165 impuestos y este sería el 166 y se aplica en el país más gravoso del planeta según el banco mundial Argentina tiene hace más de 10 años una calificación impositiva igual a cero ocupa el ranking 189 entre 190 países analizados y tiene una carga tributaria formal sobre el sector corporativo del 106% en la gestión anterior del presidente Macri esa baja esa carga fiscal bajó de 137 a 106% iba en la dirección correcta pero no se llegó a seguir reduciéndolo entonces en este contexto en el país más gravoso de la tierra se nos ocurre inventar un impuesto nuevo que se promete por única vez en un país que ha vivido de emergencia en emergencia desde el 2012 para acá se han prorrogado la emergencia económica hoy tenemos más de 10 emergencias sancionadas por este congreso Latinoamérica mientras que Argentina ocupa el lugar 189 entre 190 países al fondo de la tabla Latinoamérica tiene una carga impositiva promedio del 47% Argentina como dije tiene la más alta de Latinoamérica 106 Brasil 65% Venezuela 75% están ahí también al fondo de la tabla no por casualidad son los 3 países que comparten el podio de una recesión yo diría de una hiper recesión que lleva más de 10 años una depresión económica que lleva más de 10 años cuando escucho las comparaciones con el resto del mundo con Estados Unidos las recomendaciones de organismos internacionales la verdad me resultan bastante graciosas es como si yo quisiera jugar al tenis como Novak Djokovic y empezara por pegarle un pelotazo al juez de línea hagamos las cosas bien que hace Djokovic para jugar al tenis no lo que hizo mal y acá estamos haciendo algo que está mal es falso que el impuesto a la riqueza sea parte del debate en el resto del mundo en ningún lugar del mundo se está discutiendo entre los países de Latinoamérica y el G20 solo Perú y Ecuador empezaron a debatir y lo descartaron no hay ningún otro ejemplo que se pueda dar el informe de Oxfam que se cita en los fundamentos habla de poner un impuesto patrimonial que hoy ya existe en la Argentina con una alícuota que va 2% entre 1 y 50 millones de dólares 3% entre 50 y 100 millones de dólares y 3 y medio para más de 100 millones de dólares nosotros ya tenemos bienes personales incluso por encima de eso y ahora llegaríamos a poner 7 y medio por ciento entonces la comparación que se toma es una comparación absolutamente falsa y relevante cada vez que uno sube un impuesto en el fondo lo que está haciendo es financiar el gasto que en el margen es más superfluo y la prueba de eso es que en el medio de una emergencia sanitaria con casi 50% de pobreza 45 50% de pobreza ya lo escuché al ministro Daniel Arroyo 45% de pobreza en la Argentina destinamos el 25% de estos ingresos de emergencia a financiar a Enarsa a Enarsa la empresa la famosa empresa de los de los buques tantas veces cuestionado como si ese plan fuera parte de la emergencia es un plan de largo plazo con otras prioridades 25% va a Enarsa yo no entiendo no está digamos destinada a respiradores cámaras hospitalarias efectivamente va a cuestiones que no tienen que ver con la emergencia que estamos viviendo lo cual muestra la falacia de la creación de ese impuesto y también la explicación de esto que estamos viendo este impuesto no tiene un afán recaudatorio como se quiere hacer creer este impuesto tiene un afán ideológico y la prueba más grande que tiene un afán ideológico es que hoy lo estamos sancionando muchísimos meses después de que se haya iniciado la pandemia con una movilización afuera del congreso en el día de la militancia fíjense si no tiene una connotación ideológica y política que el gobierno busca alimentar a una base ideológica que está quebrada por la necesidad de promover un acuerdo con el fondo monetario que no es el culpable del ajuste que ha iniciado el gobierno y que ya ha anunciado el ministro Guzmán por todos los medios es la necesidad que por primera vez el kirchnerismo en su cuarto gobierno se enfrente a una situación en la cual se han agotado los recursos similar a la que recibió el presidente Mauricio Macri en el año 2015 reservas negativas el FGS de ANSES absolutamente vaciado y sin capacidad de emitir moneda porque esto es en definitiva lo que está explicando la enorme crisis cambiaria que hoy sufren los argentinos y ahí se acaba la ideología acá se acaban las palabras la retórica las bases políticas hay que poner las cuentas en orden y le toca a este gobierno explicar cómo lo va a hacer ante esa realidad el gobierno tira una bomba de humo como es esto que se va que le va a generar un enorme perjuicio primero al gobierno nacional que se tira un tiro en el pie en materia de inversiones porque esta idea de que es por única vez cuando alguien venga a hacer un proyecto de inversión en la Argentina va a tener en cuenta las palabras que aquí se dijeron si tenés 200 millones no te cuesta nada tener 193 cuando en el país de acá al lado la tasa impositiva es de 47% cuando acá sería la formal del 106% donde la inflación es de un dígito y acá tenemos inflación larga de un dígito donde este gobierno lo primero que hizo fue suspender el ajuste por inflación que es una forma de cobrarle impuestos falsos a las ganancias a las empresas entonces el impuesto depende de dónde y cómo se hace y en qué circunstancias este es un tiro en el pie grande que se da al gobierno pero también es un daño enorme que le hace a todos los argentinos recuperar la credibilidad de las inversiones en la Argentina de nuestro propio empresariado de la guía del campo no estoy hablando del sector financiero de los banqueros que salen ahora a despotricar estoy hablando de las empresas que ustedes dicen defender y que les están pidiendo por favor que no graben los activos empresarios que al menos el que puso fierro se invirtió en la Argentina para generar empleo no se lo castigue con esta supuesta solidaridad de la cual se habla porque si queremos hacer solidaridad y hay algún diputado que tiene estos millones y que va a ser alcanzado por el impuesto que hay una donación que además la descuenta del impuesto a las ganancias esto de hacer solidaridad con plata ajena hundir al capital productivo golpear a las empresas privadas es sacarle empleo a los argentinos los argentinos hace 10 años que no creamos empleo la justicia social en la Argentina se llama creación de empleo no creación de impuestos ya probaron con la emisión monetaria dijeron que la emisión monetaria no generaba de inflación 4% mensual y en ascenso 100% de brecha cambiaria ahora van a decir que crear impuestos no genera recesión otro experimento nosotros conejillos de India de un gobierno que va a ahogar a la economía con más impuestos en el país más gravoso de la tierra lo acabo de decir lo dice el Banco Mundial porque se cita el fondo Oxfam y no se cita las estadísticas que no convienen entonces para terminar señor presidente porque me quedé sin tiempo que pero el hijo y ya no me voy a atender más de 30 segundos nosotros queremos defender a los argentinos primero decirle a los argentinos que quieran apostar por el país que quieran crear empleos que hay otro camino que hay una oposición que no se va a subir al populismo ni se va a llevar se va a dejar llevar de la nariz por la retórica populista vamos a votar en contra aunque perdamos votos porque cuando este modelo inexorablemente fracase queremos que el país tenga una alternativa para otro camino que no sea el de exprimir la naranja del sector privado ahogando la inversión en el empleo no es defender a los ricos es defender a los argentinos que necesitan que el empresariado invierta y cree empleos que no quieren vivir de la dádida del Estado o de un político el argentino medio no quiere eso acepta eso porque no le queda otra necesidad pero no quiere eso ya lo dije el peronismo el peronismo hoy creo yo llevado de la nariz por sectores radicalizados de una izquierda antigua que atrasa 50 años tiene que abrir los ojos y volver a la lógica de la producción del empleo de empresa con trabajador no de ricos versus pobres trabajadores versus empresarios campos versus industrias porteños versus provincia ese modelo de país nos ha hundido en esto que estamos acá en esta grita de la cual no podemos salir y termino con esto presidente vamos a votar en contra de este impuesto insisto a pesar del costo político porque entendemos que una enorme cantidad de argentinos va a entender que esta lógica maniquea en la cual nos quiere llevar el kirchnerismo nos ha puesto en esta hiperdepresión que sufrimos hace 10 años de la cual todavía no podemos salir que nos ha puesto ante el país más gravoso de la tierra que castiga la inversión el empleo y las exportaciones al mismo tiempo por eso no hay ni inversión ni empleo ni exportaciones porque lo único que hacemos es ponerle impuestos y este congreso funciona como una usina inagotable de ideas para subir impuestos tres impuestos con este que vamos a votar hoy se subieron desde que asumió el Alberto Fernández queremos ser una alternativa a eso con toda humildad para cuando este rumbo que si no se modifica inexorablemente va a fracasar podamos mostrar a los argentinos y a los empresarios a los que quieren crear empleo invertir dar empleos de calidad en la Argentina que hay otro camino posible y que nosotros estamos dispuestos a defenderlo muchas gracias señor presidente gracias diputado La Espina vamos a empezar con el tiempo de los bloques y vuelvo a reiterar lo que pidió el diputado Álvaro González para no tener que desmutearnos ajustémonos a los tiempos tiene la palabra el diputado Marcelo Casareto buenas tardes muchas gracias presidenta estamos en una circunstancia extraordinaria de una pandemia de impacto global que llega a la Argentina por supuesto que la Argentina llega esta pandemia en una circunstancia muy difícil cuando nosotros en diciembre del año pasado tuvimos que sancionar nueve emergencias debido a la situación en la que se encontraba la Argentina en ese momento sobre esas nueve emergencias llegó la pandemia entonces teníamos dos caminos o el Estado no intervenía o el Estado intervenía por supuesto en nuestra concepción política nos llevó a decidir que el Estado tenía que dar un paso adelante para el sostenimiento de la República Argentina así que a esta altura ya la Argentina ha invertido casi siete puntos del PBI en relación a el sostenimiento de las empresas de los empleos de las provincias y de los municipios así que si analizamos la asistencia que le dio la Argentina a esos sectores empresarios diría que en muy pocos antecedentes de que un Estado apoye la iniciativa privada apoye la activa privada apoye al que invierte un Estado que apoye a conservar las fuentes de trabajo y ahí inscribimos un montón de medidas que se fueron tomando a lo largo de los meses créditos a tasa subsidiada créditos a tasa cero fondo de garantía ATP y distintos programas que beneficiaron a las empresas y también en el apoyo a las familias pero naturalmente que el Estado necesita financiamiento y el financiamiento que tienen los Estados al que la mayoría de los países recurrieron fue a la emisión de deuda pública para financiar este bache de actividad económica por la pandemia pero nos encontramos con que la Argentina ya estaba endeudada en más del 90% del PBI y que tenía concentrado los vencimientos en una deuda impagable por lo tanto prácticamente teníamos vedado el acceso al financiamiento del crédito por supuesto que teníamos la posibilidad de recurrir a la emisión monetaria a una política monetaria activa y de hecho se recurrió a una asistencia del Banco Central al Tesoro pero necesariamente teníamos que reforzar también la posibilidad recaudatoria del Estado en los impuestos existentes o en alguna característica de apoyo adicional y yo quiero mencionar una circunstancia acá el día 5 de abril se hizo una jornada que se le llamó Unidos por la Argentina donde se hizo con todos los medios de comunicación una convocatoria a un aporte solidario para la pandemia ahí participaron anoté hoy 66 artistas 36 conductores 23 periodistas 16 deportistas 54 actores y todos los canales de televisión de la Argentina eso del 5 de abril organizado con la Cruz Roja terminó con un saldo rendido el 23 de abril de 88 millones de pesos entendamos que con ese tipo de financiamiento voluntario naturalmente que tenemos muy poca posibilidad de incidir sobre por ejemplo un ATP que importa 90 mil millones de pesos en un solo pago o sea que estamos lejísimos por eso es que nosotros decidimos avanzar en este aporte solidario pero obligatorio sobre aquellos sectores que tienen capacidad contributiva en la República Argentina así que con esto vamos a ir sobre aquellos sectores que tienen más de 200 millones de pesos con una expectativa de recaudación de 300 mil millones de pesos porque ya invertimos en todo lo que recién dije y porque esta ley prevé en su artículo 7 y en su artículo 8 los destinos sobre los cuales vamos a invertir estamos pensando en un porcentaje afectado a la compra de equipamiento médico protección medicamentos medicamentos las vacunas en el segundo punto lo que es el apoyo a la pequeña y mediana empresa a nivel general en el tercer punto lo que es la inversión en becas progresar para nuestros jóvenes en el cuarto punto en el fondo de integración socio urbana para los barrios populares de toda la República Argentina y también lo que es la inversión en energía y en gana natural claramente esto es una inversión que se va a destinar a toda la República Argentina porque la ley está mandando a que tiene que tener una inversión con un sentido de aplicación federal en todas y cada una de las provincias de la República Argentina así que nosotros entendemos que se pueden pedir esfuerzos a distintos sectores de la sociedad y alguno dice el gobierno tiene plan económico por supuesto que tiene plan económico y por supuesto que este aporte solidario se inscribe dentro de nuestra concepción de plan económico tener un plan económico no es tener un plan económico liberal un plan económico de ajuste no es tener una carga impositiva menor para los sectores más poderosos no es lo que hizo Macri al inicio que fue bajarle el impuesto a los bienes personales bajar el impuesto a las ganancias bajar las retenciones a los sectores más poderosos de la sociedad eso no es la única manera de gobernar nosotros tenemos otros valores otros principios otros conceptos y esto es lo que vamos a llevar adelante a lo largo de todas las medidas que tienen una lógica económica y una lógica particular yo escuchaba al diputado disculpe cumplido su tiempo le pido que vaya redondeando por eso redondeando señora presidenta creo que este es un impuesto un aporte voluntario propiamente pero que es de estricta justicia esto no descapitaliza las empresas esto no afecta las inversiones esto no es un impuesto sino un aporte solidario no es inconstitucional y no es confiscatorio esto es pedirle un esfuerzo a los sectores más poderosos de la sociedad para poder invertir en la base de la pirámide social en los trabajadores en los sectores que menos tienen muchas gracias señora presidenta gracias diputado la diputada Fernanda Vallejos en uso de la palabra diputada Vallejos me pude invitar gracias gracias presidenta estamos ante un debate largamente esperado por la sociedad argentina y no es casualidad nuestro pueblo viene de transitar cuatro años signados por el aumento de la desocupación la destrucción del tejido productivo la depresión de salarios y jubilaciones el crecimiento de la pobreza y un ofensivo avance de la desigualdad sobre ese saldo se montó la pandemia que como todo el mundo no pudo ser contrarrestada en sus efectos económicos y sociales y lamentablemente ha profundizado aquellos dolorosos resultados que nuestro país ya cargaba como un lastre la pandemia agudizó y probablemente expuso de manera más cruda una realidad que no es nueva desde que el neoliberalismo se impuso en el mundo y en particular en estas pampas desde mediados de la década del 70 la desigualdad avanzó a pasos agigantados no pocos especialistas han venido advirtiendo desde hace años sobre este fenómeno y llamando la atención de los estados sobre la necesidad de frenar la cada vez más acelerada carrera hacia la concentración de ingresos y riqueza en cada vez menos manos una concentración que debilita a las mismísimas democracias no sólo por el poder de facto que esas élites ejercen sobre los resuertes institucionales sino por la innegable percepción de que ante la desproporción entre los privilegios de unos y la magnitud de los despojos de enormes mayorías ideas fundantes como las de ser iguales ante la ley lucen cada vez más como una consigna demasiado alejada de una realidad donde millones no pueden ejercer su derecho a vivir bajo un techo digno a trabajar para sostener a sus familias donde millones ni siquiera pueden ejercer el derecho a comer todos los días es este el fondo del debate que se instaló en diversos países entre ellos la Argentina iniciativas como el aporte extraordinario que estamos debatiendo son un intento de paliar en algo los vergonzantes niveles de injusticia que lastiman a nuestra sociedad sin embargo a pesar de que incluso antes de la pandemia la ONU nos marcaba que había unos 15 millones de compatriotas que no podían asegurar su alimentación en un país productor de alimentos a pesar de que entre 2015 y 2019 la brecha de desigualdad entre el 10% más rico y el 10% más pobre trepó de 16 a 21 veces a pesar de que nuestro país tiene niveles de concentración del ingreso de 5 a 10 puntos por encima de los que se observan en los países que consideramos desarrollados y de que estamos incluso entre los países con mayores niveles de concentración del ingreso de la región porque el 1% más rico ya antes de la pandemia se apropiaba del 15% del ingreso nacional todos indicadores que tristemente al día de hoy han empeorado tal es el nivel de concentración en pocas manos que este aporte recae sobre menos de 9.300 personas apenas el 0,02% de nuestra población pero de los aproximadamente 300.000 millones que esperamos recaudar cerca de la mitad va a ser aportado por sólo 252 personas las que están en la cima de la cima de la pirámide a pesar de todo eso no tardamos en comprobar cómo el neoliberalismo modeló la cabeza de muchas personas inoculando falacias económicas nunca verificadas pero diseñadas para mantener un estatus quo de insoportable y creciente desigualdad y corrompidos sus espíritus porque los inhibe de conmoverse frente a una situación de injusticia tan flagrante como la que nos toca vivir en este contexto se ha querido socavar esta iniciativa acudiendo a argumentos tan remanidos como refutados por datos duros frente a los que cualquier ciencia seria se inclinaría aunque eso lamentablemente no ocurre en el campo de la economía en el que se dirimen todo el tiempo intereses muchos de ellos tan poderosos como para imponer ideas que no importa si chocan contra la realidad y las estadísticas siempre que se acomoden a la preservación de ciertos privilegios así hace meses que escuchamos sobre una supuestamente asfixiante presión tributaria soslayando el hecho de que no estamos debatiendo un impuesto sino un aporte por única vez un aporte extraordinario en una circunstancia que probablemente sea la más extraordinaria que le haya tocado vivir por lo menos a mi generación pero además es mentira la presión tributaria efectiva en la Argentina se ubica cerca de 10 puntos por debajo de los niveles que existen en los países de la OCDE y cerca de 15 puntos por debajo de los europeos hemos escuchado y tal vez sea el argumento más difundido que esta iniciativa atenta contra las inversiones soslayando que el aporte no recae sobre el patrimonio de las empresas sino sobre las fortunas personales acumuladas por las menos de 9.300 personas humanas más ricas de la Argentina en función de sus patrimonios declarados pero también es mentira durante el anterior gobierno las reformas tributarias que se instrumentaron entre las que resalta el aplanamiento de las alícuotas de bienes personales que es el impuesto que grava la riqueza en nuestro país implicó que la tasa de recaudación por ese impuesto sobre el total cayera desde el 1,36% promedio durante 2003-2015 hasta el 0,74% durante 2015-2019 cayó prácticamente a la mitad y sin embargo creció la inversión cuando se redujeron los impuestos que pagan los ricos no mientras los ricos pagaron menos impuestos la inversión cayó desde una tasa promedio de 21,1% a una de 19% dicho de otro modo cuando los impuestos a los ricos eran más altos había más y no menos inversión en la Argentina ¿saben por qué? porque en esos años cuando los ricos pagaban más impuestos por primera vez desde la erupción de la última dictadura cívico-militar estábamos construyendo una sociedad con menos desigualdad menos pobreza menos desocupación con más consumo y más demanda efectiva y por ende más empresas abiertas más producción y más inversión una variable en términos económicos determinada no por las concesiones hechas por el Estado del Poder Económico sino por la fujanza de la demanda efectiva voy redondeando pero ¿saben qué sí pasó? cuando se recortaron los impuestos a los ricos y cayó la inversión sufrimos la mayor fuga de capitales de nuestra historia según el INDEC entre 2015 y 2019 los activos externos de Argentina crecieron en más de 103.000 millones y no es casualidad que el 80% de los activos declarados por los más ricos se encuentren fuera de la Argentina en esos años para financiar esa descomunal exteriorización de ahorro nacional que se fugó y no se invirtió se contrajo una deuda externa que nos dejó al borde del colapso con la complicidad del Fondo Monetario Internacional y tengo el íntimo convencimiento de que esta vinculación entre la deuda que pesa sobre todo los argentinos y la fuga de los dólares apropiados por unos pocos refuerza el sentimiento social sobre la oportunidad de este aporte para cerrar señora Presidenta porque me quedo sin tiempo quisiera simplemente recordar las palabras de nuestro Papa Francisco en la cíclica laudato si cuando nos dijo que deberían exasperarnos las enormes inequidades que existen entre nosotros porque seguimos tolerando que unos se consideren más dignos que otros dejamos de advertir que algunos se arrastran en una degradante miseria sin posibilidades reales de superación mientras otros ni siquiera saben qué hacer con lo que poseen ostentan vanidosamente una supuesta superioridad y dejan tras decir un nivel de desperdicio que sería imposible generalizar sin destrozar el planeta seguimos admitiendo en la práctica que unos se sientan más humanos que otros como si hubieran nacido con mayores derechos quiero pedirles a mis colegas pero también al conjunto de la comunidad argentina que miremos a nuestro alrededor y permitamos que nos exasperen las inequidades que trabajemos para construir un país donde ningún argentino se sienta con más derechos que otros que asumamos esta iniciativa como un acto de reparación y un puntapié inicial para tantos otros debates a partir de los cuales podamos parir una argentina con mayor igualdad una argentina donde nuestros hijos ya no reciban como legado un país hipotecado por la deuda externa sino una patria donde impere la justicia social muchas gracias gracias diputada está en uso de la palabra la diputada Marisa Uceda Marisa ahí está gracias señora presidenta mire lo escuchaba al diputado propinante hablar de a través de un discurso la verdad que un poco confuso me generó hasta la duda de si no era falaz su discurso pero hablar de algunas cuestiones técnicas mire si algo no tiene este proyecto es enfrentarse al tema o al debate de la doble imposición básicamente porque estamos debatiendo un aporte que no podría significar la doble imposición con otro impuesto porque tiene una naturaleza jurídica distinta supongamos démosle la gracia de que llegaran a considerar que es una doble imposición la corte ya lo ha dicho la doble imposición no es inconstitucional siempre y cuando no supere el límite de la confiscatoriedad otro de los temas con los que han criticado este proyecto las teorías económicas y el mismo falso que citó el diputado propinante esta es la la dicotomía del derecho ¿no? ¿cómo se mira un falso si se pone de un lado o del otro lado de la biblioteca? miren el falso Candice fue muy claro a la corte para que exista confiscatoriedad se debe producir esta absorción por parte del estado de una porción sustancial del capital ¿qué quiere decir esto? modificar la condición del contribuyente modificar la capacidad de ahorro de los sujetos alcanzados bueno mire si de verdad vamos a creer que una fortuna de 200 millones grabada con un 2% de este aporte va a modificar la condición sustancial económica de los sujetos aportantes lo que quieren es hacernos pasar por bobos pero además la corte en esto ha sido muy clara que sea extraordinaria tampoco o que sea extraordinario es lo que garantiza que no va a ser confiscatorio porque es por única vez es por única vez y lo dice expresamente el texto a diferencia de la ley del impuesto al cheque que lo traen a colación que decía que era por tiempo indeterminado de manera transitoria bueno ahí es que se permitieron las prórrogas acá está muy claro no quieran ver fantasmas donde no lo hay miren dejen de decir que no van a venir inversiones por este proyecto durante cuatro años gobernaron iban a venir las inversiones porque ustedes eran confiables eran los amigos de los dueños de las empresas para invertir bueno no solo no vinieron sino que se fundaron un préstamo del FMI de pobreza cero a fundir a la Argentina yo le quería comentar señora presidenta a usted a mis colegas que el 3 de abril el Financial Times periódico británico financiero por excelencia admitió la necesidad de que los gobiernos me permito que me deje leer para no equivocarme admitió la necesidad de que los gobiernos deben adelante reformas sustanciales que adopten un rol activo en la economía la redistribución sostiene que debe ser reinstalada en la agenda pública los impuestos sobre la renta y la riqueza deben a volver a estar presentes en el escenario de esta reconstrucción global Gran Bretaña pero esto no es una novedad en nuestro país tampoco ¿sabe quién fue o cuándo fue la primera vez que se instauró una impuesta a las grandes fortunas? noviembre de 1814 en mi región Pudo no Pudo se llamaba José de San Martín señora presidenta Mendoza estaba atravesando una situación crítica que había cerrado el comercio exterior con Chile la situación era gravísima y el gobernador de Cuyo el general San Martín el padre de la patria asumió su rol de gobernador y ordenó las cuentas esta de verdad no como otros gobernadores que dicen que nos ordenaron las cuentas y nos dejaron la provincia interrogada de verdad San Martín tomó las riendas y logró reconvertir a la provincia modificó el dispositivo de acumulación ¿cómo lo hizo? a través de un sinfín de contribuciones y de este impuesto extraordinario sobre las grandes fortunas mire es como curioso ¿no? porque era un un impuesto sobre el capital de las personas dotado de carácter extraordinario y en base a la declaración jurada presentada ante el cabildo casi el mismo espíritu ¿y por qué lo hizo? porque son tiempos de revolución decía el general San Martín señora presidenta y claro que los son estos también tenemos que dotar al poder ejecutivo de herramientas necesarias y eso es lo que vamos a hacer vamos a financiar y reforzar el sistema de salud que volvieron secretarían al gobierno anterior vamos a apotar a las pymes con subsidios y con créditos vamos a urbanizar a los barrios populares a través de la ley del RELABAP vamos a financiar el renunciamiento del plan Progresar y generar programas de exploración del desarrollo de la producción del gas natural mire si la provincia de Mendoza no va a estar contenta son tiempos de revolución porque el mundo se está debatiendo nuevamente cómo vamos a redistribuir las riquezas mire la desigualdad no es económica la desigualdad es ideológica esto lo dice Piketty que se lo recomiendo a alguno de los diputados y diputadas de la oposición ya lo decía él hay que volver a pensar cómo desarmar estas desigualdades y no justificarlas y eso es lo que estamos haciendo dando una respuesta política e ideológica a las desigualdades que se aumentaron durante los cuatro años de la gestión de Mauricio Macri que fueron potenciadas con la pandemia mire estamos reconstruyendo la patria señora presidenta y la queremos por los argentinos y las argentinas adentro queremos un país justo un país igualitario y un país solidario y eso es lo que estamos pidiendo como pusieron el hombro todos los efectores de salud todos los trabajadores y las trabajadoras de la salud y de la educación le estamos pidiendo a aquellos que menos mal la pasaron que aporten una suma insignificativa para poner a la Argentina de pie de manera justa y solidaria muchas gracias señora presidenta gracias diputada está en un sola palabra el diputado Mario Pastori muchas gracias presidenta parafraseando a Marta Nercéllas este proyecto en tratamiento es uno más de los tantos agravios a la Argentina de parte de un gobierno que recurre a los eufemismos para vestir de épica todo lo que acomete y en especial aquellas cuestiones cargadas de un absurdo ideologismo con un sesgo claramente anti-empresas y anti-inversiones este eufemismo de aporte solidario extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia dicho así suena como una idea razonable romántica y hasta susceptible de generar seguimiento y simpatía para los inadvertidos además por supuesto extraordinario solidario y posiblemente por única vez a partir de los años 90 muchos de los países pocos que tenían imposición al patrimonio en el mundo los derogaron solamente siguen vigentes en unos muy pocos pero en forma mucho menos gravosa que en la Argentina y además grabando el patrimonio neto no el patrimonio bruto como en la Argentina y además a alícuotas sensiblemente inferiores no cabe ninguna duda y así lo expresan todos los tributaristas del país que estamos en presencia de un nuevo impuesto y ello es así por cumplir con todos los conceptos que lo integran a saber surge de la ley es coactivo obligatorio no es voluntario y está destinado a un fin público es un impuesto no le busquen la vuelta es un impuesto empezamos muy mal si arrancamos señora presidenta pretendiendo engañar desde el título que este en realidad no sería un impuesto sino un pariente un pariente cercano que vino de visita por única vez y al que tenemos que cobijar para tolerando sus buenas intenciones estamos pues ante un actuar malicioso y tramposo que es inadmisible para cualquier estado que se precie de serio y confiable pero este detalle no es ingenuo al ser un impuesto le caben todas las garantías constitucionales con que nuestra carta magnan para los derechos de los contribuyentes para defenderse de la voracidad fiscal de gobiernos con tendencias autoritarias y además detalle no menor necesita de una mayoría absoluta de los votos de cada cámara por lo que si hoy se da aquí la media sanción ello va a ser posible solamente con el concurso de los bloques aliados tampoco enerva la condición de impuesto el hecho de que pretenda por única vez es en todo caso un impuesto extraordinario no tiene límite de vigencia como si tienen los impuestos ordinarios como el IVA por ejemplo pero por si fuera poco el propio texto remite su aplicación percepción y fiscalización a la AFIP sujeto a las disposiciones de la ley 11.683 nada más ni nada menos que la ley de procedimiento tributario las cosas señora presidenta son tal y como son y no como las partes aseguran que son esto se llama principio de la realidad económica artículo segundo de la misma ley 11.683 pero además siendo un impuesto del tipo directo cuya potestad originaria corresponde a las provincias artículo 75 inciso 2 de la constitución nacional en este caso todo lo recaudado contrariando el principio general de que todo impuesto coparticipable va a ir a nación este no va a ser un impuesto coparticipable con las provincias es un impuesto grosero mal diseñado con seria falencia de técnica legislativa tributaria que graba por igual no distinguiendo la inversión financiera de la inversión productiva es decir graba capital de trabajo graba mercadería sin sumos viene de capital maquinaria herramientas inmuebles automotores afectados a la producción graba propiedades rurales graba la vivienda familiar no la exime como si lo exime bienes personales para las pymes y el empleo este impuesto es una segunda pandemia le pega de lleno a las pymes agroindustriales fabriles industrial y de servicios motores fundamentales de la generación de empleo le pega al campo a grabar los inmuebles rurales sin mínimo no imponible que quede exento y sin desgrabar como recién decía tampoco las viviendas de uso familiar que están buscando están acaso apuntando a que se sigan yendo las empresas y los empresarios de la argentina como lo estamos viendo continuamente no se dan cuenta que están conspirando contra el éxito de su propio gobierno al que dicen defender ralentizando la recuperación económica ni va a ayudar ni va a morigerar absolutamente nada seguirá espantando inversiones esas que tanto necesitamos los argentinos hay muchas cuestiones constitucionales controvertidas el principio de no confiscatoriedad ya se han expresado aquí al sumarse con bienes personales va a absorber una parte importante de la propiedad o de su renta afectando el artículo 17 de la constitución sobre la inviolabilidad de la propiedad privada también el principio de igualdad resulta cuestionable la intención del proyecto de establecer alícuotas diferenciales por el solo hecho de que haya bienes que se sitúen en el exterior aún cuando el contribuyente tenga exactamente la misma capacidad contributiva atenta contra la igualdad el criterio de nacionalidad incorporan un concepto absolutamente ajeno a la doctrina tributaria y a la legislación tributaria en la Argentina y en el mundo cualquier persona por el solo hecho de ser de nacionalidad argentina pero que esté residiendo en un país considerado no cooperante o de bajo nula tributación va a ser tratado como si fuera un residente en el país se crea una ficción legal una ficción legal de residencia de los que no son residentes y grava en forma imprecisa activos invertidos en vehículos transparentes e incluso dejando librado al decreto por ejemplo incluyen la base imponible a los aportes atrás fideicomisos fundaciones de interés privado o sea pasaría a grabar bienes de los cuales es el titular futuro contribuyente ya sea desapoderado que ya no le pertenecen de los que ya no disponen señora presidenta no venimos aquí a oponernos solamente a un muy mal impuesto bregamos por el esfuerzo compartido en el marco de la democracia con solidaridad en el esfuerzo pero sin populismo tributario Raúl Alfonsín nos enseñó en los inicios de la recuperación de la democracia acerca de la ética de la solidaridad nuestra propuesta es definitivamente si queremos que las grandes fortunas paguen los impuestos que hoy no pagan el esfuerzo que no realizan y la solidaridad que les resulta ajena vayamos juntos a encontrar esos patrimonios que están ocultos esos inmuebles que están subvaluados esas fortunas que se esconden en empresas de papel y que se refugian en paraísos fiscales o en cajas de seguridad sin registrar de dónde provienen es allí donde hay que poner el foco dando una batalla seria contra las formas de evasión más sofisticadas y de manera general combatir el incumplimiento tributario y la elevada informalidad el objetivo debe ser ampliar la base de los impuestos capturando a quienes no pagan tenemos los instrumentos argentina ha firmado acuerdos de cooperación tributaria internacional pongamos en acción esos mecanismos un nuevo impuesto no es otra cosa que cazar en el zoológico y beneficiar a los evasores de siempre de nada sirve que se le revista de la máscara discursiva de grabar a los ricos es una salida facilista que esquiva el verdadero desafío buscar a los evasores que escapan al compromiso del esfuerzo compartido lamentablemente la moratoria vigente ilustra de manera palpable lo que dije no solo no se combate la evasión sino que cuando se la detecta e intenta penalizar aparece una moratoria con exculpación con una ley a medida como fue el caso de Cristóbal López para esto no necesitamos una ley sino que nuestra administración tributaria se ponga a trabajar como se debe y que estrechemos esfuerzo con otros países en materia de cooperación hay que hacer la tarea la repatriación forzada es un mito sin fundamento es cierto Argentina necesita urgentemente la inversión y el retorno de los ahorros de los argentinos que están en el exterior y en los colchones si están declarados el regreso y su transformación en inversión y empleo será la respuesta a una Argentina que ofrece seriedad y la posibilidad de un futuro pero el gobierno está haciendo todo lo contrario alternativamente si este capital está escondido y es fruto de la evasión la corrupción el lavado debe ser detectado y penalizado vuelvo a Marta Nercellas el empresario en la Argentina actúa como puede señor presidente no muchas veces como quiere o como se debe muchas veces también debe privilegiar el bien mayor desconociendo el bien menor no hay ciudadano modelo en la vida real el que decide es uno concreto con nombre y apellido de carne y hueso tratando de salvar a su empresa no se puede juzgarlo desde un mundo imaginario a ideal pongámonos en sus zapatos los invito cordialmente pónganse en esta situación o pago mis impuestos o cierro mi empresa y dejo el tendal de desempleados no busquemos en el empresario un héroe pero tampoco presidente un villano no lo es ni lo uno ni lo otro hace lo que puede que en este contexto es ciertamente muy poco hubo un tiempo en ciertos momentos históricos señor presidente voy terminando en que los parlamentos asumieron la función de defender a los ciudadanos frente a una imposición elevada o excesiva que pretendían los señores feudales y los autoritarios hubo un tiempo presidente en que los parlamentos defendían a los ciudadanos de los abusos y la voracidad fiscal de los estados autoritarios y feudales pero ahora vemos como ya no se respetan esos principios jurídicos en que deberían basarse las normas las han vuelto irreconocibles aporte como eufemismo de impuesto ni héroes ni villanos señor presidente se está transformando a los empresarios que quedan en sobrevivientes de lo absurdo y lo grotesco de las políticas públicas impregnadas de un ideologismo que solamente augura mayores males a los argentinos muchas gracias gracias diputado tiene la palabra el diputado Javier Campos gracias señor presidente hoy realmente me embargan sentimiento de tristeza por cuanto realmente pensaba que el frente de todos no iba a terminar impulsando este impuesto hace apenas dos semanas en el marco de la sesión de presupuesto durante mi intervención hice hincapié en que la Argentina había iniciado su camino a la decadencia a partir de la década del 50 cuando se instaló y se consagró el concepto político de que se conquista la gran masa del pueblo y por lo tanto al voto de los ciudadanos combatiendo al capital en ese momento hice referencia que también que dicho concepto había permeado a lo largo de los años a todo el arco de la dirigencia política no solamente al peronismo y que había sido letal para el desarrollo y el progreso del país y particularmente obviamente para los más postergados por cuanto porque la pobreza por definición es falta de capital y no se puede sacar a los pobres la pobreza erradicando el elemento necesario para sacarlos de ella dos semanas después el oficialismo envía para su tratamiento este nuevo impuesto el número 166 que regiría en el país impuestos nefastos y los hay por cuanto como veremos sobran experiencias mundiales que desaconsejan este tipo de imposiciones es un pésimo impuesto porque la experiencia internacional así lo indica en este sentido vuelvo a mencionar la experiencia reciente de Francia con el impuesto a las grandes fortunas y SF por sus siglas al 2016 previo a su derogación por el presidente Macron Francia vivió el mayor éxodo de inversión jamás visto para ponerlo en cifras el impuesto recaudaba 2.600 millones de euros y ocasionaba pérdidas de recaudación por 12.000 millones de euros al año se calcula que el Estado francés sufrió una pérdida de aproximadamente 125.000 millones de euros mientras estuvo vigente dicho impuesto es pésimo también porque va a alejar todo atisbo de inversión en la Argentina nadie más va a querer traer su capital a la Argentina para quedar a tiro de estas verdaderas salvajadas tributarias esto es una salvajada tributaria no puede ser catalogado de otra manera cuando hay ciertos patrimonios que tendrían que pagar el 7% en este año 2020 el 7% del total de lo conseguido durante toda una vida de trabajo si es que tiene los activos fuera del país es un pésimo impuesto porque como declaró un miembro del oficialismo de esta cámara de esta misma cámara miembro del oficialismo no nosotros el gravamen cae sobre bienes productivos convirtiéndose en consecuencia en un impuesto a la producción cito textualmente cito textualmente al miembro de esta cámara una pyme o mediana empresa que tiene una maquinaria de 2 millones de dólares debe caer dentro del impuesto a la fortuna se lo pregunto al oficialismo pregunta de un diputado del propio oficialismo ustedes saben la cantidad de pymes que tienen alguna máquina que vale 2 millones de dólares muchísimas por lo tanto así planteado un gravamen a los bienes productivos es lo peor y creo que es una pésima salida a la pandemia que va a requerir de una gran inversión esto lo dice el actual presidente del vice creo que todavía es diputado de esta casa el doctor José de Mendiguren y que la suscribo plenamente entonces la pregunta es señor presidente si tenemos experiencia internacional debidamente acreditada que dice que este es un pésimo ejercicio tributario que vamos a recibir menos tributos de los que vamos a recaudar si además tenemos a gente del propio bloque que les dice señores esto es un impuesto anti producción se lo dice gente de su propio bloque si sabemos por lo tanto que esto va a ser malo para el empleo para la inversión para la recaudación del Estado y que va a ser una fuente generadora de nuevos desempleados la pregunta que le hago al frente de todos al oficialismo es ¿por qué lo hace? ¿por qué impulsa este nuevo impuesto? esto es lo que tenemos que respondernos no creo que lo haga al frente de todos para ser reconocidos en Uruguay o Paraguay como mecenas de esos pueblos que es lo que está ocurriendo en este momento soy un convencido de que lo hacen por lo que dijimos al principio porque están convencidos de que se conquista el voto del pueblo combatiendo la inversión y el capital es decir lo hacen pensando en las próximas elecciones no hay otra explicación que la búsqueda de un supuesto rédito político de corto plazo lo que el oficialismo quizás no ha evaluado debidamente es que estamos desde el 10 de diciembre del 2019 en otro país políticamente hablando la sociedad argentina ha acompañado el fenómeno la epopeya de Juntos por el Cambio de haber logrado concluir el primer mandato el primer gobierno no peronista en la historia argentina fíjense lo que ocurrió en el 2019 un hecho histórico por lo tanto algo está cambiando en la Argentina creo que hoy se va a producir un segundo hecho político totalmente inédito por primera vez una parte sustancial de la dirigencia política quizás un 45% de esta cámara va a votar en contra de un impuesto maquillado como políticamente correcto ¿quién no quiere sacar al 0,2% de los habitantes de este país los que más plata tienen para teóricamente atender cuestiones de salud etcétera todos queremos hacer eso el problema es si es bueno para el país o no esta ley es una creadora de pobreza es un verdadero cementerio de empresas pymes y empleo es un cementerio la ley se debería llamar cementerio de empresas pymes y empleo que quizás lleguen a sancionar obviamente porque tienen los números aparentemente pero va a ser producto de una visión vetusta fruto de mirar la realidad 2020 con los anteojos de 1950 hoy se va a producir un hecho político trascendental hoy juntos por el cambio se gradúa de dirigencia política responsable una dirigencia política con mirada puesta en el mediano y largo plazo para beneficio de los más necesitados realmente estoy orgulloso de formar parte de este bloque que va a producir este notable hecho político y que ayuda a crear esperanza la tan necesaria esperanza en la Argentina termino citando a un gran político del siglo XX que dijo que cada vez que alguien actúa en función de un ideal ético emite una pequeña onda de esperanza que unida a cientos de miles de ondas de poder semejante genera una corriente capaz de derribar las murallas más altas de la opresión la corrupción y la desesperanza hoy la coalición cívica y todos juntos por el cambio cumple en emitir esta señal de esperanza a toda la sociedad argentina estoy orgulloso de formar parte de este bloque que mirando el largo plazo se opone y se planta frente al tributarismo populista muchas gracias señor presidente gracias diputado tiene la palabra el diputado Alejandro Topo Rodríguez gracias señor presidente es para enfatizar que nuestro interbloque en su mayoría ha discutido ha analizado ha sopesado pormenorizadamente todos los aspectos que constituyen la base de este proyecto y en su mayoría hemos decidido acompañarlo y digo en su mayoría porque hay posiciones que con mucha razonabilidad y con respetables argumentos han decidido algo distinto y lo decidimos de esa manera a pesar de que aquí algunos se entretienen con el deporte de poner motes a los bloques bloques aliados cuando algunos de nosotros pensamos que es razonable acompañar una determinada propuesta y somos bloques no aliados cuando nos opusimos a la reforma judicial frenamos el intento de expropiación de Vicentín que le hubiese traído ahora al gobierno el compromiso nada más y nada menos que de salir a endeudarse en dólares porque eso decía el preproyecto en su artículo 3 somos bloques no aliados cuando muchos o algunos de los miembros de nuestro interbloque votaron que no al aumento de las retenciones cuando un sector de esta cámara decidía no darle quórum a un gobierno con 9 días de ejercicio de su gestión gubernamental después de haber ganado con el 48% somos bloques no aliados cuando con mucho respeto pero con mucha firmeza dijimos claramente que no a la dolarización de la deuda en pesos yo les agradezco a los compañeros a los señores que se ocupan de poner rótulos a nuestro interbloque les pido que no pierdan tiempo en eso porque nosotros sabemos bien dónde estamos y por qué puede o no ser compartido con el mismo respeto que nosotros no compartimos algunas posiciones de otros bloques dicho esto hemos decidido mayoritariamente acompañar este proyecto porque en un mundo que atraviesa y seguirá atravesando la consecuencia de la pandemia que le pega muy especialmente a los más humildes y en la Argentina también a la clase media trabajadora aquellas mujeres y hombres que la pelean cada día por salir adelante este es un instrumento que basado en una filosofía solidaria viene a traer un acompañamiento parcial para ir saliendo del pozo en el que estamos social económico y productivo pero así como hemos decidido acompañar mayoritariamente este proyecto también tenemos propuestas y advertencias que compartir la primera respecto de la administración de los fondos es muy importante que la discusión y el compromiso de este congreso no termine solo con la eventual aprobación de la norma porque las políticas públicas son lo que se termina implementando no solo lo que se aprueba en términos legales y yo aquí comparto una pregunta que debería ser el disparador de un compromiso a futuro y es estos fondos que eventualmente resulten de la recaudación de este nuevo tributo van a ir de inmediato a formar parte de los recursos que ya están previstos en el presupuesto porque si vamos a canjear estos recursos recaudados por lo que ya hemos aprobado en el presupuesto vamos a estar haciendo ahorro o ajuste de ningún modo ojo al piojo estos recursos deben permanecer blindados disponibles indisponibles embargados y solo ejecutarse de manera automática cuando se termine de gastar o ejecutar el último peso para cada una de las finalidades previstas en este proyecto por ejemplo si el presupuesto nacional tuviese mil millones de pesos para pymes solo cuando se gaste el último peso de los mil millones es aceptable que se ponga a disposición del poder ejecutivo la ejecución de lo devengado por el 20% que recaude este tributo porque hay 20% que van a las pymes este es un tema central que no es de discusión legislativa estrictamente es de administración de gobierno y es esencial para no confundir recursos adicionales con recursos que terminan sustituyendo lo que el presupuesto tiene previsto si así no se hiciese se desnaturalizaría en la práctica el espíritu de este proyecto en segundo lugar el esfuerzo redistributivo que supone este proyecto tiene que ir acompañado de otros esfuerzos y de políticas bien claras en los que claramente hay una distribución inversa que si no regresivo el proyecto que se aprobó y se está ejecutando de dolarizar deuda en pesos a los fondos especulativos que vinieron a ser cito a algunos colegas carry trade durante el gobierno de Macri ¿qué sentido tiene seguir dándole dólares a los fondos especulativos extranjeros que hoy están en la Argentina? Ya se le dieron 750 millones de dólares ni un dólar más no hay ninguna obligación de volver a darle 750 millones de dólares en diciembre como se dice por ahí la ampliación presupuestaria que se aprobó en su artículo 7 prevé la posibilidad de que el gobierno pueda darle está habilitado para hacerlo no está obligado y no sólo que no está obligado sería una señal totalmente contraria a las políticas que hoy se necesitan seguir dándole dólares a los fondos especulativos seguir dándole la posibilidad de canjear pesos por dólares finalmente este proyecto no sería completo y sus impactos no serían íntegros si a la par no discutiésemos de inmediato si es posible ante el fin de año un impulso para las verdaderas y los verdaderos generadores de empleo y de crecimiento en la Argentina que son las pymes cero impuesto a las ganancias a todas las pymes que reinviertan sus utilidades en equipamiento viene de capital y cree en trabajo ese ha sido y es sigue siendo nuestra propuesta gracias señor presidente gracias diputado impecable en el uso del tiempo tiene la palabra el diputado Contigiani Luis gracias presidente mire estamos ante un tema donde por lo que he escuchado parecería que se divide así ¿no? de un lado están los que se sienten dueños y propietarios de la producción de la importancia para un país de los sectores que invierten que desarrollan se sienten dueños y por el otro lado parecería que se sienten propietarios de los principios de estricta justicia que también tiene que haber en un país yo creo que la realidad es mucho más compleja que este blanco y negro porque a los que defienden este principio de justicia estricta a la hora de sostener y fundamentar este proyecto yo les digo no se crean que estamos ante una situación épica vamos a necesitar de un montón de instrumentos para tratar mucho más que este para tratar de reconstruir a la Argentina y a los que se sienten dueños de la producción de las inversiones les recuerdo que es muy importante la política para el desarrollo y que los mercados y las tasas de retorno del capital por encima de la producción de la economía real de bienes y servicios nos llevó a una brutal concentración económica en la Argentina la pérdida de pequeños y medianos productores de pymes de trabajo y a una economía primarizada por eso no es un blanco y negro nosotros vamos a acompañar en general este proyecto pero lo hacemos desde otro lugar lo hacemos desde un principio ético desde la idea de una nación que se tiene que hacer cargo desde el más vulnerable y de lo que más necesitan de la idea de una economía de mercado social fundada en la ética social y como se dijo hace recién acá de la ética de la solidaridad no es un motivo ideológico el que me anima a mí a sostener esta iniciativa y apoyarla ni siquiera técnico porque si fuera técnico tendríamos que claramente ir a una reforma tributaria integral que es lo que tenemos que hacer mucho más que esta iniciativa en la Argentina ahora cuál es el punto de partida señor presidente el punto de partida es tremendo que justifica mi modo de ver este principio ético que tenemos que defender en esta iniciativa por encima de otras contradicciones por encima de las complejidades algunas que han dicho la oposición con opositores con razón pero prevalece este principio ético cuál es el punto de partida tremendo de la Argentina cuatro crisis superpuestas la crisis estructural de 45 años de la Argentina en decadencia crecimos al 0,2% anual mientras crecimos a tasas china en términos de pobreza 7% anual hemos aumentado la población en 20 millones de argentinos en 45 años 50 y hemos mandado a la pobreza 18 millones de argentinos esta es la realidad tremenda que tenemos que hacernos cargo todos porque fracasamos todos y mucho más la importancia de revalorizar la política para salir de este gran fracaso de la Argentina ahora cuál es el punto de partida 41% de pobre 10,5% de indigencia 56,3% de chicos pobres menores de 14 años en Rosario provincia Santa Fe 551 personas pobres en el área metropolitana 176 mil indigentes en el área del mundo agroexportador donde exportamos el 80% de lo que sale en la Argentina de esos tenemos que hacernos cargo por eso esto se fundamenta en esta idea de hacernos cargo por el otro de hacer un esfuerzo otro punto de partida que tenemos que tener en cuenta fundamental y traigo un dato de la Cepal y lo voy a leer cito señor presidente un estudio de la Cepal y de Oxfam marzo del 2016 lo pueden buscar tributación para un crecimiento inclusivo dice la Cepal y Oxfam que haciendo un estudio para países de América Latina del 2016 previo a las nuevas concesiones impositivas de la gestión de Macri que el 10% más rico de la Argentina que concentra más del 70% de la riqueza tributa entre el 8 y el 9% de su renta disponible cuando un trabajador paga el impuesto a la ganancia que tributa el 35% esa es la reforma impositiva que tenemos que hacer los salarios pagan ganancia la estructura tributaria argentina está basada en el IVA en los aportes y contribuciones a la seguridad social y no los aportes patrimoniales que en todo caso llegan en toda la jurisdicción nacional y provincial al 1,22% del PBI esto es el dato de la Cepal también es un punto de partida que tenemos que ver para la discusión que se viene integral de encontrar una reforma tributaria que aliviane la carga a los que trabajan a los que producen en serio y a los que tienen más puedan pagar más en área de construir un país con oportunidades para todos este es otro punto de partida que tenemos que hacernos cargo y es un tema importante que también nos muestra que la baja impositiva sobre los sectores concentrados no siempre da resultado como algunos sostienen en algunas posiciones que he escuchado fracasó en Estados Unidos la teoría del derrame fracasó en Europa una Unión Europea que está gastando más elevando los niveles de subsidio endeudando porque estamos ante una crisis tremenda yo le hablaba de cuatro crisis bien la histórica estructural de un país decadente la crisis política porque no nos ponemos de acuerdo para generar un proyecto de país donde todos somos responsables las crisis macroeconómicas donde no hemos obtenido resultados buenos tanto con macroeconomías estatistas como macroeconomías liberales financieras y la pandemia que tuvimos en este año 2020 que más podemos tener en contra para un país por eso el fundamento de pedir este esfuerzo este principio ético de tratar de contribuir en un momento delicadísimo del país pero no cantemos victoria hagámonos cargo a partir de este esfuerzo que le estamos pidiendo a los sectores patrimonialmente más concentrados los mismos que han tenido grandes beneficios en sucesivas devaluaciones que tuvo el país y no tienen la culpa de ello la culpa es nuestra que se hayan beneficiado esos patrimonios de grandes devaluaciones mientras al pueblo argentino le quedaba el aumento de precio en góndola o cuando tenían retorno del 13% en dólar entre pesos dólar y levac entonces señor presidente para ir redondeando y cumplir con el tiempo previsto no cantemos victoria esto no es un punto de llegada es más le diría no tendría que existir en términos de que representa un pedido de esfuerzo por un momento crítico del país lo que tendría que existir una reforma tributaria integrar una política de desarrollo un gasto público eficiente y no es cierto que el gasto público de nación y provincia representa mucho más que otro país eso lo podremos discutir en otro momento una política que aliente las inversiones una ley de inversiones es la agenda que tenemos que comprometernos todos detrás de este pedido extraordinario excepcional por eso pido sin tirar culpas asumir todas las responsabilidades de encontrar un camino para la Argentina donde la producción de bienes y servicios la inclusión sea más importante que el retorno de la tasa capital y la especulación ir a los temas estructurales en serio sin repartir culpas hagámonos cargo gracias señor presidente gracias diputado tiene la palabra el diputado Antonio Carambia diputado Carambia si se puede desmutear ahora diputado tenemos algún problema no lo escuchamos sigo con el próximo diputado y vemos si podemos resolver ese problema o a ver intente a ver si puede desconectar los auriculares a lo mejor es con eso no ahí me está ahí a ver ahí presidente perfecto bueno como le decía voy a tratar de estar lo más breve posible salud mental de nuestro la verdad señor presidente estar discutiendo un nuevo tributo en la argentina con la presión fiscal que tenemos no me hace ninguna gracia me gustaría estar debatiendo alguna extensión impositiva para las pymes o poder sacar algunos impuestos como lo habían sacado en su momento tanto sea el IVA para los alimentos de la canasta básica este gobierno cabe aclarar que nos volvió impulsar tantas medidas más que podríamos estar debatiendo realizadas a favor de los trabajadores y de los que menos tienen la verdad es que como le decía recién creo que tenemos que trabajar en una nueva ley mucho más grande más amplia en pos de todo rever todos los tratamientos impositivos que tenemos pero bueno es lo que hay que hoy estamos debatiendo esto volviendo a la ley de aporte extraordinario la verdad que lo único que espero es que sea por única vez ya ha pasado en el país que hemos debatido leyes eran tributos que eran por única vez terminando quedándose para siempre una sola cosa me deja tranquilo este aporte y es que está dirigido a las personas más ricas del país y la verdad que la recaudación estimada 300 mil millones va a lograr una recaudación sin castigar a la clase media como lo venimos haciendo por ahí en algunas otras en cuanto al destino de los recursos es otra de las cosas que por ahí me hacen ruido y la verdad que creo personalmente que debería ser comparticipable en esta distribución nos vamos a obligar especialmente de los municipios que vienen siendo la primera línea de trichera de esta guerra que hoy tenemos contra esta pandemia disculpe diputado diputado martín grande puede silenciar su computadora gracias adelante bueno como le decía creo que nos hemos olvidado de los municipios que vienen siendo la primera línea de trichera ante esta guerra que hoy tenemos llamada pandemia por eso me parece importante generar recursos para que puedan seguir peleándolo y además de no estar de acuerdo en muchos de los puntos de esta ley la verdad que desde nuestro sector la vamos a acompañar apostando a la gobernabilidad como venimos haciendo desde este par de centros que estamos parados ya hace más de un año me tomo un minuto señor presidente para referirme a una situación que no tiene que ver con la ley pero la verdad que no puedo dejarla pasar es una situación que está pasando hoy en la localidad la Sera Santa Cruz es un conflicto que tenemos quiero aclarar que mi hermano es el intendente de la localidad tenemos un gran conflicto político armado y quería pedirle expresamente a la gobernadora que interceda nos ayuda a destrabar este conflicto porque la verdad es que no queremos otro Sallago Sallago un comisario que fue abatido por una protesta popular la verdad le pido a ella exclusivamente y a su espacio que nos dé una mano para poder solucionar esta situación y la verdad que si así no fuere los hago responsables de lo que pueda llegar a pasar en la localidad nada más que eso muchas gracias señor presidente gracias diputado tiene la palabra la diputada Alma Zapac muchas gracias señor presidente señor presidente Winston Churchill decía que algunas personas consideran la empresa privada como un tigre depredador que debe ser fusilado otros la ven como una vaca que se puede ordeñar no muchas personas la ven como un caballo sano tirando de un carro robusto esta frase describe con asombrosa precisión lo ocurrido en los debates en comisión que he seguido muy atentamente por acción o omisión muchos aquí quieren matar al tigre y otros tantos seguir ordeñando la vaca aún ante síntomas muy claros de desnutrición sin embargo somos pocos los que queremos ocuparnos de tener sano y vigoroso el equino para que pueda seguir tirando de un carro cada día más pesado ¿qué significa mantenerlo sano y vigoroso? simplemente poner al país a producir y volver a crear empleo para nuestra gente dejar temas superfluos de lado y enfocarnos en los desafíos que tenemos por delante estamos trabajando creando valor y empleo para eso debemos alinearnos detrás de la iniciativa e inversión privada no podemos pedirle más a un estado enorme deficitario y adicto a las fuentes de financiamiento necesitamos apoyarnos en la iniciativa del sector privado inversión nacional pero sobre todo extranjera capital que invierte que produce y que genera empleo capital disponible en el mundo señor presidente hay mucho las tasas están en niveles muy bajos oportunidades de inversión en el país también existen y de las más atractivas campo energía industria turismo servicios industrias del conocimiento podría agotar el tiempo disponible describiendo oportunidades de inversión el capital no pide mucho para invertir solo algunas reglas y acuerdos básicos pide seguridad certidumbre y reglas claras y cuando no las encuentra se retira en búsqueda de lugares más seguros el capital no va a cualquier lugar ni pierde el tiempo busca lugares prósperos donde poder desarrollarse así funciona la economía global y el desarrollo de los países entonces yo me pregunto qué prosperidad o atractivo pueden ver los inversores en un país donde la creatividad tributaria está a la orden del día qué atractivo puede tener un país donde los recursos parecen nunca alcanzar y el cambio de reglas es moneda corriente si no generamos condiciones mínimas de huida de inversores se continuará acrecentando y con ella un empeoramiento constante en las condiciones de vida de la gente debemos atraer inversiones en vez de repelerlas debemos crear empleos en vez de destruirlos la salida no es sector público contra sector privado es sector público con sector privado debemos abandonar falsas dicotomías y trabajar todos juntos detrás de un mismo objetivo el bienestar de los argentinos personalmente en la provincia de Neuquén el impacto de la inversión en la calidad de vida de nuestro pueblo la vi con mis propios ojos las reglas claras precisas confiables y concretas permitieron en los últimos 10 años una inversión sin precedentes en la historia patagónica de Argentina no solo está mejor quien es empleado directamente para trabajar en las nuevas empresas sino también mejoran las pymes de todo el país que dan servicio a los nuevos emprendimientos y también mejoran los servicios y el comercio en general todos están mejor porque tienen más trabajo lamentablemente también pude ver como las regulaciones los cambios de reglas repentinos y la incertidumbre paralizan la producción impactando lamentablemente sobre todo el ecosistema productivo estos no son conceptos teóricos son hechos concretos y comprobables sobre el proyecto me llaman la atención detalles técnicos para volver a grabar la misma capacidad contributiva o que la recaudación de este impuesto porque debemos llamarlo por lo que es no sea coparticipable detalles que terminan de redondear un proyecto erróneo e inoportuno en su fondo y a su vez lleno de debilidades de sus formas este impuesto va a traer más costos políticos y sociales que beneficios económicos y además se va a judicializar porque hay distintos argumentos que sirven para plantear su inconstitucionalidad por ejemplo podríamos señalar que es inconstitucional cuando se vuelve confiscatorio y en este punto debemos considerar el artículo 17 de nuestra constitución nacional por el derecho de propiedad o el artículo cuarto por la equidad y por el principio de proporcionalidad y también los artículos 28 y 33 por la razonabilidad todos ellos se ven afectados con este proyecto en síntesis podría demostrarse que la aplicación de este impuesto superpuesta con otros tributos vigentes como los impuestos sobre los bienes personales y a las ganancias resulta confiscatoria y por lo tanto inconstitucional por absorber una parte importante de la renta y el capital del contribuyente señor presidente la pandemia ha tenido un impacto inconmesurable sobre la economía en su conjunto y en este marco me llama la atención pedir un aporte solidario a un sector que ha hecho un esfuerzo enorme y muchas veces invisible por mantener los puestos de trabajo y las empresas en marcha en este marco es imprescindible que todos los funcionarios políticos también realicemos nuestro aporte solidario este proyecto debería incluirlo debemos pedir y dar acompañar el esfuerzo es ético es moral es justo no voy a acompañar este proyecto señor presidente ¿sabe por qué no lo acompaño? porque va en el sentido opuesto de la salida que pienso que el país necesita no voy a traicionar mis convicciones ni ser demagoga necesitamos imperiosamente salir del círculo vicioso de gasto impuesto pobreza para ir a un círculo virtuoso de inversión producción y empleo necesitamos crear riqueza en vez de destruirla quiero cerrar con un fragmento de Juan Domingo Perón justamente en esta casa abriendo las sesiones ordinarias en marzo de 1974 el general Perón decía para el que hacer privado se establecerán marcos dentro de los cuales el empresariado desenvolverá su capacidad creativa si tanto el Estado como el sector privado comprenden que su meta es la misma el bienestar de toda la comunidad la determinación de los límites de acción no puede ser conflictiva sin embargo el Estado deberá evitar que estos marcos que encuadren la actividad privada sea excesivamente cambiantes o confusos pues esto asumiría al empresariado en la incertidumbre desalentaría las inversiones y fomentaría la especulación muchas gracias señor presidente gracias diputada tiene la palabra el diputado Nicolás del Caño gracias presidente para empezar quiero decir que desde el frente de izquierda no solamente estamos por verdaderos impuestos progresivos a las grandes fortunas sino que nuestro programa integral apunta a la expropiación de los expropiadores del pueblo a ese núcleo de banqueros de grandes terratenientes y grandes empresarios que se valieron del genocidio para multiplicar sus ganancias a sangre y fuego y generaron esta espiral permanente de atraso y decadencia del país mire presidente hoy estamos frente a una maniobra frente a un engaño porque se intenta tapar un nuevo ajuste contra el pueblo trabajador pero sabemos que el sol no se puede tapar con una sola mano como ya lo dije anteriormente Guzmán anunció que el presupuesto de ajuste que se votó hace un rato nomás en esta cámara va a ser aún peor se lo dijo a Mañeto y a otros grandes empresarios de la Argentina que va a ser el déficit fiscal va a ser del 4,5 que dice el presupuesto va a pasar a ser menor al 4% y quién lo va a pagar los banqueros los grandes empresarios los millonarios no lo van a pagar los jubilados los trabajadores los sectores populares mire presidente hoy se votó un presupuesto se ratificó que tiene un ajuste brutal en las principales partidas tarifazos además la reta ya anunció se adelantó no quiso ser menos se anunció un tarifazo en el subte pero este presupuesto presidente termina con el IFE para el 2021 10 millones de familias se quedan sin ese sustento que sabemos que es poco pero encima lo van a recortar para el 2021 y después no quieren decir que no hay ajuste presidente además se reduce como ya hemos denunciado el presupuesto de la salud en un 10% a las universidades este presupuesto recorta en un 36% la tarjeta alimentar y reduce en un 7% en términos reales la asignación universal por hijo en el medio de que estamos en un crecimiento de la pobreza los niños niñas y adolescentes más del 60% son pobres en la Argentina presidente este es el verdadero plan y lo que hoy se intenta ocultar también presidente quiero decir algo muy importante a la misión del Fondo Monetario Internacional se la recibió con música para sus oídos con una nueva fórmula de movilidad jubilatoria que pretende desenganchar la movilidad jubilatoria de la inflación y además dicen contradictoriamente dicen que quieren custodiar los ingresos de los jubilados y al mismo tiempo ahorrar bueno ¿dónde va a salir ese ahorro? del bolsillo de jubiladas y jubilados por supuesto entonces miremos el trato tan dispar que han tenido con los jubilados y trabajadores el ministro Guzmán particularmente que le ha dado a los grandes bonistas por ejemplo Templeton y Pinco estos fondos de inversión que Guzmán dice que quedaron atrapados con esto que trajo Macri quedaron atrapados pobres con incertidumbre dice bueno para que no se devalúen sus bonos le vamos a garantizar bonos en dólares que este congreso lo votó y nosotros lo rechazamos y bonos en pesos atados a la inflación cuando a los estatales le dio un 7% de aumento y la inflación que reconoce Guzmán va a ser del 32 la que reconoce Guzmán porque va a ser mucho más por supuesto entonces presidente fíjese que es sensible frente a los bonistas que es el ministro y tan ajustador con el pueblo pero sabemos que este ajuste no cierra sin represión y por eso el gobernador Kicillof junto con Bernie y el apoyo de Alberto Fernández desalojaron a las familias de Guernica que luchan porque sigue su lucha por tierra para vivir esas familias humildes muchas de ellas votaron allí en la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires al gobierno de Alberto Fernández le quemaron las casillas le pasaron la topadora eso es lo que quieren ocultar que este ajuste no cierra sin represión entonces presidente ahora nos traen después de haberla anunciado 8 meses después traen esta ley que se intenta presentar casi como un acto revolucionario pero en realidad es el camuflaje de este ajuste contra el pueblo es como si alguien viniera alguien que te sacó 100 viene de repente y te dice bueno te voy a devolver 2 pesos con 50 y quiere que vos le firmes un papel que diga si me parece muy bien y además que hagas una fiesta realmente es algo inaceptable de lo recaudado de este impuesto presidente casi la mitad va a ir a la exploración del gas con el método del fracking o al beneficio de empresarios mientras se elimina el IFE ahí están claras las prioridades por otro lado quiero señalar algo que acá se dijo de parte de la oposición de Cambiemos que bueno escuchamos que este era un impuesto confiscatorio una doble imposición una serie de cosas realmente increíbles porque realmente los que son los que han confiscado el salario del pueblo trabajador ha sido el gobierno y de la jubilación ha sido el gobierno de Cambiemos y son a los que ellos representan los ricos los grandes grupos económicos son los que han confiscado permanentemente al pueblo y ahora además con esta entrega que hicieron bajo su gobierno al Fondo Monetario Internacional y a los especuladores entonces yo quiero recordar que tanto la derecha de Cambiemos que no tiene cara realmente como el Frente de Todos rechazaron el 13 de mayo hace varios meses nuestro proyecto de impuesto a las grandes fortunas en este congreso en este recinto que hubiese aliviado a los sectores populares que son los que más han cargado con esta crisis y que va a ser aún peor la carga que tendrán que soportar por eso presidente el proyecto que nosotros presentamos en aquel momento era muy preciso al inicio de la pandemia cuando no se había acordado con los acreedores y el Fondo Monetario Internacional porque hoy ya votar esta ley como parte de un presupuesto de ajuste cuando se le paga millones a los especuladores al Fondo Monetario Internacional realmente intenta mostrar o tiene el objetivo para el oficialismo de mostrar que los Roca los grandes grupos económicos también ponen algo y eso es una farsa tenemos que decir la verdad es una farsa acá los que están poniendo son los trabajadores 3.700.000 puestos de trabajo se perdieron en el segundo trimestre a usted le parece presidente no solo nos oponemos porque es un presupuesto es un proyecto que recauda realmente muy poco y por los destinos que tiene sino fundamentalmente por eso porque es un engaño que intenta mostrar esta farsa presidente y por eso nosotros nos vamos a abstener no vamos a votar en contra como hace la oposición de derecha de Cambiemos que obviamente defiende los intereses de los ricos nosotros nos vamos a abstener para señalar claramente este engaño nuestro proyecto presidente tenía un planteo muy claro era una medida de emergencia era una medida de emergencia que no estaba desligada escindida de un conjunto de medidas porque sabemos que era una medida paliativa que recaudaba mucho más que esta ley por supuesto pero era una medida paliativa que no puede estar desligada de medidas de fondo como el desconocimiento de la deuda la nacionalización del sistema bancario el monopolio estatal del comercio exterior y otra serie y otra serie de medidas para que esta crisis no la pague el pueblo por eso presidente para terminar y cumplir con el tiempo quiero decirle a todas aquellas personas que verdaderamente quieran terminar con este ajuste contra el pueblo trabajador a que peleen para imponerle a las centrales sindicales que están en la reposera que están luchando por Twitter escuchamos alguna medida tibia de la CGT los cómplices de Macri que dejaron pasar todos los ajustes por eso hay que imponerle un verdadero plan de lucha para unificar todas las peleas que está habiendo hoy presidente hay muchas peleas que están dando los trabajadores aunque lo oculten los medios de comunicación y esas peleas tienen que ser unificadas para que esta crisis la paguen los que la han provocado y no las mayorías populares muchas gracias señor presidente gracias diputado tiene la palabra la diputada Romina del Plan muchas gracias señor presidente antes de comenzar con el tema en cuestión quiero manifestar que nos enteramos por las redes por los medios que se está presentando el proyecto del poder ejecutivo de aborto legal en este momento por lo tanto se terminaron las excusas se terminaron las dilaciones necesitamos el plan de trabajo para empezar a tratar el proyecto de aborto legal seguro y gratuito en forma inmediata porque nos lo reclaman las mujeres que mueren por los abortos clandestinos así que basta de dilaciones que sea ley aborto legal 2020 dicho esto me parece muy importante lo que desde el frente de izquierda estamos colocando en el debate miren hemos estado 72 furiosas horas contestando ataques de todo tipo es notable porque los que no son votantes del frente de izquierda es más los que forman parte de los simpatizantes del oficialismo nos reclaman a nosotros porque no somos parte de su maniobra impresionante pero no cuando vas a hacer una maniobra resolvetela solo no pidas que los demás te aplaudamos porque justamente el problema que estamos viviendo es que este proyecto de aporte solidario ha salido del cajón donde estaba guardado hace bastante tiempo cuando crece y crece el descontento popular por las medidas de ajuste que está tomando el gobierno esto es muy notorio y el descontento popular no se mide solamente por aquellos que se dan cuenta que cada vez la inflación creciente les pulveriza el poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones no se mide solamente por aquellos sectores que superando a las direcciones sindicales que pactan bajas de salarios con la unión industrial los que dejan pasar los despidos los que hacen por supuesto la vista gorda y son cómplices de la precarización laboral y del trabajo en negro se dan lugar y aparecen en escena luchas de distintos gremios que estamos viendo y movilizaciones aeronáuticos telefónicos docentes universitarios docentes de la ciudad docentes que armamos una jornada nacional de lucha también se expresan porque los propios sectores del oficialismo tienen que salir a criticar las políticas del oficialismo entonces vieron cuando el río suena es porque el ajuste ya no hay manera de disimularlo porque cuando se vota un presupuesto como el que hoy se ha vuelto a ratificar que tiene un ajuste muy claro rubro por rubro pero aparte ya va atrasado imagínense en las estimaciones de ese presupuesto para este año planteaban que iba a terminar en una inflación del 32% bueno no ya hasta los más conservadores dicen que no baja del 38 sin embargo el gobierno en las paritarias de los estatales nacionales y de los docentes universitarios ofreció un 7% de aumento ¿les suena? ¿ven la diferencia entre el 7 y el 38? bueno eso se llama depreciación del salario ese es el famoso ajuste fiscal con el que Guzmán dice que va a mejorar los índices para contentar al FMI lógico también el otro es el de los jubilados lo de las jubilaciones es un escándalo pero un escándalo porque efectivamente con esta nueva fórmula que quieren imponer las jubilaciones siempre van a retroceder no hay manera de que avancen porque los salarios no avanzan y la recaudación menos por lo tanto siempre van a quedar para atrás por lo tanto cada vez más los jubilados van a cobrar la mínima y esa mínima cada vez más va a estar a año luz de la canasta básica del jubilado o sea convertir ese viejo reclamo del Banco Mundial del FMI y de todos los sectores patronales de la burguesía internacional que es que las jubilaciones son un subsidio a la vejez no el derecho a un salario diferido que es como se han conquistado las jubilaciones como esto está haciendo ruido como este presupuesto de ajuste está haciendo ruido como la liberación de las tarifas desde el primero de enero está haciendo ruido como el 3,8% de inflación de octubre está haciendo ruido como todo esto que es nada más ni nada menos y no tiene otro nombre que un paquete de ajuste está haciendo mucho ruido bueno hay que armar la maniobra distractiva entonces sacamos del cajón el proyecto de aporte solidario y es más también la presentación hoy del proyecto de aborto legal forma parte de esta maniobra distractiva no nos podemos hacerlo distraídos por supuesto entonces vienen con el problema de que miren le sacamos a los jubilados 72 mil millones de pesos en lo que va del año eso es lo que no se le pagó a los jubilados con la suspensión de la movilidad jubilatoria que por supuesto no fue a ningún otro sector que no sea a los bolsillos de los bancos que siguen acumulando a los locos con la LELIC con los bonos los acreedores por lo tanto efectivamente el argumento es bueno mirá que le sacamos a los jubilados pero también le sacamos a los mega ricos como tampoco es para ponerlos tan nerviosos traemos un proyecto que solo afecta a 9.398 personas y cada vez que alguien nos pregunta no, no, no solo a 10 mil 9 mil 238 398 vengan a ver la FIP que nos diga el número exacto para ver si son pocas personas y entonces luego de que traen este aporte devaluado dicen bueno ven que por lo menos le sacamos un poquito falso ¿por qué? porque ya hemos denunciado que el 45% va a sostenimiento y a subsidios de los capitalistas o sea que los que le sacan por una ventanilla se lo devuelven por la otra pero además es falso que en el resto de los rubros vayan a atender realmente los problemas de la pandemia les voy a leer solamente una comparación entre el proyecto del frente de izquierda y este devaluado proyecto que acá presenta el oficialismo vamos al punto sobre el destino de la salud no solo el nuestro plantea recaudar 15 mil millones de dólares sino que decimos claramente en el punto C después de la compra de insumos del equipamiento decimos lo siguiente contratación de mayor cantidad de personal de salud profesionales médicos enfermeros kinesiólogos para las guardias rotaciones y para las bonificaciones remunerativas y por supuesto el pase a planta permanente de todos aquellos que están precarizados ¿qué dice el proyecto oficial? que el 20% lo van a destinar a la compra y o elaboración de equipamiento médico ¿lo trabajadores de la salud? bien, gracias no están en el proyecto oficial quiero ser clara estamos frente a una estafa con todas las reglas a una maniobra distractiva para disimular que estamos frente a un ajuste fenomenal y quiero decirles una cosa el ajuste lo van a tratar de implementar como ya se está desarrollando pero eso no evita que lleven al país nuevamente a una crisis de proporciones extraordinarias pero tampoco evita que los trabajadores nos pongamos de pie y enfrentemos estos planes de ajuste y por eso la necesidad de poner en marcha un paro nacional y un plan de lucha que pondremos en marcha los sectores del sindicalismo combativo dado que las centrales sindicales están haciendo de comparsa del gobierno muchas gracias gracias diputada quiero poner en conocimiento del cuerpo que he recibido un llamado telefónico del presidente de esta cámara el diputado Sergio Massa me acaba de comunicar que tal como lo había expresado hoy en labor parlamentaria el tercer test que le hicieron al integrante del fondo monetario de la misión del fondo monetario que había tenido contacto con el presidente de esta cámara volvió a dar negativo el segundo test que le hicieron a él le volvió a dar negativo con lo cual hecha la consulta a la autoridad sanitaria nacional correspondiente han autorizado a que el aislamiento no tiene sentido porque aparentemente lo que habría ocurrido es un falso positivo así que en algún en un breve momento el diputado Sergio Massa está regresando a esta casa tiene la palabra el diputado Manzi señor presidente cada vez que yo vengo a una sesión de aquí y vuelvo a Catamarca sin haber estado en contacto con ningún caso confirmado y habiéndome hecho un test un PCR cuando vengo y un PCR antes de irme a Catamarca a mí me obligan a hacer 14 días de cuarentena en mi casa a mí me parece que ya es hora de que las cosas no sean tan asimétricas me parece que la autoridad sanitaria nacional tiene que poner orden en este desorden no puede ser que porque da el tercer test negativo a los pocos días ya se levante la situación de cuarentena o de riesgo me parece que acá la cuarentena y la pandemia ha dado para discutir y ha dado para distintas interpretaciones científicas pero lo menos que podemos pedir es que haya consistencia y coherencia en el trato hacia los ciudadanos argentinos y hacia lo que se considera útil desde el punto de vista sanitario y no que quede librado al antojo de cada gobernador o de cada intendente municipal gracias señor presidente gracias diputado cumplo en hacerle saber señor diputado que exactamente lo que usted acaba de plantear fue planteado en la reunión de labor parlamentaria por los presidentes tanto sea del bloque del PRO como de la unión cívica radical como de la coalición cívica en el mismo sentido que usted lo ha planteado expresando los mismos motivos por lo que usted está haciendo mención a su posición y lo que se resolvió en labor parlamentaria es generar una comunicación desde la presidencia de la cámara de diputados de la nación a las distintas jurisdicciones para que se unifique el criterio así que quería dejarlo aclarado de que lo que usted expresó fue expresado hoy por los no por los funcionarios sino por los titulares de los tres bloques de Juntos para el Cambio si diputado del fraude quiere decir algo al respecto me escucho sí mire presidente esperemos que si Sergio Maza el presidente se hace presente en esta sesión no haya ningún caso COVID porque lo vamos a hacer responsables a él nosotros hasta ahora porque no quiere es el primero en no querer las sesiones presenciales y ya lo dijo muchas veces en los canales de televisión que las sesiones virtuales vinieron para quedarse entonces ojalá por bien de todos más allá de los alaridos que están pegando no haya ningún caso porque se lo vamos a atribuir a él gracias presidente gracias diputada yo quiero expresar y no con el ánimo de polemizar ni mucho menos que creo en la responsabilidad del señor presidente de esta cámara en el sentido de no tener ninguna este ningún incógnito conveniente y haber hecho todas las consultas a las autoridades sanitarias que se haga presente en el recinto pero es una opinión personal y tiene la palabra la diputada Cristina Álvarez Rodríguez gracias señor presidente y en el mismo sentido sin ánimo de polemizar decir que el presidente de la cámara que está viniendo está cumpliendo con todos los protocolos sanitarios por eso estuvo aislado pero lo que se habla es de un falso positivo quiero aclarar este punto y luego de tres hisopados negativos es que él se hace presente lo digo también en el marco de que algunos diputados propinantes están haciendo este señalamiento cuando también alguno de ellos fue el que propició que se tomara dióxido de cloro lo digo con mucha prudencia sería muy importante que todos nos cuidáramos y mantuviéramos hacia adelante la conducta que indica la cuestión sanitaria muchísimas gracias gracias diputada tiene la palabra la diputada Carmen Polledo gracias señor presidente queremos sesiones presenciales presidente en primer lugar lo que está fuera de toda duda es que no se trata de un aporte solidario la solidaridad es algo muy diferente y parecen desconocer quienes impulsan este proyecto porque para empezar no es obligatoria por otro lado estamos por sancionar una ley de dudosa legalidad ya que estamos grabando dos meses el mismo hecho imponible este supuesto aporte es lisa y llanamente un impuesto al patrimonio que vendría a aplicarse sobre los bienes que ya están afectados por el impuesto a bienes personales una persona que ya pagó bienes personales por el 2.5% ahora estaría sumando según la escala que le toque hasta un 7.5% no existe un registro tan alto en la historia estamos hablando de una confiscación del 7.5% de sus propiedades pero existe un relato vinculado a este proyecto al que me quiero referir ahora a este proyecto se lo ha llamado impuesto a los ricos y se le ha adjudicado el propósito de ayudar a los pobres por los efectos económicos de la pandemia una de las motivaciones para quienes impulsan este proyecto esto es presentar como defensores de los ricos a aquellos que se opongan o sea a nosotros a la oposición que vendríamos a ser los malos y el oficialismo vendría a ser los buenos que quieren ayudar a los pobres pero la verdad está muy lejos de este relato totalmente infantil especialmente si tenemos presente que son los mismos que se financian reduciendo los ingresos a los jubilados y congelando los sueldos al sector público para quienes entendemos que la manera de crecer es atrayendo inversiones que den trabajo a los argentinos la aprobación de este proyecto será calamitosa porque quienes más sufrirán las consecuencias no le quepa la menor duda serán como siempre los sectores más humildes el mensaje de este proyecto es una invitación para que se sigan yendo las empresas y para que en el futuro a nadie se le ocurra venir a radicarse en un país donde sus bienes no tendrán protección y donde los problemas se solucionan confiscando el patrimonio de los que invierten así defienden a los pobres los justicieros del paraíso populista garantizándoles pobreza por un largo tiempo en realidad el problema es casi semántico porque lo defienden es la pobreza y no a los pobres es en el ecosistema de la pobreza donde se sienten más eficaces aprovechándose de las necesidades de los que menos tienen y más necesitan el clientelismo no ayuda a los pobres se aprovecha de sus necesidades hace negocio con las soluciones habitacionales con los bolsones de comida traficando miseria y oponiéndose al progreso pero decía que era esa una de las motivaciones porque hay otra que es estratégica y que tiene que ver con una concepción conspirativa de la lucha por el poder esto no es algo que estoy inventando lo han dicho muchas veces recuerdo cuando se hablaba del ministerio de la venganza un sector del oficialismo considera que su salida del poder en el 2015 obedeció a que perdieron una guerra contra los medios concentrados y otros sectores productivos de la economía creen que eso les pasó porque fueron demasiado blandos y se juramentaron esta vez ser implacables de modo que este no es un proyecto aislado sino que obedece a una lógica persecutoria la destrucción de la ley de economía del conocimiento la persecución a los unicornios la virtual expulsión de Garberín y otros empresarios exitosos que abandonan el país la constante destrucción de silobolsas el proyecto Artigas y la ocupación de campos liderada por Grabois y acompañada por funcionarias del gobierno la inacción frente a las ocupaciones de tierra por partes de tribus inmobiliarias de supuestos mapuches y por supuesto esta ley de confiscación de patrimonios son todas acciones o proyectos impulsados por ese sector y con un objetivo muy preciso dañar en todo lo posible a los sectores productivos de este país sabemos que hay muchos dirigentes y funcionarios del oficialismo que no responden a esa lógica y que no creen en esa guerra pero es hora de que se animen a enfrentar estos desvaríos nosotros hemos colaborado como oposición apoyando las iniciativas orientadas al beneficio del conjunto pero no creemos en esa lógica de legislar en perjuicio de un sector con el que supuestamente se disputa el poder entendemos que las soluciones pasan por otro lado un poquito de silencio por favor le pido silencio por favor por discusiones entendemos que las soluciones pasan por otro lado por discusiones serias entre todos acerca del modelo de país que queremos construir busquemos soluciones que no dañen la credibilidad del país ni su capacidad productiva por eso y por las razones expuestas precedentemente es que voy a votar en contra de este proyecto de ley muchas gracias presidente gracias diputada tiene la palabra el diputado Ricardo Brulla Islet presidente quiero antes que corra el tiempo quiero hacerle una consulta presidente quiero plantear una cuestión de privilegio ¿puede ser presidente? las cuestiones de privilegio pueden ser planteadas en cualquier momento de la sesión si tienen que ver con la temática con el tema en el que estamos con la sesión presidente bueno y me permito y después voy a hacer uso de la palabra tres minutos después voy a hacer uso de la palabra por el tema de la sesión mire presidente quiero plantear una cuestión de privilegio contra el ministro de salud de la nación por este trato absolutamente desigual que reciben mis coprovincianos a la visión que tiene respecto a la situación que usted acaba de plantear yo estoy seguro y deseo fervientemente y estoy convencido que seguramente el presidente de la Cámara no tendrá ningún problema y me alegro mucho y creo que está muy bien que con todos los recaudos venga presidente pero quiero que con la misma celeridad con que se toma esta medida para un argentino que tiene una responsabilidad política y funcional se tome con los más de 7.000 500 formoseños que están varados que tienen que hacer un PCR antes de entrar que le tiene que dar negativo que posteriormente tienen que pagar 14.000 pesos para entrar a mi provincia que tienen que tener otro PCR negativo y que tienen que estar 14 días encerrados entonces ¿sabe lo que quiero presidente? que venga este señor ministro a explicarnos cuál es el modelo sanitario de nuestro país porque nuestro país tiene que vivir con esta situación con formoseños varados fuera de su provincia y por qué hay tratamiento discriminatorio para unos y para otros eso lo quiero plantear presidente porque me hierve la sangre la violación de los derechos humanos que estamos teniendo frente a esta situación y me alegro y creo que está muy bien que el presidente venga con todos los recuerdos gracias presidente respecto a ese tema la cuestión de privilegio será girada a la comisión de asuntos constitucionales en uso de la palabra el diputado Ricardo Brullaile gracias presidente cuesta un poco concentrarse después de de esto pero bueno quiero referirme al tema que está en cuestión este tema que estamos tratando hoy de un impuesto devenido disfrazado de aportes solidarios en materia tributaria tenemos que distinguir impuestos tras tasas y contribuciones no hay en materia tributaria aportes hasta el punto que tuvieron que ponerle la palabra obligatorio porque si no creía que era voluntario en qué contexto en el país se desenvuelve este proyecto de ley devenido del oficialismo una Argentina necesita recuperar sustentabilidad económica y credibilidad internacional es un país con una tasa de desempleo ajustada por participación laboral del 29% con una pobreza que aumentó al 41% y seguramente en el próximo semestre rondará el 47% atravesando una de las peores crisis económicas con una caída de 12 puntos del PBI no podemos negar la situación de la pandemia pero tampoco podemos negar la administración de la pandemia que es la consecuencia ni más ni menos que de la cuarentena que estamos enfrentando vamos a tener una caída enorme del Producto Grupo y casi 8 puntos y medio del déficit fiscal proyectando al año que viene 4 puntos y medio este es el contexto nacional donde estamos y entonces el oficialismo nos trae un impuesto para tratar de resolver esta cuestión diciéndonos que es un impuesto por única vez mire todos los que estamos en esta cámara sabemos que no hay impuesto por única vez yo voy a tratar de creerle al oficialismo como le creyeron los jubilados espero que es tener mejor suerte que los jubilados presidente y que se aprueban este impuesto como ojalá no lo hagan que sea por única vez porque el daño a la economía argentina va a ser este impuesto graba bienes que bienes personales su hermano gemelo no grababa graba los depósitos en dólares que se hacen para darle base al banco central y para tener recursos al banco central y para tener uno de los recursos más escasos que necesita nuestro país que es la divisa extranjera al mismo tiempo graba también los bonos soberanos los argentinos que compraban títulos de deuda de nuestro país invirtiendo en nuestro país hoy están grabados graba la vivienda graba las cementeras graba las cosechas graba los bienes de capital y confunde fundamentalmente los que son bienes de capital con bienes suntuarios nosotros como legisladores podemos regular los derechos que consagra la constitución los derechos a la vida los derechos a la propiedad los derechos al trabajo los derechos a la situación pero nunca podemos derogar lo que lo que está haciendo hoy el oficialismo con este proyecto es afectando severamente la credibilidad de un país y cuando hablo de credibilidad estoy diciendo que cambia las reglas de juego no importa la emergencia en la que se encuentre no deben ni pueden afectarse derechos consagrados en la constitución nacional y nosotros como diputados debemos hacer cumplir este tratamiento de este proyecto tiene un origen básicamente en la esencia que hoy tiene el oficialismo es un proyecto de naturaleza populista tributaria pero que tiene un concepto y un espíritu de concentración económica en el poder federal pocas veces concentra los recursos en el estado macrocefálico del gobierno nacional y somete a las provincias a un estado reactivo ha dicho perfectamente como lo han planteado nuestros miembros informantes cuál es la situación técnica y cuál es la situación política en la que estamos hoy pero yo quiero decir presidente que de los 13 impuestos con este que se crea y de los que han aumentado la inmensa mayoría de los recursos va al gobierno federal y no a las provincias provincias que debieron suspender en la corte sus reclamos que tenían contra el gobierno nacional el reclamo por el fondo federal solidario por la rebaja del IVA y hoy otra vez los recursos se concentran en el gobierno central mire quizás la Argentina lo que tenga que hacer es definir qué rumbo tiene o qué rumbo queremos rumbo que es muy difícil encontrar con un gobierno vifrón porque el poder hoy político no está concentrado en la Casa Rosario está concentrado en los vecinos que tenemos con el Senado esto es producto de un gobierno vifrón que no termina de definir si es parte de un capitalismo globalizado con responsabilidad social o si es parte de un socialismo siglo XXI como es el modelo del problema estas son las definiciones y tiene una enorme confusión y esa enorme confusión ¿sabe cuál es? el concepto de empresa y el concepto de empresario la empresa es la que genera el trabajo es la conjunción de capital y trabajo donde convergen los trabajadores diputados si puede ir redondeando y voy terminando en 15 segundos presidente simplemente quiero decir quizás por la poca experiencia de los autores por desconocimiento o por desconcepto ¿sabe qué hace este proyecto presidente? asimila un piso en Puerto Madero con un campo asimila una Ferrari con un tractor asimila un yate con una cosechadora y ese graba viene de capital por lo tanto estamos hiriendo mortalmente al sector privado en medio de una feroz pandemia simplemente para cerrar con alguien que era bastante más inteligente que todos nosotros o al menos seguro que yo presidente no podemos esperar resultados distintos y hacemos siempre lo mismo y siempre lo mismo es tratar de exprimir al sector privado muchas gracias presidente gracias diputado tiene la palabra la diputada Graciela Camaño diputada ahí está estaba silenciada presidente a ver no la quieren dejar hablar diputada porque soy la oveja negra a la que hacía referencia el topo Rodríguez presidente yo creo que el punto de partida donde humildemente nos debemos parar en esta hora tan trágica de la humanidad y en este momento de la Argentina dejan de ser nuestras convicciones porque de última nuestras convicciones son individuales yo creo que el punto donde nos debemos parar es el pacto constitucional porque los valores comunes que tenemos fueron los que aceptamos hace 200 años esos son los valores que nos rigen ese es nuestro contrato social este denominado aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia presenta algunos inconvenientes tanto jurídicos como técnicos que permiten sembrar dudas sobre su legalidad en el sentido de su constitucionalidad independientemente del nombre fraternal que se le ha colocado su propia naturaleza y el articulado da cuenta de que se trata de un impuesto y como impuesto señor presidente cabe reputarlo como establecido en los términos del artículo 75 inciso 2 de la constitución nacional esto es directo por tiempo determinado proporcionalmente igual en todo el territorio de la nación y fundado en exigencias del bien general del estado a la vez es un tipo de impuesto de los coparticipables la asignación específica que dispone el artículo 8 haría que se debiera exigir la mayoría calificada que prevé el inciso 3 del artículo 75 de la constitución o sea la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada cámara en primer lugar presidente es irrelevante que el pretendido nuevo tributo reciba el nombre de aporte o que tenga un nombre distinto al de impuesto a los bienes personales con el que tiene puntos en común que aun cuando no los identifique plenamente los puede asimilar a la hora de discernir sobre su validez en términos de no confiscatoriedad existe una sustancial correspondencia entre el impuesto de los bienes personales y el tributo que se pretende crear en el proyecto son los mismos sujetos pasivos el mismo hecho imponible y sustancialmente es la misma base imponible y respecto a esto señor presidente la corte suprema de justicia de la nación tiene señalado que la denominación dada al gravamen no es suficiente para definir el carácter de este pues a tal efecto y para establecer su conformidad con la constitución nacional debe estarse a la realidad de las cosas y a la manera como incide el impuesto por cuanto de otro modo podría fácilmente burlarse los propósitos de aquella esto lo tiene dicho la corte en el fallo 115 del año 92 de la misma manera que el procurador general de la nación lo sostuvo en el caso insúa juan en el dictamen que la corte hizo suyo allá por el año 1987 de modo que más allá del nombre escogido su naturaleza jurídica se corresponde con la de un tributo perteneciente a la categoría de impuesto se verifica en la especie de una detracción dineraria que es exigida a los sujetos que se encuentran comprendidos en las circunstancias que la iniciativa señala y conforme al principio de primacía de la realidad que aplica en la especie y ha sido establecido en líneas jurisprudenciales firmes más allá de la denominación escogida presidente lo que define su tipificación como impuesto es su naturaleza misma el nombre elegido podrá en todo caso morigerar el impacto o la repercusión negativa pero no oculta ni disimula la realidad impositiva intrínseca de este pretendido aporte el principio de legalidad señor presidente en materia tributaria tiene consideración específica en el artículo 4 17 y 75 inciso 2 de la constitución como modo de aplicación específica del que con sentido amplio resulta el artículo 19 de la constitución enfatizado por la prohibición del artículo 99 inciso 3 en materia de DNUs y es extensible por la opinión mayoritaria de los autores a la delegación que está contenida en el artículo 76 de la constitución de modo que resulta absolutamente cuestionable el artículo 9 del proyecto que deposita la potestad de evaluar los bienes en la AFIP esto es la definición de aspectos que hacen al contenido propio del hecho imponible y que como tal debieran ser de definición legal estricta para no vulnerar la garantía de legalidad en materia tributaria en un tema de la trascendencia de la determinación y cuantía del impuesto varios otros principios parecen venir a tallar en la consideración del proyecto de los cuales en lo particular el acento debería estar puesto en lo de la no confiscatoriedad sin soslayar los restantes por caso el principio de capacidad contributiva que no resulta expreso en la constitución sino que resulta de una creación doctrinal que ha justificado criterios progresivos en función de los de igualdad y razonabilidad que si son acogidos por nuestra ley suprema en cambio señor presidente el principio de no confiscatoriedad es el que por su naturaleza se encuentra más ligado al derecho de propiedad y donde creo que la iniciativa podría encontrar su mayor obstáculo o mayor inconveniente por supuesto que esto va a depender de cuestiones de hechos y de pruebas que van a ha llegado el caso más el planteamiento de algunas acciones de validez de declaración de certeza fundados en el artículo 322 del código más que en el amparo que establece el 43 de la constitución van a dilucidar el tema la jurisprudencia de la corte ha ido variando pero en general pueden resumirse los siguientes criterios en lo que concierne a establecer cuando un impuesto es confiscatorio primero que la presión debe recaer en lo posible sobre la renta y no sobre el capital segundo que el límite se ha ubicado en un porcentaje que no debe superar el 33% hoy por hoy es mucho más amplio y tercero que la doble imposición es admitida en la medida que no supere los límites de la confiscatoriedad respecto de un mismo hecho imponible seguramente los cuestionamientos van a derivar de esto último encima en suma señor presidente podrían estar en juego principios básicos del derecho tributario la legalidad la no confiscatoriedad la equidad la capacidad contributiva y otros que son de base constitucional como la legalidad la igualdad la equidad y la razonabilidad por otra parte señor presidente advierto diputado si puede ir redondeando si señor desde un sentido práctico están tratando de generar un stock y la verdad un stock es un stock un stock no es un flujo y esto es pan para hoy y hambre para mañana están desalentando las inversiones privadas señor presidente de esto no le quepa la menor duda mire en pandemia estamos viendo como el mundo está tratando de llamar inversiones para resolver el problema gravísimo de la peste en las economías genera inseguridad jurídica falta de previsibilidad este cambio de comportamiento continuo de destruir las reglas hace que se pierda cada día más confianza en el país es inevitable esperar un impacto negativo en lo fiscal también en lo económico y en lo social el trabajo señor presidente necesita de emprendedores y que estos existan depende de saber crear las condiciones adecuadas para que encuentren el país un ámbito que les permita crecer el mundo post pandemia incentiva colabora con ingentes sumas dinerarias que se vuelcan al sector productivo estas iniciativas le pido si puede ir redondeando finalmente estas iniciativas que tienden a poner de rodilla a algún sector no ponen de pie al país por eso voy a votar negativamente presidente gracias diputada tiene la palabra la diputada Mónica Frade gracias presidente bueno presidente yo estoy este azorada del glamour que le pone el oficialismo al nombre con los nombres a las cosas y tiene esa virtud particular de no nombrar las cosas por su nombre esto es un impuesto pero no porque se nos ocurra juntos por el cambio esto es un impuesto porque cualquier cualquier tributarista sabe que es coactivo que está sujeto a procedimiento fiscal y está sujeto a la ley penal tributaria de modo que no está en discusión que es un impuesto los impuestos no son neutrales y como no son neutrales están en función de políticas económicas el presidente de la nación ha dicho que este país no tiene políticas económicas así que esto es un manotazo discúlpeme discúlpeme diputada pueden hacer un poco de silencio por favor gracias a usted diputado se lo le estoy diciendo haga silencio el oficialismo no vino acá me parece que soy graciosa hablando bueno mejor presidente el oficialismo no vino acá a confrontar con el capitalismo porque a mí me encanta con la facilidad con que nos vienen a correr con un supuesto socialismo distribución de la riqueza no vinieron a confrontar con el capitalismo de ninguna manera sino que es una medida fiscal un manotazo como le dieron el manotazo a los jubilados vergonzante como le están dando manotazo a los asalariados vergonzante y como le están dando manotazos a la clase media esto alguien lo dijo es una maniobra distractiva es el cotillón oficialista el que nos tienen acostumbrados para no hablar de qué del tema central que es una reforma tributaria mire presidente entre el 70% de los impuestos de este país son impuestos indirectos quiere decir que los paga todo el pueblo argentino que inclusive recordemos que también han restablecido el IVA en la canasta básica que el gobierno anterior la había retirado quiere decir que tenemos uno de los sistemas tributarios más regresivos entonces las comparaciones que hacen con el mundo para traer esto que le dan en llamar tan amorosamente aporte solidario es una trampa mortal es una mentira de las tantas mentiras que permanentemente el oficialismo nos pone en una bandeja y ya produjo esto consecuencias 1860 declaraciones de bienes personales menos en la FIP que el año anterior y saben que es esto el anuncio de esta ley que ya empezó a traer consecuencias porque están midiendo y que no me digan que este impuesto no lo va a pagar el pueblo porque nadie en este país se cree que esto no se va a trasladar a los precios esto que están exigiendo y que están grabando que es actividad productiva de dónde piensan que va a salir a dónde piensan que va a ir entonces dicho esto yo quiero decir que acá lo que tendrían es que recaudar y recaudar donde tienen que recaudar y hay muchos lugares de donde lo pueden hacer el progresismo este el neoprogresismo este por ejemplo de los patrimonios de los sindicalistas hoy citaron a John Cook ni hay más John Cook ni hay más sindicalistas como Agustín Tosco ahora tenemos a los Moyano al Pata Medina todos estos que apoyan este gobierno por supuesto ahí hay mucha plata también hay mucha plata en gobiernos que se han eximido por decretos provinciales de las leyes nacionales como es el gobierno de la Pampa donde por un decreto queda eximido del pago de ganancias desde el gobernador para abajo nadie dice nada de eso ahí hay mucha plata o la desgrabación que hacen abajo del paralelo 42 una ficción para desgrabar el combustible y nadie controla eso mire si hay fondos ni hablar de los 500 mil millones de pesos embargados en juicios por corrupción solamente por la unidad de información financiera dato que está en el informe del año 2016 2020 500 mil millones de pesos de los cuales hay mucha plata de acá dentro ahí hay mucho para rescatar para invertir en las vacunas que quieren comprar para darle salida a las viviendas hay un montón no lo toca el neoprogresismo no toca eso hoy hablaron hoy un diputado habló de tener un poquito de sentido común yo le voy a pedir al diputado Heller que tengamos un poquito de constitución nacional porque nosotros juramos no por el sentido común sino por la constitución nacional y esta ley tiene un articulado donde hay muchísimas inconstitucionalidades los diputados de mi bloque preopinantes ya han hablado de muchas voy a hablar de una que no se habló intentaron corregir las retroactividades alevosas que había en el proyecto originario que la verdad era de una grosería ahora acá están hablando en el artículo 9 que todas las variaciones en los patrimonios operados 180 días antes de la sanción de la ley serán consideradas sardín a ver cualquier abogado sabe que no hay obligación sin causa y que la causa es la ley y que la ley nace cuando está mire presidente los que no me contestes siga hablando antes que yo se pasaron entonces la única que se pasó un par de minutos fue la diputada pero no importa siga diputada entonces lo que quiero decir es que como no hay obligación sin ley y esta ley va a ser ley cuando esté promulgada estamos planteando un delito de evasión que ni siquiera es delito de evasión porque en todo caso sería ilusión entonces a mí me parece que habiendo tanta gente en esta cámara capacitada el tema de la constitución es una deuda que nosotros tenemos con el pueblo argentino desde diciembre ahora que me toca estar en esta cámara sistemáticamente estamos votando inconstitucionalidades que vamos a llenar la corte de reclamos no voy a hablar de la afectación que hacen a los patrimonios cuando consideran patrimonio sin considerar las deudas y sobre todo a la producción de este país y a lo que nos va a pasar porque ya lo hablaron los diputados preopinantes pero yo le quiero decir al diputado Heller que no es un poquito de sentido común es constitución lo que nosotros tenemos que considerar cuando votamos una ley no estamos en un bar de la esquina estamos acá dentro así que yo lo que pido señor presidente para terminar es vayamos por los 500 mil millones de pesos embargados en causas de corrupción de una década perdida gracias gracias diputada tiene la palabra el diputado Federico Angelini gracias señor presidente y por favor queremos sesiones presenciales basta de la virtualidad no voy a acompañar este proyecto que crea un nuevo impuesto en la Argentina la historia en nuestro país es contundente ningún impuesto en la Argentina fue transitorio todos todos nacieron diciendo que era para un pequeño grupo era solamente para los que más tenían que es temporal que era excepcional y luego se quedaron para siempre y lamentablemente afectan a una gran cantidad de argentinos tenemos claros ejemplos con bienes personales con impuesto a las ganancias hoy una familia tipo que alquila con dos autitos paga bienes personales en la Argentina estás por debajo de la línea de la pobreza si tenés ingresos menores a 45 mil pesos ahora una familia tipo que tiene ingresos mayores a 70 mil tiene que pagar impuesto a las ganancias más de 2 millones 200 mil argentinos pagan impuesto a las ganancias por otro lado es una muy mala señal un mensaje negativo a quienes tienen que ser el motor de reactivación de la economía argentina si las empresas que están en nuestro país se quieren ir o como algo menos malo deciden no expandirse o si las empresas que están pensando invertir en Latinoamérica por la gran cantidad de carga tributaria por la falta de previsibilidad de nuestro país deciden no instalarse en nuestro país en la Argentina de qué manera vamos a recuperar los más de 4 millones de puestos de trabajo que se han perdido luego de este apagón económico que decidió el presidente de la nación de forma irracional señor presidente es momento de buscar soluciones reales de buscar consensos y un plan de largo plazo dar mensajes contundentes a los argentinos y al mundo económico administrar eficientemente reducir los gastos innecesarios bajar impuestos dar competitividad a quienes producen para que estos puedan exportar y de esa manera nuestros productos se vendan en el resto del mundo y que además ingresen dólares que son tan necesarios en este momento sólo así vamos a poder recuperar esos 4 millones de puestos de trabajo que se han perdido en todos estos 8 meses de apagón económico y sólo así vamos realmente a poder reducir la pobreza en la Argentina muchas gracias señor presidente gracias diputado tiene la palabra el diputado Víctor Hugo Romero muchas gracias señor presidente bueno la verdad que todos compartimos la situación fiscal que tenemos hoy en la Argentina claramente venimos de muchos años con una recesión importante profundizada con la pandemia actualmente hay una caída del producto bruto de la actividad económica tenemos un estado que se proyecta un déficit del 10,5% una caída importante en el consumo privado y en la inversión privada y un estado que gasta más de lo que tiene pero que también tiene que hacer frente a la situación de emergencia de muchos sectores que se han sentido o que están desprotegidos en esta situación de pandemia y en la recesión económica claramente que esta situación ha generado más informalidad más desocupación más pobreza de lo cual nosotros como dirigentes políticos tenemos que urgentemente ver cómo salimos y trabajamos de manera consensuada a ver cómo superamos esta situación claramente en esta situación el estado necesita recursos un estado que como dije antes incrementa el déficit producto de una disminución en la recaudación pero también un incremento del gasto pero también tenemos que decirlo ese incremento de recursos no es un buen camino incrementando impuestos hoy tendríamos que estar debatiendo una reforma tributaria una reforma tributaria que apunte básicamente a disminuir los impuestos distorsivos y regresivos que casualmente afectan a que menos tienen y potenciar los impuestos que están relacionados de manera progresiva con los ingresos y el patrimonio hay que fortalecer el sistema tributario dándole seguridad jurídica checlas claras permanentes para potenciar la inversión para generar certeza y confianza que es lo que necesita Argentina para salir miren con este llamado aporte extraordinario que claramente es un tributo y es un impuesto no generamos una fortaleza tributaria hay mucho inconsistencia desde el punto de vista legal inconstitucional que dan muchos diputados preopinantes inclusive nuestros miembros informantes lo han expresado pero quiero hablar de dos temas puntuales que acá no se dijo uno es el tema de la igualdad el principio de igualdad más allá de la desigualdad que hay en el tratamiento con respecto a los bienes del exterior que está en el exterior en la Argentina hay una desigualdad en la Argentina por la falta de uniformidad en las evaluaciones fiscales que tienen los estados provinciales y acá se genera una desigualdad porque van a tributar al estar incluidos inmuebles van a tributar inmuebles con el mismo valor real de manera distinta producto que muchas provincias tienen evaluaciones fiscales atrasadas y ahí se genera también una desigualdad la provincia no ha cumplido con el censo fiscal y esta es una forma que si lo obligaríamos a hacerla con un criterio uniforme de evaluación de todos los inmuebles del país estaríamos potenciando recursos del Estado con una ley vigente simplemente que cumplirla para conseguir estos recursos que hoy se busca de manera extraordinaria agravando un sector y otro tema importante otro tema es la confiscatoriedad pero que tampoco se menciona en este tema hay una doble imposición se trata de un impuesto análogo a los bienes personales pero hay una situación que no se deja claro el costo fiscal de este impuesto o de este recurso tributario es mucho más que el 2 o el 3,5% en el caso de bienes que están situados en la Argentina o del 3 más el 5,25% en el caso del estero ¿saben por qué? porque este impuesto para que sea neutro y que no afecte el patrimonio hay que sumarle otros impuestos nacionales otras cargas impositivas porque no está contemplado en esta ley que este impuesto se pueda deducir de las ganancias del impuesto a la ganancia por lo tanto cuando un contribuyente paga 4 mil dólares de pesos para que no afecte su patrimonio esos 4 mil dólares tiene que a través generar ganancias líquidas que contribuyan a cubrir los gastos de impuesto a la ganancia de ingresos brutos que tanto afecta de manera directa a la renta cuando decimos que tratamos de un impuesto que va a costar el 2% en definitiva cuesta el 3,3% y cuando decimos cuando lo sumamos a todos y decimos que lo sumamos en los bienes personales que también es un impuesto análogo se va al 7,91% en el caso de bienes del país y cuando son de bienes del extranjero el costo total es 10,83% ya reitero porque hay que descontarle que generar ganancias el 10,83% del total del activo para que deducidos los impuestos a las ganancias y bienes personales de una ganancia que permita cubrir impuestos claramente acá se va a plantear el tema de la confiscatoria digo para concluir y generar este cierre creo que si los votos tienen el oficialismo suficiente para aprobarlo me sugeriría hacer una consideración y se incluye un artículo donde permita descontar el impuesto de la ganancia para no potenciar este alto costo y por otro lado nuevamente necesitamos una Argentina que trabaje de manera eficiente en el gasto y el gasto público la eficiencia del gasto público que no implica ajustes en este caso con la reforma tributaria a los jubilados por ejemplo pero necesitamos básicamente una Argentina que genere un programa económico certeza confianza con un sistema tributario progresivo que contribuya a la inversión y fundamentalmente generar trabajo como una forma de salir de esta situación de la cual padecemos los argentinos muchas gracias presidenta gracias diputado en uso de la palabra el diputado Juan Manuel López gracias presidenta a ver cómo cómo empezar a hablar de este tema que es en realidad hablar creo de la de la realidad de la República Argentina de nuestra economía y de la vida cotidiana de todos nosotros pero principalmente de todos los habitantes de este país que es una vida cotidiana ya muy agotada muy cansada que no encuentra horizonte que no encuentra futuro y que la angustia de la enfermedad pero hoy más de la crisis no los deja pensar y no los deja vivir y soñar pero también evidentemente esa realidad nos afecta a nosotros a los que somos política a los que hacemos política porque tenemos que tener motivaciones para hacer política porque hacemos política atrás de sueños atrás de ideologías atrás de consignas y creo que ustedes están muy desmotivados desde diciembre del año pasado frente a la primera ley me acuerdo que muchos les decíamos que los veíamos sin épica votando nueve emergencias votando un ajuste votando suba de impuestos y ese camino desgraciadamente para todos y hay que ser muy contemplativo con eso se agravó entrando a dimensiones desconocidas cuando vino la pandemia y es entendible que nos paralice al principio pero también no es entendible que no nos permita reflexionar mucho sin prejuicios sin preconceptos y no sin ideologías pero sí sin ideologismos cuando tenemos una responsabilidad tan grande tan grande frente a nuestros hombros y quiero hablar en plural porque la responsabilidad más grande la tiene el presidente y la tiene el partido de gobierno pero nosotros la responsabilidad que nos toca la asumimos y colaboramos creo que de a poco todos fuimos comprendiendo la dimensión del problema de la Argentina que no es un problema como muchos ya han dicho hasta ahora actual no es solo un problema de la pandemia solo lo agrava la pandemia ese problema crece día a día se expande por todo nuestro país entramos en territorio desconocido de crisis a pesar de que tenemos una experiencia de crisis enorme a lo largo de los años de nuestro país y la buena noticia si se quiere es que bueno el 26 de octubre con la carta pública que hizo la carta abierta lo fue reconociendo en alguna medida la vicepresidenta que el presidente con más dificultad lo reconoce si se quiere a lo largo de los días con los gestos con las medidas con las acciones que va tomando el ministro Guzmán y frente a ahí el desánimo más grande de muchos de ustedes y los entiendo como militantes políticos pero ese desánimo no lo vamos a subsanar con consignas este impuesto es una consigna política ni más ni menos que una consigna política una bandera como quieran llamarlo pero que va a caer en saco roto por distintas razones por los problemas constitucionales que ya se refirieron otros diputados la doble imposición la eventual confiscatoriedad en algunos casos en fin por los problemas de implementación de cómo lo van a recaudar la Argentina tiene una muy mala política tributaria y los que saben esconder fortunas o los que acceden a grandes abogados por ahí no los que producen por ahí no los que producen tal vez algunos que ahorren pero en general los que especulan van a saber defenderse de este impuesto porque tiene problemas de constitucionalidad graves van a saber cómo y dónde ir a litigar y seguramente van a conseguir la inconstitucionalidad que en nuestro sistema jurídico es para cada caso así que bueno cada uno si puede si tiene los medios si tiene la posibilidad litigará o no pero el impuesto va a castigar al corazón productivo de la Argentina eso nos preocupa mucho de nosotros le preocupa Juntos por el Cambio le preocupa a este bloque nos preocupa al productor agropecuario de Buenos Aires de Santa Fe de Córdoba de Entre Ríos en fin de ese corazón productivo que qué va a hacer va a vender un tractor un pedazo de campo va a vender más vacas que de costumbre no va a encarar la próxima campaña agrícola no lo sé es es una es una cachetada para ese productor que nos tiene que sacar adelante como país yo reflexiones tendría muchísimas pero me parece que la prudencia es la que tiene que estar a la orden del día lo que diría es lo que decían los cráneos de la economía el año pasado la economía de la política y ya termino los que eran candidatos los que no de la Argentina se sale creciendo de la crisis se sale creciendo bueno cómo vamos a crecer con más impuestos les aseguro que no con más impuestos a los que ahorran o a los que producen sin duda que no cómo vamos a crecer yo diría una palabra que lo puede resumir desburocratizando este país de burocracias hay muchas las conocemos desde hace tiempo la burocracia sindical podrían decir algunos la burocracia política la de la administración pública la empresarial porque no bueno vayamos pensando cómo lo hacemos vayámonos poniendo de acuerdo entre todos porque el mundo no nos cree la sociedad está agotada está harta de gestos que no encuentra está cansada de que no le pongamos un horizonte concreto y nos hacemos cargo nosotros no supimos explicar la dimensión del problema ustedes lo reconocen ahora en alguna medida y necesitan de estas leyes para poder continuar miren a falta de IFE 4 frente a una reforma previsional esto no nos va a llenar ni el corazón ni las banderas ni nada nos va a generar un problema mucho más grande que ojalá evitemos y vamos a estar acá siempre dispuestos no a subir impuestos pero sí a pensar cómo desburocratizamos este país que no sale adelante hace demasiados años y que nosotros tenemos todos juntos que poder encontrarlo en la salida nada más presidente gracias diputado en uso de la palabra el diputado Facundo Suárez Lastra gracias presidenta escuchando a la diputada por Mendoza del Frente de Todos que citó como ejemplo a San Martín al general San Martín en ocasión de ser gobernador de Mendoza la política tributaria a la que apeló para financiar un ejército en un país en crisis me quedó con absoluta claridad que estamos enfrentando problemas del siglo XXI con cabeza del siglo XIX habló de Piketty ahora Piketty entre otras cosas sostiene y no inventa nada esto lo inventó el marxismo que no hay que confundir el patrimonio con el ingreso que una cosa es el stock que otra cosa es el flujo y que a los efectos de evaluar la riqueza sobre todo en momentos donde la riqueza evoluciona de la forma que evoluciona la producción de la riqueza y la productividad como evoluciona ahora pensar que estamos haciendo justicia y equidad grabando patrimonios exclusivamente sin tener ni siquiera en cuenta el patrimonio neto sin reducción de los pasivos en el medio de una situación que arrastra pérdida de rentabilidad en la economía argentina de décadas y llegar a que con lo que está pasando sean ustedes dicen 9 mil pongamos que sean 15 mil pongamos que sea 20 mil no hay nadie más a que apelar para que haga un esfuerzo en estas actuales circunstancias no hay flujos de dinero no hay inversiones no hay lugares donde buscar recursos para financiar al sector público en esta emergencia acá ha habido pereza intelectual acá ha habido pereza política para ponerse a trabajar y acá ha habido falta de eficacia esto era urgente esto era necesario se venía la pandemia teníamos miedo a la cola de los muertos en los hospitales 7 meses desde que empezaron a encontrar esta fuente de financiamiento miren si la sociedad argentina hubiera esperado a que esto estuviera resuelto para poder encarar como fue arreglando importantes inversiones como acá bien se ha dicho en materia de salud pública por eso señora presidenta me parece que acá lo más notable que está pasando no solamente que es una mala ley sobre la cual no voy a decir nada porque se ha dicho mucho y muy bueno en este recinto es una pésima decisión de política económica cuando la argentina tiene que hacer un enorme esfuerzo de convocatoria a sus sectores productivos cuando estamos en esta pandemia que a pesar de las incertidumbres de los miedos de las perplejidades que nos genera es una oportunidad porque el mundo demanda lo que producimos porque tenemos un paquete productivo que tiene condiciones de generar riqueza y desempeño y no solamente es el polo agroexportador es la economía del conocimiento es la minería sectores productivos medios de servicio turismo hay una riqueza potencial en la argentina y sobre todo hay 400 mil millones de dólares en manos en manos de argentinos en manos de argentinos de los cuales un 70 un 65% son prácticamente líquidos que como muchas veces en la historia respondieron a los estímulos de un país que alienta el trabajo que da certeza jurídica y que propone caminos para el desarrollo estarían dispuestos a aportar pero lo que estamos haciendo acá con esta mala decisión de política económica e ineficiente en la recaudación e inequitativa estamos alejando las posibilidades de inversión en la argentina que son el único camino que tenemos hablamos de justicia tengan la bandera que quieran hoy es el día de la militancia festéjenlo se lo merecen han hecho un enorme esfuerzo pero que no sea este esta mala ley y esta mala decisión de política la excusa para pasarla bien cuando estamos pasándola tan mal y cuando va a haber que enfrentar problemas muy difíciles todos los problemas que vienen pueden tener en el congreso argentino fuerzas políticas dispuestas a trabajarla con ustedes pero ustedes decidieron que esto no se modificaban que esta ley horrible la iban a hacer ustedes y iban a hacer la bandera de que ustedes son los abanderados de los pobres y nosotros los abanderados de los ricos y el que se perjudicó fue el pueblo argentino por los meses que demoraron y porque no hubo ninguna intencionalidad de dar una respuesta favorable frente a la emergencia no me quiero exceder en el tiempo porque me quiero concentrar en el centro de lo que estoy diciendo es una mala decisión de política económica es una mala decisión separada a los argentinos que tenemos vocación por llevar a este país adelante es una pésima decisión y ojalá no encuentren los votos suficientes para aprobarla porque si hoy ustedes fracasaran en el intento va a haber ganado el pueblo argentino y sus posibilidades de crecimiento nada más señora presidenta gracias diputado Soares Lastra aprovecho para transmitirle nuestro repudio al escrache convocado el otro día en su domicilio siempre son repudiables sean quien sean y vengan de donde vengan en uso de la palabra Luis Juez señora presidenta yo voy a ya los miembros que me antecedieron en el uso de la palabra en representación de nuestro interbloque son dos especialistas en materia impositiva han planteado con claridad los parámetros de por qué este impuesto es un impuesto y no una contribución ninguna contribución se saca con una pistola en la sien en la cabeza así que lo han planteado con una absoluta inteligencia así que me van a eximir a mí de tener que ahondar en esta cuestión pero quiero decirle porque tengo la sensación y quiero ser muy respetuoso muy muy respetuoso tengo la sensación de que como decía recién el diputado preopinante Facundo Soares Lastra ustedes saben que es una mala ley saben que no van a recaudar una moneda pero no les importa saben que esto se va a judicializar y que va a ser terrible seguramente mañana tendré varios colegios de abogados en la puerta de casa descrachándome se van a ser ricos solamente abogados y contadores porque claramente esto va a terminar en un terrible litigio pero claro cuando esto termine en la corte dentro de 3 o 4 años la culpa va a ser de esa corte apatida que está en contra de los intereses populares etcétera y ustedes van a convocar un 17 de noviembre de vuelta al pueblo para explicarle que la corte la que le cagó los recursos que necesitaban ustedes en el medio de la pandemia ustedes saben que es una mala ley saben que esta no es la forma que tiene el Estado en medio de la emergencia en medio de una situación de angustia por la que pasa todo el mundo podríamos haber sido más inteligentes quiero tomar otra palabra de Facundo han sido perezosos perezosos en ir al interior a preguntarle a esos 10 mil porque no es un problema de cantidad no es si son 10 mil o 10 millones lo que es malo es malo y esta ley es mala es mala para esos 10 mil y no me van a poner a mí ni me van a correr a mí en representación juega en representación de los intereses concentrados no, no, mire, mire presidenta yo soy un militante se lo digo hoy un 17 de noviembre soy un militante de la vida hace 35 años que milito no tengo un solo amigo soy crocante de seco no tengo un solo amigo por el que esté hablando por estos 200 millones de pesos yo no tengo amigos no ministro ninguna organización donde un amigo mío tenga 200 palos así que no me tomen a mí ni me miren a mí como representante o abogado o vocero de algún sector concentrado en la riqueza es una pésima ley la gente tiene necesidad si hubiésemos ido a preguntarle a los titulares de estos recursos económicos cómo podrían contribuir en el medio de la pandemia si nos hubiese importado salir de la pereza y ponernos a pensar en la gente si es cierto que el destino de estos recursos es para paliar la situación conflictiva que está viviendo la Argentina estos últimos 9 meses hubiésemos hecho todo lo contrario a lo que se hizo pero claro acá lo que importa es el discurso acá lo que importa es una épica acá necesitamos pareciera el cierro de los ojos y pareciera que estamos bajando todo de Sierra Maestra con una boina un vaso de ron y una abano y estamos haciendo la revolución porque le metimos la mano en el bolso a los grupos concentrados la riqueza no vamos a juntar una moneda Presidenta y va a haber pasado la pandemia y va a venir la segunda vuelta porque en el mundo ya vino la segunda ola y vamos a ver cómo amagamos porque esto que era por única vez seguramente ya estarán pensando algún 17 de noviembre para el año que viene para ver qué hacemos y vamos a ver haberle tomado el pelo a la gente como claro pero lo que importa es el discurso y yo tengo que decirle y reconocerle que en eso no hay forma después de Spielberg no he visto gente que genera efectos especiales más inteligentes que muchos de ustedes son brillantes son inteligentísimos porque la verdad es tanto el dolor que cómo te vas a oponer a esto tengo amigos que me suele el celular salta pero del escritorio permanentemente juez cómo te vas a oponer si van a pagar esto un grupito muy reducido no lo va a pagar nadie Presidenta usted sabe que no lo va a pagar nadie y sabe que estamos usando el dolor de la gente estos nueve meses todos tenemos amigos que le han pasado muy mal y otros que ni siquiera la pueden contar recién arranca la sesión vamos a tener toda la noche hablando de palabras maravillosas la solidaridad y nos vamos a llenar de la solidaridad de la contribución de la aporte de la generosidad ¿cuál fue la nuestra Presidenta? con la mano en el corazón ¿cuál fue la mía? la suya la nuestra ¿cuál fue la nuestra como diputado de la nación en el medio de estos nueve meses de angustia del resto del pueblo argentino ¿cuál fue nuestra solidaridad? ¿cuál fue nuestra contribución ¿cuál fue nuestra reducción de dieta? ¿en qué contribuimos? no, pero claro con el bolso de ese grupo concentrado de la riqueza ellos tienen que contribuir nosotros no nosotros no porque nosotros somos diputados del pueblo y ahí donde la doble vara es jodida Presidenta y ahí donde la gente nos pica el boleto dice nos volvieron nos volvieron a tomar el pelo señor Presidenta tengo la certeza de que no vamos a recaudar una moneda pero eso a ustedes no les interesa lo cierto es que hoy el 17 de noviembre ustedes van a festejar con la militancia con un discurso encendido le metimos la mano en el bolso de los grupos concentrados recaudación cero nada más señor Presidenta gracias diputado en uso de la palabra la diputada Claudia Najul Claudia la diputada Najul en este momento tiene problemas con el micrófono continuamos con la lista de oradores y después si puede resolverlo le damos la palabra tiene la palabra la diputada Marcela Campagnoli gracias señor Presidente bueno a mí me gustaría bueno sumarme a muchos argumentos que he escuchado y que no quiero repetir pero creo que es hora de que le empecemos a dar valor a la verdad y que empecemos a usar las palabras por lo que las palabras significan esto no es un aporte solidario la solidaridad no es compulsiva es un impuesto al sector productivo es inconstitucional es confiscatorio y lo único que va a hacer crecer son la cantidad de amparos en la justicia es lo único que vamos a lograr hacer crecer con esto es evidentemente un discurso demagógico para la tribuna estudiantil y para la militancia es un impuesto que no es como muchos piensan que va a afectar a ese rico chupasangre que todo el mundo odia este impuesto va a afectar a esa tallerista que quiso invertir endeudándose para comprar más maquinarias va a afectar al chacarero que tiene 80 hectáreas 80 hectáreas en la provincia de Buenos Aires y que seguramente se endeudó comprando una cosechadora o una sembradora en un país donde la vicepresidente pretende no pagar ganancias en su abultadísima pensión vitalicia de más de 400 mil pesos donde se ajusta a los jubilados año a año donde las empresas y las pymes en un año durísimo han tenido que cerrar en donde el desempleo no ha hecho más que crecer nosotros vamos a seguir combatiendo al capital el capital es el único que va a poder hacernos salir de esta situación de poder generar riqueza de poder generar trabajo puestos de trabajo tan necesarios señora presidenta para que el país salga adelante para que podamos salir de la pobreza a la riqueza hay que crearla nosotros necesitamos crear riqueza no podarla y con esto lo que estamos haciendo es podarla estos son manotazos de ahogados sin una reforma tributaria integral sin un estudio a profundo del déficit fiscal acá como decía antes la tallerista seguramente se endeudó estamos grabando sus activos sin tener en cuenta el pasivo que tienen muchos de estos que hoy estamos grabando con este impuesto hoy urgen las inversiones los países que prosperan prosperan porque promueven la innovación el mérito se premia el trabajo se premia el respeto a la ley las inversiones donde la tolerancia a la inconducta de los funcionarios es nula donde la impunidad no existe por eso ellos tienen opulencia bienestar y más equidad social nosotros estamos muy lejos de eso nosotros no cumplimos con ninguno de estos parámetros que acabo de nombrar por eso nosotros tenemos injusticia corrupción barrios de emergencia y planes sociales en vez de trabajo no hay otras alternativas algunos hablaban de la de la falta de creatividad para investigar otras posibilidades como bien citó la diputada frade la UIF la UIF la Unidad de Investigación Financiera tiene embargados en causas de narcotráfico contrabando crimen organizado y corrupción para ser exacta la cifra es 623 mil millones de pesos más del doble de lo que se pretende recaudar con este impuesto no vaya la pena ver que se podía hacer con la cantidad de esos bienes embargados que hay hoy este gobierno de científicos que fracasó en salud fracasó en estadística fracasó en el trabajo fracasó en economía fracasó en educación fracasó en vivienda en previsión pretende que volvamos a seguir fracasando creando un impuesto que lo único que va a hacer es ahuyentar el capital por eso ya termino con esto señora presidenta el ajuste dicen que no lo van a pagar los más humildes ya lo están pagando los más humildes los niños que no pudieron conectarse a las clases remotas fueron los más humildes los que van a colegios privados en su mayoría pudieron tener clases entonces seguimos ahondando la grieta entre los más humildes con esto que es lo que van a lograr es que no tengan trabajo a futuro por eso yo sé que tal vez están emocionados con lograr la sanción de esta ley pero ojo ojo señora presidenta que puede ser pan para hoy pero hambre para mañana nada más señora presidenta gracias diputado diputada perdón me dicen que está resuelto el conflicto de la diputada Najul ahí la veo no se te escucha Claudia bueno mientras sigue conectada con la mesa de enlace seguimos con el diputado Orrego Marcelo gracias presidenta presidenta hoy la Argentina cuenta con 160 impuestos un poco más todavía 166 impuestos la verdad que tenemos una enorme presión tributaria y el gobierno nacional en vez de generar políticas públicas tendiente a generar mejor y mayor producción mejor y mayor trabajo y además ser competitivo en los mercados del mundo todo lo que hacemos es lo contrario para producir presidenta se necesita confianza y la confianza se gana en gramos y se pierde en kilos en este en este último tiempo el gobierno ha generado la verdad muchas contradicciones no ha inspirado confianza por un lado dicen que hay que mejorar las exportaciones pero por otro lado endurecemos el cepo prometen y dicen que van a mejorar la seguridad y tenemos usurpaciones y todavía siguen liberando presos dicen que van a mejorar el sector turístico y la verdad el presidente ha vetado parcialmente esta ley por lo tanto hay sectores que no se van a poder financiar generan un impuesto país y no es coparticipable en definitiva presidenta no inspiran confianza voy a decir una verdad de perogrullo pero gobernar es administrar prioridades y las prioridades del gobierno no son las prioridades que tiene la gente las prioridades que debe tener el gobierno son aquellas por el cual muchas familias pasan un enorme dolor de no saber lo que va a pasar vivimos en una incertidumbre sanitaria vivimos en una incertidumbre económica y además le vamos a sumar una incertidumbre institucional porque el gobierno está poniendo en foco en la reforma judicial que más que una reforma judicial es una reforma política en definitiva presidenta yo creo que las prioridades tienen que estar puestas obviamente en la salud en la economía pero también en aquellos que más precisan con esto estoy diciendo en nuestros niños en nuestros jóvenes pero evidentemente vemos las partidas presupuestarias de este último presupuesto y las que tienen que ver con los programas de la infancia han bajado y además también las prioridades tienen que estar puestas en nuestros jubilados que lamentablemente que esta nueva fórmula que ha aplicado el gobierno evidentemente van a perder recursos por último no me quiero olvidar de algo tan importante que son las pymes las pymes cumplen una función muy importante en la Argentina tenemos 856 mil pymes en la Argentina empresas en general y de esa cantidad el 98% son pymes y de ese 98% el 83% son microempresas estamos hablando de un almacenero de un kiosco la verdad la verdad que son muchísimas las empresas que lamentablemente en la Argentina la verdad han cerrado las persianas inclusive por ahí para no abrirla nunca más más de 40 mil ya van entonces presidenta yo creo que hoy en la Argentina tenemos dos posibilidades de salir de esta crisis evidentemente mejorando el consumo interno materia difícil en estos tiempos porque los salarios están resentidos y la inflación golpea y la otra es fomentando el comercio exterior que claramente es una necesidad para que se incorporen divisas y tengamos oportunidades por último la verdad que quiero terminar el discurso con ojos de futuro por llamarlo de alguna manera esperemos que pronto dispongamos de la vacuna del COVID y también esperemos que pronto dispongamos de una vacuna para mejorar la economía en la Argentina presidenta estos tiempos ya la verdad que a la gente no le interesa si el gato es blanco o negro sino que caza el ratón es decir que resuelvan los problemas que la gente sola no puede resolver por eso la última palabra es y quiero pensar que entre todos de este recinto en un futuro podamos trabajar en un plan junto con el gobierno de post pandemia para tener esa Argentina donde valga la pena vivir donde valga la pena invertir y donde cada uno de los argentinos se sienta parte gracias gracias diputado ahora sí la diputada Ana Jul me dicen de la mesa informática que intente subir el volumen ¿me escucha? a ver a ver a ver ahora sí diputada a ver ¿ahí me escucha? presidenta ¿me escucha? ¿me escucha? hace un poco al micrófono si puede diputada si le escuchamos ¿ahí me escucha? ¿ahí me escucha? perfecto ¿me escucha presidenta? perfecto bueno gracias bueno buenas tardes a todos y a todas la verdad que el proyecto que consideramos hoy creo que nació mal y va a terminar peor lo que comenzó como un gesto más para la tribuna hace meses como una maniobra más de distracción de una otra más de las tantas que nos tiene acostumbrado el oficialismo hoy está llegando a esta cámara de diputados y todos somos todos los que somos parte de este cuerpo sabemos que en nuestra labor parlamentaria convivimos con errores y exige de nosotros un gran control de cada iniciativa de cada despacho de cada proyecto el ejemplo es el presupuesto que hoy tuvimos que volver a votar pero el aporte solidario presidenta o impuesto a las riquezas o como quieran llamarlo va más allá creo que está cruzado de inconsistencias del principio al final del proyecto el proyecto en sí mismo es un error está mal planteado no se han evaluado ni siquiera superficialmente las consecuencias que puede traer legales políticas económicas en el plano judicial sin duda abre dos frentes que van a confluir más tarde que temprano en la declaración de inconstitucionalidad de este nuevo impuesto como ya hablaron también los diputados del interbloque que me antecedieron por otro lado pasan por alto también bienes personales grabando los mismos bienes que alcanza este nuevo aporte por otro lado nuestra constitución al proteger el derecho de propiedad prohíbe los impuestos confiscatorios es decir aquellos tributos que reducen considerablemente el patrimonio de los ciudadanos si queremos seguir sumando este nuevo impuesto lesiona también los principios constitucionales de igualdad de no discriminación de capacidad contributiva de inviolabilidad de la propiedad privada de irretroactividad impositiva deja abierta la posibilidad de grabar bienes de los cuales el contribuyente ya se ha desapoderado esto es inquietante pero sin duda el aspecto más preocupante es el económico productivo estamos frustrando el proyecto antes de ponerlo en funcionamiento ¿cuántas veces hemos hablado en las comisiones en las sesiones en los medios en los actos con la gente que sin inversiones no va a haber desarrollo tengan por seguro que avanzar con esta iniciativa alimenta la desconfianza en el país en su marco legal en su perspectiva de futuro les estamos cerrando la puerta a las inversiones a inversiones genuinas que necesitamos más que nunca para ampliar nuestra capacidad productiva para generar trabajo y si de coherencia hablamos ¿cuál es el incentivo de blanquear fondos para la construcción? si al mismo tiempo se aumentan bienes personales y de buenas a primeras creamos un impuesto confiscatorio que promete un desfile eterno por tribunales a los sujetos alcanzados a los mismos que les piden que inviertan en un rubro fundamental para el país les demuestran que confiar en Argentina no tiene sentido mi intervención como la de tantos otros legisladores tiene un final cantado mientras no haya voluntad Presidenta de discutir seria responsablemente la política tributaria argentina en el marco de un nuevo pacto federal la acumulación de estos parches impositivos contradictorios entre sí jamás nos va a llevar a buen puerto si a esto le sumamos el deseo explícito del kirchnerismo de asustar a inversores de castigar a los que producen tenemos cartón lleno señora Presidenta este impuesto mejora la situación de un país que está en el naufrajo casi total en una crisis total después de la cuarentena eterna que hemos tenido y más larga del mundo no empeora las expectativas de futuro de un país que necesita inversiones fuertes de bienes de capital y formalizar el mercado laboral con índices de informalidad de más del 50% si las empeora la realidad se lleva puesto el relato Presidenta hablan como progresistas emancipadores pero legislas como conservadores rancios defienden un régimen impositivo regresivo la concentración de recursos en el ejecutivo la discriminación de las provincias piden esfuerzos adicionales sin analizar en qué gasta la plata el Estado mientras que acorralan al sector privado con un impuesto improcedente manejan en el Estado con opacidad y eluden la rendición de cuentas hoy se van a ganar la aprobación de los aplaudidores seriales de los convencidos pero a costa de ello Presidenta seguimos dividiendo el país aún más alejándonos más de la gente hipotecando el futuro de los más chicos esto si no es populismo tributario que es Presidenta muchas gracias gracias diputada Najul tiene la palabra el diputado José Manuel Cano gracias Presidenta la verdad que la iniciativa que estamos tratando hoy entre los efectos negativos que va a tener es dar un paso más adelante en la pérdida de credibilidad en la escasa credibilidad que tenemos como país para generar inversiones tanto nacionales como extranjeras que generen trabajo y recuperación de la economía Presidenta la construcción de un relato de algo épico que tiene que ver con supuestos supuestas sesiones de acontecimientos históricos que van a marcar un antes y un después puede servir seguramente para consolidar el populismo pero de ninguna manera para resolver los problemas que acá se plantean que se van a resolver en un presupuesto de más de 8 billones 300 mil millones de pesos la creación de este impuesto que supone recaudar 200 mil millones de pesos la verdad que no va a resolver ningún problema estructural de los que hoy tiene la Argentina vea Presidenta en los últimos 12 meses datos oficiales del INDEC la canasta básica alimentaria se incrementó en un 45,8% hoy una familia para no caer debajo de la línea de pobreza necesita casi 50 mil millones 50 mil pesos de ingresos por mes esa es la realidad que hoy interpela toda la dirigencia política Presidenta y plantear que el tratamiento de esta ley como muchos otros que tratamos hace unos días se cumplieron 10 años de la ley de salud mental también acompañamos me tocaba presidir la comisión de salud del Senado pasaron 10 años no se cumple con el presupuesto asignado esa ley no se modificó absolutamente nada las cuestiones que tienen que ver con la salud mental en la Argentina le diría que este último año se profundizó esa crisis porque también es responsabilidad del Congreso hacer seguimiento de las leyes que acá votamos y esta ley no va a resolver si es que finalmente se aprueba no va a resolver absolutamente nada no escuché ningún factor de la economía nacional que inclusive apoya a este gobierno que se haya manifestado favorablemente en la sanción de esta norma decía ayer un dirigente hoy me preguntaron sobre el impuesto a la riqueza esto está mal está técnicamente mal no podés cobrar sobre el stock si vos tenés 100 departamentos y los tenés a todos vacíos ¿cómo vas a pagar el impuesto? ¿qué vas a hacer? ¿desarmar la mesada? ¿sacar el inodoro? ¿vender los departamentos? el impuesto es sobre el flujo sobre la ganancia que esa propiedad genera si te molesta el stock entonces llámalo expropiación que es lo que corresponde a Pagani si le preguntan que acaba de perder en las serenísimas mil y pico de millones de pesos o a un empresario que saca y muestra a sus 200 empleados y le diga ¿qué querés que haga para pagar este impuesto? ¿qué querés que venda? ¿la máquina? ¿qué querés que haga? que baje la materia prima Guillermo Moreno ayer en una entrevista televisiva que le hicieron entonces esto no se trata de poner o de tipificar que quienes estamos en contra de esta medida que como bien se dijo acá el diputado Laspina el diputado Pastori la diputada Camaño va directamente a la judicialización porque es una doble imposición porque es confiscatorio porque se graba el patrimonio de empresas o de empresarios que el Estado muestra una enorme contradicción el Estado asistió con los denominados ATP a muchas empresas porque aparte de la situación económica que teníamos la pandemia profundizó esa crisis a esas mismas a los titulares de esas mismas empresas hoy vamos a grabar con un impuesto a la riqueza una empresa de transporte que está facturando el 70% de lo que facturaba en épocas normales que tiene un patrimonio en sus unidades en sus colectivos en sus talleres le vamos a poner un impuesto es un golpe digamos mortal a la situación económica que están atravesando empresas que nosotros necesitamos que dinamicen la economía necesitamos que inviertan en pleno proceso de recesión aumentar los impuestos que ya de por sí son exorbitantes en la Argentina me parece que es una política que no le va a dar resultado a este gobierno como no le dio resultado a otro gobierno y como discutimos Presidenta para terminar en la comisión de presupuesto y lo escuché al senador Lustó cuando habló de los temas que la política no quiere discutir como por ejemplo los gastos tributarios un billón de pesos tratamientos impositivos o de impuestos discrecionales o distintos las ganancias que hoy no pagan los jueces 41 mil millones de pesos el déficit de las empresas públicas 5 mil millones de dólares va invirtiendo en 20 años la Argentina en Río Turbio este año en el presupuesto se prevén 10 mil millones de pesos para paliar el déficit de esa empresa Presidenta y el gasto de la política que tiene que ver no con el presupuesto de este Congreso de la Nación muchas veces se pone el foco en el presupuesto del Congreso hay legislaturas provinciales que tienen prácticamente el mismo presupuesto que tiene la Cámara de Diputados Presidenta entonces me parece que si no somos disruptivos si la pandemia no nos interpela toda la clase política tomar medidas disruptivas y seguimos construyendo discursos épicos que no van a resolver los problemas de la Argentina estamos perdiendo una enorme oportunidad y el Presidente que dijo que iba a convocar a un Consejo político económico y social donde podamos empezar a poner pro a discutir los problemas estructurales que tenemos como país es el único camino que nos queda para recuperar la economía de la Argentina para generar trabajo y para darle la posibilidad a miles de argentinos que hoy siguen viviendo en la pobreza muchas gracias Presidenta gracias diputado en uso de la palabra el diputado Alberto Aceff gracias el gobierno ejecutivo y su correlato legislativo en esta Cámara están hoy están hoy regocijados gozosos están combatiendo al capital es decir precisamente todo lo contrario de lo que la enflaquecida y famélica economía argentina necesita creen que están siendo épicos justos y reparadores con los que menos tienen con los desposeídos por eso titularon este proyecto pomposamente como solidario pero lamento decirles que están errados esta iniciativa es arcaica antiprogreso descapitalizadora centralista una doble imposición inconstitucional y francamente confiscatoria es empobrecedora porque los efectos serán todo lo contrario de lo que dicen esperar a lo sumo será un poco de pan casi un mendrugo para hoy y más hambre y pobreza para mañana el nuevo impuesto además de subir la presión tributaria de por sí insoportable si se quiere sanear la economía desestimulará futuras inversiones y peor aún fogoneará la fuga de capitales y las desinversiones en vez de incentivarlas como enseña el ABC de la materia hace tiempo que se sabe yo lo aprendí en la facultad auxiliado por esa obra maestra de la economía política el curso de economía política de Paul Samuelson más impuestos ahuyentan a los emprendedores a los inversores además se agravia se agrava el cuadro por el cambio de las reglas es decir otra vuelta de tuerca para la tóxica inseguridad jurídica que espanta al capital de riesgo ese noble de la economía ideas viejas y fracasadas desgraciadamente acá aún vigentes y por eso así estamos el oficialismo persiste en no ponerse al día sigue empecinado en ignorar que en noviembre de 1989 hace 31 años se cayó con estrépito mundial el muro de Berlín y con ello se patentizó que el combate al capital y el socialismo extremista estatizante fueron y son un fracaso votaré en contra porque apuesto al progreso a las inversiones creadoras de trabajo y productoras de bienes y servicios a que nuestros jóvenes tengan por venir en su nuestro país votaré negativamente con la convicción de que combatiendo al capital hemos forjado el milagro al revés más resonante del planeta uno de los países mejor dotados en recursos humanos y materiales con casi un 50% de pobres en proceso decadente que augura una movilidad social descendente única en toda la tierra será un voto negativo pero afirmativo que existe otro camino el capitalismo moderno regulado suave e inteligentemente por un buen estado en nombre del progreso de los emprendedores de las clases medias de los trabajadores y de los que aspiran a hacerlo de los jóvenes voto en contra de este anacrólico proyecto y en favor del futuro hoy plagado de sombras por otro lado no es razonable que se anuncie una reforma tributaria pero se ponga en consideración un proyecto aislado esto se llama literalmente improvisación le decimos no al populismo tributario le decimos no al pobrismo le decimos sí a la prosperidad general señora presidenta yo quiero decir como expresaron muy bien las diputadas frade y campagnoli y todos los propinantes del interbloque ¿por qué no se impulsa la extinción de dominio donde hay 623 mil millones y quizás más si se profundizan las investigaciones judiciales y se querella a los corruptos a los que cometen delitos económicos es más del triple de lo que se podría recaudar con este impuesto yo la verdad que le quiero decir a todos crear riqueza pero no más impuestos con más impuestos no se crea riqueza estoy absolutamente convencido de que hay otro camino y por eso vamos a optar por sostener con mucha convicción con mucho empeño y queremos decir finalmente señora presidenta que yo no defiendo al 0.0 yo estoy convencido de que estoy defendiendo el futuro de 46 millones de compatriotas gracias gracias diputado está en uso de la palabra el diputado Héctor Flores gracias señora presidenta la verdad que hoy debatir este proyecto de aporte solidario y extraordinario a la grande fortuna suena muy bien son palabras hermosas que podríamos decir que tiene detrás de este proyecto una causa noble quien podría estar en desacuerdo que el que más tiene más ponga en servicio a la sociedad en un momento tan difícil en que están pasando las familias argentinas después de la pandemia creo que nadie pero el proyecto no es nuevo porque esto lo están poniendo desde hace mucho tiempo y la sociedad nos está diciendo permanentemente aquella sociedad productiva digo este sector que produce bienes y que crea riqueza en el país que uno de los problemas que tenemos para producir más para producir más riqueza tiene que ver con el agobio que de parte del Estado viene a través de las cargas impositivas y eso es lo que está en discusión por lo tanto este proyecto que aparece como una causa noble detrás y en el fondo tiene connotaciones perversas no se puede utilizar las necesidades de la gente en una situación difícil de mucho dolor donde la pérdida del trabajo la pérdida de las changas ha hecho que las familias sufran y donde hoy inclusive con la noticia de que van a sacar el IFE estamos viendo que estos sectores populares van a tener más sufrimiento todavía pero tenemos que decir también así como allá por el 2001 2002 cuando la Argentina sufrió las consecuencias de una crisis brutal donde muchos perdieron todo donde trabajadores perdieron el trabajo y donde la Argentina evidenció que se podía fundir hubo un sector de la sociedad que aportó solidariamente que fue el sector agropecuario cuando le dijeron que con un impuesto que eran las retenciones podían ser solidario y que era extraordinario y por única vez y una vez que la Argentina salía de la crisis que estaba sufriendo lo sacaría hoy todavía 20 años después los productores agropecuarios siguen pagando retenciones y puso en vilo al país allá por el 2008 cuando esas retenciones eran absolutamente fuera de lugar exorbitante la voracidad del Estado puso en tensión al país y creo que hoy si no tenemos en cuenta toda esta situación vamos a estar pasando por situaciones parecidas esta posibilidad que tenemos hoy donde aparece la necesidad y donde la solidaridad va a estar presente y lo hemos comprobado en estas últimas semanas en estos últimos meses visto la necesidad que tiene la población fundamentalmente aquellos que trabajamos en los barrios más carenciados las empresas hicieron un programa donde un millón de cajas de alimentos fueron repartidos sin clientelismo político y yo creo que ese es el camino ahora la propuesta del proyecto nos dice que se puede recaudar 300 mil millones de pesos lo que decía la diputada Frade recién Campagnoli y otros diputados es que si recuperamos lo robado se puede recaudar el doble de eso ¿por qué no hacemos eso? y voy a citar una frase textual del presidente de la cámara allá por febrero del 2016 decía el diputado Sergio Massa a un medio nacional de Argentina Argentina necesita la ley de extinción de dominio para recuperar los bienes que los afanaron y se hicieron ricos robándole la plata del Estado a los argentinos eso lo suscribo con las dos manos presidenta creo que el presidente de la cámara tiene que retomar ese camino ese es el camino más importante para tener el dinero que necesita para empezar a recuperar el proceso productivo en el país no permitamos que las diferencias nos sigan haciendo desaprovechar esta oportunidad y quiero reivindicar por último algunos que estuvieron trabajando como la diputada Mariana Zubich Mariana Stilman Paula Oliveto que han tenido la valentía de poder llevar adelante la propuesta de los juicios para recuperar los robados y creo que en este tiempo también difícil donde muchos promueven en el caos nosotros tenemos que estar en no avalar que cuando peor mejor y en este sentido también reivindicar a la ex diputada Carrió que fue parte de ese proceso que hizo para recuperar los robados y porque quiere mantener la paz entre los argentinos creo que es una gran oportunidad para repensar todo y empezar a pensar en el país y no en los intereses particulares muchas gracias señora presidente gracias diputado en uso de la palabra el diputado Benedetti bueno muchas gracias señora presidente a pesar del nombre épico romántico de esta iniciativa no hay ninguna duda como acá bien se ha dicho que estamos en presencia de un nuevo impuesto y cada vez que ha venido un nuevo impuesto a la república argentina ha venido para quedarse sobran ejemplos de casos por única vez tenemos el primer ejemplo en el año 1932 cuando por única vez se instauró el impuesto a las ganancias tenemos el caso del año 1995 cuando se aumentó tres puntos solo por un año el IVA y tenemos el caso también más reciente del 2001 cuando por un solo año se instauró el impuesto al cheque así que estamos en presencia a la creación de un impuesto que con los mismos argumentos que el oficialismo está agrimiendo hoy seguramente va a tratar de replicarlo en años subsiguientes y digo es un muy mal impuesto porque no es un impuesto que va a alcanzar solo a las grandes fortunas va a alcanzar también al capital de trabajo de muchísimos propietarios de pymes que dan trabajo a lo ancho y a lo largo del país este impuesto no distingue este diseño no distingue entre lo que es una inversión financiera tener depositado 3 millones de dólares 5 millones de dólares una inversión financiera con lo que es inversiones en una empresa que genera trabajo y genera actividad económica realmente tampoco es cierto que se va a afectar a solamente 9 mil contribuyentes nosotros recibimos esta información de los 9 mil contribuyentes de boca de la jefa de la AFIP y fue en base a datos del cierre del 2018 porque todavía no estaban las presentaciones del 2019 y tenía que ver con las presentaciones de bienes personales que bienes personales sabiamente separan del patrimonio de las personas o no están obligados a informar los montos de los que son inmuebles rurales que tienen su propio sistema tributario y tampoco las participaciones en acciones y en pymes porque también tienen su propia lógica de tributación así que esto realmente va a generar muchísimos más contribuyentes que estos 9 mil sobre los que se está especulando en este momento es un impuesto confiscatorio bien se ha dicho acá porque en muchos casos de muchas empresas que hoy están sufriendo dificultades van a tener que vender parte de sus activos o malvender parte de sus activos para poder hacer frente a esto no ha habido una ingeniería que en todo caso plantee variantes innovaciones no ha habido ideas de poder avanzar sobre los paraísos fiscales sobre aquellos que realmente han evadido y tienen sus sus fortunas esas sí que son sus fortunas afectadas en paraísos fiscales tampoco ha habido alguna idea como en muchos países del mundo que se ponen de ejemplo para justificar la situación en la pandemia propuesta sobre las rentas es decir una sobretasa de rentas una sobretasa en todo caso ya de impuestos que están vigentes en nuestro país así que la verdad que es un impuesto confiscatorio y fundamentalmente es una muy mala señal hacia el futuro es una señal que desalienta es una señal que trae enormes preocupaciones a todos aquellos que pueden invertir en el país y pueden generar actividad económica y fundamentalmente puestos de trabajo en todo caso en todo caso es un aliento más a todos aquellos que están mirando hacia el otro lado del charco o hacia otros países para radicar sus domicilios fiscales en una primera etapa y luego radicar allí sus actividades que son las que verdaderamente importan porque generan trabajo y porque este país presidenta necesita el desarrollo de las actividades para tener trabajo genuino así que por último para ir finalizando quiero decir este impuesto es pan para hoy y hambre para mañana digo pan para hoy porque con este número mayor de contribuyentes se va a sorprender y quizás se enamore el gobierno de un tributo de estas características porque los argentinos irán a hacer el esfuerzo para poder cumplir pero es hambre para mañana porque esto significa desaliento significa menos inversiones y menos confianza para trabajar y para producir y para generar trabajo en la República Argentina muchas gracias presidenta gracias diputado tiene la palabra el diputado Alejandro Cacace gracias presidente venimos escuchando en los discursos de esta tarde el tema del sistema tributario y creo que nadie en esta cámara duda de que necesitamos una profunda reforma en nuestro sistema tributario pero la debemos hacer con la discusión en conjunto ciertamente para darle mayor progresividad al sistema es escandaloso que a través de los distintos gobiernos el 10% más pobre de la población sea más lo que participa del pago de impuestos que lo que participa de la distribución de la renta nacional y esto lo digo porque cuando hablamos de un sistema tributario progresivo debemos hablar no sólo de aquellos que deben pagar más impuestos sino también de aquellos que deben pagar menos nuestro principal impuesto en la argentina es el impuesto al valor agregado que es un impuesto regresivo y en el que así como otros destacaron el peso que tienen los impuestos directos en argentina respecto a lo que lo tiene en la OSD también hay que marcar que los impuestos al consumo en argentina son más altos que en el promedio de américa latina y también más altos que en toda la OSD es por eso es por eso que un grupo de diputados de este interbloque presentamos un proyecto para la devolución del IVA al 30% más pobre de la población y especialmente diputado les pido silencio denos la palabra al diputado Cacace especialmente gracias presidente especialmente a los beneficiarios de la asignación universal por hijo y también a los jubilados que cobran la mínima jubilados que tengamos presente hoy están cobrando 18 mil pesos con una canasta básica del adulto mayor que está en los 43 mil pesos y necesitan de la decisión de todo el arco político para recomponer sus haberes dijo el presidente de la comisión que no eran hinchas del déficit pero este es el año que tenemos el déficit más alto desde la recuperación de democrática y no solo a partir de la pandemia es el déficit más alto también entre toda la región el mayor crecimiento que ha habido entre 2019 y 2020 del déficit primario en toda América Latina y en eso veo algunas contradicciones entre el discurso y la práctica presidente cuando se dice que no se ajusta pero resulta que sí se ajusta recortando el gasto público en las jubilaciones siendo que son los adultos mayores el grupo de riesgo principal en la pandemia y por el otro lado así como se ajusta el gasto también es recurrente como lo marcaba el diputado Laspina en su intervención cuando informaba por nuestro interbloque el dictamen es recurrente la suba de impuestos que está haciendo este gobierno desde la ley de emergencia económica que subió las retenciones que subió la tasa de estadística que subió impuestos internos que creó el impuesto país y que además subió el impuesto a los bienes personales sobre el cual ahora estamos discutiendo un tributo que es absolutamente análogo a ese no hace unos días han pasado que tratamos el presupuesto 2021 y hubo nuevamente allí suba de impuestos y en particular la suba de los impuestos internos y todo en medio de un anuncio que vino a ser el ministro de economía de la nación Martín Guzmán en el que aún ante las preguntas de los diputados ni una palabra dijo en referencia al impuesto a la riqueza pero sí se refirió a la reforma tributaria que su ministerio iba a enviar en esto necesitamos señales claras desde el oficialismo presidente estamos discutiendo hoy este impuesto a la riqueza para que en tan solo una o dos semanas más tarde tengamos una nueva suba de impuestos en la Argentina no esta vez promovida por legisladores del oficialismo sino promovida por el ministro de economía creemos en este sentido y así lo han manifestado todos los que han intervenido por nuestro interbloque presidente de que cuando estamos en plena recesión económica con una caída estrepitosa de la economía no es un buen momento para aumentar impuestos discutimos esto en la comisión sugerimos alternativas planteamos de que Argentina tiene ya un impuesto al patrimonio no es que no tengamos un impuesto que cobre sobre los bienes que tienen las personas tenemos el impuesto a los bienes personales sobre el que se podía hacer una reforma el que de hecho había ya subido en 2019 y sobre el que se está estableciendo en definitiva una alícuota adicional al establecer este nuevo impuesto extraordinario y que lleguen algunos casos a agravar el patrimonio hasta en una alícuota del 7,5% no se quiso ir por esa vía se quiso dar una señal equivocada que es la de los 165 impuestos que existen en Argentina los 41 de orden federal crear un nuevo impuesto en el orden federal que claramente lo es cuando uno tiene que aportar obligatoriamente no se le puede llamar aporte ni bono contribución sino que claramente es un impuesto y lo último presidente y para terminar señalamos también en la comisión no se puede hablar de impuestos directos sin coparticipar a las provincias lo marca así la constitución pero lo marca sobre todo también el propósito con el que esta discusión se originó allá por marzo o abril si esto que se busca recaudar es para financiar la pandemia permítame decirle presidente que son hoy las provincias las que realizan el mayor gasto en el pago de los salarios de los médicos de los profesionales y técnicos de la salud de enfermeros y en el mantenimiento de los hospitales sin embargo están decidiendo con este impuesto una asignación específica de la que ni un peso va dirigida a los gobiernos provinciales y municipales es en virtud de ello presidente que no compartimos este proyecto compartimos sí que debemos hacer una reforma tributaria y para eso estamos dispuestos a discutirlo integralmente pero no bajo este proyecto que hoy el oficialismo está impulsando gracias presidente gracias diputado Cacace el diputado Esteves en uso de la palabra gracias presidenta desde el bloque socialista vamos a acompañar este proyecto que establece un impuesto extraordinario porque estamos en una situación extraordinaria porque esta pandemia está haciendo vivir al mundo situaciones extraordinarias y decisiones como estas también se están tomando en distintos países del mundo decisiones urgentes que no sé por qué se demoró tanto pero decisiones que tienen que ser parte de un plan también un plan que en este caso brilla por su ausencia el razonamiento es muy claro muy básico podríamos decir que de sentido común ¿a quién le vamos a pedir un esfuerzo en el medio de una de las crisis más importantes que vive nuestro país y que esta pandemia claramente profundizó se lo vamos a pedir al esfuerzo a los jubilados y a las jubiladas de este país ya demasiado esfuerzo hacen y vienen haciendo desde hace décadas con el sistemático ajuste de sus jubilaciones ¿a quién se lo vamos a pedir? ¿a la pequeña y mediana empresa? ¿a los trabajadores? ¿a las trabajadoras? está claro que a los únicos a los que se les puede pedir este aporte extraordinario es a los que más tienen pero lamentablemente presidenta en este país hay algo que no es extraordinario que es la desigualdad y que es la pobreza estructural y eso este proyecto no lo resuelve y acá estamos en una encerrona porque hace décadas que la pobreza en la Argentina se viene convirtiendo en una pobreza estructural cifras dramáticas que casi ninguno de los proyectos que tratamos en esta Cámara resuelven y mire presidenta yo lo quiero decir con mucho respeto pero no hay épica posible en el país de los parches no hay épica posible en un país donde el 50% de nuestros compatriotas está por debajo de la línea de pobreza lo que tiene que haber no es épica lo que tiene que haber es humildad y fundamentalmente respeto hacia ese 50% de compatriotas que viven en la pobreza presidente argentina necesita una reforma tributaria cuánto tiempo más vamos a seguir estirando este debate una reforma tributaria integral progresiva donde los trabajadores y trabajadoras no paguen impuesto a las ganancias donde por ejemplo exista un impuesto a la herencia donde no tenga IVA la canasta básica entre otras tantas cosas y esa reforma tributaria integral tiene que acompañar un proyecto de país que potencie la producción que fortalezca la pequeña y la mediana empresa que es la que más trabajo genera pero este debate ni siquiera lamentablemente se asoma entonces yo no quiero dejar de mencionar algo porque la verdad que me asombré al principio de la sesión cuando incluso explicaban el 25% es decir el porcentaje más importante de lo recaudado se va a dedicar a exploración desarrollo y producción de gas natural no sé qué tiene que ver con la situación extraordinaria de la pandemia pero la explicación fue que es para garantizar el ingreso de divisas menos mal que hoy en esta sesión también vamos a tratar dos proyectos más que están vinculados al cuidado del medio ambiente quizá en esa en esa en esa en esa argumentación encuentro la respuesta de por qué no avanza en este congreso la ley de humedales vamos a seguir fomentando los combustibles fósiles qué tiene que ver esto con el futuro de nuestro país y con el futuro del mundo nada tiene más que ver con el pasado por eso presidente yo para terminar y no extenderme quiero decirle que Argentina no está destinada a vivir en esta realidad que otros países pudieron cambiar esta realidad pero lo hicieron haciendo las cosas de manera diferente sin grieta sin doble discurso sin demagogia Argentina necesita de un gran acuerdo nacional y desde el socialismo volvemos a manifestarle una vez más al presidente de la nación que convoque que convoque y que podamos discutir en este congreso de una buena vez por todas una ley que permita construir en la Argentina un consejo económico y social que garantice el diálogo y nos permita concretar ese acuerdo muchas gracias señor presidente muchas gracias diputado tiene la palabra la diputada María Luján Rey muchas gracias señor presidente bueno como en otras oportunidades estamos tratando un proyecto que tiene un nombre tan ostentoso como falaz una vez más el oficialismo elige un título que engaña y que esconde lo que el cuerpo del proyecto encierra por eso leemos que es solidario y extraordinario la solidaridad es un valor por excelencia es sinónimo de apoyo de respaldo de ayuda de protección la solidaridad es la colaboración que existe entre los individuos y que nos permite atravesar momentos difíciles situaciones terribles nadie duda que este valor debe ser inculcado abonado y fomentado en nuestra sociedad de manera transversal todos podemos ser solidarios cuanto mejor sería nuestra sociedad si todos lo fuéramos lo que no congeña con la solidaridad es la imposición es la obligación es una ley que nos obligue a ser solidarios es una ley que nace en la contradicción y es más grave cuando se obliga por ley a ser solidarios solo algunos el presente de nuestro país la realidad requiere que busquemos soluciones entre todos este proyecto va en la dirección diametralmente opuesta genera divisiones y apuesta a resultados cortoplacistas que a la larga van a generar mayores problemas que los que se intentan solucionar afectar a quienes producen y generan trabajo genuino nunca puede ser el mejor camino es siniestro presentar este proyecto como salvador de los que menos tienen cuando ellos señor presidente los trabajadores verán mermar puestos de trabajo aumentando los niveles de desempleo que ya hoy son altísimos entonces me pregunto solidaridad para con quién claramente claramente no es para con quienes generan producción y empleo tampoco es para quienes trabajan este proyecto parece ser solo solidario para con quienes hoy manejan desacertadamente las políticas de gobierno que son los verdaderos responsables de no generar las condiciones que permitan el crecimiento del empleo genuino una vez más el gobierno se está poniendo la responsabilidad en otros sin asumir las propias tal vez sea el modo más fácil la manera más rápida para tapar las graves consecuencias de una mala administración que hicieron de la economía en tiempos de pandemia pero aparte además ponen la responsabilidad en la salida de un impuesto disfrazado de aporte que pone la mirada sobre unos pocos generando y creando así más divisiones que precisamente no es lo que necesitamos para salir adelante no voy a acompañar este proyecto porque quiero que el gobierno asuma de una vez que es el verdadero responsable y que empiece de una vez por todas a crear las condiciones para que quienes tienen la capacidad de dar trabajo y generar trabajo y empleo genuino puedan hacerlo eso no solo va a ser de ayuda a los más necesitados sino que también les va a dar la dignidad que el trabajo otorga y que cada argentino merece porque sabe señor presidente la gente necesita trabajo trabajo digno y ese trabajo digno va a venir del sector privado y los argentinos y argentinas necesitamos que el gobierno genere las condiciones para que esto sea así este proyecto no va en ese camino y por eso no lo voy a acompañar queremos sesiones presenciales señor presidente muchas gracias muchas gracias diputada tiene la palabra el diputado Rubén Manzi gracias señor presidente señor presidente esta crisis esta situación de emergencia esta situación difícil es una oportunidad para revisar los grandes temas nacionales y tomar el rumbo correcto uno de los grandes temas nacionales es nuestro esquema tributario un régimen plagado de impuestos plagados de impuestos que han sido creados transitoriamente pero se quedaron para siempre un régimen que agobia a los contribuyentes un régimen complicado que no resuelve el problema de la evasión en lugar de ponernos a ver con visión de desarrollo con visión de futuro con visión sistémica el gobierno hoy nos propone crear este impuesto a la riqueza ¿sabe qué señor presidente? yo pienso en el IVA ese terrible impuesto que pagan y que impacta más en los pobres que en cualquier otro sector social de cada 100 pesos que ganan tiene que estar aportando 21 pesos porque realmente todo el ingreso de los sectores más humildes de la Argentina se va al consumo y en general al consumo de alimentos ¿y qué pasa con los sectores medios? los sectores medios y medios altos que son naturalmente los llamados a generar inversión inversión en pymes inversión en comercios inversión en pequeñas producciones y son los llamados a ganar el mercado del mundo exportando sus vinos sus uvas sus nueces ¿qué pasa con esas pymes? ¿qué pasa con esos sectores medios? los castigamos con un impuesto a las ganancias que también lo terminan pagando sectores asalariados lo terminan pagando jubilados entonces en vez de revisar esto nos proponen un impuesto nuevo a la riqueza un impuesto que no va a resolver los números macro un impuesto que muy probablemente sea judicializado un impuesto que no va a generar más que presión social y probablemente más fuga de gente que se va y radica sus empresas en Asunción del Paraguay o en Montevideo señor presidente esto es un macro estado que como el mito del dios griego Cronos se come a sus propios hijos señor presidente el perro se va a terminar mordiendo la cola señor presidente pensemos en los sectores medios los sectores medios los profesionales los comerciantes los dueños de PYMED que son los hijos de la movilidad social movilidad social a la que aportaron los buenos gobiernos del peronismo y del radicalismo y que hoy están agobiados y agobiados no solamente por los impuestos sino por leyes laborales que los inhiben de reinvertir y de tomar más empleados señor presidente no pensemos con el prisma de la ideología simple y barata de consignas pensemos en el país pensemos señor presidente en que para que haya justicia social tiene que haber trabajo digno la justicia social del eterno y permanente subsidio es una justicia social elemental básica y por sobre todas las cosas mentirosa señor presidente yo pienso en una empresa de salud del interior del país que sea dueña de un resonador que en este momento depende del modelo pero puede estar entre un millón a dos millones de dólares y dueña de un tomógrafo y que tenga 70 camas y la aparatología para esas 70 camas y algunas ambulancias esa empresa hasta hace poco el estado nacional la estuvo ayudando para pagar los sueldos de sus empleados para que no quiebren por el colapso que se había generado en la asistencia sanitaria y hoy pasan a ser nuevos contribuyentes de un nuevo impuesto le dimos oxígeno ahora los asfixiamos mire señor presidente si este si este impuesto sirviese para restablecer la deteriorada red de atención primaria para que las enfermeras y enfermeros argentinos mejoren su sueldo para que esos 80 aborígenes salteños que hoy comenzaron una marcha de más de 500 kilómetros pidiendo justicia desde el río Pico Mayo hasta la capital de Salta y acusando a la funcionaria Donda de no escucharlos y de la insensibilidad para si sirviese para todas esas cosas todavía pero sé gran parte va a ir a parar a quien sabe qué y bueno ya lo dijeron aquí va en arsa entonces en qué quedamos señor presidente mire el oficialismo tiene una gran virtud maneja muy bien los símbolos los tiempos y los gestos hoy es el 17 de noviembre el 17 de noviembre hace 48 años volvió el general Perón después de un exilio y después de la proscripción de 18 años yo digo ustedes creen que por generar un impuesto a la riqueza el 17 de noviembre van a disimular el terrible ajuste que le viene que le viene a todos los jubilados de la Argentina señor presidente la hora es para otros para otras cosas gracias señor presidente gracias diputado tiene la palabra el diputado Hernán Berizó gracias señor presidente bueno el aporte solidario y extraordinario que nos convoca hoy por única vez no es nada más ni nada menos que como dijeron diputados que me presidieron un impuesto que seguramente llegó para quedarse no es un impuesto a la riqueza no es un impuesto a las grandes fortunas como muchos legisladores y funcionarios pregonan en los distintos medios y así profundizar la grieta ya existente en nuestro país este es un impuesto que va directamente a pegarle a la producción durante el 2020 mientras el gobierno elaboraba este proyecto paralelamente señor presidente se intervino y se trató de expropiar Vicentín paralelamente se producen usurpaciones a establecimientos rurales muchas veces con funcionarios nacionales dentro de las tomas paralelamente a lo largo y a lo ancho del país se siguen produciendo roturas de cirugosas y otros hechos que generan la desconfianza y el temor del sector productivo y así los que tienen espalda se radican en el exterior quedando cientos de familias argentinas sin trabajo bien en ese sentido la pregunta no es cuánto más se le puede sacar al sector productivo sino qué va a hacer el gobierno con los recursos que recaude con este impuesto ya que llama la atención y lo supo decir un diputado pero opinante que el 25% va a estar destinado a la exploración del desarrollo de gas natural y eso me lleva a recordar el año 2005 2006 ese proyecto monstruoso que fue el gasoducto del sur que iba a ir entre Venezuela y Argentina a 15.000 kilómetros de gasoducto con una inversión de 23.000 millones de dólares fotos de presidentes funcionarios anuncios y todo terminó en la nada mejor dicho no en la nada en el año 2011 Argentina tuvo que empezar a importar gas por 50.000 millones de dólares hasta el año 2018 ¿qué quiere decir con esto que estamos improvisando señor presidente? ¿cuál es el plan para reactivar el país después de la pandemia? un impuesto confiscatorio no puede ser un plan poner en pie de igualdad a alguien que tiene 100 hectáreas en la zona núcleo y una cosechadora con alguien que tiene mil millones de pesos y vive de rentas del exterior realmente no es un plan cuando se ataca al capital productivo cuando se ataca al capital privado productivo se está atacando al motor que genera empleo real y germino y de esa manera se le está sacando peso al Estado que ya de por sí tiene muchos compromisos adquiridos no le demos una connotación política este impuesto escuché a funcionarios de esta semana decir que con este impuesto se va a ayudar al gobierno nacional en el gran esfuerzo que hizo durante todo el año y en la pandemia en realidad el esfuerzo lo hicieron todos los argentinos y las argentinas también es verdad que quiero responderle a una diputada preopinante que dijo que este impuesto viene a paliar los cuatro años de desigualdad del gobierno de Mauricio Macri yo le diría a la diputada que camine un poco más el conurbano ya que la falta de agua potable cloacas asfalto inseguridad y muchas otras cosas más no son producto de cuatro años son producto de más de treinta años en las cuales gobernaron intendentes de su mismo signo político por último señor presidente este impuesto no le saca plata a los ricos para darle a los que menos tienen este impuesto llega para darle un duro golpe un duro golpe a esta agonizante economía y por ende a todos los argentinos gracias señor presidente muchas gracias diputado tiene la palabra la diputada Carla Carrizo gracias señor presidente bueno la verdad se ha dicho bastante sobre este tema y vamos a seguir escuchando así que en algunas cuestiones me parece que me voy a repetir con mis colegas pero no quiero dejar de enfatizar dos o tres puntos la primera pregunta ¿quién puede estar en contra de un proyecto que redistribuye desde los que más tienen a los que menos tienen en un país cuya desigualdad y la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen es abrumadora Argentina califica como una democracia rezagada en la región es decir es una democracia que produce pobreza no esperamos de la democracia eso esperamos bienestar nadie podría estar en contra ¿y quién podría estar en contra? de que un gobierno constitucional cree en un contexto de emergencia un fondo excepcional lo hizo Alfonsín en 1988 y la corte tiene dicho que es legal y es legítimo entonces la pregunta es ¿por qué estamos debatiendo gobierno y oposición algo en lo que tendríamos que haber estado de acuerdo? recién escuchaba algunos colegas que decían bueno hay cosas y obvio que la estructura de pobreza y desigualdad en la Argentina continúa y esta ley no la toca en un ápice hablaban de la reforma tributaria a mí me encantaría que deje de ser una promesa y quienes hoy tienen la llave para dar el cuoron al oficialismo la condicionen para empezar a hablar en serio de la reforma y la equidad fiscal que falta en la Argentina no vale decir que sería deseable vale decir que seamos exigentes y construyamos un consenso que valga la pena transitar en la Argentina entonces no me gusta cuando se demoniza la idea de que la inversión solamente es el sector privado yo no sé si un proyecto así afectaría la inversión es obvio que los que más tienen tienen que proveer el bien social que les falta y también es obvio que el estado puede generar inversión social lo que faltó aquí es un proyecto de para qué falta un diálogo estado empresas no hay una redistribución de los que más tienen a los que menos tienen hay una redistribución de los que más tienen al que más tiene el estado nacional argentino que centraliza y asigna mal ahí lo decían antes el 25% de este fondo para una multinacional YPF ¿dónde están los protagonistas de la pobreza argentina? no están acá el resto de las asignaciones entonces tienen competencia de implementación en las políticas públicas de las provincias hace poquito sancionamos aquí un proyecto estimulante ¿no? el tema de las capitales el tema de que el gobierno nacional se traslade y empieza a generarse una praxis de un federalismo más real bueno el federalismo distorsivo fiscal sigue vigente en la Argentina y este proyecto de un fondo especial lo cristaliza entonces las asignaciones salud poquito de educación barrios populares claro que tenemos que hablar de la descentralización en serio de la Argentina hubiese sido excelente una concertación una negociación los empresarios podrían haber aportado con placer es normal y en todos los países lo hacen que los que más tienen le den a los que menos tienen pero hay un diálogo una estrategia miren acá se habla de la pobreza pero no es una cuestión de magnitud y se confunde cuando se cree que la pobreza está concentrada en Lamba es cantidad pero la intensidad está en el interior NEA ni hablemos de Tucumán esto podría haber sido un proyecto de desarrollo focalizado a mí me gusta cuando dicen que necesitamos distribuir la tierra claro que sí no es solamente tierra no es que tengan tierra y sigan pobres es un proyecto de desarrollo podríamos haber empezado con eso porque hoy no está esto aquí no quisimos no dialogamos entonces en Argentina me lamento que a 38 años de democracia la historia que le contemos a los ciudadanos sea la historia de las oportunidades perdidas sobra coyuntura falta estrategia esta era una oportunidad para avanzar en esa línea entonces miren se equivocan quienes creen que hoy votando esto tranquilizan sus conciencias creyendo que construyen justicia social en la Argentina nos equivocamos todos si es así no va a ocurrir los grandes debates de la estructura de la desigualdad profunda de la Argentina siguen ahí el sistema tributario es uno no sabe no contesta ocho años voy a llevar el año que viene ocho años en esta cámara estoy cansada de decir de escuchar que esto es una promesa incumplida como puede ser que compartamos la impotencia desde uno de los tres poderes del Estado con la ciudadanía ninguna impotencia será la oportunidad será otra oportunidad perdida se hablaba de otras miren este congreso este año transitamos dos grandes debates el sistema previsional en la Argentina vamos a tratar la fórmula de movilidad es lo más injusto que hay la mayoría que aporta recibe poco y las jubilaciones de privilegio que traccionan de ese fondo sin aportar nada jueces que no pagan ganancias inconcebible transitamos ese debate y entonces compartimos la idea de que todo por arriba nada por abajo necesitamos reformas profundas en la Argentina entonces la equidad es otra cosa en democracia son debates profundos necesitamos que los empresarios también hagan la inversión cuando la necesitan pero necesitamos generar confianza ¿dónde va esa plata? este proyecto la saca de donde se la produce no es que no hay plata en la Argentina pero el Estado la atracciona un Estado que centraliza mira mal asigna peor los cinco objetivos están mal violan competencias de coparticipación federal entonces espero que este proyecto lamento no haberlo podido votar me hubiese encantado lamento no haberlo podido votar no me gusta exorcizar esta idea de empresarios víctimas no los que más tienen no son víctimas si ahora ahora la sintetizo pero esto creo que es una oportunidad perdida y entonces me parece que la dirigencia política en la Argentina tenemos que dejar la conjuntura a veces y esta era la oportunidad de empezar a pensar a mediano y largo plazo en la Argentina gracias gracias diputada tiene la palabra la diputada Graciela Ocaña gracias presidente lo voy a privar de mi imagen porque tengo problemas con la internet es realmente una privación diputada bueno venimos como ya se dijo bueno muchas gracias presidente por el piropo bueno como otras leyes del oficialismo con títulos pomposos aporte solidario extraordinario y obligatorio volvemos a tratar un aumento de impuestos que se suma a la pesada carga impositiva de la Argentina como dijo el miembro informante el diputado Laspina Argentina tiene 165 impuestos imagínese la gran imaginación que tenemos para crear y grabar cosas 12 de estos impuestos fueron creados por el gobierno de los Fernández impuestos que vienen como en otros momentos de la Argentina de la emergencia a ser por la única vez pero creemos que quizás esto vuelva a cumplirse de que sea un impuesto para siempre y yo creo que este impuesto lo que hace y es lo más grave es que viene a espantar lo que la Argentina necesita inversiones productivas generación de trabajos y de oportunidades para sacar adelante el país la Argentina viene de 10 años de falta de crecimiento pueden ponerle el relato que quiera pero los datos muestran esto y es así este año se prevé una caída del 12% del producto bruto en el marco de una crisis sanitaria mundial y agravada por las políticas llevadas en la Argentina de la cuarentena más larga de la historia y del mundo el aporte solidario es en realidad un impuesto porque es obligatorio de carácter coercitivo como aquí se dijo viola garantías constitucionales rompe el principio de legalidad ya que genera doble imposición resulta confiscatorio lesiona una vez más la resentida seguridad jurídica argentina los miembros informantes del oficialismo han menospreciado estos argumentos durante el tratamiento en comisión y hoy en sus en sus alocuciones e invocan cuestiones de solidaridad para los más necesitados principios que por supuesto todos estamos de acuerdo en la ayuda hacia los que más necesitan pero la verdad es que esos propósitos no se condicen con los actos propios del gobierno a modo de ejemplo puedo citar las compras para atender la demanda de insumos en el marco de la pandemia que resultaron tardías ineficientes y sospechadas de corrupción presidente también sorprende un poco la decisión del destino de estos fondos aquí se dijo y se nombró varias veces el 25% de la recaudación que va a ser destinada en ARSA la verdad es que nos preguntamos si estos fondos volverán a ser parte de los subsidios a los empresarios amigos y eso también nos preocupa porque creemos que en esos empresarios no están justamente los sectores a los cuales necesitan ser ayudados me pregunto presidente por qué con esta imaginación que tenemos para crear impuestos no grabamos otros bienes aquí varios de los diputados que me antecedieron el uso de la palabra lo mencionaron los bienes robados por la corrupción en la Argentina porque este congreso votó por ejemplo revivir empresas liquidadas en quiebras como en el caso de Cristóbal López y esos fondos no los dedicamos justamente a esto porque no avanzamos con todos los bienes que hoy se encuentran embargados en la justicia y sancionamos definitivamente una ley que permita recuperar los activos provenientes de estos delitos aquí se han mencionado cifras y yo tengo la cifra de 500 mil millones una cifra que claramente excede lo que el miembro informante nos dijo que esperaba recaudar con estos impuestos el país no avanza con este impuesto presidente porque se está estamos avanzando en grabar bienes productivos incluso bienes que están en este momento por ahí son inversiones que están prendadas o hipotecadas nada de esto fue considerado y presidente quiero decirle algo por mucho título populista que se ponga esta ley no puede ocultar ni tapar el fenomenal ajuste que el gobierno nacional está llevando adelante contra las clases populares y los jubilados y pensionados estos fondos no van a pagar IFE 4 o tampoco a mejorar las jubilaciones y pendiciones que perdieron a partir de la suspensión de la movilidad jubilatoria casi el 10% de su valor para la jubilación mínima una última reflexión presidente mientras Argentina agrava las inversiones productivas los países de la región buscan que esas inversiones se asienten en sus territorios no tengo tiempo para dar la larga lista de empresas que han anunciado se han retirado del país pero quiero dejar una reflexión del presidente uruguayo la calle POU cuando empezamos a hablar de este impuesto de la Argentina el 9 de abril la calle POU ante una consulta periodística sobre los impuestos imponer este impuesto en Uruguay dijo que grabar el capital es apuntar la posibilidad de que los que van a ser fuerza para la salida de la crisis y yo creo que Argentina necesita inversión y trabajo no apelar a las viejas recetas populistas por eso anticipo mi voto negativo gracias presidente gracias diputado tiene la palabra el diputado Álvaro de la Madrid gracias presidente para esto quería las sesiones virtuales inmortalizar las sesiones virtuales para tener que discutir de esta manera estos proyectos tan importantes antes el kirchnerismo utilizaba el congreso como una escribanía pero por lo menos tenía que escuchar a la oposición tenía que dar la cara de batir de cara al sol escuchar nuestras posiciones hoy ni siquiera quieren hacer eso ni siquiera toleran eso y se quedan en la comodidad del quorum express y de la mayoría de poder votar con la sesión remota sin tener que dar la cara y nos obligan a discutir temas importantes como tonterías de patio de colegio es una paradoja que el autor aparente del proyecto de ley que se llama mal llamadamente impuesto a la riqueza figura en el padrón de contribuyentes del mismo pero no por tener cosas en abundancia ganadas decentemente sino por haberse enriquecido en la función pública su madre indecentemente e impunemente por eso que no valoran el esfuerzo el mérito y lo duro que es progresar trabajando por años a sol y a sombra y virtiendo y dando trabajo a los argentinos en el país hoy vienen a expulsar las inversiones la producción y a los que generan la riqueza un nuevo impuesto para un país que tiene 168 impuestos y no es para los más necesitados es para caja política será administrado sin eficacia y sin coparticipar el impuesto a la riqueza tiene tras de sí financiar la reforma judicial para que la vicepresidenta un segundito le pide una interrupción la diputada Zarruti no, no se lo doy presidente que hable después por favor gracias diputado el impuesto a la riqueza diputada cuando termine el diputado me pide la palabra y hace la cuestión de privilegio el impuesto a la riqueza presidente tiene tras de sí y esconde financiar la reforma judicial para que la vicepresidente se pueda vengar de la justicia del campo de quienes no se arrodillan frente a ella de la clase media de capital que le crita la coparticipación de los distritos opositores de los medios de los periodistas independientes y de quienes la enfrentan denunciando su corrupción y su plan y de quienes intentamos salvar y rescatar al país para evitar que ella se convierta en la justicia sostuve el primero de septiembre que el gobierno no sabe gobernar sin plata y sin discrecionalidad y hoy viene a la cámara con ideas menemistas como fue el fondo nacional de incentivo docente misma lógica misma idea misma receta un impuesto que estaba planeado por única vez y para sacarle el 1% a quienes tenían automotores hoy hacen lo mismo emergencia superpoderes gobierno por decreto estado de sitio en los hechos ajuste a los jubilados mire han sido coherentes en Santa Cruz cuando asumieron por decreto le bajaron el 15% a los activos y a los pasivos vetaron el 82% móvil nuestros jubilados tenían que ir a la justicia para poder hacerse atender y para cobrar un módico aumento de sus saberes se quieren quedar con la producción nacional mire presidente expulsan empresas con matones sindicales Mercado Libre Latam Walmart Globo Norway Emiratos Árabes Bass Axalta Falabella Nike no se fueron por la cuarentena se fueron por los Fernández todos los países salvo Venezuela y Argentina que quieren vivir sin trabajar y a costilla de quienes trabajan o generan riqueza lo hacen protegiendo a quienes dan trabajo este impuesto saben que es la nueva 125 disfrazada si lo que se va a recaudar con esta ley es un sencillo al lado de lo que tenemos que recuperar de lo que le fue robado a los argentinos quieren este impuesto para financiar la reforma judicial manejan los recursos públicos como una alcancía privada y no les da abasto eso ahora quieren directamente poner en riesgo la actividad privada necesitamos luz señor presidente no más oscuridad necesitamos una nueva ley de coparticipación que le adeudamos a los argentinos desde 1997 una reforma sindical necesitamos grabar la renta financiera señor presidente no es la urgencia la que nos impide los proyectos de largo plazo es la ausencia de proyectos las que nos tiene anclados en el puro presente el gobierno ya termino presidente el gobierno no tiene plan salvo el de la vicepresidente que es un plan para profundizar el pasado una retrotopía que nos quiere llevar antes de 1860 a la desorganización nacional la política es futuro es liberarnos del corto plazo y abrirnos a la tarea de configurar el futuro por eso debemos rescatar y salvar el país evitando que se consume el plan que nos lleva a Santa Cruz donde tendremos que volver a luchar por la libertad este impuesto no es un impuesto a la riqueza es un impuesto para generar más pobreza en la Argentina señor presidente muchas gracias 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 diputado tiene la palabra la diputada Gabriela Cerruti gracias presidente la verdad es que estamos desde es la segunda vez que escuchamos al diputado preopinante el discurso del principio de la sesión era que hacíamos las sesiones remotas para no tratar es una cuestión de privilegio contra el diputado preopinante el discurso del inicio de la sesión era que hacíamos sesiones remotas para no tratar temas importantes el discurso de ahora es que hacemos sesiones remotas para tratar temas importantes sin que se discutan antes o ahora nosotros estamos sentados en el recinto en el real y en el telemático escuchándolo a él y vamos a debatir y vamos a escuchar todo lo que tengamos que escuchar pero lo que no vamos a permitir es que se insulte o se acuse ni a la vicepresidenta de la nación ni al presidente de nuestro bloque de la manera en que el diputado está acostumbrado a hacerlo acá los debates son políticos y si tiene que aprender a discutir en un parlamento que tome elecciones donde quiera discutimos ideas discutimos políticas discutimos proyectos no acusamos a nadie y no vamos a permitir desde nuestro bloque que se acuse ni al presidente de nuestro bloque ni a la vicepresidenta de la nación de nada que sea infundado que tenga que ver con su pensamiento sobre cuestiones personales y que vaya más allá de la discusión política que hoy estamos dando entonces con mucha paciencia en el recinto real y telemático estamos escuchando largamente al diputado preopinante insultar al recinto en su conjunto a la cámara en su conjunto quejarse porque debatimos porque no debatimos porque es virtual porque no es virtual porque estamos porque no estamos nos bancamos todo lo que no nos vamos a bancar es que insulte ni al presidente de nuestro bloque ni a la vicepresidenta de la nación gracias presidente gracias diputada será trasladada la cuestión de privilegio a la comisión de asuntos constitucionales tiene la palabra el diputado Gustavo Mena gracias presidente se está creando un impuesto que tiene más de revancha que de efectiva o de efectivo propósito de recaudación fiscal les da vergüenza evidentemente llamarle impuesto y por eso acuden a los eufemismos a denominarlo aporte así como al ajuste de los jubilados que suspendió la movilidad en la ley de emergencia así como al impuesto al dólar le llamaron en aquella ley de emergencia solidarios tampoco podía faltar esta apelación falsa a la solidaridad en este caso el relato que se pretende instalar dice que esto no es un impuesto pero el artículo 9 del proyecto de ley le encarga a la AFIP textualmente la aplicación percepción y fiscalización de lo que llaman aporte entonces en qué quedamos es un impuesto o no es un impuesto es un aporte pero lo recauda y lo fiscaliza la AFIP es un impuesto sin duda que implica además una doble imposición porque apunta al mismo hecho imponible que el impuesto a los bienes personales pero además es un impuesto confiscatorio porque no tiene mínimo no imponible con un peso menos de patrimonio que 200 millones se paga cero pero con un peso más se entra a pagar el impuesto y sobre todos esos 200 millones libres de gravamen en el caso anterior no se descuenta una base imponible tampoco toma en cuenta este impuesto que las personas que formaron este patrimonio que va a ser atacado agredido por este tributo para poder formarlo tuvieron que pagar otros impuestos como ganancias por ejemplo ese patrimonio que ahora va a agravar este impuesto pudo formarse con lo que quedó de esa otra tributación y además es un patrimonio que sigue pagando impuestos como el inmobiliario como el automotor como el que ya mencionaba de bienes personales es un impuesto que desalienta que los ahorros y los activos que graban se reinviertan en la economía real van a contramano del mundo ante la pandemia hay que sostener a las empresas que son las únicas que dan empleo genuino y este impuesto por más que se diga que no ataca a esas empresas ataca a las pymes porque muchas de ellas tal vez la mayoría están formadas como empresas unipersonales sus titulares son personas humanas y además en una muestra de que no han perdido esa inclinación a hacer de estado hud robin que tuvieron en los 90 cuando ustedes privatizaron y pf y privatizaron gas del estado privatizaron tantas empresas públicas aerolíneas privatizaron las jubilaciones también en este caso están haciendo una contrasolidaridad basta leer el artículo 7 inciso 5 del proyecto de ley le están sacando tributos le están imponiendo tributos a las pymes para financiar a las petroleras a ypf cuyo 49% es del sector privado y cotiza en la bolsa de nueva york otro de los destinos de los recaudados dice el proyecto son las becas pero resulta que en la argentina los chicos no tienen clase porque no resuelven primero una realidad de chicos sin clases de clases por whatsapp en un país en donde la gran mayoría de las personas no tiene acceso a internet o no tiene dispositivos o no tiene ninguna de las dos cosas están improvisando caminan sin plan y por eso no tienen la menor idea de cuánto van a recaudar por este impuesto de hecho no está presupuestado siquiera en ese presupuesto desprolijo que tuvo que ir y venir porque se olvidaron las planillas este impuesto que se está votando es un impuesto directo lean el artículo 75 inciso 2 de la constitución es una atribución de las provincias no del congreso de la nación y si bien el congreso de la nación puede ejercer esas atribuciones transitoriamente eso no hace que pierda ese carácter coparticipable son antifederalistas son centralistas pretenden que el estado nacional se apropie de todo este tributo con con el argumento de que la pandemia demanda más recursos están creando este impuesto pero resulta que hace una semana en el dictamen de mayoría del proyecto de presupuesto proponían crear un paraíso fiscal en la provincia de Misiones donde las empresas no iban a pagar ganancias no iban a pagar IVA no iban a pagar bienes personales no iban a pagar el impuesto al cheque por suerte primó la razón y eso quedó sin efecto ese artículo 124 pero en qué quedamos se necesitan recursos o no se necesitan no es cierto que este impuesto absurdo no afecte el trabajo y la empresarialidad muchas pymes industriales de comercios de servicios agrarias granaderas están estructuradas como empresas unipersonales este impuesto recae sobre los activos que forman parte del capital de trabajo de esas empresas porque computa lo que valen los tractores los camiones los bienes de capital los hoteles los comercios todo lo que no han querido atender negando la ley de emergencia turística ni heladera llena ni aumento a los jubilados ni baja del elix este gobierno está haciendo todo lo contrario de lo que prometió y este impuesto es una parte más de ese ajuste y así como han suspendido durante todo un año una fórmula de movilidad jubilatoria y ahora pretenden imponer una fórmula que va a perjudicar gravemente a los jubilados también vienen con esta propuesta que va a afectar a las pymes muchas gracias presidente gracias diputado tiene la palabra el diputado Hugo Yasky gracias presidente hace un año hace dos años no hubiésemos estado discutiendo este tema estamos discutiendo un aporte solidario de los que son los más ricos de este país porque estamos en una situación de desastre que tiene que ver con algo que afecta América Latina y al mundo la pandemia a algunos se les olvida se ve que porque viven en alguna nube que les permite sobrevolar la realidad pero a la inmensa mayoría de los argentinos la pandemia le produce penuria cotidiana de todo tipo y estamos discutiendo este tema precisamente por eso porque además de la pandemia teníamos el desastre de cuatro años de un gobierno que favoreció a los más ricos de un gobierno que favoreció a los especuladores financieros de un gobierno que le bajó el impuesto a los más ricos de manera desembozada y ese impuesto que se le bajó a los más ricos no produjo la lluvia de inversiones que supuestamente según ustedes produciría tal medida todos los impuestos que le eliminaron a los ricos lo único que produjo fue especulación financiera salida de capitales del país por eso estamos discutiendo hoy en este recinto encontrar una medida extraordinaria no es un capricho no es que se quiere elegir un tema para establecer un corte ni para distraer ni por como ustedes dicen el ajuste quédense tranquilos si este gobierno estuviera aplicando un ajuste los que hacen corridas cambiarias no la harían si este gobierno estuviera aplicando un ajuste aquellos a los que ustedes defienden no se estarían aplaudiendo de pie como lo aplaudieron a Macri si estuviésemos apretando las clavijas del pueblo tendríamos la caricia sobre el lomo como la tenían los que gobernaban en nombre del partido de ustedes y esto es así quienes defienden este aporte solidario vamos a ponerle nombre hace 10 días se publicó una solicitada la firmaban 40 nucleamientos que representan a las pymes al movimiento agrario al cooperativismo a los pequeños productores familiares esas son las pymes reales no las que hablan ustedes ustedes usan de escudo humano a las pymes y este impuesto pasa muy por arriba de las pymes muy por arriba de las medianas empresas y muy por arriba de muchas grandes empresas es cínico venir acá a hablar en defensa de las pymes que pymes va a pagar un impuesto sobre riquezas que están grabadas de 200 millones para arriba y para qué hace falta esto hace falta esto para tener los recursos que el estado tuvo que poner para pagar IFE ATP si les pagamos el salario a muchos trabajadores de esas grandes empresas que van a tener que pagar ahora bueno que devuelvan un poquito de la ayuda que les dio el estado pero necesitamos dinero para enfrentar el COVID necesitamos recursos para comprar vacunas necesitamos recursos para que los pibes vuelvan a la escuela el año que viene la idea es que si hay vacunas puedan volver a la escuela necesitamos recursos para que los barrios populares podamos generar reactivación de planes de vivienda y también necesitamos recursos para esa exploración que se está planteando para el gas natural esta es la pandemia esto es en el mundo y seguro lo que decía Carlos Gela al principio es verdad y lo dijo también un diputado del oficialismo esto sienta un precedente que los grandes grupos del poder económico no quieren que se siente porque empezamos a iluminar un tema que está oculto es verdad que la Argentina tiene una gran presión tributaria pero saben cuál es la otra verdad que ustedes nos dicen la presión tributaria es sobre los sectores populares son unos hipócritas no pagan los que más tienen en este país y eso lo tenemos que empezar a cambiar hay que empezar a discutir después de esto la reforma tributaria les tomo la palabra a todos los que hablaron de reforma tributaria pero vamos a hablar en serio de una reforma para que no sea el que compra polenta el que hace horas extras el que va a trabajar en una escuela el que paga los impuestos porque en Argentina los impuestos los pagamos los que estamos abajo y los que están arriba evaden los que están arriba eluden y llevan la plata a los paraísos fiscales porque si me hubiesen dicho que con todos los impuestos que el gobierno del señor Macri les perdonó hubiese habido derrame hacia abajo pero no hubo derrame pero el derrame fue a los paraísos fiscales y lo que se fue a los paraísos fiscales hay que pagarlo como deuda externa y ahora ustedes con hipocresía y con cinismo miran para el costado no tienen nada que ver con la deuda externa con la fuga de capitales y con el hambre de este pueblo por eso reivindicamos esto como un aporte extraordinario como una salida para los que menos tienen en el momento en que las penurias son mayores gracias señor presidente gracias diputado tiene la palabra la diputada Adriana Ruarte gracias señor presidente señor presidente discúlpeme diputada diputado Wolf puede hacer la cuestión de privilegio después que del discurso de la diputada o quiere hacer la pide la palabra ahora adelante diputada no tengo problema en cederle la palabra al diputado Wolf diputado Wolf para una cuestión de privilegio es muy cortita señor presidente escuchamos antes a la diputada Cerruti que hizo uso de la palabra y pidió que no se nombre a la vicepresidenta pidió que no se nombre al presidente de su bloque cosa con la que yo no coincido porque estamos en el debate político ahora parece que el diputado Yasky tiene derecho a nombrar al expresidente Macri y hablar del tema impositivo cuando hace poco en este recinto se votó la exención de un impuesto a Cristóbal López que se hizo de un dinero con los aportes de la sociedad entonces le pido usted que preside esta cámara que si vamos a ser coherentes permitamos el debate político y nombremos a todos los que tengamos que nombrar pero no tengamos doble rasero no se puede nombrar a algunos y a otros no bienvenido al debate político gracias presidente será traslado a la comisión de asuntos constitucionales tiene la palabra la diputada Adriana Ruarte muchas gracias señor presidente señor presidente en mi exposición voy a dejar de lado todas las cuestiones técnicas que ya los diputados preopinantes han realizado y han planteado y solo voy a centrarme en algunos aspectos por los cuales voy a votar en contra este proyecto de ley en primer lugar decir que como cordobesa claramente se trata de una iniciativa inconstitucional que desconoce la realidad productiva de mi provincia esta medida no solo va a afectar a los ricos y las grandes empresas sino a todos los sectores grabando los bienes afectando afectados a la producción porque Córdoba es una provincia productiva particularmente para nosotros los cordobeses va a significar la transferencia la injusta transferencia de los recursos productivos locales hacia el ámbito federal lo que hace totalmente incierto que los cordobeses vayamos a obtener algún beneficio de un tributo de esta naturaleza por supuesto que la equidad vinculada a la relación nación provincias se vulnera en este proyecto y por ende se vulnera el federalismo alterando reglas y legislando a ciegas sin datos sobre efecto en cada una de las distintas provincias este aporte denominado solidario y extraordinario como están distribuidos esos patrimonios a lo largo de todas las provincias que efectos tendrá en las jurisdicciones esa merma de dinero ¿por qué sólo el Estado Nacional si gran parte de las asignaciones del aporte extraordinario tienen competencia jurisdiccional en las provincias? un aporte extraordinario no puede carecer de esas respuestas y yo señor presidente necesito darle respuesta a los cordobeses en segundo lugar y que yo hago una mirada un poco más amplia en este contexto de pandemia global y tal cual como lo decía el diputado preopinante en la que decía que es una pandemia mundial todos en todos lados están apostando las economías y a los grandes capitales como promotores de la reactivación de esta crisis post pandemia se promueven herramientas fiscales y monetarias que incentiven el sector privado a invertir generando fuentes genuinas de empleo con ayuda a superar la crisis provocada por este COVID-19 en Argentina lamentablemente parece que estas prácticas no son imitables a la fecha no hay ningún país ningún país que haya sancionado una ley de estas características extraordinarias a pesar de algunos proyectos en tal sentido Argentina ya arrastra una economía frágil y disfuncional desempleo alto pobreza alta empleo en negro sin empresas no hay empleo y sin empleo toda estrategia social termina siendo insuficiente hoy más que nunca señor presidente sin otras vías internacionales de financiamientos disponibles la inversión privada es la única alternativa para intentar una rápida reactivación económica sin sector privado no hay salida de la crisis a la pandemia y a la crisis que estamos viviendo le vamos a sumar otro factor de beligerancia social que quieren lograr empeorar las expectativas empresariales reducir la inversión deseable cuando no directamente expulsarla bueno lo están logrando lo estamos viendo a esto en la Argentina de estos días por último señor presidente no vemos ni un solo gesto de austeridad desde la administración que le corresponde con el monumental esfuerzo que en ese sentido están haciendo las familias y las empresas argentinas la priorización de recursos y el foco de actividades primarias así como el modo de distribución de esos recursos y las fuentes de financiamiento seleccionados constituyen un mapeo de los criterios con que este gobierno enfrenta la agenda en este sentido la adopción sistemática de impuestos como modo de sortear las dificultades sin un debate profundo necesario y esperado sobre equidad desarrollo y bienestar ofrece a la sociedad esa visión predatoria del Estado que es necesario modificar la riqueza de un país no se crea con buenas intenciones sino con políticas idóneas fomentando la inversión incrementando en educación y progreso cosa que dudo que este gobierno quiera lograr con la cantidad de cargas impositivas que presentan a los contribuyentes quieren recaudar dinero de los empresarios y lo único que logran es aumentar el precio que pagan los consumidores porque les informo que estos impuestos son trasladados a la gente los sectores más vulnerables son los que la van a padecer les pido encarecidamente a los diputados que reflexionemos antes de aprobar este proyecto de ley porque va a generar más pobreza en Argentina con un impuesto excesivo con un impuesto absorbe una parte importante de la renta ya está afectando una garantía constitucional que es el derecho a la propiedad y en un caso muy fácil de entender si los bienes grabados tienen una renta y esa renta es inferior al impuesto el contribuyente tiene que salir a vender parte de su patrimonio para pagar el impuesto y ahí es donde está siendo afectado el derecho de propiedad y no hay que ser científico para darse cuenta de esto gracias señor presidente gracias diputada antes de darle la palabra a la diputada Gabriela Lena les quiero decir que en función de la lista de oradores que tenemos encripto estamos para llegar a la votación a las 1 y 20 de la mañana de este tema con lo cual dos cosas vuelvo a reiterar el tema del cumplimiento del tiempo por un lado y por otro lado no le voy a pedir que contengan sus pasiones pero sí que lo hagan en forma innominada así evitamos que cada alocución tenga que ser respondida con una cuestión de privilegio es solo una sugerencia tiene la palabra la diputada Gabriela Lena gracias señor presidente el frente para la victoria el frente de todos nos tiene ya acostumbrados a denominar de manera muy rimbombante y pomposa aquellas cosas que tienen nombres concretos y esta vez llaman aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigilar los efectos de la pandemia pero esto que estamos votando no es un aporte no es solidario y mucho menos está dirigido a financiar los efectos de la pandemia vamos a hablar claramente este es un impuesto manotazo para tapar aquellos agujeros fiscales que ya lo vimos en el presupuesto nacional con cifras dibujadas en cuanto a la inflación al dólar y a la recaudación el denominado aporte solidario y extraordinario pertenece claramente al género de los impuestos es una prestación en dinero es coercitiva y tiene un destino que es concreto y este impuesto no cumple con ninguno de los principios constitucionales que se requieren y en caso de sancionarse vamos a ver cómo el poder judicial va a ejercer el control de constitucionalidad que tiene la jurisprudencia una jurisprudencia muy marcada y consolidada en esta materia ya varios diputados marcaron cuáles eran los principios constitucionales en materia de tributos que estaban vulnerados no los vamos a volver a ahondar pero el principio de la no confiscatoriedad del de la razonabilidad jurídica el de la legalidad el de la igualdad el de la capacidad contributiva están siendo violentados con este proyecto vamos a hablar claro también de algunas incoherencias otra de las incoherencias de este gobierno y de los diputados del frente de todos hace menos de un mes en esta misma cámara sancionamos un impuesto de emergencia para la actividad subtrícola y hoy en este mismo recinto vamos a votar un manotazo extraordinario para los sectores productivos sacamos con la mano izquierda lo que le dimos con la derecha pero además para terminar de encuadrar esta legalidad y legalidad futura de este impuesto vamos a hablar sobre la cuestión reglamentaria de la sanción de este proyecto este es un impuesto directo la competencia original la tienen las provincias conforme a la constitución nacional artículo 75 inciso segundo por eso lo llaman de emergencia y por este motivo también se impone la aprobación eventual con el voto de la mayoría absoluta de ambas cámaras artículo 75 inciso tercero hay mucho para hacer en materia tributaria en nuestro país hemos votado en el presupuesto impuestos que graban distintos hechos imponibles sin ningún tipo de articulación general hemos votado el impuesto a los seguros de los automotores para financiar un organismo que es inútil y burocrático como es la comisión del transporte automotor mientras en el interior del país se cae el sistema de transporte público si quieren una reforma tributaria de la que es necesaria vamos a estar para dar el debate pero queremos una reforma tributaria que contemple la forma concreta de perseguir la evasión en general y perseguir la evasión en particular de las evasiones que se producen por la corrupción y por el delito favorecer la coordinación tributaria con las provincias si podemos eliminar el impuesto a los ingresos brutos acelerar la investigación de las fortunas radicadas en otros países en los cuales tenemos acuerdos de intercambio de información en particular los paraísos fiscales donde muchos conocen muy bien donde queda y como se opera en ellos hay sobrados motivos señor presidente para votar en contra de este proyecto que impone la mayoría gracias señor presidente gracias diputada tiene la palabra el diputado Itaí Hackman gracias presidente estamos discutiendo este proyecto de aporte extraordinario en un contexto en el que en el mundo el 1% de la población más rica concentra niveles de riqueza equivalentes a los del 99% del resto de la humanidad en donde en las últimas cuatro décadas en el mundo los patrimonios de las grandes fortunas han crecido a una velocidad entre 3 y 4 veces mayor que el promedio de la economía es decir estamos discutiendo este proyecto de aporte extraordinario en el marco de un capitalismo salvaje que entre otras cosas nos ha dejado niveles de desigualdad social sin precedentes de hecho y yo creo que este proyecto tiene que ver con eso en la Argentina mientras discutimos si las personas si los 10 mil millonarios más ricos de la Argentina tienen que hacer un aporte extraordinario en este contexto tenemos 5 millones de niños y niñas bajo la línea de pobreza entonces creo que lo que nos tenemos que preguntar todos y todas las que estamos acá es cuál es el nivel de desigualdad que estamos dispuestos a tolerar como sociedad cuál es el nivel de desigualdad que estamos dispuestos a aceptar a naturalizar y cómo administramos las crisis económicas porque las crisis económicas son generadoras de más desigualdad ustedes saben que las grandes crisis económicas en general tienen como consecuencia que la riqueza se concentra más que la economía se concentra más entonces lo que estamos discutiendo con este proyecto es cómo evitamos que eso suceda cómo se financia una crisis cómo repartimos los costos de una crisis cómo hacemos para que esta crisis no recaiga exclusivamente en los sectores medios y en los sectores populares y fíjense cómo funcionan los privilegios porque acá estamos discutiendo si las grandes fortunas tienen que hacer un aporte extraordinario para financiar los costos de esta crisis pero el resto de la sociedad no tuvo la oportunidad de discutir si tenía o no que hacer un aporte ya hizo el aporte ya cedió una parte de lo que tenía ya hizo el esfuerzo y acá estamos discutiendo si estos sectores privilegiados también tienen que ceder una parte de lo que tienen en función de un bien común de eso se trata estas discusiones poner por encima el bienestar general el bien común el interés común sobre el interés particular todos los partidos políticos todas las cámaras empresarias todos los gremios todos los creos religiosos estamos a favor de combatir la pobreza es un discurso en el cual parecería que tenemos un consenso total pero cuando hay que pasar de la palabra al hecho aparece un problema que es que hay que tomar decisiones concretas y a veces en contextos como este presidente esas decisiones concretas implican afectar algunos privilegios en momentos como este sucede que tenemos que decidir entre el bien común el bienestar general el interés general y el interés particular como alguien dijo por ahí momentos en los cuales hay que elegir entre la patria y el patrimonio y para nosotros siempre está primero la patria y hoy parece que para algunos ante la patria están los patrimonios donde yo invito a reflexionar presidente donde se revelan los intereses que defiende una fuerza política si la política si la política es representación de intereses donde se manifiestan en las campañas electorales donde todos decimos que queremos generar trabajo bajar la pobreza hacer que crezca la economía ahí parece que la verdad en las campañas electorales en general se dice más o menos lo mismo es en este tipo de discusiones cuando uno tiene que tomar posición frente a debates concretos y medidas concretas en que se revelan los intereses que defiende cada espacio político incluso más allá de la representatividad electoral porque como se ha evidenciado hoy acá uno puede ser votado por el 40% de la población pero elegir representar en este recinto al 0,02% de la población creo que tenemos que reflexionar sobre esto hace también a la democracia argentina hoy es un día muy especial porque es el día de la militancia política de las militancias y la verdad yo quiero presidente cerrar esta intervención hablando no como dirigente diputado economista como militante como militante que podría estar allá afuera sosteniendo una bandera que me ha tocado como muchos de mis compañeros y compañeras estar en distintas trincheras siempre motivados por la misma ambición que es transformar la realidad en una realidad más justa haciendo propia esa idea de sentir como propio el dolor y la injusticia ajena y yo no creo que este proyecto resuelva todas las injusticias que hay en la Argentina pero sí creo que es un proyecto que le hace honor y que le da sentido a toda esa gente que está ahí afuera y que le dedica una parte importante de su vida a hacer algo por los demás a tratar de dejar esta sociedad esta Argentina y este mundo un poco mejor de como lo encontró ese es el sentido de este proyecto de ley darle sentido a todos y todas las que militan por una sociedad y por una Argentina más justa más igualitaria más solidaria y sin privilegio muchas gracias presidente gracias gracias diputado el clásico de la tarde tiene la palabra el diputado Jorge Enríquez muchísimas gracias señor presidente sigamos no más claro uno viene preparado a decir determinadas palabras el discurso que uno va armando pero cuando yo escucho que dice que representamos al 0,02% quienes estamos en esta bancada me pongo a pensar que visión tan miope por Dios representamos al 45% de los argentinos que quieren laburo y para conseguir laburo hace falta inversión hace falta productividad los kirchneristas que son nuevos ricos o que se hicieron ricos con los últimos gobiernos detestan la riqueza de los otros por eso este gobierno por eso este proyecto es impulsado por un rico heredero y por un banquero sensible banquero sensible con la plata de los demás con la plata de él no con la de los demás precisamente la Argentina no crece ni emplea ni genera empleo genuino desde hace más de una década el pésimo manejo que se hizo de la pandemia que hoy nos ubica en horripilantes niveles a nivel mundial en un ranking siniestro ha grabado un cuadro sumamente delicado que no viene de los cuatro años que ustedes siempre echan en cara y que parece que se soslaya claro no tienen nada para el futuro entonces es lindo discutir sobre el pasado ahí se está muy cómodo se sigue haciendo devaneo de intelectuales sin avanzar hacia el futuro muchos argentinos en especial los más jóvenes y calificados están pensando en emigrar cuáles son los destinos no son destinos escandinavos ni lugares sofisticados son acá nomás Paraguay Uruguay 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 con un presidente Luis Lacalle que le saca la pata a la presión tributaria que en la Argentina tiene ribetes exorbitantes 170 impuestos se dijo hoy toda la tarde esos jóvenes quizás van al Paraguay al Uruguay y no saben qué es lo que van a hacer ahí pero de lo que están seguros es que se va a premiar el esfuerzo que no se le va a declarar la guerra al mérito la inversión es bajísima por acá se hace todo lo necesario para desalentarla y sin inversión es fácil prever que los índices de pobreza van a crecer estrepitosamente porque nos falta lo más importante de todo que es la confianza estamos esvidiando el tejido social a partir de que estamos destruyendo la confianza entre los argentinos y no generando inversiones genuinas en ese marco el aporte solidario siempre estos envoltorios que nos trae el quillerismo con la democratización de la justicia con siempre esta cosa edulcorada que presentan cambiándonos los nombres cuando quieren hablar de ajuste no hablan de ajuste hablan de una suerte de sintonía fina fíjense que detalle ¿no? este aporte solidario que de solidario no tiene nada porque para que algo sea solidario no tiene que ser compulsivo es simplemente otro impuesto otro más se lo conoce como impuesto a la riqueza en realidad no es un impuesto a la riqueza es un veto a la creación de la riqueza el proyecto presenta además como ya dijeron algunos diputados serios reparos constitucionales desde 1932 que se estableció el primer impuesto extraordinario impuesto a las ganancias se transformó después sin impuesto a los réditos 1932 violando totalmente lo que establece el artículo 75 inciso segundo de la constitución federal que señalaba que debían ser los impuestos cuando se trataban de directos que establecía la nación por un tiempo determinado hay por otra parte una doble imposición con relación a los activos ya grabados por el impuesto a los bienes personales porque no nos olvidemos también que acá hay un tema retroactivo porque estamos grabando aquellos activos existentes al 31 de diciembre de 2019 esa doble Nelson sobre los mismos bienes que va a generar demandas de inconstitucionalidad es obvio porque estamos generando un impuesto absolutamente confiscatorio la corte suprema en pacífica jurisprudencia se obtiene desde antaño que los impuestos son confiscatorios cuando son una parte sustancial de la renta o el capital estamos vulnerando obviamente el derecho a la propiedad señalado claramente en el artículo 17 de la constitución nacional sería igualmente estas son algunas objeciones de orden constitucional pero si este proyecto superara el test de constitucionalidad el mismo sería igualmente nefasto porque el mensaje que transmitimos a la sociedad si se aprueba esto es que los que invierten producen y crean empleo no son bienvenidos claro para el instituto patria la usina del pensamiento de ustedes la propiedad privada como el mérito es sospechosa y entonces ustedes se subordinan al héroe colectivo que casualmente la familia Kisser y su séquito porque las personas que valoran el progreso y la creatividad son la cara la contracara de ese extraño progresismo cierro ya señor presidente el Kisserismo desalienta la educación y la inversión que son los dos grandes motores del futuro quiere congelar a la Argentina en un eterno pasado pero tengan cuidado la rebelión fiscal no va a tardar en suceder tengan cuidado porque así comenzó el éxodo de las clases productivas de Venezuela y si este es un nuevo ataque contra la propiedad privada no quiero pensar que los próximos serán los saqueos de las cajas de seguridad o la confiscación de los ahorros y de las cajas y de la caja de ahorro en dólares y en pesos nada más señor presidente muchísimas gracias gracias diputado tiene la palabra la diputada Lucía Corpachi Buenas tardes señor presidente hoy venimos a tratar este proyecto de acuerdos y de solidaridad a las grandes personas estamos hablando de aquellos que tienen como mínimo 200 millones de pesos estamos hablando de personas no de sociedades estamos hablando de un patrimonio declarado en un país donde sabemos que se indicará la mitad de lo que se posee estamos hablando de evaluación fiscal cuando sabemos que el valor del mercado es muy superior a la evaluación fiscal diputada estamos teniendo alguna dificultad con el audio y con su imagen a ver si lo podríamos mejorar a ver vamos a ver ahí yo tengo apagado el audio ahí perfectamente perdón apagado el video ahí sí perfectamente la escuchamos bien le decía que hablamos de personas que tienen como mínimo 200 millones de pesos de bienes declarados cuando sabemos que se declara mucho menos de lo que se posee y que hablamos de evaluación fiscal de valor fiscal que sabemos que es muy inferior al valor real este es un aporte extraordinario porque la situación que vive nuestro país es extraordinaria como sucede en todo el mundo y recurrimos a ellos porque es a los únicos que podemos recurrir ¿a quién vamos a recurrir? a los que tienen menos recursos a los que han sido castigados todo este tiempo y están desocupados pero además este aporte tiene fines específicos este aporte aunque no se coparticipa cosa que reclamaron muchos sí se distribuye federalmente con claridad mire este aporte se destina a la compra de vacunas fundamentalmente y a otros insumos para la lucha contra el COVID en un sistema de salud que estaba desmantelado este aporte se destina a volver a tener el programa Progresar para que nuestros jóvenes se capaciten alguien dijo que los chicos no iban a la escuela y que no iban a las universidades esto se va a pagar el año que viene y seguramente nuestros chicos ya van a poder volver a la universidad seguramente tendremos vacunas y seguramente estaremos mejor este aporte se destina a mejorar los barrios más vulnerables su infraestructura y el hábitat cosa que no sucedió en estos cuatro años lo vivieron ustedes en capital federal con los barrios más carenciados este aporte se destina también a la investigación y al fomento de la producción de gas porque va a mejorar la balanza comercial y porque además los argentinos podremos poder disfrutar del gas sin que nos manden a abrigarnos si no nos alcanza para pagar la tarifa aclarado el por qué y el para qué quiero decir señor presidente que me cuesta entender que nos quieran dar recetas de cómo actuar aquellos que durante cuatro años nos prometieron nos prometieron las inversiones maravillosas en nuestro país que iban a solucionar el problema de la pobreza aquellos que nos dijeron que iban a luchar y a pelear contra la inflación aquellos que nos dijeron que íbamos a vivir mejor y en cuatro años ¿sabe qué hicieron? tuvimos una inflación del 160% aumentó un 5% la pobreza la verdad destruyeron el país y hoy nos quieren dar las recetas escuché a muchos legisladores decir que seamos humildes por favor seamos humildes denos la oportunidad de gobernar ayuden a levantar este país las inversiones van a seguir vamos a poder crecer este es un aporte extraordinario por esta única vez quiero por último también decir que dicen que se va a judicializar y es probable que sea así porque ¿sabe qué? hay muchos que se llenan la boca hablando de democracia pero que se olvidan que las leyes se trazan y se definen en el Congreso de la Nación pero cuando las cosas no salen a su gusto son los primeros que van a empujar para que se judicialicen y van a golpear las puertas del Poder Judicial espero que esto no suceda espero sinceramente que podamos tener este aporte que es tan necesario para salir de esta crisis que estamos inmersos todos los argentinos y también permítame decirle presidente que yo no permito que me digan que soy vaga que yo he trabajado en todas las comisiones aunque sea virtualmente y que aquellos que se quejan tanto el año pasado siendo ellos quienes definían cuando iban a ser las sesiones no tuvieron ni la mitad de sesiones ni la mitad de reuniones de comisiones que tuvimos ahora yo quiero adelantar mi voto positivo porque me parece una cuestión de justicia hacia todos los argentinos tanta inequidad es insostenible señor presidente muchísimas gracias gracias diputada tiene la palabra la diputada Carrizo María Soledad buenas tardes señor presidente colegas diputados diputadas resulta un poco sorprendente estar hoy reunidos aquí a esta altura del año tratando este tipo de proyecto cuando nos suponíamos estar construyendo las bases de la seguridad y estabilidad post pandemia para poner en marcha nuestro país sin embargo no resultó no voy a detenerme en marcar los vicios constitucionales que también han hecho los integrantes del interbloque juntos por el cambio quienes me han precedido en la palabra sino que voy a venir a reflexionar repensar el mensaje que hoy estamos dando como diputados y diputadas de la nación aquellos que nos están viendo en nuestras casas en las casas donde se preguntan por qué rechazamos este proyecto lo rechazamos porque no es la forma en la que creemos que se debe hacer política no vamos a ser cómplices de generar mayor inseguridad jurídica y de mayor improvisación en las políticas públicas de la Argentina y sobre todo no vamos a ser como legisladores uso o herramientas para seguir profundizando una brecha social por eso claramente debemos decirle a aquellos que nos están mirando que esto es una iniciativa impulsada por una mayoría transitoria que está hoy gobernando el país y que no tiene los consensos ni la voluntad política necesaria para que justamente no sea una imposición de la mayoría como vienen haciéndolo acción tras acción este gobierno durante este año de gestión en todos los países del mundo señor presidente la calidad institucional es la base del crecimiento a largo plazo es la base de la estabilidad es la base de tener economías sustentables en crecimiento y sin embargo en la Argentina yo me pregunto en la Argentina ¿interesa la calidad institucional? parece que no parece que no interesa y saben que esto trae grandes impactos en la economía grandes impactos en la incertidumbre en la baja confianza en cómo podemos plantear que le queremos pedir al sector productivo de nuestra Argentina que siga confiando que siga invirtiendo y poniéndole palos en la rueda cuando este proyecto esta iniciativa hace todo lo contrario a pedirle la voluntad y el compromiso de seguir invirtiendo en nuestra Argentina y saben que la desconfianza se paga caro se paga caro y lo podemos ver mayor inflación empresas que empiezan a migrar mayor desempleo un dólar por las nubes evidentemente lo pagan los que más necesitan que estemos haciendo las cosas bien por eso también es realmente triste ver cómo queremos imponer con un relato esta falsa creencia de que de un lado están los argentinos ricos y del otro lado están otra Argentina señores somos todos argentinos y para salir hacia adelante necesitamos abrazarnos bajo la celeste y blanca para ponernos a trabajar por eso que señor presidente también es importante desmetificar esta cuestión de que en muchos países de las regiones se han pedido aportes extraordinarios en el mundo pero saben cuál es la diferencia y no lo digo yo lo dicen los informes del Banco Mundial en el año en diciembre del 2019 Argentina la presión impositiva a la producción es por amplio margen la mayor entre todas las economías relevantes del planeta no podemos cargar más a nuestro sistema a nuestro sistema tributario demos la discusión verdaderamente no seamos hipócritas y pongamos sobre la mesa la reforma realmente tributaria que la Argentina está necesitando señor presidente muchos de los que fueron los que son hoy gobierno y fueron oposición hace cuatro años atrás criticaban aquel gobierno por nuevos impuestos más pobreza e inflación y hoy son las banderas que hoy lamentablemente los datos lo están lo están diciendo y ni siquiera se sonrojan lo están llevando hacia adelante termino mis palabras señor presidente hablando de algo evidente pero que siempre es necesario recordarlo sin previsión no hay confianza si no hay confianza no hay consenso y sin consenso evidentemente vamos a vivir en el desorden por eso señor presidente esta iniciativa que se quiere llevar hacia adelante vuelvo a repetir por una mayoría que transitoriamente está en el gobierno cree que imponiendo los números llevándonos hacia adelante atropellándonos no se viola la constitución y créanme que el límite que tiene una autoridad elegida constitucionalmente es nada más y nada menos que nuestra constitución llamemos a la solidaridad convoquémosla no la impongamos el esfuerzo ha sido y va a ser muy grande es hora señores colegas diputados diputados de que comencemos a chicar esa brecha indudablemente que este no es el camino muchas gracias señor presidente gracias diputada tiene la palabra el diputado José Luis Gioja se escucha presidente ahí lo escuchamos diputado bueno muchas gracias señor presidente señores y señoras diputadas y diputados en primer lugar quiero en esta fecha este 27 de noviembre 17 de noviembre perdón rendir un homenaje a la militancia a los militantes porque es una fecha muy cara al sector político que represento porque precisamente hace 48 años y después de 18 años de exilio retornaba Merced Merced a la lucha Merced a la resistencia Merced al trabajo de la militancia regresaba al país el teniente general Juan Domingo Perón y empezó a escribirse otra historia también en la Argentina vaya mi homenaje a todos ellos y mi homenaje a toda la militancia y quiero decir que es muy bueno que en este día donde orgullosos los peronistas por lo que festejamos estemos tratando un proyecto de ley que tiene que ver precisamente con nuestra doctrina que tiene que ver precisamente con lo que el justicialismo predica que tiene que ver con la justicia con la solidaridad con la equidad porque estamos hablando señor presidente de pedir de hacer de arreglar un aporte solidario extraordinario por única vez porque va a ser por única vez no puede ser permanente ni mucho menos a quienes más tienen para que este sistema impositivo que tiene la Argentina empiece a ser más progresivo porque se ha dicho aquí mire hemos escuchado por más de seis horas siete horas mayoritariamente a la oposición hablar y créame que no entiendo no entiendo un montón de cosas porque creo que hablan con mucho resentimiento hablan como si no hubiese sucedido nadie en la Argentina en la Argentina hubieron elecciones en la Argentina la mayoría de los argentinos eligió el gobierno constitucional que hoy está gobernando la Argentina y la tarea de este parlamento precisamente es trabajar conjuntamente con el ejecutivo para sancionar leyes y nos tocó que momento el peor momento como siempre nos ha pasado siempre nos tocó bailar con la mafea y creo que a las consecuencias de los cuatro años de gobierno anterior le tenemos que agregar lo que le pasa al mundo que lo siente y mucho la Argentina que es la pandemia y estamos tratando este aporte solidario y quiero en línea con lo que decía el diputado por capital federal de nuestro bloque decir como es también la concentración en la Argentina mire cuando empezamos a hablar de este tema decíamos 15.000 personas físicas personas físicas no empresas no compañías no personas físicas después dijimos 12.000 y cuando le pedimos el informe a la FIP que acá lo tengo en mi mano son 9.298 personas escuche presidente han declarado bienes personales 888.631 personas las que van a pagar este impuesto porque tienen más de 200 millones de pesos en bienes declarados son 9.298 personas que son solamente el 0.8% del total de los que están empadronados y que declaran precisamente estos bienes esto está demostrando cuan cuan es la concentración también en la Argentina y está demostrando la justicia de este hecho que tiene que ver insisto con la solidaridad que tiene que ver con el momento más que difícil que vive la Argentina y que vive el mundo y me parece que otro dato muy bueno para decir es este presidente mire del total de esos 9.298 personas que pagan este impuesto la mitad un poquito más de la mitad lo pagan solamente 253 personas que son los que han declarado valores por más de 3.000 millones de pesos esto es lo que está pasando en la Argentina no es justicia pedirles a esos sectores que no son las pymes por los números que estoy dando que no son los trabajadores que no son los sectores a los que se hacía alusión que son sectores que les ha ido bien y les va bien que son sectores que no les va a pasar nada si tienen que poner 4 millones de pesos 6 millones de pesos o lo que tengan que poner en función de los bienes que tengan declarado en la Argentina y en el exterior porque también un 40% de esos bienes están declarados en el exterior entonces presidente que creemos que esta es una medida que tiene que ver con la equidad que tiene que ver con la justicia que tiene que ver con nuestros principios y sabe que es una medida federal porque lo decía la diputada Corpacci la asignación la asignación que tienen estos recursos son para el pueblo argentino que tienen que ver con la pandemia que tienen que ver con la pequeña y mediana empresa que es empleo y trabajo que tienen que ver ya termino presidente que tiene que ver con la educación que tiene que ver con el futuro de nuestra empresa insignia y madre en gas y petróleo que es YPF para darle más gas y más servicios a nuestra gente y que tiene que ver con los vallos populares que hay en toda la Argentina por eso también es una medida federal para terminar presidente hago una convocatoria a todos a que nos pongamos una mano en el corazón veamos qué país es el que estamos viviendo y tengamos la generosidad de reconocer que este aporte es necesario en este momento crítico que vive la Argentina gracias presidente gracias diputado tiene la palabra la diputada María de las Mercedes Jowry gracias presidente quiero brevemente recordar algunos de los tantos problemas estructurales que tiene nuestro país y que se fueron agravando con la pandemia la mitad de los argentinos están bajo la línea de pobreza la inflación es una enfermedad crónica que afecta a los sectores más vulnerables tenemos una crisis de credibilidad en nuestra moneda nacional que genera que el dólar crezca constantemente la presión impositiva es insostenible para los sectores productivos el déficit fiscal crece a la par que aumenta el gasto público entre otros problemas y en este contexto nos convocan para crear un nuevo impuesto otro más un impuesto que obviamente es obligatorio no es un aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia como quieren llamar quienes generan un relato de cada hecho político esto es un impuesto a la inversión nacional y extranjera es un impuesto a los pobres que además violenta la seguridad jurídica genera doble imposición que seguramente no termina siendo extraordinario y que dudo que ayude a morigerar los efectos de la pandemia cuando por ejemplo solo el 20% de lo que se recaude se va a destinar a insumos sanitarios por supuesto que hay que mejorar la distribución de la riqueza y brindarle mayores oportunidades a los sectores más vulnerables todos coincidimos en eso pero no creando impuestos constantemente ¿por qué no fomentamos la actividad económica? a través de incentivos a la inversión de la reducción de la carga tributaria de la expansión del crédito no hay margen en nuestro país para seguir creando impuestos eso ahuyenta la riqueza y ya lo estamos viendo con los miles de argentinos que se fueron y los otros miles que tienen previsto hacerlo porque no toleran la carga tributaria justamente por eso este tipo de impuestos patrimoniales están en extinción en el mundo por la fuga de capitales financieras y humanas que genera señor presidente más impuestos es más pobreza es más recesión y es menos empleo si seguimos presionando al sector privado y las empresas se siguen yendo del país esto más que un impuesto a las grandes fortunas va a terminar siendo un impuesto a los pobres ¿qué empresa va a querer invertir en un país con semejante inseguridad jurídica y presión tributaria? ¿y quién se va a hacer cargo de los millones de desempleos que se generen? ¿el Estado? y encima con este impuesto vamos a generar una doble imposición porque ya tenemos un impuesto patrimonial que es el de los bienes personales que aumentó un 800% en diciembre del año pasado y todos sabemos que a lo largo de la historia de la Argentina los impuestos que han llegado de manera excepcional o extraordinaria se terminaron convirtiendo en impuestos permanentes el impuesto a bienes personales el impuesto a las ganancias al cheque entre otros es evidente que este impuesto llegó para quedarse señor presidente si verdaderamente queremos mejorar la situación de este país tenemos que generar confianza y seguridad jurídica dejen de presionar impositivamente al sector productivo que es el que genera inversiones el que produce y el que genera empleos dejen de asfixiar a los que trabajan y no dependen de ustedes por favor dejen de dividir a los argentinos muchas gracias gracias diputada tiene la palabra la diputada Patricia Maunier muchas gracias señor presidente uno de los destinos de este aporte solidario que hoy vamos a votar refiere a un 20% para el fortalecimiento del programa de becas progresar que la verdad como docente me enorgullece este programa que está está previsto para jóvenes entre 18 y 24 años de edad que consiste en un monto de dinero para que puedan finalizar la educación obligatoria o puedan continuar sus estudios terciarios y universitarios apunta directamente a garantizar el derecho a la educación de todos y de todas y comenzó en el año 2014 y fue una política pública de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner pero ¿qué pasó durante la gestión del presidente Mauricio Macri señor presidente? me lo voy a contar primero hubo bajas arbitrarias de 825.000 beneficiarios en julio del 2015 se redujo a 539.000 beneficiarios en julio del 2019 es decir hubo una caída del 40% o más en los beneficiarios de esas becas segundo se congeló el monto por lo que se perdió poder adquisitivo estimado en entre un 45% y un 60% tercero el objetivo inicial de estas becas era cubrir el beneficio de la asignación universal por hijo que finalizaba a los 18 años de edad de cada uno de los hijos e hijas y sumaba además la necesidad o la obligación de una consulta y de revisión de salud por año para cada uno de los beneficiarios en el gobierno anterior se reformula esas becas en base al mérito académico es decir que se debía acreditar el 75% de aprobación de las materias lo que perjudicó claramente y especialmente a las estudiantes mujeres que por tener que dedicarse a las tareas de cuidado o cruzar un embarazo no podían asistir y las inasistencias le impedían cumplir con ese meritocrático objetivo impuesto por la gestión anterior en estos momentos nunca más necesario señor presidente fortalecer este programa en estos momentos justamente donde la falta de insumos tecnológicos y de conectividad de muchos jóvenes de muchos y muchas jóvenes originó la desvinculación pedagógica de estos jóvenes y este refuerzo económico viene a ser un acto de justicia y una garantía del derecho a la educación de nuestros y nuestras jóvenes que es un principio muy caro para los sentimientos y el trabajo de nuestro bloque muchísimas gracias señor presidente muchas gracias diputada tiene la palabra el diputado carlos alberto fernández gracias presidente en el debate hay una técnica que se denomina ad hominem que es cuando se descalifica quien argumenta en contra en vez de centrarse en los argumentos y eso es la técnica que se ha venido utilizando yo no me siento responsable ni abanderado del 0,02% de la población al sostener la postura que voy a intentar sostener ni creo que del otro lado si utilizara la misma técnica diría están aquellos que con el ropaje de defender a los pobres terminan defendiendo la corrupción o las cosas que no corresponden me parece que si nos entráramos en los argumentos encontraríamos mejores posturas comunes que atiendan a las necesidades de la sociedad cuál es el contexto en el que estamos discutiendo debatiendo la creación de este impuesto en los primeros seis meses del año 2020 comparados contra los primeros seis meses del año 2019 hay una caída de la actividad económica de un brutal 12,9% producto obviamente del apagón económico dado por la cuarentena para combatir la pandemia la tasa de desocupación alcanza según el INDEC el 13,1% y todos los especialistas dicen que este número está subvaluado siendo menos de la mitad porque la gente a raíz del apagón económico producto de la cuarentena no sale a buscar trabajo y obviamente eso genera una subvaluación en el registro la pobreza rondando casi la mitad de la población como ha sido largamente explicado aquí según el INDEC desde abril hasta junio de este año se perdieron 3.750.000 puestos de trabajo es en este marco en el que vamos a discutir la creación de un nuevo impuesto Argentina tiene 14 empresas cada mil habitantes mientras que Brasil tiene 25 México tiene 34 Uruguay 48 Chile 66 no tengo que explicar aquí que las empresas son las que generan trabajo y son las que generan empleo tenemos una de las tasas más bajas de generación de empresas de toda la región la tasa de inversión en el segundo trimestre del 2020 fue del 9,5% del PBI se trata de un mínimo histórico pero no es solamente el mínimo es una tendencia que comenzó en el año 2009 y hasta ahora no hemos logrado revertir desde el 2009 hasta la fecha venimos en una caída constante de la tasa de inversión en la Argentina lo que obviamente genera menor creación de empresas menor creación de empleo la recesión en la que estamos claramente esto preanuncia que la recuperación va a ser débil en contraposición de lo que necesitamos no me voy a referir específicamente a aspectos técnicos del tributo ha sido largamente explicado aquí la medida propuesta a mi juicio señala claramente una dirección contraria a la que se requiere en este momento en donde debemos lograr mayor cantidad de inversiones que creen más empresas que creen más trabajo en definitiva que recuperemos los 3.750.000 puestos de trabajo que hemos perdido ¿qué necesitamos para salir de esta situación que he descrito sucintamente? necesitamos salvar a las empresas necesitamos que se creen más empresas y para eso debemos brindar estabilidad y seguridad jurídica para recrear confianza exactamente lo contrario de lo que estamos planteando para eso debemos entender que los impuestos no pueden ser una traba a la actividad económica al funcionamiento de la economía por eso es sumamente importante que aumentemos el nivel de las inversiones el diseño del proyecto en análisis tiene vicios que lo tornan insalvable pero fundamentalmente y más importante es que genera resultados económicos no deseados que nos alejan de medidas racionales no es el proyecto en sí es lo que genera el proyecto en sí en definitiva queremos que las grandes fortunas paguen los impuestos vigentes que hoy no pagan que hagan el aporte solidario que hoy no realizan que ampliemos la base de tributación y de contribuyentes que paguen los que no pagan los impuestos para generar la distribución correspondiente pero también tenemos que dar señales pretendemos que la burocracia estatal actúe con ejemplaridad que paguen impuestos a las ganancias los que hoy no los pagan que paguen impuestos a las ganancias los que hoy no pagan y pretenden no pagarlos que se generen los gestos de austeridad correspondientes al momento en que vivimos y termino señor presidente estas son las razones por las que no acompaño el proyecto del oficialismo lo que advertimos que esto puede generar un daño tenemos la obligación de plantearlo yo no voy a acompañar el populismo tributario resulta fácil para que me aplauden hoy lo que no quiero es llorar mañana junto con la gente de eso se trata señor presidente y por eso no acompaño el proyecto del oficialismo muchas gracias gracias diputado tiene la palabra el diputado Pablo Torello gracias presidente a las dificultades que trajo la pandemia también los argentinos tenemos que agregarle todos los días alguna mala noticia que nos anuncia el gobierno nacional ya todos sabemos que en realidad el plan es la constante improvisación el empobrecimiento generalizado de la sociedad y el desincentivo y ataque a quienes producen y trabajan hoy esa mala noticia en este plan de improvisación constante la damos desde el Congreso Nacional creando otro nuevo impuesto después de un año de profunda crisis económica entre este impuesto y el impuesto al viento que ahora es otro nuevo más ya tenemos casi 170 impuestos los felicito si hay algo positivo de este proyecto es que por lo menos le han cambiado el nombre de impuesto y le han puesto de aporte solidario por lo menos un poco de vergüenza en poner un nuevo impuesto tienen y lo esconden desde ese lugar nadie puede afirmar honestamente que esto no es un impuesto y tanto es así que va a ser muy importante porque hace la inconstitucionalidad de esta ley la que probablemente sea judicializada y como decía un anterior opinante probablemente recaude poco también no es congruente pensar que incrementando los impuestos y acrecentando la presión fiscal sobre las empresas y la sociedad mejorará la situación del país eso habla de un enorme desconocimiento de cómo funciona la economía y más aún no considero oportuno pensar que se puede aumentar la recaudación y detraer más recursos de las empresas justo cuando está en juego su competitividad y supervivencia pensar ello sería extremadamente alejado de la realidad económica actual cualquier nuevo impuesto ayudará a desacelerar la economía alejar inversiones y disminuir el ingreso de todos los dólares que tanto necesitamos y dice el gobierno necesitar por el contrario entiendo que para mejorar el crecimiento necesitamos disminuir la economía informal mejorar el acceso al crédito etcétera considero que este proyecto va a provocar solamente efectos negativos en la actividad agropecuaria lo que implicará menos producción y reducción de empleo en ese sentido quería hablar un poco de lo que son las pymes agropecuarias a las cuales ustedes dicen que no va a afectar una pyme agropecuaria agropecuaria normalmente tiene todos sus activos en bienes productivos no especulativos y esos están en cabeza de los productores conozco el caso y vuelvo a repetir que lo conté en comisión de un contratista rural que ha comprado tres cosechadoras que valen 700 mil dólares cada una más sus equipos llegan perfectamente bien a los 200 millones de pesos si queda como uno de los que tiene que pagar este impuesto va a tener que vender capital para pagar este impuesto me parece que siguen desconociendo yo estoy convencido de que muchos de los autores de este proyecto no están entendiendo cómo funciona la economía cómo funciona la inversión cómo funciona el trabajo así que llegamos a esta instancia porque existe un desconocimiento total de esto asimismo este proyecto no mantiene las exenciones que fija la ley de bienes personales por lo tanto vuelven a insistir sobre solamente activos y no pasivos y eso es un error básico a mi entender lo que busca este proyecto es continuar fomentando la grieta entre el gobierno y gran parte del pueblo que es el pueblo de las empresas las industrias las pymes el sector agropecuario entre ellos dándoles este último el rol de enemigos un rol creado y alimentado por el gobierno y en ese sentido es muy claro eso con el tema de los ataques a los hilos bolsa los medios oficialistas hablando de que el sector no liquida todas las usurpaciones y la tibieza del gobierno en moverse el ataque a la propiedad privada etcétera y así de este modo distraer a la población del enorme ajuste que están haciendo este gobierno parece tener un ensañamiento con el sector productivo y empresarial y vuelvo a insistir con medidas que desincentivan el crecimiento el desarrollo de la actividad económica de las exportaciones se pide un esfuerzo solidario a los que producen y arriesgan pero la política vuelve a demostrar que no está dispuesta a hacer su propio ajuste como lo dijo el presidente cuando se le pidió por qué no reducían los gastos de la política y dijo que él vivía de su sueldo bueno sería bueno que dieran el ejemplo por lo que considero que aprobar este proyecto generará un daño enorme a la actividad económica y consecuentemente un aumento de la pobreza desde que asumieron decidieron ir en contra del desarrollo y crecimiento del país el diputado preopinante dio un montón de datos en ese aspecto como inversión por el suelo histórica inversión baja caída del PBI desempleo etcétera etcétera y eso es consecuencia del manejo que han hecho ustedes no es un tema de la pandemia puede tener algo que ver la pandemia sí puede tener algo que ver pero los niveles desastrosos en que hemos caído eso también tiene mucho que ver con el manejo de ustedes y además tenemos una larga lista de empresas que se están yendo del país por estas malas políticas tenemos que impulsar políticas que incentivan el trabajo y la inversión y dejar de espolear al sector productivo para seguir haciendo crecer un estado enorme que si hay algo que ya demostró es su nivel de inoperancia es urgente y necesario que el gobierno termine con este plan de improvisación constante y define un rumbo de crecimiento para todos es tiempo de un diálogo con esta oposición que siempre estuvo dispuesta a ayudar y de escuchar a todos los sectores productivos que van a sacar adelante el país y a los que hoy lamentablemente le vamos a generar un nuevo dolor de cabeza lo que sí quiero decirle al oficialismo es que hay tres personas el ex diputado de Mendigure que está de licencia el señor Moreno y un macro amigo banquero el señor que usa nuestros mismos argumentos para usar esto por lo tanto lo único que quiero decirles como dijo una colega diputada que estuvo acá hace un tiempo que recapaciten recapaciten están a tiempo de no hundir más a la Argentina gracias presidente gracias diputado tiene la palabra el diputado Maximiliano Ferraro muchas gracias presidente la verdad que yo no me voy a a referir aspectos técnicos constitucionales tributarios e impositivos ya que varios diputados y diputadas de mi bloque interbloque lo hicieron con sólidos argumentos en el transcurso del debate que estamos llevando y por supuesto señor presidente que esto tiene esa mirada vinculada a lo que estamos discutiendo que es la creación del impuesto pero también me parece que tenemos que poder dar un debate y una argumentación y una contra argumentación desde el punto de vista político y es por eso que lo que voy a tratar de sostener en esta intervención y argumentar presidente son algunas consideraciones que se juegan desde el punto de vista político y simbólico en la pretensión del oficialismo con esta ley y por qué lo hago desde el orden de lo simbólico y de lo real miren porque está clarísimo acá el oficialismo está ubicando nos está construyendo un símbolo desde lo simbólico una vez más nos pretenden contar una historia construir un nuevo capítulo en el relato narrativa que necesitan señor presidente solamente para autoconvencerse y esto como lo hacen y como lo hicieron en otras oportunidades en la Argentina bajo una épica de cartón que pretende seguir acrecentando las divisiones en la Argentina consolidar escenarios cada vez más binarios de ustedes y nosotros de pueblo antipueblo y por qué porque mire señor presidente este aporte extraordinario a la riqueza es una falsa y mentirosa dicotomía que quieren instalar entre pobres y ricos y acá hay que decirlo la riqueza no sólo radica en lo material también es simbólica y lo simbólico también construye lo real es falsa esa división que conlleva al peligro de seguir generando más grieta y desunión entre todos los argentinos mire presidente y lo hemos dicho muchas veces este parlamento tiene que que ser capaz de poder construir y generar leyes y más símbolos que construyan una realidad mucho más justa más segura más previsible y con menos antinomias y esto hay que decirlo porque como le decía es una épica una narrativa que hoy están queriendo construir para autoconvencerse y bien le decía al principio que iba a hablar del orden de lo simbólico y de lo real y qué es lo real desde lo real nos están escondiendo y varios diputados diputadas preopinantes lo dijeron un brutal ajuste están metiéndole de nuevo la mano en el bolsillo a nuestros jubilados también desde lo real y entre comillo nos dicen que van a recaudar 300 mil millones 300 mil millones presidente que se los come la planilla de más de 260 mil millones que incorporaron el presupuesto y si sumamos el plan gas son otros 130 mil millones más los 700 mil millones de obligaciones a cargo del tesoro por déficit de muchas empresas públicas y que son gastos que no tienen reflejo presupuestario y que no sabemos de dónde el jefe de gabinete y el ministro de economía van a reajustar las partidas y esto me parece que es así y de qué solidaridad nos hablan previo armar o discutir sobre un impuesto solidario e impuesto a la riqueza porque no hablamos presidente de la solidaridad cleptocrática de muchos empresarios amigos del poder o políticos y dirigentes sindicales que se enriquecieron y evadieron impuestos en la Argentina y no han reparado ni un ápice el daño que han ocasionado en falta de infraestructura escuelas u hospitales mire para finalizar me gustaría hacerlo diciendo lo siguiente que por supuesto nosotros comprendemos y entendemos que el mundo y la Argentina no está para nada exenta atraviesa una situación muy compleja y en alguna otra ocasión en este recinto yo dije que asistimos a democracias cada vez más agrietadas donde el estado de excepción lo excepcional como moneda corriente y la ausencia de legalidad son monedas corrientes parte de la discusión de este impuesto tiene que ver con eso y estos aspectos los remarco porque se suman presidente a la falta de una nueva o si se quiere una seria configuración macroeconómica para que podamos dotar de tranquilidad a la sociedad toda porque si no nos va a impedir lo que ya también muchos han dicho ¿no? de qué manera incentivar las inversiones que necesitamos de nuestras empresas de las pequeñas y medianas empresas de los emprendedores ¿para qué? para sostener generar empleo y generar divisas hoy señor presidente y con esto voy cerrando se irán con una victoria a lo pírrico pero nosotros desde Juntos por el Cambio la coalición cívica estamos convencidos que la Argentina se construye con todos y que si seguimos con estos niveles de impuestos cada vez más elevados y el ataque permanente a la iniciativa privada y emprendedora no tendremos salida como nación muchísimas gracias gracias diputado tiene la palabra el diputado Leopoldo Moró presidente este congreso cada vez que ha tenido que debatir cuestiones que están vinculadas a la distribución del ingreso de la renta como se lo quiera denominar obviamente ha vivido las tensiones que esta cuestión siempre plantea no solo en el congreso sino en la sociedad hoy estaba repasando el diario de sesiones de 1985 pero no por una vocación histórica sino porque es un debate que también reproduce buena parte de los argumentos que aquí se dieron en ocasión de discutir lo que se denominó el ahorro forzoso un proyecto enviado por el gobierno democrático del doctor Alfonsín que curiosamente o no tanto a pesar de ser un proyecto más laxo que este porque preveía precisamente la devolución a dos años de la sanción de la ley generó exactamente el mismo debate que estamos transitando aquí y ustedes van a identificar muy fácil lo que les va a resultar difícil es identificar quién lo dijo pero van a identificar muy fácil los argumentos y cómo están copiados en alguna manera de lo que estamos discutiendo aquí un diputado de la oposición de aquel entonces decía el poder ejecutivo ha manifestado que se trata de una contribución y no de un impuesto pero de ser así ese propósito no puede cumplirse por el simple hecho de declararlo o denominarlo una contribución como aquí se dice respecto a la denominación aporte es el contenido de la norma lo que califica y la circunstancia de que hay de por medio una retención de capital sin que importe su monto lo que determina la existencia de un tributo exactamente los mismos argumentos que acá se están dando para transformar el aporte voluntario o el aporte extraordinario en un impuesto y después dice otro diputado me pregunto ¿por qué utilizar las palabras tan contradictoriamente? ¿por qué usamos la expresión ahorro obligatorio? el único ahorro obligatorio o forzoso es el que se practica en los países socialistas se implantó en la Unión Soviética y así funciona desde su propia creación ahí ahorran todos a la fuerza obviamente todavía existía el régimen soviético bueno acá también se ha dicho lo mismo no se puede sostener dice la oposición que existe un ahorro perdón que existe un aporte obligatorio si es aporte no tiene que ser obligatorio tiene que ser voluntario y reemplazan el tema Unión Soviética por la palabra populismo dicen no este es un impuesto populista ya no hablan de que es un impuesto socialista es un impuesto populista yo le voy a ahorrar a algunos diputados para que no se abochornen las intervenciones de los diputados radicales de aquel entonces defendiendo el ahorro forzoso pero dado que se ha trasladado la discusión al plano jurídico quiero decirles que también en aquella época hubo presentaciones en la justicia y creo que alguna diputada del bloque de Junto por el Cambio lo recordó y cuál fue el fallo de la corte ya que hay tanta preocupación por lo que va a resultar en la justicia el fallo de la corte dijo el hecho de que el impuesto sobre las altas rentas repercuta solo sobre las personas físicas escúchese bien y las sucesiones indivisas que obtengan ganancias netas superiores en aquella época 120.000 australes no importa una infracción al orden constitucional en tanto el legislador a la hora de seleccionar determinado hecho para grabarlo con una carga impositiva repara en la capacidad contributiva del mismo y por supuesto declaró constitucional esta norma así que el diputado de Junto por el Cambio de Córdoba que se preocupaba tanto porque decía que la justicia iba a voltear esto no se preocupe ni es inconstitucional ni hay doble imposición es cierto que seguramente van a encontrar algún juez por ahí que dicte una cautelar siempre los grupos económicos más concentrados lo encuentran pero también no es menos cierto que seguramente cuando llegue a instancias superiores como llegaron todos estos temas como han llegado recientemente a la corte incluso otros temas la corte no le va a dar espalda a esto o la espalda a esto no solamente porque existe una demanda social no solamente porque efectivamente esto no tiene nada de inconstitucional no hay doble imposición sino porque además yo no sé si va a haber una lluvia de presentaciones es probable que alguno se esconda detrás de un gran estudio para no dar la cara y hagan alguna presentación pero bueno ya tienen suficiente con algunos de los argumentos que dieron los diputados acá para tratar de fundar la inconstitucionalidad así que lo único que tienen que hacer es copiar la presentación de los estudios o ustedes copiaron de antemano la presentación que iban a hacer los estudios no sé pero alguno de los dos se copió lo que quiero decir además señor presidente es lo siguiente alguien pasó por acá y dijo que esto era salvajismo tributario contra la producción salvajismo contra la producción presidente fue el tarifazo en dólares que llevaron adelante en la argentina salvajismo contra la producción fue el endeudamiento más alto de la historia argentina de 100 mil millones de dólares salvajismo contra la producción fue desregular el mercado de capitales y permitir una bicicleta financiera que destruyó el aparato productivo de la nación ¿cómo es posible que ustedes se atrevan a hablar de salvajismo tributario contra la producción nadie destruyó el aparato productivo en la argentina como lo destruyeron ustedes durante el gobierno de Cambiemos entonces tengan un poco ¿cómo le podría decir? de respeto por la realidad no quiero ser más duro que esto pero la verdad es que vengan a plantear ustedes que están preocupados por la producción cuando no hace un año dejaron un gobierno que destruyó el aparato productivo de la nación la verdad que al pueblo argentino no le resulta muy creíble por más que ustedes hagan esfuerzo presidente además además presidente además presidente también preocúpense por otros temas si quieren recaudar no solamente por lo que hay en los fondos que ustedes dicen están inmovilizados como consecuencia de la corrupción podemos apelar también a otros recursos ¿qué tal si la empresa Soma devuelve los 500 millones de dólares que se curró con los negocios del peaje que representan hoy 50 o 60 mil millones de pesos ¿qué tal si pagan los impuestos de 70 mil millones de pesos del correo que no los pagan? ¿qué tal si alguno de los parientes del expresidente que blanqueó ilegalmente capitales devuelve lo que planteó? silencio diputado eso es mucho más fácil diputado vaya redondeando y además presidente y además presidente además presidente sostener silencio diputado y vaya redondeando usted diputado y además presidente sostener que este gobierno no atendió a las empresas de 267 empresas con más de 500 trabajadores que se supone que los titulares de esas empresas pueden estar comprendidos en esto se le entregó el ATP yo ya le di tiempo a los diputados también de Juntos para el Cambio así que por favor les pido y le pido al señor diputado que vaya redondeando bueno pero si me interrumpen no puedo redondear tiene razón vaya redondeando a ver presidente este gobierno este gobierno reitero subsidió o como quieran denominarlo a 251 empresas con más de 500 trabajadores sobre 267 existentes en el país eso es no ayudar a las empresas este gobierno subsidió simultáneamente la oferta y la demanda presidente ustedes no hubieran subsidiado nada ni la oferta ni la demanda y el país hubiera caído la pandemia en el caos porque lo único que hubieran subsidiado en la fuga de capital como la subsidiaron a lo largo de cuatro años presidente esta es la realidad y además por último y con esto termino presidente acá se vive la irrealidad dejen de leer algunos diarios vean la realidad presidente dicen que esto es antiempresa qué casualidad ayer la cámara frigorífica de la argentina decidió invertir 130 millones de dólares en incentivar las exportaciones y la cámara de automotores decidió duplicar la producción de automotores para el año 2021 y en cuanto al campo presidente y termino el campo presidente el campo presidente está invirtiendo saben por qué está invirtiendo el campo presidente el campo está invirtiendo y vamos a tener una cosecha mayor porque nadie lo agredió y porque además tienen precios internacionales que le dan rentabilidad esa es la realidad presidente lo que marca el sentido de una fuerza política presidente no es preguntarle qué hace con los pobres porque todos acá van a decir lo mismo sino preguntarle qué hace con los ricos y nosotros queremos redistribuir los ingresos en la Argentina gracias presidente tiene la palabra el diputado cristian ritondo gracias señor presidente bueno espero que con este gobierno termine mejor que con el 83 Leopoldo espero que termine mejor defendiendo las mismas cosas espero que termine mejor intentando las mismas ideas yo le digo yo le digo yo le digo que espero que termine mejor con las mismas ideas mire le voy a hacer una radiografía rápida en 11 meses lo que se puede cerrar 60.000 pilmes tener la más alta tasa de desocupación desde el 2002 solo en el AMBA cerraron 40.000 comercios más de 20 empresas internacionales se fueron de la Argentina dejando 50.000 argentinos sin trabajo inflación en aumento 12 aumentos de impuestos en 11 meses este impuesto nuevo mayor déficit de la región 100% de brecha en el dólar 50% de pobreza 2 de cada 3 chicos pobres 100 reservas líquidas en el banco central caída de la producción y la actividad récord ajuste a las jubilaciones aislamiento internacional provincia que cierran su límite como si fueran fronteras mayor índice de muertos por millón de habitantes y de los menos testeados del mundo mire esta es una radiografía de la Argentina en tan solo 11 meses y todo esto sale a partir de lo que dicen entonces a uno obliga a contestarle que dejen de disfrazar el pasado para justificar este presente en la Argentina de hoy se recurre de tener más ideas de pensar cómo hacemos invertir no cómo hacemos para que se vayan se necesita tener ideas pensar en formas conjuntas para atraer aquel que quiera venir a invertir en la región que no haga una comparación a simple vista y diga a la Argentina no voy porque no hay seguridad jurídica porque el impuesto que te cobran este año es distinto al año que viene porque después te sacan otro nuevo impuesto entonces a la Argentina no voy a invertir y eso es lo que pasa porque lo que miran en el mundo tiene que ver con eso y competimos con países que limitan con nosotros que están en el mismo mercado común que interesados en esto nos van ganando por afano porque las empresas se radican en Uruguay se radican en Brasil se radican en Chile pegan los palos pero la Argentina no entra entonces presidente en esto mal llamado aporte es impuesto solidario es obligatorio que hoy queremos traer acá lo único que hace es espantar lo único que hace es generar más pobreza y si no fijemos en ese ejemplo que trajeron el ahorro forzoso que recién fue en enero del 88 que resultó que se recaudó cuando se devolvió cuántos argentinos entraron en ese default no tomemos otra vez los ejemplos que le resultaron malos a la Argentina empecemos en forma conjunta cómo hacemos atractivo no puede ser que mientras estamos trabajando en forma conjunta una ley que haga que la construcción vuelva a desarrollar hoy estamos poniendo esto ¿quién va a venir a poner la inversión para aumentar su patrimonio el año que viene y ver si tiene que pagar este impuesto? ¿quién va a comprar? si quieren exportar más carne poner un frigorífico e importar si pueden máquinas para trozar en la Argentina ¿quiénes son los que van a invertir en la Argentina pensando que si se pasan de los 200 millones cifra que en el mundo para los impuestos a la riqueza es muy poco es poco más de un millón de dólares poco más de un millón de dólares entonces ante esta realidad la verdad que quiero expresarle presidente que me gustaría estar debatiendo otras cosas me gustaría estar debatiéndolo no en forma virtual sino con todos los diputados sentados en su banca que me parece que ya es el momento salvo las escuelas y este congreso todo está funcionando por lo tanto presidente vamos a votar en contra ya expresaron compañeros de mi bancada compañeros de la Unión Cívica Radical de la coalición cívica los motivos por el cual para nosotros es imposible compartir esta iniciativa pretendemos una vez más que dejemos de ideologizar la política económica agrandar la grieta pensar en blancos y negros en amigos y enemigos para pensar en la Argentina todos no en pobres y en ricos sino en una Argentina que nos contenga a todos donde cada vez sea más justa donde cada vez sea más libre muchísimas gracias presidente gracias diputado tiene la palabra el diputado Juan Carlos Alderete me está pidiendo la palabra el diputado Cano diputado Alderete un segundo que le doy la palabra al diputado Cano gracias presidente es para solicitarle al diputado Ritondo que elimine o que se retracte de la chicana al principio de su alocución porque el gobierno de Raúl Alfonsín ocupa un lugar de privilegio en la historia de la Argentina porque cumplió con crece el rol que tenía que era consolidar la democracia y ser un faro que ilumine el fin de las dictaduras en Latinoamérica presidente nada más presidente gracias gracias diputado tiene la palabra el diputado Cristian Ritondo lo que menos quise es poder haber dado algún tipo de insulto al doctor Raúl Alfonsín sino lo que dije que hay medidas en gobiernos que no terminan bien y que esperaba que tengamos otra suerte más allá de apreciar todo lo que ha hecho por este sistema democrático el doctor Alfonsín y tiene todo mi respeto él y su gobierno gracias diputado tiene la palabra el diputado Juan Carlos Valderete gracias señor presidente estamos frente a un proyecto que amplios sectores de nuestro pueblo vienen pidiendo desde hace varios meses un proyecto que no solo tiene importancia económica para enfrentar esta dura crisis que estamos viviendo sino que tiene un valor político muy importante por una vez en Amalas cuando la crisis golpea el esfuerzo no lo van a hacer solo los trabajadores los pequeños comercios y las pymes sino que van a poner los que más tienen los que siempre ganan los que la juntan en pala a costa del sufrimiento y hambre del pueblo argentino y este es un hecho muy importante porque marca el camino que tenemos el camino que tenemos que tomar necesitamos tener un sistema impositivo más justo que no se financie con el IVA ni el salario de los trabajadores sino que sea un sistema donde se graben principalmente la riqueza la renta y los patrimonios es decir que paguen más lo que más tienen y no como ahora que pagan proporcionalmente más lo que menos tienen el pueblo entendió que estamos frente a una crisis sin precedentes por esa razón ha sido paciente la situación es difícil se desplomaron las economías de todo el mundo nuestro pueblo siempre está dispuesto a dar batalla para salir adelante el aislamiento por la pandemia que duró y dura varios meses no se podía hacer de igual manera en todo lado no se podía hacer por las condiciones de pobreza estructural de la Argentina por la enorme cantidad de personas que viven el trabajo informal la falta de acceso al agua potable para millones nosotros dijimos desde el inicio que no había posibilidad de aislamiento social existoso sin apoyo social alimentario y sanitario no solo lo dijimos pusimos el cuero para eso y que sean que orgullo tremendo esas mujeres que cobran 8.500 por mes de un plan social se pusieran al frente de comedores populares y olla para que haya al menos un plato de comida en cada casa hasta se les queman las piernas porque cocinen con leña cuántos días le alcanza a una persona para vivir con 8.500 ahí están todos los días firmes mire de hombres y mujeres se pusieron al frente de los barrios populares para ayudar a la respuesta sanitaria se formaron como promotores de salud encabezaron los operativos de TETAR organizaron el barrio colaborando con la familia que tenían algún caso positivo de COVID para que puedan hacer el aislamiento los trabajadores esenciales tuvieron el funcionamiento en nuestra patria aún en los momentos más difíciles muchos trabajaron desde su casa cargando con los costos de hacerlo las mujeres principalmente trabajaron con los hijos en su casa con la dificultad que eso trae hasta injustamente muchos cobraron el 70% de su salario en el parate económico a nuestro pueblo le van a hablar de esfuerzo muchos trabajadores y trabajadoras aportan mensualmente parte de su salario con el impuesto con el impuesto a la ganancia y los multimillonarios no quieren poner por única vez un mínimo porcentaje de su fortuna en esfuerzo ahora les toca hacerlo a los que siempre ganan porque hasta ahora la crisis la estamos pagando desde abajo en Argentina sabemos que producto también de la pandemia y la crisis económica se perdieron muchos puestos de trabajo en estos meses mucha gente está desesperada el hambre creció creció la pobreza 6 de cada 10 pibes son pobres mientras la crisis la está pagando nuestra gente acá hay diputado y diputada que quizá privilegia a los intereses egoístas de los 1.298 millonarios los más millonarios de la Argentina no hay que cuidar de los bolsillos sino que tiene sino no tiene otra explicación los poderosos de este país presionan y quieren condicionar al gobierno los quieren hacer retroceder lo hacen desde los medios de comunicación que controlan con la corrida del dólar con la subida del precio con el desestablecimiento mientras acumula el stop y cuando el gobierno retrocede se valenturan más señores no tienen más de la cuerda porque van a hacer estallar la Argentina ustedes no tienen ni idea lo que no tener para darle de comer a un hijo hay hambre en la Argentina el pueblo no resiste más ajustes y déjeme decirle algo que te dice no lo entiende la pandemia por ahora pero cuando sea posible vamos a llenar las calles peleando por nuestros derechos todos tenemos acuerdos en que hay que retirar la economía pero si los trabajadores y trabajadoras si los jubilados si los sectores populares no tenemos plata en el bolsillo no hay consumo y sin consumo no hay retiración económica en nuestro país con el gobierno del frente de todo en nuestro pueblo hay esperanza pero esa esperanza tiene el anhelo concreto y real anhelo de pan trabajo salud educación tierra y techo para que todos los que habitan en nuestro seno y por los sueños de nuestro pueblo nosotros estamos dispuestos a pelear hasta las últimas consecuencias y adelanto mi acompañamiento en esta ley con el voto favorable muchas gracias señor presidente gracias diputado Juan Carlos Alderete quiero en primer lugar reiterar como lo hiciera hace un ratito después de la reunión con él mi agradecimiento a la seriedad al profesionalismo y la responsabilidad institucional del vicepresidente de la cámara diputado Álvaro González para poner en marcha en el día de hoy la sesión a la espera del dictamen del enviado del fondo respecto de su COVID negativo agradecer la presencia en este recinto del ministro de economía Martín Guzmán del ministro de desarrollo social Daniel Arroyo del ministro de producción Matías Culfas de la directora del PAMI Luana Volnovich de la directora ejecutiva ANSES Fernanda Raberta y de varios señores intendentes veo por ahí a Martín Insaurralde a Mayra Mendoza veo al intendente de San Vicente ¿cómo le va? muchísimas gracias a todos por hacerse presente en este recinto y agradecerle a todos los diputados y diputadas la comprensión y la paciencia en las últimas 48 horas mientras esperábamos que se confirmara el negativo del enviado del fondo más allá de mi agradecimiento a muchos diputados por la por preguntar por mi salud mi COVID fue negativo también diputado base así que le agradezco mucho en el uso de la palabra el diputado Miguel Base sí gracias presidente bueno la verdad salud quiero saludarlo expresarle nuestra alegría porque el COVID haya sido negativo que esté bien y la verdad es que estamos en el marco de de un debate en una situación compleja porque estamos atravesando una situación crítica en la economía argentina y en el marco de esta situación crítica en la economía argentina el oficialismo viene a instalar un nuevo impuesto que desde nuestro punto de vista señor presidente en realidad no va a contribuir para mejorar el estado de cosas al contrario entendemos que va a representar un nuevo problema pero señor presidente la verdad es que aprovechando la presencia de tan importantes funcionarios aprovechando la presencia de los señores ministros yo quiero decir que en realidad nosotros estamos preocupados porque advertimos que al gobierno nacional le falta explicitar un programa económico le falta comunicarle al conjunto de la sociedad argentina un plan económico hace prácticamente un año que están en el gobierno ya ha transcurrido prácticamente la cuarta parte de su mandato y nos parece que todavía no le han dicho a los argentinos cuál es el rumbo de la economía nosotros creemos que efectivamente el gobierno rápidamente tiene que diseñar un programa que esté vinculado con el crecimiento económico y con el desarrollo y este crecimiento económico debe ser el crecimiento fundamentalmente de la actividad privada nosotros creemos que debe el gobierno pensar seriamente en el crecimiento de la pequeña empresa de la mediana empresa y también de la gran empresa creemos que hay que sacarle esa tremenda cuota de ideología que a veces se pone en estas cuestiones porque se trata de garantizar el trabajo de los argentinos creemos que es fundamental que el gobierno trabaje en un programa que posibilite el crecimiento de todos los sectores de las economías regionales de los sectores productivos y los sectores vinculados con la exportación estamos convencidos que de esta manera vamos a resolver la falta de trabajo en la Argentina estamos convencidos que el trabajo en la Argentina hay que resolverlo a partir del crecimiento de la actividad privada de la economía privada y por supuesto que no estamos planteando de ninguna manera jamás plantearíamos que el Estado deba retirarse hasta tanto se resuelva esta situación estamos de acuerdo con que el Estado esté acompañando a los sectores más desposeídos más vulnerables hasta tanto resolvamos el problema del crecimiento que necesitamos para resolver el problema de la pobreza pero tenemos que crecer en la Argentina desde la actividad privada señor presidente nosotros creemos que no funciona ninguna otra ecuación no es sustentable ninguna otra ecuación económica cuando se produce un crecimiento del Estado y cuando se produce una retracción de la actividad privada por eso es que entendemos que este proyecto en realidad se orienta en la dirección contraria a lo que nos parece que debe darse y mucho más porque entendemos señor presidente que este proyecto debería ser parte de un programa económico global de un programa económico más completo el gobierno ya lo ha manifestado y yo mismo he manifestado en este recinto en varias oportunidades ha dicho que está trabajando en una reforma del sistema tributario argentino no entendemos por qué este proyecto que tiene que ver con un impuesto no es parte de la reforma del sistema tributario argentino se podrá decir que nada más que por un año en realidad debería ser parte de un programa económico que nosotros venimos reclamando de la oposición señor presidente yo recién escuchaba alguna de las intervenciones y nos parece que los problemas que tenemos en la Argentina no los vamos a resolver ni hablando del pasado ni con relato tenemos que ponernos a trabajar muy seriamente para resolver las cuestiones que tenemos que resolver y en ese sentido el gobierno nacional tiene la principal responsabilidad nosotros podemos acompañar con toda responsabilidad desde la oposición pero con toda claridad la propuesta tiene que ser del gobierno y por ahora esa propuesta no la conocemos es cierto que se han manifestado algunas cuestiones puntuales pero nada de eso es parte de un programa integral para crecer en la economía argentina señor presidente estamos en una situación tremendamente compleja de la economía necesitamos un programa y necesitamos que el gobierno nacional asuma rápidamente la responsabilidad de ponerse a trabajar en esa dirección y nos traiga en todo caso a este congreso la reforma tributaria que piensa impulsar que nos traiga el programa o el plan plurianual y que le exprese a la sociedad hacia donde va el rumbo la economía gracias presidente muchas gracias diputado en el uso de la palabra el diputado Sergio Guillermo Casas muchas gracias señor presidente un saludo lo aprovecho para saludar porque ya que por teléfono no me puedo comunicar con usted no sé cuál es el problema pero bueno me alegra muchísimo que haya resultado negativo su y su pado y que esté con nosotros un saludo para todos bueno hoy es un día sumamente especial para todos en la memoria el día del militante el día de las militancias por supuesto saludamos a todos si bien es cierto esto está cargado con un fuerte una fuerte consigna doctrinaria desde el peronismo pero bueno todos los partidos políticos tienen militantes y es bueno que así ocurra creo que así va contribuyendo a la democracia pero me quiero referir también porque cuando regresaba el general Juan Domingo Perón al país hacía una carta y sus expresiones decía no es con la fuerza que vamos a poder desarrollar en este tiempo en la Argentina una Argentina complicada posteriormente a eso decía que había que aplicar la inteligencia y la unión de todos los argentinos y también lo consultaba en ese recuerdo tan querido para todos para la democracia que era el abrazo que simbolizaba Perón Balvin Balvin Perón y esta tarde acá debatiendo en las horas que llevamos de este largo debate sobre el tema que estamos tratando se ha escuchado una serie de conceptos que la verdad uno se siente alarmado y preocupado inclusive hasta hace un momento donde un diputado expresaba su concepto para con el presidente Alcocín y del mismo Interbloque con justo reclamo le decía que retire esa cuestión sarcástica con respecto al presidente Roda yo creo que no es con ese tipo de cuestiones con la que vamos a avanzar en esta Argentina no es con ese tipo de sarcasmo no es con discursos antisonantes echando la culpa a unos y otros porque cada uno cada vez que tiene que desempeñar una tarea la desarrolla con total transparencia honestidad encomendada por el voto popular cometiendo muchos errores pero también algunos sacerdos lo que sí también es que hay que hacerse responsable este gobierno que conduce este nuestro gobierno que es el gobierno de todos los argentinos más allá que tienen una pertenencia partidaria pues de todos los argentinos porque ha sido elegida por la mayoría de los argentinos tiene la responsabilidad de gobernar para todo y cada uno de los argentinos y en ese sentido también tenemos que hacernos cargo y hacerse cargo cada uno más allá de todo porque esta Argentina no es únicamente que estos 10 meses de gobierno del doctor Fernández han llevado a la situación de paralización del país que es producto de esta pandemia donde estamos expuestos todos todos y cada uno usted lo ha vivido en carne propia señor presidente lo viven cada uno y cada una de las argentinas ante una situación por eso sigue siendo el mejor remedio quedarse en casa pero fíjese usted que entre el año 2015 y el año 2019 los ingresos tributarios de la nación diluyeron en 2,1 puntos prosensuales del producto bruto interno en parte consecuencia de la adhesión deliberada de reducir los gravámenes sobre sectores de elevada capacidad contributiva que tenían en nuestra Argentina y gasto primario también retrocedió 5,4 puntos del producto bruto interno con un fuerte ajuste de partidas que fundamentalmente afectaron a las áreas críticas como la salud la economía y el bienestar de las familias la gestión anterior dejó un salto de 8 trimestres de caída interactual del producto bruto interno incluyendo el primer trimestre de este año por ende el consumo privado tuvo la misma caída en los 8 trimestres y la caída de la inversión con tanto de esos mismos 8 trimestres fue de 14% en un gobierno donde se jactaba o el eslogan era que iban a traer una lluvia de inversiones y totalmente una inflación altísima que al asumir el doctor Alberto Fernández o Alberto Fernández en la presidencia esto lógicamente se produce un incremento a los índices del precio del consumidor todo esto es lo que de alguna manera uno tiene que reflejar porque se dicen se aplican cuestiones en un proyecto que fue explicado con tranquilidad lo ha hecho el presidente de la comisión Pablo Heller creo que lo ha planteado cuál era el objetivo concreto de este proyecto nosotros no quisiéramos y lógicamente también va a ser tarea de este gobierno y tarea de toda del Congreso Nacional debatir en un debatir un sistema tributario que haga que sea más justo que sea más equitativo donde también podamos debatir sobre las cuestiones de que tenemos que tener un gobierno de neto corte federal que no únicamente se vea beneficiado los sectores de mayor población olvidándose del norte argentino del sur de la patria del noroeste donde cada uno de los argentinos sea parte y se sienta orgulloso de vivir en esta Argentina que nos tocó y que la tenemos que defender a ultranza más allá de las cuestiones partidarias y más allá de los sectores a los cuales nosotros representamos fíjese usted señor presidente y a los señores diputados a las señoras y señores diputados diputadas yo creo que este es un un proyecto que se trata de un aporte extraordinario que va a alcanzar exclusivamente a las personas humanas de elevado nivel patrimonial diputado Casas vaya redondeando por favor elevado nivel patrimonial le voy a pedir unos 30 segundos más presidente donde poseen una riqueza declarada superior a los 200 millones de pesos entonces no podemos decir que Casas está y que se va a frenar y que va a producir a una Argentina en definitiva señor presidente fíjese que esta contribución va a venir a llenar en nuestra patria un sentido de mayor igualdad de poder acercar el sistema de salud pública que quedó destruido en la gestión anterior y que hoy tanta falta nos hace por último quiero hacer un llamado a la reflexión a todos incluido quien les habla también tenemos que dejar los egoísmos tenemos que trabajar en unidad como en ese abrazo que se dieron Juan Domingo Perón y Ricardo Balvin para pensar en los argentinos dejémonos de las chicanas y empecemos a trabajar por las argentinas y los argentinos que tanta falta hoy están teniendo nada más muchísimo gracias diputado Casas en el uso de la palabra el diputado Eduardo Cáceres gracias señor presidente adherirme a las palabras de los diputados preopinantes en cuanto al resultado de su análisis también insistirle como hicieron durante esta jornada los diputados de mi bloque con respecto a insistirle sobre las sesiones presenciales yendo a la idea que propone el oficialismo no es otra idea más carente de sustento carente de argumentos incluso hubo una diputada del frente de todos que ya admitió que esto iba a ir a la justicia iba a ir a tribunales con todo lo que conlleva con toda la gran pérdida de tiempo que conlleva a muchos argentinos se detecta fácilmente una falta de plan una falta de oriente una falta de dirección y claramente esto va más que nada a tapar baches que hacen a la inactividad y a la incapacidad del Estado para resolver los problemas hay muchas cuestiones que podríamos seguir repitiendo como se han dicho hoy en el recinto sobre la doble imposición sobre la confiscatoriedad y sobre un montón de cuestiones pero la claridad sobre los destinos de los fondos que poco tiene que ver con la distribución federal como por ahí debería haber sido un poquito más detallado en el proyecto como también relacionarlo con otros mecanismos y prácticas del pasado del kirchnerismo en cuanto al destino de fondos hablo de los fondos de las FJP hablo de los de la plata de los jubilados del ANSES de las reservas del banco central ahora ustedes creen que esta herramienta va a sacar el país adelante verdaderamente ustedes creen que esta herramienta va a sacar el país adelante ustedes creen que castigando a quien realiza bien la tarea nos vamos a desarrollar como país porque muchos de los que ustedes hoy castigan y hoy perjudican quizás en algún momento solo tuvieron un sueño y muchas ganas de trabajar pero lo más importante es que hoy sostienen a la Argentina generando empleo genuino algo que ustedes no lo están haciendo señor presidente la Argentina necesita la Argentina inversión y creación de trabajo genuino y para eso y necesitamos la seguridad y algo que ustedes no están colaborando y ¿sabe qué señor presidente? es por eso que ustedes no van a sacar el país adelante créanselo no van a sacar el país adelante y la gente lo sabe la gente lo sabe y se queja en las redes donde puede salen a marchar de norte a sur de río de la plata a la cordillera salgan por acá caminar por acá por las cuadras de acá vayan a Rawson a Chimba a Calingasta por mencionar algunos lugares de mi querido San Juan ¿sabe qué dice la gente de ustedes? que son destructores seriales de la Argentina señor presidente porque a la Argentina no la saca no la saca a estas personas que hoy vinieron y trajeron ustedes extorsionados bajo una migaja de un plan social a la Argentina la saca a la gente de trabajo trabajo que ustedes no promocionan no promulgan no nada la saca la Argentina de la disciplina del esfuerzo la que distingue lo bueno de lo que está mal la saca a la Argentina que trabaja de sol a sol como lo hace el campo la saca a las mentes brillantes de los emprendedores esos que ustedes están echando porque no se les escapa alguna idea para retenerlos la saca a la Argentina de los pumas la saca a la Argentina de bien de la palabra de la que lucha contra la corrupción señor presidente ¿sabe qué señor presidente? es muy difícil que ustedes saquen el país adelante suficiente señor presidente gracias diputado en el uso de la palabra el diputado Eduardo Fernández Buenas noches presidente primero gracias gracias por estar porque usted es parte de este proyecto nacional y merece estar esta noche y dijeron algunas barbaridades así que si algunos nos contagiamos el coronavirus bienvenido presidente el Estado argentino el que encabeza el frente de todos ha acompañado el sistema productivo y no sólo por el efecto de la pandemia sino por el Estado en que quedó el sistema productivo las pequeñas y medianas empresas los trabajadores las cooperativas luego de aplicar políticas que no fueron las de las mayorías el presupuesto 2020 que acabamos de ratificar en el plano del Ministerio de Desarrollo Productivo ha aumentado los recursos con respecto al del 2019 en el mil por ciento digo si esto no es atender la producción y el trabajo que es que hicieron los otros cuatro años como nos vienen a dar lecciones durante el 2020 el 90% del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Productivo fue transferencias al sector privado para sostener empresas en el 2021 vamos a aumentar el 23% de los gastos de capital mire la asistencia productiva para no poner tantos números ha sido el 3,4% del Producto Bruto Interno Principales Instrumentos Pago de Salarios vía ATP postergación y reducción de contribuciones créditos a tasa cero para monotributista y autónomo y nos hablan de los emprendedores le hemos dado crédito a tasa cero o las garantías o las garantías del Fogar mire presidente instrumentos como el Fondep el Fogar el programa global de crédito del BID el programa de desarrollo de proveedores la economía del conocimiento el Fondset del capital emprendedor los parques industriales el programa nacional el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PYME las inversiones en minería lo estamos haciendo entonces cuando tratamos el aporte solidario y extraordinario es parte de una política esta es la política este es el programa es claro este es la dirección que le hemos dado a la economía mire se ha puesto en discursión y han puesto las PYMES y a los empresarios al orden del día en sus argumentos nosotros pretendemos también como objetivo económico en el aporte extraordinario poner los recursos inmovilizados en el patrimonio de pocos millonarios pocos millonarios no son forzosamente sectores productivos al menos que ustedes tengan el listado ponerlos a circular en la economía directa e indirectamente y que mejor forma que el principal determinante bajo nuestra proyección y bajo nuestro mirar de la economía que es promover la demanda de bienes y servicios porque es ahí el principal determinante el principal componente es el consumo privado por eso es necesario por eso no es una épica populista coincide con los intereses de la mayoría porque para que haya eso tenemos que tener y devolverle los ingresos reales a la mayoría macri el gobierno de macri bajó el impuesto al patrimonio a la renta de las grandes empresas el resultado en cuatro años vaya redondeando diputado en la inversión productiva presidente es que cayó el 16% del 2004 al 2015 esta fuerza política que es tan criticada hay que recordar que la inversión productiva creció el 83% mire presidente se habla del criterio federal nada más federal que las políticas productivas decir que estamos se han hablado de las pequeñas y medianas empresas y yo los tengo que reivindicar y perdóneme este tiempo presidente hay muchísimos empresarios que han dado la cara defendiendo este proyecto con nombre y apellido hay que reivindicarlo tengo firmas más de 20.000 de movimientos vecinales pidiéndonos que traten este proyecto hay declaración de intendentes por eso están acá presidente hay jefes comunales consejo deliberante que han apoyado este proyecto y si es épico y estamos conscientes que no resuelve el problema estructural el problema es si hoy este parlamento determina que podemos salir entre todos como proponemos al país y solidariamente nada más ni nada menos y por eso en este 17 de noviembre en homenaje a esa militancia que no son aplaudidores seriales sino conscientes de un proyecto nacional que han defendido hasta con su vida no merecen el insulto que ha tenido la banca opositora gracias presidente gracias diputado fernández quiero agradecer la presencia en este recinto del ministro de ambiente de la nación juan cabandier gracias por acompañarnos también diputado samarvide para una interrupción como no está en lista de oradores si no le tengo que anotar en lista de oradores y esperar a que le toque su turno si no le tengo que hacer conceder una interrupción al diputado samarvide y le corre el tiempo diputado samarvide le concedo una interrupción a su compañero de bancada no va a hacer uso lo anoto para el final perfecto quiero hacer una cuestión de privilegio presidente anótenme para el final no le voy a quitar el tiempo a mi colega diputado genial en el final de la lista de oradores individuales para una cuestión de privilegio se agrega como oradora el diputado Álvaro de la Madrid tiene la palabra el diputado Federico Raúl Samarvide gracias presidente en primer lugar también celebro que su test haya dado negativo y nos acompaña acá hemos dicho repetidas veces que el sistema impositivo argentino no funciona y es una pena que perdamos una oportunidad como esta para dar una discusión de fondo de un sistema perverso que combina alta presión fiscal con una complejidad tal que favorece la evasión y la competencia desleal a la vez hay déficit de controles entonces nuestro sistema termina perjudicando la actividad económica y la generación de empleo por eso hemos presentado un proyecto reduciendo la alícuota general del IVA al 15% que tiene estudios económicos que lo respaldan y nos parece que la discusión de una reforma impositiva en la Argentina debería ir por ahí debería ir por reducir impuestos al consumo y a la actividad económica favoreciendo la generación de trabajo y beneficiando a los más humildes de hecho nuestro sistema es tan malo fíjense una curiosidad debe ser el único país del mundo que tiene una profesión clandestina que es el famoso comisionista de IVA un personaje que compra y vende facturas apócrifas para favorecer la evasión ahora el gobierno nos presenta este proyecto y no hay libro de economía que diga que se sale de una recesión como la que estamos y la que hace ha generado producto de la cuarentena estricta en la que hemos estado durante meses no se sale de una recesión aumentando impuestos se sale reduciendo y estimulando la actividad económica y digo esto porque parece durante décadas en Argentina la salida ante el déficit fiscal crónico ha sido crear nuevos impuestos o aumentar alícuotas en una lógica del kirchnerismo en la que no importa el hecho en sí sino el relato del hecho no importa el contenido práctico de una ley sino el título entonces le ponemos impuesto a la riqueza para que parezca que estamos generando justicia social con esto este impuesto va a terminar judicializado y todos lo saben los únicos grandes ganadores van a ser abogados constitucionalistas y tributaristas que están con el cuchillo entre los dientes esperando los jugosos honorarios que van a tener a consecuencia de la clara doble imposición que hay todos han reconocido todos saben que acá hay una superposición con el impuesto a los bienes personales además de que es confiscatorio no tiene mínimo no imponible que es una aberración desde el punto de vista del derecho tributario grava activos y no patrimonio neto entonces y voy a poner un ejemplo absurdo para que se entienda un patrimonio que tiene 200 millones de activos pero 190 de deuda va a pagar 4 millones de impuestos aunque su patrimonio neto sea de 10 millones graves inmuebles rurales que son en definitiva activos productivos en fin en tiempos que tenemos que fomentar las inversiones el gobierno las espanta la única prosperidad que va a traer esto va a ser en Uruguay en Chile en aquellos países donde expulsamos a empresas y a emprendedores argentinos y de otros países y aprovecho la presencia de los ministros para recordarles que las inversiones son muy difíciles de traer es cierto pero son muy fáciles de espantar es muy fácil que se vayan y como va a terminar judicializado va a recaudar muy poco en definitiva es un impuesto para la tribuna es hora de que vayamos en serio a un esquema tributario que fomente el trabajo sea más justo en el fondo no en la forma tenemos que animarnos a bajar en Argentina impuestos a la actividad económica nuestra propuesta se basa en 3 pilares y me gustaría que fueran los pilares de cualquier reforma impositiva reducir impuestos bajar la presión impositiva simplificar para evitar los vericuetos que favorecen la evasión y controlar mejor para evitar la competencia desleal mire presidente para no excederme con el tiempo si vamos a pedir sacrificios económicos empecemos por los ricos que no pueden explicar su patrimonio Lázaro Báez tiene 1.412 bienes valuados en 205 millones de dólares ¿dónde está el aporte solidario del exitoso empresario Rudy Ulloa? ¿cuánto va a pagar Cristóbal López? porque se han llenado la boca hablando de los más humildes pero le condonaron la deuda del impuesto a la transferencia de los combustibles en este recinto y podríamos seguir toda la noche nombrando casos presidente este país no necesita más impuestos necesita en primer lugar que dejen de saquear los fondos públicos para los amigos del poder paremos esta tendencia de cobrar impuestos a los que trabajan y de aumentar las alícuotas y crear nuevos impuestos mientras se han reboleado bolsos con plata de las coimas en los conventos en Argentina dejen de presentar proyectos con nombres bonitos como aporte solidario que solamente sirven para la tribuna y trabajemos en construir un estado y un sistema fiscal que ayude y acompañe al emprendedor al comerciante y al que genera trabajo muchas gracias presidente gracias diputados a Marvide en el uso de la palabra el diputado Federico Fagioli buenas noches señor presidente buenas noches ministros compañeras compañeras del ejecutivo gracias por estar acá en esta noche tan importante traje señor presidente algunas fotos que me gustaría mostrarles sobre todo a aquellos diputados y diputadas que han dejado muy clara la distancia que tienen con nuestro pueblo para que puedan graficarse lo que voy a ir diciendo y sobre todo para que puedan por lo menos a través de las fotos ver la realidad de nuestro pueblo de los cuales han sido responsables con sus políticas durante los cuatro años de gobierno acá en principio un compañero cartonero que se lo ve claramente trabajando revolviendo la basura buscando un cartón o algún material reciclable para poder ir a venderlo en esta otra foto otra realidad de nuestras madres del conurbano que viven solas cuidando a sus hijos que muchas noches que muchas noches se desvelan porque tienen que quitar el agua cuando llueve cuando se les inunda la casa y que a la mañana se tienen que levantar para ir a trabajar y que cuando vuelven del trabajo tienen que ver de dónde sacan agua porque nuevamente la conexión precaria de agua no tiene el agua que necesitan para poder vivir en este otra foto lo que diga diputado lo que diga en esta otra foto un padre llevando a sus hijos o yendo a trabajar después de un día de inundación ese padre que seguramente trabaja todos los días y se desloma y trabaja más de 15 horas por día los fines de semana no tiene la posibilidad de descansar porque seguramente junto a sus vecinos se tiene que organizar para ver cómo hacen para que ese agua drene perdón que tengo varias y por último esta foto de las compañeras de los comedores y merenderos populares que tanto trabajo hacen por nuestros barrios que por cierto lo hacen con fuego porque el gas natural a los barrios populares no llega hay miles de ejemplos que podemos dar señor presidente la verdad que no me alcanzaría el tiempo ejemplos no sólo de cómo los sectores populares intentan y se esfuerzan para salir adelante sino cómo se esfuerzan para sacar a la comunidad entera adelante estos compañeros y compañeras viven consumen trabajan producen y aportan también a la economía de este país pero viven en situaciones de mucha mucha precariedad en barrios sin servicios sin asfaltos sin zanjas sin recolección de residuos etcétera 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 y a muchos se les ocurre decir que esta gente estos compañeros no trabajan lo suficiente o no hacen el mérito suficiente o no se esfuerzan lo suficiente para poder progresar y quieren convencernos de que ahogamos económicamente a las más a las 10.000 personas más ricas del país y que los que están realmente ahogados económicamente porque su vida entera ha sido precarizada sufren esa realidad simplemente porque no se han sacrificado lo suficiente mire señor presidente esto es una mentira terrible y mucho debe pensar de que estoy hablando y efectivamente esto se trata señor presidente se trata de que vivimos en una sociedad profundamente y obscenamente desigual y nuestra responsabilidad como gobierno y nuestra tarea como gobierno después del saqueo descomunal que sufrió la economía argentina con una fuga de capitales sin precedentes con una deuda tomada que la que la fugaron íntegramente sus amigos nuestra responsabilidad es terminar con esa desigualdad galopante y avanzar para que todos y todas en nuestro suelo puedan vivir con un piso de igualdad y dignidad inquebrantable vamos a avanzar en la conquista de derechos para nuestro pueblo esas imágenes que les acabo de mostrar hay que seguir mirándolas hay que hacerse cargo y encontrar soluciones porque no se puede solucionar esto mirando para otro lado criminalizando estigmatizando como hicieron ustedes en su gobierno solo beneficiando unos pocos esperando eternamente que se haga realidad la falsa teoría del derrame esto se resuelve con políticas públicas que tienen una orientación clara para garantizar los derechos de los sectores que peor la están pasando y de esto se trata del aporte extraordinario de garantizar ese piso de igualdad de generar ese equilibrio que se había perdido durante los últimos cuatro años de apostar a levantar a la Argentina desde abajo bueno con este aporte calculamos que vamos a recaudar aproximadamente o más de 300 mil millones de pesos y quiero detenerme ya lo han dicho todas las inversiones que vamos a hacer ya termino ya han dicho las inversiones que vamos a hacer en materia productiva en la beca Progresar en salud pero quiero detenerme en el 15% que vamos a poder invertir en lo más de 4.416 barrios populares que involucran a más de 5 millones de personas son 45 mil millones de pesos que vamos a poder invertir en obras de infraestructura en obras para llevar luz agua cloaca para llevar dignidad a todas esas familias y para cerrar y con esto termino quiero decir que los que están ahogados señor presidente no son las 10 mil personas que se van a ver afectados por este aporte sino los millones de argentinos que todos los días y argentinas que todos los días ven cómo hacer para parar la olla y son esos millones y millones de argentinos y argentinas los que se van a ver favorecidos por este aporte extraordinario por eso estoy feliz de que en el día de las militancias estemos tratando el aporte extraordinario como vamos a tratar la ley del fuego como vamos a tratar la ley Yolanda porque es muy importante que sigamos avanzando en políticas redistributivas que pongan de pie la argentina gracias gracias diputado fagioli en el uso de la palabra la diputada Lidia Inés Áscarate señor presidente celebro los resultados de sus estudios muchas gracias diputada gracias impuestos excepcionales conocemos y muchos en la Argentina la mayoría distorsivos la mayoría por única vez la mayoría con un plazo determinado como este impuesto que se va a votar que es populismo tributal que además desconoce una realidad quienes son titulares de estas grandes fortunas tienen todo invertido capital de trabajo ¿les suena? lo que produce lo que genera empleo fábricas campos de cereales de frutas verduras caña limones ganado maquinaria agrícola automotores líneas productivas negocios en las ciudades con sucursales una gran franja de titulares de las pymes ¿cómo lo van a pagar? retrasando inversiones vendiendo activos o desinvirtiendo les cuento no salimos más de la crisis sin inversiones y las inversiones vienen del sector privado y no habrá inversiones con incertidumbre que existe en un país con malas leyes la Argentina deberá decidir si sigue con la improvisación fiscal la falta de programación económica el asedio a las empresas o si decide construir un sistema inclusivo y sostenible sobre la base de una fiscalidad previsible que respete el esfuerzo de los ciudadanos y sus bienes legítimos resulta imprescindible una reforma integral impositiva ¿cuál es nuestra propuesta? el esfuerzo compartido que nos recuerda la vigencia de Raúl Alfonso la ética de la solidaridad si queremos que las grandes fortunas paguen los impuestos que hoy no pagan el esfuerzo que nos realiza la solidaridad que le resulta ajena queremos encontrar esos patrimonios que están ocultos fortunas que se refugian en paraísos fiscales es allí donde hay que poner el foco el objetivo es ampliar la base de los impuestos buscar a los evasores que están escapando del compromiso y del esfuerzo compartido y tenemos los instrumentos la Argentina ha firmado acuerdos de cooperación internacional tributaria para eso no necesitamos una ley sino una administración tributaria que se ponga a trabajar control y administración mire señor presidente tanto se ha dicho en el curso de la jornada que nuevo puedo agregar voy a contar una historia de la que soy parte mi abuelo fue un hombre de apuestas de las verdaderas y reales apuestas de vida apostó a sus sueños dejando a los 14 años una barra natal apostó al trabajo de oficio carpintero primer grado autodidacta fundó la mayor carpintería artesanal e industrial del noroeste argentino una empresa que creció y para completar el proceso productivo además invirtió y construyó aserraderos uno de sus hijos pudo acceder a la universidad pública y gratuita mi padre que también fue hombre de apuestas apostó a la empresa compró campo se dedicó a la producción agrícola ganadera instaló el primer tambo mecanizado de Tucumán apostó al cooperativismo fundó tres cooperativas la cooperativa de tamberos de tranca la cuenca lechera de mi provincia de Tucumán la cooperativa de tamberos de San Miguel de Tucumán la cooperativa de semilleros de trancas que certificaba las semillas de acuerdo al INSA apostó a la educación todos sus hijos fuimos egresados de la universidad pública donó tierras para la construcción de escuelas y jardines en Zarate Norte que donó tierras para rutas canchas de fútbol club para sus empleados rurales a estas dos personas mi abuelo y mi padre que apostaron al esfuerzo y al trabajo emprendedores formadores inversores arriesgando su propio capital que apostaron a la Argentina entonces señor presidente los traigo aquí presentes ante mí y les tengo que interpelar viejo no era esa la fórmula de crecimiento deben volver a tributar los impuestos que ya han pagado no seguir invirtiendo no es ese el camino entonces yo pregunto ¿realmente se equivocaron? esto le están diciendo ustedes pues no si se redondeó pues no seguro que no es así como se hizo grande la Argentina con la convocatoria a los sectores productivos esas son las apuestas verdaderas al futuro por todo lo expuesto anticipo mi voto negativo al presente proyecto de ley gracias gracias diputada Lidia Járate en el uso de la palabra el diputado Omar de Marchi bueno muchas gracias presidente tres cosas concretas y rápidas el gobierno gasta más de lo que tiene segunda cuestión el gobierno gasta mal lo que tiene y tercer tema el único camino necesario para poder recuperar el empleo y el desarrollo es la inversión privada uniendo estos tres ejes y aprovechando la gentil visita de los ministros responsables del área uno puede concluir en que se gasta mucho se gasta mal y eso hace que se espanten a diario las inversiones en la Argentina ¿cuál es la solución que cualquier equipo sensato podría encontrar a esto? Gastemos menos gastemos mejor y atraigamos inversiones pero no a los ministros que están entretenidos hablando entre ellos quiero aprovechar a decirles que sean un poco más creativos en las soluciones porque la solución que se le ha ocurrido al negociador de la deuda que se levanta en este momento es una muy creativa un nuevo impuesto pero como un nuevo impuesto es casi como que desagradable presentarlo de esta manera lo enmarcan en todo un escenario épico y ese escenario significa algo parecido a Robin Hood ¿no? les vamos a sacar a los más ricos segundo tema para dárselos a quién lo enumere el artículo 7 del despacho que se está tratando para darlo a los equipos silencio equipamiento médico inciso segundo medianas empresas 20% para las becas progresar estudiantes 15% para los barrios populares bueno yo lamento decirles entonces que el gobierno prioriza muy mal el gasto porque lo que hace es despilfarrar en gastos absolutamente innecesarios y contrario a eso lo que hace es poner en esta lista los gastos que no son necesarios ¿se entiende el razonamiento? si esto fuera tan importante estaría contemplado en los gastos originales y no viendo a ver si se recauda más si se puede llegar a afrontar estos gastos que están poniendo en este despacho por lo tanto yo lo que le voy a sugerir al señor ministro es primero que redefinan las prioridades del gasto redefinan las prioridades que evalúe cuáles son realmente las prioridades las principales y entonces se va a encontrar con un artículo 7 modificado porque entonces las imputaciones que se están poniendo aquí van a pasar a presupuesto general y entonces vamos a poner con lo que se recauda el impuesto otros fines como por ejemplo 20% destinado a los feudos provinciales por ejemplo 20% en lugar de destinarlo a las medianas empresas a las moratorias para los amigos del gobierno y un poquito a la corrupción mirámosla y pongámosle una platita tercer inciso del artículo 7 en lugar de poner las becas progresar estudiantes que ya las vamos a haber pagado paguemos a los intermediarios de la pobreza que tenemos algunos aquí en el recinto aquellos que plantando perejiles a la sombra de un tilo en tierras usurpadas creen hacer la gran revolución eso le cuesta plata a los impuestos de los argentinos eso no es gratis presidente y por favor separemos un 40% para el amigo Kicillof la inoperancia más escandalosa de la provincia de Buenos Aires en las últimas décadas de enero a octubre ya le hemos girado al amigo Kicillof 180 mil millones de dólares de pesos por fuera de la coparticipación 60 o 70% de este impuesto se lo lleva el amigo Kicillof señor presidente mire sepa presidente que nada que nada de esto es gratis estas hipócritas decisiones que las toman llenándose la boca de pobres con hipocresía y hasta con maldad en el fondo porque lo hacen con sueldos depositados a fin de mes no conocen la pobreza muchos de los que aquí hablan de la pobreza se cagan en la pobreza usan la pobreza señor presidente miren estas hipocresías se pagan con más pobreza señor presidente estas hipocresías se pagan con más exclusión señor presidente y sabe con qué más se paga también con un estado cada vez más incapaz de ocuparse de las cosas importantes termino con esto 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 que voy a leer ahora se lo adjudican a Vargas Llosa no ha sido Vargas Llosa pero saben que todo este paquete de medidas conducen a la abundancia de Venezuela a los salarios de Cuba a la libertad de Corea del Norte y a la justicia de China muchas gracias señor presidente gracias diputado de Marchi en el uso de la palabra el diputado Hernán Pérez Araujo en el uso de la palabra el diputado Hernán Pérez Araujo gracias presidente no me podía desmutear bueno un gusto verlo decidiendo la sesión una gran alegría que se encuentre bien y cumpliendo con su rol un agradecimiento estamos lejos no los vemos desde aquí pero un agradecimiento a los ministros y funcionarios y funcionarias del Poder Ejecutivo Nacional presentes en el recinto cuesta hacer un discurso tan encendido como el que acabamos de escuchar ¿no? trataremos de ser un poco más educados es el día del militante y verdaderamente el destino ha hecho que nos encontremos hoy tratando un proyecto de aporte extraordinario y solidario del que se ha hablado mucho estuvimos varias horas escuchando a diputados y diputadas de la oposición en una cantinela a la que ya nos tienen bastante acostumbrados en estos 11 meses de gestión en esto que nos ha llevado ya a encontrar con que se están oponiendo a todo y hoy un diputado decía vamos a votar en contra aun cuando perdamos votos yo creo que no creo que están mirando ya el proceso electoral del año que viene y nos hablan de épica y romanticismo y en esa postura de épica y romanticismo pretenden vestir con un rompaje ideológico a este proyecto que claro que lo tiene estamos hablando de política estamos en el congreso de la nación como un proyecto no va a tener un sesgo ideológico un sesgo ideológico que a ellos les hace ruido les molesta está claro y desde esa épica desde ese romanticismo nos hablan de populismo tributario nada más épico nada más romántico que ese término yo podría decir muchas cosas que tenía preparada para decir presidente que este aporte afecta a 9.298 pueden ser 10.000 pueden ser 11.000 argentinos y argentinas personas físicas no viene al caso decir que son el 0.02% de la población y desde esos números verdaderamente pretender envilgar los que estamos enfrentando a argentinos contra argentinos es verdaderamente un absurdo se ha hablado de cuestiones jurídicas tengo la fortuna de haber transcurrido más de un cuarto de mi vida como procurador de mi provincia y haber pateado de los tribunales de mi provincia y la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación con temas tributarios verdaderamente todas las cuestiones a las que han hecho mención los diputados de Junto por el Cambio cuando hablan de doble imposición de confiscatoriedad no tienen ningún sustento lo que sí tiene sustento es que el diario de sesiones de hoy seguramente le va a servir a muchos abogados para ir a la justicia muchos abogados que van a defender los mismos intereses que ellos señor presidente nos hablan insisto de épica nos hablan de romanticismo lo que está claro es que la relación de fuerzas con la República Argentina es desfavorable a un gran sector de la sociedad y nosotros y nosotras como representantes del pueblo argentino como peronistas que somos y en el día de las militancias y recordando la vuelta del general Perón nos queda trabajar para alterar ese desfasaje de fuerzas que la sociedad Argentina impura o lo que hacen de algún otro sector siempre del mismo lugar de la mecha siempre cuando son oposición defienden los intereses que hoy están defendiendo y esta no es una ley contra nadie es una ley a favor de muchos no vamos a reiterar los destinos de los más de 300 millones de pesos que pretendemos o que esperamos recaudar aquí se habla mucho de un futuro distópico que nos está planteando la oposición señor presidente nosotros podemos tener en este proyecto cierta ética cierto romanticismo cierto sesgo ideológico lo que tenemos claro es que tenemos que trabajar para los que menos tienen y en ese sentido va este proyecto no va en contra de nadie y no nos llama la atención que haya tenido que venir don Raúl Alfonsín para ponernos puntos sobre las cides y demostrar que la grieta no es que la grieta no es solo entre nosotros y ellos tuvo que venir insisto don Raúl Alfonsín a aclararnos un poco el panorama y a mostrarnos que la grieta que nosotros pretendemos superar y sobrevolar no necesariamente está superada dentro de algún interbloque de esta cámara señor presidente para terminar por ahí proyectos de este tipo pueden generarnos dudas personalmente creo que demoramos mucho que tendríamos que haberlo tratado antes espero que no lleguemos tarde pero esas dudas que por ahí se nos generan resultan absolutamente evadidas cuando vemos quienes son los que se oponen a este proyecto son siempre los mismos por eso a través suyo señor presidente al compañero Carlos Heller al compañero Máximo Kirchner autor de este proyecto con las dos manos lo vamos a levantar la ayuda de la militancia las vamos a levantar para aprobarlo muchas gracias señor presidente gracias diputado en el uso de la palabra la diputada Lorena Matzen gracias señor presidente buenas noches la verdad que nos encontramos en el tratamiento de este proyecto ante un nuevo relato y según la Real Academia Española relato refiere a un suceso falso de pura invención y la verdad que este proyecto es la máxima expresión de esa definición estamos discutiendo un proyecto que desde su título nos miente nos miente a nosotros y le miente a los argentinos y argentinas hablan de aporte solidario cuando estamos frente a una confiscación impuesta hablan de única vez hablan que que va a ser por única vez y extraordinario y la verdad que los antecedentes no ayudan en la historia de nuestro país hablan de fines nobles necesidades vinculadas a todos los efectos que ha tenido el coronavirus a los barrios populares a las becas Progresar para los Jóvenes y es cierto ni esta altura puede negar que los dos grandes problemas de la Argentina son la desigualdad social y la pobreza pero ¿sabe qué señor presidente? es necesario encontrar medios igual de nobles para resolver esos problemas y no caminos espurios ese es el falso relato progresista que nos quieren vender fines nobles medios espurios y es una pena porque este proyecto que se plantea se podría haber dado en el marco de una discusión real de una reforma tributaria amplia y progresiva eliminando bienes personales como está planteado hasta hoy dando una señal clara y sincera de austeridad en la administración del Estado hubiera sido importante que para eso hubiera una actitud de apertura y de escucha para discutir en serio el futuro de nuestro país y sus problemas pero claro el gobierno no tiene ni apertura ni escucha porque lo que en realidad necesita el gobierno es un velo que tape y deje tras bambalina el ajuste que están poniendo en marcha y que claramente se podría poner en las vitrinas del modelo neoliberal que tanto les gusta criticar mientras tratamos este proyecto la gente ve las ineficiencias del Estado ve más inseguridad ve ocupación de tierra sin resolver ve que el acceso legal a la tierra es casi un imposible falta de reconocimiento al personal sanitario en un sistema que está colapsado y este impuesto no busca dar respuesta a esas ineficiencias del Estado no va a beneficiar a los médicos ni al personal de salud de mi provincia por ejemplo mucho menos va a beneficiar a los jubilados que son el mayor grupo de riesgo de esta pandemia y que han visto en estos meses como el Estado ha decidido quedarse con parte de lo suyo en todo caso va a ir de manera discrecional como nos tienen acostumbrados desde que asumieron a tomar decisiones sobre el destino de esos fondos sin la transparencia que necesita la gente que está pidiendo entonces este impuesto termina siendo un proyecto tratado fuera del contexto que estamos viviendo mire señor presidente como le decía podríamos habernos puesto de acuerdo en el proyecto podríamos haber coincidido en los fines en los objetivos de esta idea y definir quienes deben hacer el esfuerzo y para quienes deben ser esos beneficios producto de ese esfuerzo pero en lo que tienen que hacer el esfuerzo que podemos coincidir que tienen que ser los grandes poseedores de fortuna también debemos nosotros dar el paso y hacer el esfuerzo por ejemplo buscando como se ha dicho acá por varios diputados a esos grandes evasores o a los especuladores del juego y de la timba de este país por ejemplo también podríamos dar el ejemplo tratando la ley de extinción de dominio para recuperar los bienes que vienen producto de la corrupción o realmente decidirnos a tratar el proyecto de ficha limpia que garantizaría para erradicar la corrupción del Estado y seguramente con estos dos proyectos podríamos tener un mejor ahorro y realmente mejores recursos que lo que significa este impuesto pero no como decía al principio señor presidente el gobierno elige el relato la ficción el velo que esconde la verdad y ese no es el camino la Argentina necesitará en el proceso que viene más realidad y menos fantasía y déjenme cerrar señor presidente diciendo que este proyecto no tiene nada que ver ni en su origen ni en su contenido ni en sus intenciones con el proyecto del doctor Alfonsín no tienen nada que ver muchísimas gracias señor presidente gracias diputada Lorena Matzen en el uso de la palabra la diputada Carolina Jutrovic pero le pido a la diputada Jutrovic si usted quiere si le da una interrupción a la diputada Gabriela Cerruti ¿se la da la diputada? sí señor presidente diputada Gabriela Cerruti para una interrupción gracias presidente gracias diputada presidente usted por motivos de público conocimiento se incorporó tarde a la sesión y se perdió larguísimos discursos de la mayoría de los diputados y diputadas de la bancada opositora pidiendo y reclamando presencialidad en las sesiones se les pasó el discurso cuando empezó el partido de Argentina evidentemente porque no quedó uno en el recinto entonces lo que les pedimos es que ya que piden tanta presencialidad traten de escuchar por lo menos el partido de alguna u otra manera gracias presidente gracias diputada con el descuento del tiempo tiene la palabra la diputada Jutrovic gracias presidente bueno es indiscutible que esta pandemia ha profundizado la crisis que ya heredamos que ha provocado pérdidas enormes en todo el mundo en vidas en salud en ingresos económicos y los que más han perdido son los trabajadores y las trabajadoras las empresas de todo tipo y tamaño los comercios del cuenta propista ni hablar de las familias más pobres ahí donde los más vulnerables son los niños y las niñas y cuando escucho hablar aquí de doble imposición de impuestos confiscatorios de inversiones que no van a venir de compensar impuestos a las ganancias a los que serían los aportantes de esta ley que queremos votar de rebelión fiscal de pérdidas de rentabilidad siento que no están están lejos de ver la realidad de los millones de argentinos y argentinas que han perdido prácticamente toda posibilidad de supervivencia de siquiera tener el alimento el tener para comer y el Estado está haciendo un gran esfuerzo para sostener a esas familias a las empresas y a sus trabajadores a los municipios a los estados provinciales que son parte de esa cadena de sostén que cuentan con recursos cada vez más escasos se ha dicho aquí conceptos sobre este proyecto que nada tienen que ver con la realidad que es un impuesto no es un aporte solidario por única vez a aquellas personas más ricas sobre sus patrimonios en valores fiscales y declarados que lo pagan las empresas tampoco los aportantes son personas humanas que vamos a espantar las inversiones y que vamos a generar desconfianza tampoco está claro que los inversores deciden no por sus valúmenes patrimoniales invertir en un país sino que le basen por las condiciones económicas y en ese sentido nuestros ministros sobre todo el ministro de economía que estuvo aquí presente están trabajando seriamente y mucho que es confiscatorio digo que no porque la alícuota es progresiva se va modificando del 2 al 3 y medio a medida que aumentan esos patrimonios que sólo la argentina está discutiendo este tipo de iniciativas tampoco es cierto porque hay proyectos similares que se están discutiendo en alemania en españa en italia en reino unido en italia en rusia por eso creo que hay que insistir que este proyecto no es en contra de nadie es a favor de esos millones de compatriotas que sin la ayuda del estado como por ejemplo la IFE el ATP sería imposible no tendrían ni siquiera como decía antes acceso al alimento este estado que debe seguir destinando recursos a mejorar las condiciones de los más humildes a generar a acompañar a los chicos y a las chicas con las becas del progresar a ayudar a las pymes esas pymes que cerraron durante la pandemia pero a todas esas pymes que cerraron durante los 4 años donde el mejor equipo económico de los últimos 50 años les aplicó una cruel política económica neoliberal también para mejorar las condiciones de nuestros barrios populares como contaba acá el compañero Fagioli también para generar inversiones en la industria gasífera en la producción gasífera y también para poder generar infraestructura de salud y comprar esas vacunas que tanto necesitamos por eso digo que les tenemos que pedir a estos casi 9.300 contribuyentes a estos 9.300 personas más ricas de la Argentina que hagan este esfuerzo que hagan este aporte solidario que creo que tenemos una pandemia sin precedentes en el mundo que nos debe convocar y los debe convocar a ellos en sus condiciones de riqueza a poder colaborar con la patria con esa patria que es el otro y que necesita de ellos para que tengamos una Argentina más igualitaria por eso señor presidente voy a acompañar este proyecto con un voto positivo y aprovecho la oportunidad para poder saludar en el día de las militancias aquellos que creen aquellos que defienden que luchan por transformar su realidad y de quienes los rodean para que tengamos esa Argentina más justa esa Argentina con más justicia social gracias señor presidente gracias diputada Jutrovic en el uso de la palabra el diputado Fernando Adolfo Iglesias gracias señor presidente cada día me sorprende más el grado de irrealidad de este gobierno y de la bancada oficialista muchachos la realidad por favor hay 194 países en el mundo nos metieron en una catástrofe económica pretendiendo evitar un desastre sanitario hoy tenemos la catástrofe económica y el desastre sanitario 194 países en el mundo el cuarto en muertos por habitante la Argentina el noveno en caída del PBI la Argentina ¿de qué están hablando? ¿de qué hablan? y no fue la pandemia porque la pandemia está para todos fue la cuarentena y políticas delirantes como estas nuestro país señor presidente va a perder 12 puntos del PBI 12 puntos 50% más que el de Latinoamérica la región de peor performance en el mundo el doble que Brasil y Chile el triple que Paraguay y Uruguay no fue la pandemia fue la cuarentena y las políticas de este gobierno el partido del primer trabajador desde que gobierna perdieron más de 300.000 puestos de trabajo en el primer trimestre datos de ustedes antes de la cuarentena 300.000 antes de la cuarentena y 3 millones y medio de puestos de trabajo también datos de ustedes después 3 millones y medio de puestos de trabajo perdidos la desocupación si se toma la población económicamente activa estable es de más del 40% ¿de qué hablan? ¿de qué están hablando? la CEPAL no el FMI prevé que en 2020 la pobreza en Argentina va a subir 11 puntos y se va a quedar corta 11 puntos 4 veces más que en los neoliberales Brasil Paraguay y Uruguay el doble que Bolivia y Chile ¿de qué hablan? la igualdad la igualdad bien gracias compañeros el índice Gini medido por la CEPAL dice que Argentina va a perder 6 puntos la peor performance de la región más desigual del mundo junto a las de Ecuador y Perú entre los 3 peores de la peor región del mundo en desigualdad ¿de qué están hablando? si hablan de deuda ¿saben cómo está la relación de deuda PBI medida al dólar real? ya está llegando al 200% revisen los datos compañeros fuga 20 mil millones de dólares nos han endeudado en 9 meses es el ritmo más alto de la historia 20 mil millones de dólares en 9 meses y de los 12 mil millones de dólares que le dejamos en el Banco Central se fumaron más de 10 mil millones de dólares por eso la brecha cambiaria está donde está son 30 mil millones de dólares en 9 meses y no el déficit fiscal es del 8% está llegando al 8% primario 10% y más total el valor de dólar se triplicó desde las PASO 2019 el stock de la LELIC que iban a pagar el 20% a los jubilados se triplicó y el Banco Central emitió casi 2 billones para financiar al Tesoro ¿de qué están hablando? ¿saben por qué no estalló la hiperinflación y no voló por los aires el país? por lo que ustedes llamaron tierra arrasada la tierra arrasada era casi equilibrio primario 0,5% de déficit superávit comercial casi 16 mil millones de dólares anuales cambio competitivo 16 provincias bajo las cuentas en verde tarifas que cubrían el 88% del costo de producción de energía 43 mil 912 millones de dólares en las reservas y una base monetaria que no creció durante un año que nos costó la elección pero les dejó el lugar de donde triplicaron triplicaron la base monetaria muchachos son el peor gobierno de la historia miren los números y dejen de guitarrear ¿cuál es la lógica de este gobierno? es muy vieja se llama combatiendo al capital combatir la pobreza para ustedes es combatir la riqueza cuando esta lógica empezó el 17 de octubre de 1945 Argentina era el sexto país en PBI per cápita del mundo el sexto hoy estamos detrás del puesto número 60 y no mientan porque no es ricos contra pobres yo recorrí mi avellaneda la avellaneda en la que me crié y todo el conurbano durante la campaña y está lleno de pobres indignados de los que viven vecinos que viven sin laburar y de los subsidios es mentira que es rico contra pobres está lleno de pobres que laburan y está lleno de ricos subsidiados que viven de este modelo empezando por la oligarquía peronista la oligarquía que vino a acabar con todas las oligarquías y se transformó en la peor oligarquía que saqueó este país y esa es la grieta no es ricos contra pobres es los que viven de su laburo y sus inversiones y quienes han sido reducidos a ser súbditos de un sistema medieval a súbditos del medioevo peronista esa es la verdadera grieta los que laburan y los que invierten y los que viven de los que laburan y los que invierten vaya redondeando redondeo presidente esta ley la propone lleva la firma del príncipe heredero de la dinastía Kirchner 12 años de saqueo riquezas que no pueden explicar riquezas inexplicables que le ponen impuestos a quien a los que trabajaron y a los que invirtieron en este país cuál es el mensaje el mensaje es muy simple el capitalismo está mal el choreo está bien ese es el mensaje de esta ley las usurpaciones están bien el mérito está mal las ocupaciones de tierra están bien la propiedad privada y el esfuerzo están mal cambiemos muchachos vayamos a otro país vivamos en un país cierro vivamos en un país en el que el capitalismo la inversión el mérito y el esfuerzo estén bien un país en el que el choreo esté mal gracias presidente gracias diputado de iglesias en el uso de la palabra el diputado carlos alberto vivero gracias presidente bienvenido me hace acordar al patito galmarini en el segundo tiempo de un partido de tigre así que estamos contentos arranco así porque la verdad que me había tentado de contestarle al diputado metralleta pero la verdad que no vale la pena porque ya es una metralletita en realidad es todo humo y es arasa de siempre entonces la verdad que no vale la pena contestarlo da pena lamentablemente la verdad que tiró tantos números que nos mareó y se mareó él me parece también así que bueno yo creo que estos últimos días estas últimas semanas cuando comenzamos el debate sobre este proyecto de ley cuando hemos estado discutiendo y debatiendo sobre el presupuesto no solamente las posiciones de la oposición aquí en el recinto sino también las posiciones que se han manifestado públicamente en los medios de comunicación o en las redes sociales soslayan dos temas que creo yo que son centrales al momento de cualquier análisis al momento de cualquier contextualización de las decisiones que estamos tomando por un lado soslayar el impacto dramático y profundo que está teniendo la pandemia no solamente en la Argentina sino en todo el mundo en términos sanitarios no voy a volver sobre el tema que no teníamos Ministerio de Salud ni nada de eso pero digo en términos sanitarios totalmente desfinanciado desguasado el sistema sanitario público-privado en la Argentina por otro lado el impacto económico y social de esa pandemia pero también se soslaya el hecho de que esta pandemia ha venido a profundizar el impacto social y económico de las medidas de 4 años de gestión de gobierno simple y claramente como digo se han profundizado se han dramatizado y obviamente que ninguna situación que nosotros hubiésemos previsto o que nosotros hubiésemos esperado podíamos atenderla sin un enorme esfuerzo y protagonismo por parte del Estado que es lo que ha venido pasando en este tiempo por otro lado en el análisis me parece que hay un poco de hipocresía por parte de la oposición y hay un poco de coherencia hipocresía ¿por qué? porque no se puede pretender lograr un determinado resultado aplicando políticas que en su implementación llevan a resultados diametralmente opuestos nosotros hemos asistido al mayor escándalo de endeudamiento en la historia nacional sin siquiera que un papel pase por la puerta de este Congreso Nacional mientras el presidente al momento de asumir en ese momento dijo que no iba a ir al Fondo Monetario Internacional asistimos por ejemplo a un discurso previo al Balotage del año 2015 en ese momento candidata a vicepresidenta de la Nación donde dijo que no se iban a aumentar las tarifas ni los servicios públicos en la Argentina y se aumentaron el 2000% se dolarizaron y se beneficiaron los sectores concentrados transnacionales de la economía ¿no? asistimos por ejemplo a otra medida ahí en ese estrado donde está usted presidente el día de la asunción de gobierno del expresidente Mauricio Macri toco madera cuando dijo que vamos a trabajar por la pobreza cero ahora todas las medidas que tomó ese gobierno fueron para profundizar la pobreza y la indigencia en la Argentina tarifas de gas que se pagaban 800 pesos en mi Patagonia hoy se pagan 7.000 8.000 pesos merced a ese esquema de impulso al cuadro tarifario energético que llevaron adelante el endeudamiento y absolutamente todas las medidas que impulsaron que hicieron que por ejemplo sea el primer presidente que no puede reelegir en un segundo mandato constitucional y coherencia porque si como oficialismo defendieron los intereses de los sectores concentrados de la economía y de los más ricos porque los cuadros tarifarios como los hicieron los hicieron pensando en Edenor y en Edesur tiraron a la basura al sector cooperativo tiraron a la basura a los consumidores fundieron la industria y la producción porque las tarifas se hicieron impagables cuando ya no hubo más dinero para fugar salieron a buscar una deuda que se constituyó un impagable para que para que se puedan llevar adelante la fuga de capitales de esos sectores concentrados de la economía y no conforme con eso para financiar su campaña electoral fueron a buscar 44.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional que hoy vienen haciéndose las carmelitas descalzas acá y también tienen que hacerse cargo de la situación que nos generaron y que nos heredaron junto con el irresponsable y el patético Mauricio Macri que gobernó este país y todas esas medidas fueron en beneficio de un sector concentrado de la economía esa es la coherencia de la oposición de la misma manera que es la coherencia de nuestro sector en el cual hemos construido un frente electoral y hemos ganado las elecciones y nos eligieron para gobernar porque siendo oposición defendimos los intereses de nuestras mayorías porque acá cuando se discutía los cuadros tarifarios cuando se discutió el robo a los jubilados en el año 2017 con una fórmula que les hizo perder casi 20 puntos todo este conglomerado defendía esos intereses y hoy estamos discutiendo y defendiendo esos intereses primero construyendo un marco para el desarrollo nacional sostenido en el reordenamiento macroeconómico ordenando la deuda reordenando todo el desfasaje que vinieron generando administrando la pandemia cuidando la cuestión sanitaria de nuestros compatriotas conteniendo con medidas como el IFE y como el ATP y hoy impulsando una medida de coyuntura que permite atender y morigerar el impacto de esa pandemia porque el Estado argentino ya ha invertido más de un billón de pesos para atender esa situación y cierro con esto presidente y esta medida lo que permite es que aquellos sectores que están en una mejor situación y que han sido beneficiados por otro modelo económico en perjuicio del pueblo argentino hoy hagan ese esfuerzo contributivo y aporten 300 mil millones para atender distintas medidas aparte y cierro con esto lamento que la diputada del movimiento popular neuquino de Neuquén tercer provincia asistida por el Estado Nacional no acompañe esta medida porque en Neuquén hoy estamos sosteniendo desde el Estado Nacional un montón de medidas y esto profundizaba los 88 barrios populares a construir infraestructura los 30 mil pibes de las becas Progresar el sistema de producción del gas y el petróleo que es tan importante para nuestra provincia pero eso es otra discusión acompaño y esperemos que esta noche este proyecto sea ley para que podamos avanzar en un esquema de justicia distributiva y abrir esa discusión en la Argentina gracias Presidente gracias diputado Vivero diputado Vivero le voy a hacer una confesión no entendí la parte del patito Galmarini no quiero mentirle después me lo explica en el uso de la palabra el diputado Emiliano Benjamín Giacobiti muchas gracias señor presidente lo primero que quiero decir es que me parece que no estamos entrando al punto podemos discutir y repetir todo sobre los problemas que tiene o las virtudes que tiene esta propuesta de impuesto cuando aprobamos el presupuesto la semana pasada yo dije que el presupuesto tenía algo escondido adentro que era un ajuste que ese ajuste estaba escondido a través de la subestimación del cálculo de la inflación que básicamente es el peor de los ajustes porque es el que ajusta sobre los más pobres es el que ajusta sobre por ejemplo el mínimo no imponible que seguramente muchos trabajadores que vuelven a su casa como decía recién el diputado preopinante y son trabajadores en relación de dependencia que terminan pagando el impuesto a las ganancias que termina siendo un impuesto al salario como lo van a pagar los jubilados ese ajuste a través de la inflación y yo quiero decirle al oficialismo que me parece que estamos entrando en un error repetido que es no decir las cosas como son y cuando las cosas no las decimos como son terminan perdiendo los que menos tienen porque los ajustes uno cuando no los dice que los va a hacer y pretende esconderlos abajo de la alfombra los terminan pagando los que menos tienen para que las cosas que uno no quiere decir las pueda decir y pueda sobrevivir en el intento lo que tiene que hacer es generar acuerdos políticos sólidos duraderos en el tiempo que nos permitan afrontar el problema que tiene la Argentina y que lejos estamos de solucionar el problema de la Argentina con la solidaridad solidarios son los voluntarios universitarios cuando van a vacunar a la gente en plena pandemia pero que tiene que ver con la solidaridad lo que tenemos que hacer nosotros para salir del problema donde estamos o vamos a depender de la solidaridad para las becas progresar para la plata de las viviendas para los subsidios de las pymes ponele para la explotación de gas pero yo no quiero que dependa de la solidaridad de nadie que pueda no estudiar los jóvenes que necesitan las becas progresar para eso está el sistema tributario y el sistema tributario es obligatorio y lo decide la política lo tenemos que decidir nosotros creo que tenemos que hacer el esfuerzo y esto no queda otra que que surja de parte del gobierno porque por generar y convocar a un diálogo institucional para llevar adelante una reforma tributaria urgente en la Argentina yo soy de los que creen que este impuesto que se pretende crear que por supuesto es un impuesto y que no tiene nada de solidario es un impuesto equivocado que va a tener un nivel de judicialización muy alto por supuesto cuando uno no dice las cosas como son los que van a tener más chance de evitar este impuesto son los que más tienen dentro de los que van a pagar este impuesto porque tienen la capacidad de tener los mejores estudios de abogados que quien tiene una pyme endeudada y que producto de que esa deuda no se controla igual va a tener que pagar este impuesto y yo creo que lo que tiene que hacer el gobierno urgentemente es convocar a ese diálogo que decía pero no a un diálogo y particularmente es mi opinión no a un diálogo con quienes les toca gestionar las provincias no a un diálogo con quienes necesitan del poder ejecutivo para pagar los sueldos el gobierno lo que tiene que hacer en este momento en esta situación que vive el país es convocar a un diálogo institucional a los partidos políticos a los presidentes de los bloques a los presidentes de las cámaras para poder discutir con ellos de buena fe y sin que sea un sistema por el cual el que no piensa como vos tiene miedo de verse castigado con alguna partida presupuestaria con perder una obra que necesita su provincia lo que necesitamos la Argentina es saber que hasta que podamos crecer hasta que podamos tener una recaudación que nos permita hacernos cargo del gasto que necesitamos vamos a tener que endeudarnos yo no creo que a nadie le guste recurrir al fondo monetario lo hizo el gobierno pasado lo hicieron los anteriores también lo está haciendo este pero creo que si nosotros no decimos lo que hace falta hacer en la Argentina que hace falta equilibrar las cuentas no vamos a poder conseguir lo que necesitamos que es poder mostrar al mundo a quienes podemos acudir para que nos financien el bypass que necesitamos para que ese equilibrio de cuentas no sea ni más ni menos que un ajuste y los que menos tienen a través de la inflación lo que nosotros necesitamos es mostrar una Argentina previsible una Argentina previsible para que las inversiones que están se queden también una Argentina previsible una Argentina que muestre acuerdos prolongados en el tiempo no manotazos para que esos acuerdos nos permitan ir juntos así como fue con la renegociación de la deuda ir juntos a buscar los créditos que necesitamos para endeudarnos a tasas bajas a tasas que sean pagables porque si no la Argentina lo que vamos a estar haciendo es otra vez pretender instalar un relato pretender tapar un ajuste que se está haciendo un ajuste que se está haciendo a través de una inflación de casi cuatro puntos mensuales y que está subiendo y que seguramente va a ser mayor con lo que viene ese ajuste otra vez lo van a pagar los que más necesitan de nosotros hasta que nosotros no tengamos la responsabilidad política de decir las cosas difíciles que va a haber que hacer en la Argentina y a tomar la responsabilidad de hacerlo juntos vamos a seguir dando vueltas y vueltas a tratar de inventar algo a tratar de tapar un ajuste con un impuesto que suena bien porque encima le ponemos la palabra solidario como le solemos poner la palabra Alfonsín a todo porque son palabras que generan consenso en esta cámara para delegar facultades le poníamos la palabra Alfonsín bueno me parece que nosotros tenemos que tomar el toro por las astas saber que la Argentina necesita ir en un camino que paulatinamente vaya reduciendo el déficit fiscal para poder terminar con la inflación y para eso necesitamos ser un país previsible que pueda endeudarse a tasas razonables como lo hacen países vecinos países que tienen un plan países que tienen un compromiso de las fuerzas políticas y ya termino presidente y quiero decirles que mientras la convocatoria al diálogo sea institucional que la convocatoria al diálogo sea a través de las cámaras nos van a encontrar a nosotros como una fuerza política opositora pero responsable y dispuesta a esa convocatoria para poder salir lo antes posible de este problema estructural que tiene la Argentina muchísimas gracias señor presidente gracias diputado Jacobi tiene el uso de la palabra el diputado Miguel Nani muchas gracias muchas gracias señor presidente el impuesto solidario que impulsa el gobierno por única vez es la prueba viviente y cabal de que el país está en fuera de eje es una medida que expulsa que no atrae inversiones eso explica quizás el éxodo de empresas que hay a nuestros países vecinos yo me pregunto por qué el gobierno se obtina en repetir medidas que han fracasado en todo el mundo y digo que el país está fuera de eje y encima a su cansancio estructural le añade este impuesto por qué digo que el país tiene un cansancio estructural y fíjense en el contexto que crea un impuesto más está la inflación desatada el banco central sin reservas el dólar por las nubes hay una inseguridad jurídica al orden del día me pregunto quién va a querer venir a invertir qué ahorrista va a sacar sus dólares bajo el colchón y va a poner la plata sobre la mesa y apostar por la Argentina sobre los 168 impuestos ya existentes vamos a añadirle uno más todavía hace un año precisamente aparecía el COVID-19 en el mundo muchos países tomaron distintas medidas algunos más restrictivas otros menos restrictivas lo que no hizo ningún país es agravar sus impuestos nosotros en Argentina decidimos ir a contramano de lo que hace el mundo que hicimos mientras el mundo apalanca sus crisis sus empresas y sale de este estancamiento económico con paquetes tributarios con condonaciones de deuda baja de impuestos la Argentina sube impuestos crea impuestos convirtiéndose en la nación en la nación más gravosa del mundo no es casualidad por eso digo que en el país vecino con enormes ventajas tributarias haya ya un éxodo no de empresas de emprendedores sencillos y humildes que se van de la Argentina hacia Uruguay por ejemplo esta es a las claras una medida demagógica y como toda medida demagógica va a tener su rédito político mañana en los titulares de los diarios en las noticias donde van a decir que esta vez los ricos su patrimonio van a ayudar a los que menos tienen pero la verdad la realidad es que sus verdaderas consecuencias las vamos a ver en el mediano en el largo plazo dentro de un año cuando veamos que este impuesto no ha servido para nada que no ha traído inversiones que no ha generado más fuentes de trabajo y ha traído más pobreza ahí se van a ver las verdaderas consecuencias nosotros tuvimos la soberbia de compararnos al principio de esta pandemia con las grandes potencias del mundo me acuerdo viendo los gráficos de las curvas explicando el presidente dándole consejo a Suecia de lo que debía hacer comparando el cuadro y las medidas tomadas de Argentina ese fue el corto plazo ¿cuál fue el largo plazo de esas medidas de ese sermón sobre la pandemia? es que la Argentina tiene la cuarentena más larga del mundo y ¿saben cuál fue la consecuencia de esa cuarentena más grande más larga del mundo? es que la Argentina hoy está al tope de los niveles de los países a los topes de los índices de los países de más muerte por millón de habitantes ese es el saldo de esta política ¿por qué nosotros no apoyamos este impuesto? porque es la caja de la política que pide y pide y no sacrifica nada a cambio la Argentina el Estado argentino este modelo de Estado redistribuye muy mal estamos creando un impuesto pidiéndole más sacrificios a los privados sin embargo los jueces el Poder Judicial 41 mil millones de pesos no se tributan en ganancias hay regímenes jubilatorios de privilegio gente que ha pasado por un cargo que se paseó por la actividad pública y hay hoy jubilaciones de 500 mil 600 mil 700 mil pesos eso es una verdadera inmoralidad miren este impuesto no se coparticipa no se distribuye no va a llegar a lo que más necesitan con mucha nostalgia leía un artículo y me hacía pensar en que estamos contando la historia de las oportunidades perdidas el Financial Times de Londres hace poquito publicaba un artículo que decía que la Argentina en algún momento era rival de Estados Unidos eran naciones pujantes la Argentina tenía el suelo y tiene el suelo más fértil del mundo tenía un ingreso per cápita hace menos de un siglo superior incluso a Estados Unidos por décadas e incluso a muchas potencias europeas era la Argentina entre las 10 potencias mundiales las 10 economías principales del mundo ahí estaba metida la Argentina no hay un ejemplo en el planeta que se pueda comparar a la Argentina que después de 90 años haya caído tanto no hay un país en el mundo que se nos parezca de pasar de las 10 potencias del mundo a los niveles casi del África subsahariana ojalá ojalá algún día podamos ver un artículo en el mundo y empecemos a contar no la historia de las oportunidades perdidas si la historia de las oportunidades ganadas muchas gracias señora Presidente gracias diputado está en uso de la palabra el diputado Valdés Eduardo gracias señora Presidenta uno en estas discusiones en estas conversaciones puede mirar hay unos que solo quieren ver el vaso vacío otros tratamos de ver el vaso lleno o el vaso lo que tiene el vaso pero eso sí nunca imaginamos en nuestra vida vivir en pandemia nunca imaginamos de esa pandemia las consecuencias que sin lugar a dudas tiene nefastos efectos económicos pero precisamente porque es un hecho excepcional que por siglos nunca se presentó es que el aporte es por única vez con motivo de este flagelo en pandemia el gasto público creció el 70% y la recaudación solo un 22% nominal no es verdad que la alícuota más alta del impuesto a la renta individual sucede en Argentina no, no es verdad en nuestros países es del 35% la presión tributaria mientras que en Europa las tasas sobre la renta individual superan en algunos casos el 50% y llegan hasta el 56% hoy escuchamos hablar de populismo tributario qué linda imaginación populismo tributario esto es increíble ¿sabe cuál es la presión tributaria señora presidenta de los países más igualitarios del mundo? le hablo de Dinamarca por ejemplo que tiene una presión tributaria del 56% nosotros del 35% 56% Finlandia el 55% Bélgica el 50% nosotros el 35% en estos lugares hay impuesto a las grandes fortunas impuesto todos los años en Noruega Noruega que tiene el 44% tiene un impuesto a las grandes fortunas de todos los años y es debe ser quizás el país junto con Suecia más igualitario según el coeficiente Gini de Naciones Unidas Holanda tiene el 49% Francia el 45% de presión tributaria Alemania igual que Francia Luxemburgo el 42% y el Reino Unido el 40% los países que tienen mucho más populismo tributario que la Argentina vendría a ser porque eso es sistemático es todos los años el impuesto directo a la riqueza en la Argentina se llama impuesto a los bienes personales y sabe que es prácticamente insignificante en la recaudación en el año 2018 fue el 0,4% de la masa de los recursos tributados y en el año 2019 el 0,6% los números que deja la pandemia son desesperantes acá y en el mundo 55,4 millones de infectados en el mundo y 1,3 millones de muertos en Argentina hay 1,329,000 infectados y 1,3 millones de muertos pero ¿sabe qué señora Presidenta ahora que veo que están mirando comparando viendo como gozosos cuántos infectados y cuántos muertos hay en la Argentina en la Argentina gracias a las políticas públicas que se tomaron entre los gobernadores el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y con su ministro Quiroz que valora mucho ese tiempo el presidente de la nación el gobernador de la provincia de Buenos Aires gracias a esas políticas que se tomaron a partir del 19 de marzo ninguno de los muertos es porque le faltó cama de terapia intensiva porque le faltó salud gracias a esas políticas que tomamos a partir del 19 de marzo es que pudimos todos los argentinos que tuvieron lamentablemente el virus los infectó pudieron tener derecho a la salud nosotros no manejamos el virus el virus contagia per se pero si manejamos la salud y por lo tanto toda la infraestructura de salud ha sido muy importante y sobre todo por las decisiones que se tomaron en los primeros días que algunos denostan otra de las consecuencias de la pandemia son más de 50% de la pobreza altos índices de desempleo mucho más desempleo de jóvenes la tercera edad en condiciones muy frágiles alguien me enseñó de chiquito que nadie se realiza en una comunidad que no se realiza no nos resignemos señora presidenta contra la cultura del descarte una cultura de exclusión que significa que quien no esté en condiciones de producir según los términos del mercado queda descartado descarte de los viejos los más azotados por el virus descarte de los jóvenes los más afectados por el desempleo señora presidenta en la reciente encíclica Fratelli Tutti relativo a la fraternidad y amistad social el papa francisco nos interpela al recordar la parábola del buen samaritano quien para precisar el alcance y puesta en práctica del mandamiento amar al prójimo como a ti mismo mencionó el ejemplo de la atención y cuidado que un samaritano le prestó a un hombre que se encontraba herido y tirado en el costado en contraposición con otras personas ya termino señora presidenta incluido un sacerdote que habían esquivado al herido con total indiferencia por su dramática situación dice el papa francisco argentino él argentino la parábola nos muestra con qué iniciativa se puede rehacer una comunidad a partir de hombres y mujeres que hacen propia la fragilidad de los demás que no dejan que se erija una sociedad de exclusión sino que se hacen prójimos y levantan y rehabilitan al caído para que el bien sea común al mismo tiempo la parábola nos advierte sobre ciertas actitudes de personas que solo se miran a sí mismas y no se hacen cargo de las exigencias ineludibles de la realidad humana no es una opción posible vivir indiferentes ante el dolor no podemos dejar que nadie quede a un costado de la vida esto nos debe indignar hasta hacernos bajar de nuestra serenidad para alterarnos por el sufrimiento humano eso señora presidenta se llama dignidad muchas gracias gracias diputado Valdés tiene la palabra el diputado Waldo Wolf muchas gracias señora presidenta en primer lugar se fueron algunos de los ministros quería saludarlos y agradecerles a las que vinieron nos hubiese gustado que venga el ministro Ginés González García que lo hemos convocado de nuestro interbloque varias veces y tiene bastantes explicaciones que dar también nos gustaría si usted puede que le transmita al jefe de gabinete de ministros que el artículo 101 de la constitución establece que tiene que venir una vez por bimestre acá y hasta ahora ha venido una sola vez inclusive han inventado un sistema muy interesante que se llama Zoom o Skype y puede comparecer de esa manera dicho esto señora presidenta quiero decirle que se ha hablado mucho hoy técnicamente del impuesto y yo no tengo mucho para aportar porque han hablado gente que sabe más de lo técnico que yo pero si explicar que este no es un impuesto que es como hacen habitualmente era salud contra economía y terminó siendo salud y economía destruida y ahora parecería que es solidaridad contra defender a los ricos y la verdad que nosotros tenemos un sistema impositivo bastante completo cada uno de nosotros cuando consume aporta un montón de impuestos uno del 21% de lo que mueve lógicamente en blanco como debe ser con muchas de las cosas que no se botan en este recinto paga el 21% de IVA entre lo que le entró menos lo que gastó paga 35% de ganancias después paga 2,5% de bienes personales si se compra una casa un auto paga aproximadamente el 5% de ARBA o de patente y ahora le pedimos a la gente después de haber empezado y de haber declarado lo que tenía que declarar que a nosotros como Estado y me pongo en el medio junto con todos ustedes porque para la sociedad somos lo mismo les digo que vivimos en un microclima no se van a creer que estamos exentos de haber todos administrado mal el Estado les digo porque muchos mostraban fotos ahí de la pobreza que nos interpela a todos ustedes gobernaron 27 de los últimos 37 años el país gobernaron 29 de los últimos 37 de la provincia de Buenos Aires y 37 de los últimos 37 años el 30% más pobre de la provincia de Buenos Aires digo para que nos hagamos cargo todos le decimos que no nos alcanza porque tenemos 22 millones de personas que viven en nuestro país lamentablemente de 8 millones de personas que aportan y que de esta manera se fomenta el clientelismo digo porque parecería que para nuestro presidente el ejemplo es Formosa 69% de empleados públicos tributa dos senadores con eso se mantiene el clientelismo y se mantiene la mayoría en el Senado de la Nación pero sabe que si nosotros realmente queremos luchar contra la pobreza tenemos que ser pragmáticos a mí me encantaría que funcione esta ley se lo digo de corazón y es más creo que los que más tienen tienen que poner pero no la ponen así como compraron 22 veces la superficie de la capital federal Lázaro Báez y también gente de nuestro color político digo ¿no? porque no hay que esconder a ninguno o también tuvimos el caso de Cristóbal López a quien en este recinto se le votó la posibilidad de usar 100 millones de dólares que se hicieron con el aporte de ciudadanos que no depositó en el fisco sin embargo no lo van a hacer mire yo le digo una cosa si nosotros legislamos que la ley de la gravedad tiene que derogarse yo tiro mi barbijo por arriba y va a seguir cayendo podemos legislar cae de vuelta aunque la deroguemos nosotros vamos a legislar que los que más tienen tienen que poner y no lo van a hacer hay que bajar impuestos hay que crear empleo hay que dar seguridad jurídica mire esta noche deberíamos votar si queremos realmente asistir a los que menos tienen extinción de dominio para recuperar las 22 veces la superficie de la capital federal que un cajero del banco de Santa Cruz amarrocó no se sabe siendo testaferro de quien todavía o no se puede probar porque hoy Arvide anda por los canales de televisión después de haber reconocido que fragó la declaración jurada de ganancias junto con Manzanares deberíamos votar si quieren la manera de apoyar la causa cuadernos 31 empresarios dijeron que llevaban la plata en bolsos con el sobreprecio de la obra pública certificado por escribano a las casas de muchos de los funcionarios de este gobierno y sin embargo ¿qué estamos haciendo? tratando de derogar la ley de la gravedad tengo una mala noticia ojalá me equivoque los empresarios se van a ir a Uruguay se están yendo se van a ir a Chile se van a ir a Paraguay se van a ir a Bolivia pero no van a permitir que nosotros sigamos recaudando para que este ejecutivo siga clientelizando manteniendo la pobreza a lo largo del tiempo y haciendo una apología como se hace en Formosa sin tener ningún problema con los formoseños sin con un gobierno que se perpetúa en el tiempo y ¿saben qué? lamentablemente esta noche seguramente ustedes se van a llevar esa foto sepia que este congreso ya lo vio acá se aplaudió la pacificación asimétrica acá se aplaudió el memorándum con Irán acá se aplaudió la expropiación de YPF que costó más de 5 mil millones de dólares que le dio a la provincia de Santa Cruz 600 millones de dólares que no se sabe en qué se invirtieron acá se aplaudió la expropiación de YPF la expropiación de las líneas argentinas acá se aplaudió el paradigma de la corrupción la expropiación de Chicone en una sesión comandada por quien fue objeto de la expropiación el vicepresidente de la nación que era el dueño de Chicone diputado cumplió el tiempo dos minutos y medio recién le dio el preopinante Valdés ya termino presidenta gracias siempre me calcula los tiempos se van a llegar gracias por dejarme terminar se van a llevar la foto sepia otra vez de una noche escandalosa y sabe que van a perpetuar el clientelismo una vez más como le hicieron las otras veces muchas gracias por su comprensión señora presidenta gracias diputado en uso de la palabra la diputada Moisés María Carolina gracias señora presidenta lo absurdo termina poniéndose en evidencia en la cantidad de justificativos que no justifican absolutamente nada juntos por el cambio o cambiemos debería realmente tener pudor y vergüenza de hablar de pobreza y de hablar de corrupción algunos hasta hablaron de algún heredero y la verdad es que todos sabemos quién es el único gran heredero que lo único que tiene de mérito en la Argentina es tener esa herencia durante todo el día fueron falacias y mentiras no fueron argumentos porque o son mentirosos o no leyeron el proyecto que estamos tratando no es aporte de empresas sino el aporte sobre las riquezas de los dueños de las mayores empresas de la Argentina estamos hablando de dueños no de empresas cualquiera lo puede entender si leyera en el proyecto no hablamos de excedentes hablamos de excedentes de riqueza no hablamos de capital porque alguien dijo que iban a tener que vender su capital y sus tierras para poder pagar este impuesto estamos hablando de 12.000 personas que tienen 200 millones de pesos a los cuales le estamos pidiendo que aporten 4 millones de pesos 4 de 200 millones para ayudar a 40 millones de argentinos y argentinas ese es el número eso es lo concreto eso es lo simbólico y si no quieren aprobar desde la oposición este proyecto pues digan no queremos que los que tienen más de 200 millones de pesos pongan 4 es un aporte no es un impuesto voy a leer una frase de un libro muy famoso de la economía liberal que dice los ciudadanos de cualquier estado deben contribuir al sostenimiento del gobierno en cuanto sea posible en proporción a sus respectivas aptitudes es decir en proporción a los ingresos que disfrutan bajo protección estatal claramente es lo que estamos haciendo señora presidenta son aportes de los que más tienen porque ellos tienen mayores responsabilidades con la sociedad argentina ¿saben quién dijo esto? el economista más respetado de la historia del liberalismo Adam Smith capaz que tampoco lo leyeron porque todos se llenan la boca hablando de impuestos hablando de liberalismo hablando de libertad de mercado hablando de proteger a las empresas pero bueno básicamente esto dice Adam Smith el padre del liberalismo señora presidenta yo quiero hablarle a los 12 mil empresarios que son los aportantes objetos de esta norma ellos son la dirigencia empresarial de la argentina y son los referentes económicos exitosos de este país que por supuesto nos llenan de orgullo muchas veces escuchamos que la dirigencia política no está a la altura de las circunstancias que falta un compromiso con la nación de la clase dirigente pues ellos también son la clase dirigente de la argentina quiero hablarle a esos 12 mil argentinos porque digo no creen ustedes los empresarios de este país que también son dirigentes que también tienen una responsabilidad histórica que también tienen que estar a la altura de las circunstancias que también forman parte de esa clase que debe dar el ejemplo no creen esos 12 mil empresarios multimillonarios de este país creen no creen que tienen una deuda histórica con la argentina como muchos otros sectores porque realmente todos creemos que debemos vivir en un país más justo y en el que merecemos porque lo escuchamos decir a los dirigentes de la oposición que se hacen los portavoces de todos los millonarios del país y resulta que también quieren ser portavoces de la pobreza pues no se puede no se puede ser portavoz de los sectores más ricos de la argentina y además ser portavoz de la pobreza o bien no se puede justificar que preservan los intereses de los multimillonarios nombrando a los pobres de este país eso es una absoluta falta de respeto a la inteligencia del pueblo argentino porque estamos hablando de personas que tienen repito por tercera vez 200 millones de pesos y que le pedimos que aporten 4 ni una camioneta vale 4 millones de pesos esos empresarios creo que nosotros como argentinos y argentinas hoy les pedimos ponerse al frente de la sociedad al lado nuestro encabezar la entrega generosa y honesta que necesitamos para superar las consecuencias de esta pandemia les pedimos poner un poquito solo un poquito de lo que les sobra para sostener para sostener las urgencias de los sectores que más necesitan a esos 12 mil argentinos les pedimos ser un ejemplo ese ejemplo que tanto le demandan a los demás pues hoy es el momento de hacer el ejemplo y dejar ese pensamiento limosnero de poner 2 pesos con 50 en la iglesia para sacarse la culpa de lo que disfrutan y pongan 4 millones para que para que podamos sostener para que podamos sostener para que podamos sostener este país en el peor de los momentos económicos del mundo ya termino presidenta mire traté de explicarle a mi hija en qué consistía esto y me contestó estamos hablando que si tengo mil pesos ahorrados tengo que poner dos pesos para ayudar a los demás pues sí argentinos y argentinas así de simple todos en este país pusimos algo todos en este país hicimos un sacrificio estos largos meses a todos nos dolió la pandemia todos tuvimos que perder algo entonces yo creo en esos empresarios que hoy están dispuestos a poner este poquito que le pedimos para ayudar a los demás y no creo en esos empresarios que te dicen en la Argentina nosotros nunca perdemos siempre pierde alguien pero nosotros nunca perdemos solamente dejamos de ganar pues esta vez pongan un poquito y vamos a ser todos un poco más felices más justos y más equitativos gracias señora presidenta gracias diputada tiene la palabra el diputado Diego Mestre gracias presidenta la verdad que debo reconocer que cuando este tema tomó estado público me simpatizó la idea y a quien no le hubiera simpatizado que los que más tienen hagan un aporte en esta situación tan excepcional que está viviendo el mundo y la Argentina pero transcurrió el tiempo llegó el proyecto a la Cámara de Diputados y ya no era un aporte voluntario esto es un tributo esto es coercitivo esto es obligatorio esto es un impuesto y más que un impuesto es un impuestazo un manotazo al aparato productivo argentino y más que todo en este momento que está viviendo la Argentina donde se han perdido 4 millones de puestos de trabajo donde 41% de los argentinos vive debajo de la pobreza donde tenemos la presión tributaria más alta del mundo 106% cuando el promedio en los países latinoamericanos es del 47% repito 47% promedio de presión tributaria en los países latinoamericanos y 106% en la República Argentina 165 impuestos y queremos crear uno más no nos conformamos con tener la presión más alta del mundo vamos por más impuestos vamos por terminar de destrozar el aparato productivo argentino pareciera que el gobierno nacional no escucha y no ve y esto es muy grave porque hay personas que se están yendo de la Argentina y hay empresas que se están yendo de la Argentina y esto tiene su correlato en que casualmente lo que decía anteriormente si se perdieron 4 millones de puestos de trabajo es porque en gran medida decían irse a otros países y esto es lo que tenemos que evitar en definitiva presidente creo que esto es un entuerto tributario muy grande que se exterioriza en un abuso del poder de imperio que tiene el Estado es una superposición de gravámenes sobre todo con los bienes personales que ya existen en la Argentina y lo más grave de todo esto es que esos 10.000 y 15.000 personas que tienen que pagar este impuesto si ustedes deciden avanzar no lo van a hacer y no lo van a hacer porque la gran mayoría lo va a judicializar y lo van a judicializar porque se están afectando los derechos constitucionales derechos constitucionales básicos como el derecho de propiedad como la no confiscatoriedad como la doble imposición entonces es obvio que la Corte Suprema cuando haga el control de constitucionalidad va a aplicar la jurisprudencia que ya tiene dicha sobre este tema otro de los temas igual que con el impuesto país que lo dijimos cuando lo crearon ustedes en diciembre del año pasado igual que ese impuesto aumentaron 12 impuestos en este año crearon más impuestos y no los coparticipan con las provincias ¿cómo pueden los gobernadores y los legisladores de las provincias aceptar una situación de esta? no cuenta con el mínimo no imponible no hay deducción de deudas para adquirir esos bienes que justamente se están grabando es absolutamente regresivo este impuesto en definitiva la Argentina es un destino absolutamente inviable y los únicos que se van a ver favorecidos con esta ley señor presidente son los uruguayos son los paraguayos los brasileros son otros países latinoamericanos que como dije anteriormente tienen la presión tributaria menor a la mitad de la que tiene la República Argentina no es cierto que se quiere cuidar a los pobres y no es cierto que la solidaridad tiene que venir con este impuesto porque casualmente lo que van a lograr es que crezca la tasa de desempleo porque las empresas se van a seguir yendo no es esa la señal que estarán esperando los emprendedores los productores los que ponen su hombro y trabajan día a día por una Argentina mejor y aparte lo que también ya hemos dicho en muchísimas oportunidades lo provisorio es para siempre en materia tributaria en la Argentina desde 1932 con el impuesto a los réditos que es el impuesto a las ganancias todos los impuestos como el IVA con el impuesto al cheque como los bienes personales todos los impuestos tenían un plazo y siguieron permaneciendo entonces esto también tenemos que decirlo aquí en el recinto por último y para ir cerrando presidente es evidente que hace falta equidad tributaria en la Argentina y para eso hace falta una reforma tributaria integral y para eso hace falta un acuerdo político previsibilidad planes a largo plazo que es lo que no estamos viendo por parte del gobierno argentino y para terminar con estos poquísimos segundos que me quedan presidente para cumplir el horario y el tiempo quiero contarle que recibí un mail en mi casilla personal de un catamarqueño cordobés por adopción Daniel Viallo que llegó con una mano atrás y una adelante a la provincia de Córdoba a estudiar ingeniería a estudiar en la Universidad Nacional de Córdoba se recibió fue un emprendedor se puso un socio se puso una empresa hoy esa empresa con mucho esfuerzo y mucho trabajo exporta servicios a distintos países del mundo tiene 150 trabajadores de forma directa que dependen de él ¿sabe qué me ha dicho en esa nota? que esta si se aprueba esta ley es la gota que colma el vaso que ella tiene decidido irse a Madrid a España a partir del año que viene con su familia y con su empresa 150 puestos de trabajo que se van a perder y así como Daniel hay miles en la República Argentina esto es lo que tenemos que evitar esta noche muchas gracias presidente gracias diputado tiene la palabra el diputado Marcelo Coening muchas gracias señor presidente los sectores populares tanto los más humildes como las clases medias vienen haciendo un enorme esfuerzo en esta pandemia es hora que también los que más tienen le pongan un poco el hombro las grandes fortunas algunas de ellas obscenas que harían falta varias generaciones para gastarla son la otra cara de la moneda de los miles y miles de familias que no pueden darle comer a sus hijos en sus casas y tienen que ir a comedores populares a merenderos que hoy aprovecho en el día de la militancia para mandarle un abrazo y un reconocimiento a todos esos compañeros y compañeras que se ponen al hombro esos merenderos esos comedores los sectores populares a veces viven hacinados y no tienen ni siquiera el derecho al acceso a una vivienda digna seguramente ninguna de las 9 mil personas que van a pagar este aporte van a tener que ir a vivir hacinados a pensiones con sus familias ni van a tener que hacer una carpita para ir a ponerla en un terreno ocupado para poder vivir dignamente seguramente ninguno tenga que ir a comprar una bicicleta e ir a hacerse explotar por una de las transnacionales sin ningún tipo de derecho haciendo delivery probablemente para algunos de ellos no sea más que algunos litros menos de nafta en sus aviones privados o en sus yates tengo para mí señor presidente que la miseria es el producto de la acción de los miserables esos miserables que permanentemente desfinancian al Estado esos miserables que muchas veces hacen de la evasión un deporte pero esos miserables lamentablemente tienen quien le defienda sus bolsillos y vimos como una bancada completa ha decidido no representar al 30 y pico por ciento que los votó sino al 0,02 por ciento que son los que van a tener que pagar este aporte pero además de tener una bancada que defienda sus privilegios tienen una enorme caterva de alcahuetes que los medios masivos de comunicación lo que tratan es de embarrar la cancha diciendo que este es un impuesto para la clase media y que este es un impuesto para el capital productivo y que nos hablan de meritocracia ¿quién nos habla de meritocracia? la nieta de la diva de los almuerzos el hijo del periodista obsesionado con Cristina y el peor de todos el que hizo su fortuna como hijo de la patria contratista se benefició de la patria privatizada y que después desde el gobierno hizo negocios espurios que todavía hoy tenemos que pagar los argentinos y las argentinas como en las autopistas del sol ¿dónde tienen la plata estas grandes fortunas? según sus propias declaraciones que constan en la AFIP un 80% de su capital está afuera de la Argentina sí en el exterior señor presidente solamente y vuelvo a lo que consta en la AFIP un 5% está en inversiones productivas hace algunos años tuvimos que soportar que infundadamente un dirigente del partido radical dijera que la asignación universal por hijo se iba por la canaleta del juego y de las drogas nosotros con mucho más fundamentos podemos decir hoy que toda exhibición de impuesto a las grandes fortunas de esos miserables se va por la canaleta de la fuga desde los años 90 que vienen con la cantinela de la teoría del derrame más allá de lo inmoral que es que los pobres vivan de las obras de los ricos lo que hemos comprobado es que el bolsillo de los ricos no es una copa que al llenarse se derrama sino que es un bolsillo de payaso conectado directamente con la fuga de que nos habla esta feroz oposición a pagar este aporte encabezada por un banquero que dice que hay que hacer una rebelión fiscal nos habla de la falta de sensibilidad de la falta de compromiso con el país en que amasaron esas fortunas y sobre todo con los trabajadores y su trabajo que es lo que la produjeron de que tienen miedo tienen miedo que discutamos de una vez por todas en la Argentina un sistema tributario absolutamente injusto y regresivo que hace que los que más tienen paguen mucho menos que los que menos tienen en proporción a sus ingresos de que tienen miedo también del peronismo porque cuando el peronismo gobierna cuando el pueblo se organiza cuando se levantan dignamente las banderas de la justicia social la independencia económica y la soberanía política cuando se vuelve a comprender que se conquista la gran masa del pueblo combatiendo al capital como hizo orgullosamente nuestra marchita el peronismo se transforma en una locomotora imposible de detener y que más temprano que tarde va a chocar contra la miseria de los miserables diputado si puede ir redondeando ya termine gracias gracias diputado tiene la palabra la diputada silvia gabriela los penatos gracias presidente queremos sesiones presenciales este impuesto señor presidente no tiene una vocación recaudatoria es de tan mala factura que eso surge bastante evidente está lleno de inconstitucionalidades inconsistencias pero me voy a remitir y hacer propias las palabras del diputado la espina para ahorrarnos repetirlas entonces si no tiene una vocación recaudatoria ¿cuál es el verdadero objetivo de este impuesto? uno muy simple alimentar el relato construir una épica maniquea así que es justo preguntarnos ¿cuánto nos va a costar a todos los argentinos sostener el relato oficial? ¿cuánto nos va a costar el intento de ocultar el acuerdo con el FMI embascarar el aumento de tarifas tapar el robo a los jubilados que se aproxima? pero además del efecto humo este proyecto tiene un mensaje que todavía es más peligroso porque este impuesto nos recuerda el enorme sesgo anti-empresa y anti-inversión que tiene este gobierno sino cómo se explica que graben al capital de trabajo que graben las máquinas los galpones los vehículos los campos que lejos que quedó ese discurso del país industrialista del amor a las pymes del campo agroexportador y acá también voy a hacer propias las declaraciones del diputado de Mendiguren compañeros legisladores si quieren poner al capital de rodillas va a ser muy difícil que puedan poner a la Argentina de pie y debo decir que el éxito de esta propuesta ya se empieza a ver porque más de 25 mil contribuyentes decidieron irse de la Argentina y otros miles están en una lista de espera para cruzar el río para irse a Uruguay para irse a Paraguay a Bolivia para llevarse de la Argentina su dinero sus empresas pero el problema no son ellos los ricos los que pueden se van invierten en otro lugar el problema es para todos nosotros para los que nos quedamos los que cada vez tendremos menos empleo las pymes que no van a poder proveer a las grandes empresas y se van a desenganchar de sus cadenas de valor el problema es para los empleos directos e indirectos que se pierden el problema es el consumo de los trabajadores que pierden sus ingresos porque ellos van a seguir igual de ricos pero todos nosotros vamos a ser mucho más pobres el gran politólogo argentino Andrés Malamud acertó en calificar el modelo que nos propone este gobierno Malamud dijo se trata de un modelo de desacumulación generalizada con pobreza inclusiva e igualdad sin oportunidades veamos los tres componentes del modelo del gobierno desacumulación generalizada el más fácil de ver y de comprobar 12 puntos cayó el PBI de la Argentina este año la caída más grande de nuestra historia pobreza inclusiva que ya llega al 45% con una indigencia que supera los dos dígitos pero además de más pobres somos más desiguales como marca el coeficiente de Gini y la falta de oportunidades bueno ese es el modelo que nos propone la antimeritocracia porque no hay incentivo mayor a que no haya innovación no hay desincentivo al esfuerzo y a la creatividad que el determinismo social lo contrario un modelo que premia el esfuerzo que premia esa vocación de cambiar las circunstancias que uno no elige en la vida es el que te convence de que eso no es deseable de que solo se trata de redistribuir la riqueza pero no de generarla el que te quiere convencer de que seamos todos más pobres es un mejor y más justo plan de vida porque no solo perdemos capitales y empresas presidente lo que estamos perdiendo además son oportunidades y con ella el talento de miles de jóvenes si seguimos así nos vamos a convertir de hijos de inmigrantes en padres de emigrantes y yo no quiero eso para mi país a mi no me preocupan los ricos porque ellos con buenos abogados van a terminar pagando poco y nada que es lo que pasa cuando uno legisla para la tribuna a mi me preocupa el resto el 98% de los que viven en este país cada vez más pobre y con menos empleo me preocupan los que no van a poder elegir y van a perder sus trabajos los que no se van a poder ir y van a cerrar sus pymes o sus comercios me preocupan los que no tienen resto a mi me preocupa la clase media y todos los que trabajan y sueñan con convertirse en una clase media que está desapareciendo en la Argentina a mi me preocupan los que se cansan de pagar impuestos y no reciben seguridad ni buenos servicios ni pueden ahorrar y ahora encima tienen miedo de perder lo poco que ganaron con su esfuerzo porque para todos ellos este impuesto y sus efectos intertemporales van a ser muy graves ¿saben por qué? porque nadie invierte en un país con mentalidad anti-empresa nadie invierte en un país que castiga al que produce pero hay otro camino si quisieran ser verdaderamente solidarios estaríamos discutiendo cómo paga ganancias el poder judicial estaríamos aprobando la extinción de dominio para que la plata de la corrupción volviera al Estado si quisiéramos ser solidarios estaríamos debatiendo que todo el sector público se ajustara con la misma fórmula que le quieren imponer a los jubilados ahí sí que no habría dudas que la fórmula iba a incluir la inflación a ver si todos iban a votarse una fórmula con la que van a perder mes a mes como quieren hacer perder a todos los jubilados en la Argentina es más si usáramos la misma fórmula y nos ajustáramos por la recaudación tributaria le aseguro que el sector público sería el primero que trabajaría para que al sector privado le vaya bien porque así recaudaría más y evitaría la evasión es tan simple presidente esta propuesta como alinear los objetivos para que ser solidario no sea con la ajena para que sea con la propia esta fiesta del relato nos va a salir muy cara pero sabe que no está lejos el momento en que la sociedad argentina le va a decir basta al Estado predador y nos va a obligar a trabajar en serio para promover inversiones para generar empleo que es el único camino posible para la verdadera justicia social gracias presidente gracias diputada tiene la palabra el diputado Walter Correa hola bueno buenas noches señor presidente quiero hacer referencia al aporte solidario extraordinario por única vez en principio destacar que los trabajadores pagamos el IVA a los productos y los servicios el 21% y venimos pagando el impuesto a las ganancias ley 20628 sancionada en diciembre del año 1973 bajo el gobierno de Juan Domingo Perón con ese criterio peronista que inculcó Perón que los trabajadores que más ganan tienen que ser solidarios con los que menos ganan generando la cuarta categoría cuando hablamos de aporte muchos de los trabajadores que no tuvieron oportunidad que han sido suspendidos en este proceso de pandemia aportaron con el 25% de su salario como el resto de los sectores patronales destacando que el Estado Nacional a través del ATP aportó el 50% de los salarios de los trabajadores y las trabajadoras cuando nos hablan de solidaridad desde revolver el guiso de una olla popular para los vecinos y las vecinas hasta la valiente tripulación de aerolíneas que fue hasta China para buscar insumos de la salud podemos destacar la solidaridad a través de las organizaciones sindicales donde pusieron todo al servicio de la salud sanatorios clínicas predios deportivos ambulancias médicos farmacias hoteles alimentos ropa y calzado también cuando nos hablan de cuestiones extraordinarias no entendemos que no es tan extraordinario es lo que hace el resto del mundo que es generar cuestiones impositivas para que el Estado atienda la salud de sus ciudadanos si es extraordinario para los trabajadores y las trabajadoras tener un 17 de octubre con Perón y con Evita y 75 años de historia 18 años de resistencia con persecución proscripción y fusilamientos y volver a traer a nuestro líder Juan Domingo Perón tener 30.000 compañeros detenidos desaparecidos tenerlos en la memoria y levantarlos como bandera extraordinario es tener un Néstor Kirchner que tenía más desocupados que votos y nos devolvió el trabajo y los sueños tener a Cristina que con ese gobierno de 12 años generaron 6 millones de puestos de trabajo y hoy sigue luchando por la felicidad de su pueblo extraordinario es resistir 4 años a un gobierno liberal enfrentando a sus aliados los medios masivos y monopólicos la monarquía judicial y el Fondo Monetario Internacional y volver porque volvimos con Alberto y con Cristina eso es extraordinario señor presidente es un día como hoy 17 de noviembre día de las militancias social política y sindical hoy estar aquí con mis compañeros y mis compañeras diputados y diputados con el resto del pueblo en la calle en caravanas votar con el pueblo y para el pueblo eso sí es extraordinario para los trabajadores y las trabajadoras por último quiero ir cerrando con el pago por única vez también los trabajadores han hecho un pago por única vez los trabajadores y las trabajadoras esenciales los trabajadores y las trabajadoras de salud hicieron un pago único más valioso lo más valioso que tiene un ser humano un pago muy caro que ningún rico ni famoso va a poder igualar estos trabajadores y estas trabajadoras pagaron con su vida asistir a los compatriotas en esta pandemia muchas gracias presidente gracias diputado tiene la palabra el diputado Pablo Tonelli gracias presidente los impuestos los tributos hace ya hace ya mucho tiempo que dejaron de tener exclusivamente fin recaudatorio al fin recaudatorio se le suma con la misma jerarquía con la misma importancia el fin de herramienta de política económica que tienen los tributos el fin de orientar la actividad económica a la actividad productiva en determinado sentido para no decirlo con palabras mías sino con palabras de la Corte Suprema voy a leer un párrafo de una sentencia relativamente reciente dice la Corte que los tributos no solo tienen una finalidad recaudatoria para nutrir el agrio público sino también tienen el objeto de cumplir con los demás fines estatales de manera directa como útil herramienta de política económica social o monetaria porque constituyen un valioso instrumento de regulación económica lo que la Corte ha llamado función de fomento y asistencia social del impuesto que a veces linda con el poder de policía y sirve a la posibilidad económica del Estado en la medida que responde a las exigencias del bien común cuya satisfacción ha sido prevista en la ley fundamental como uno de los objetivos del poder impositivo esta cita de la Corte corresponde a la sentencia camaronera patagónica del 15 de abril de 2014 bajo esta consigna bajo esta regla está claro que el tributo que hoy discutimos carece de un objetivo válido de un objetivo valioso más allá del mero afán recaudatorio que lo impulsa porque está claro que ningún fin útil además del recaudatorio ninguna orientación valiosa y y compartible va a imprimir este impuesto en la economía de nuestro país se ha dicho muchas veces aquí en esta sesión que el país necesita inversiones lo cual es cierto porque las inversiones son el motor y la herramienta más importante del crecimiento y coincide con un momento en el que en el mundo hay fondos disponibles hay grandes fondos disponibles que buscan donde invertir y la Argentina podría ser beneficiaria de esos fondos que están disponibles en el mundo ahora ¿qué buscan los inversores? ¿qué buscan quienes disponen de capital para invertir? buscan estabilidad jurídica que es lo mismo que decir reglas de juego claras y estables buscan justicia independiente buscan previsibilidad y buscan un sistema impositivo compatible con el resto del mundo es decir un sistema impositivo más o menos acorde y parecido con el que se encuentra en otros lugares del mundo cuando hablamos de impuestos razonables por supuesto quedan totalmente fuera de consideración disparates como el impuesto al viento recientemente sancionado en nuestra Patagonia o este impuesto que tiene el enorme defecto de consagrar una doble imposición muy clara en relación con el impuesto a los bienes personales porque grava exactamente lo mismo que el impuesto a los bienes personales con una nueva tasa y con una técnica impositiva notoriamente deficiente respecto del impuesto a los bienes personales entonces ¿qué efecto tiene este impuesto más allá del afán recaudatorio que el Estado exhibe? el efecto que tiene es el de desalentar inversiones ahuyentar inversores de la Argentina ¿por qué esos inversores? ¿por qué esas inversiones? ¿tienen alternativas? ¿tienen alternativas sin ir más lejos? en la región en la región tienen alternativas porque hay países que respetan la estabilidad de su sistema jurídico y de su sistema impositivo y que en vez de desalentar y ahuyentar a los inversores los atraen de manera que el impuesto este no sólo va a recaudar poco y nada no sólo es técnicamente deficiente porque consagra la doble imposición que está expresamente prohibida en nuestro sistema constitucional e impositivo sino que tiene el perjudicial efecto de desalentar inversiones y de ahuyentar a inversores que es lo que la argentina más necesita en este momento en definitiva presidente lo mejor que podríamos hacer hoy es rechazar este impuesto y no sancionarlo muchas gracias gracias diputado tiene la palabra la diputada Lía Verónica Calibá muchas gracias señor presidente buenas noches bueno mire yo no voy a hablar de las tasas que por única vez van a aportar las personas físicas con los patrimonios más grandes de este país de nuestro país pero si quiero hablar de las argentinas y argentinos que nada tienen y que se van a ver beneficiados con este aporte extraordinario único en una pandemia que está siendo la más letal de la humanidad sabemos que un 20% de este aporte va a estar destinado a la compra por eso mismo de equipamiento médico de elementos de protección para los trabajadores de la salud en medicamentos en asistencia sanitaria en la vacuna y siempre hablo en el marco de una pandemia un problema de salud mundial que nos está afectando y que nos está golpeando para que se ubiquen todos aquellos a los que les importa solamente el capital transnacional las grandes fortunas de gente que no necesita que ahí en ese recinto los estén defendiendo otro 20% va a ir a las micro pequeñas y medianas empresas es decir a nuestras pymes a las únicas que sabemos con certeza que han generado que generan y van a generar trabajo después otro 20% va a ir al programa Progresar sistema de becas para el fortalecimiento de las trayectorias educativas de nuestros jóvenes y en realidad de todos los estudiantes de todos los niveles educativos un 25% se va a destinar a programas de exploración desarrollo y de producción de gas natural es decir se va a generar empleo me voy a detener en el 15% señor presidente que se va a destinar a fortalecer políticas públicas como la del RENAVAP para engrosar un poquito más del fondo que está destinado a los barrios populares a las villas a los asentamientos a las comunidades originarias ahí donde algunos tienen la suerte de tener energía eléctrica otros no tienen agua no tienen cloacas ahí va a ir un 15% ahí hay muchos que nos están mirando le diría yo que seguramente todos los que pueden tener un televisor seguir esta sesión por radio a través de los celulares ahí están millones están felices de que estemos tratando este proyecto con este proyecto fortaleciendo el RENAVAP vamos a mejorar las condiciones de salud y habitacionales de millones de argentinas y argentinos que hoy marcharon por todo el país y salieron a manifestarse de distintos modos están felices vuelvo a repetir no se confundan ¿qué más les puedo decir? que con ese 15% que son 45 mil millones como decía muy bien un gran compañero con ese 15% se van a ver beneficiadas las familias del asentamiento San Calixto aquí en Santa Capital que no tienen nada no tienen agua no tienen energía eléctrica no tienen cloacas están ahí a la espera de una mesa de diálogo que quiere encontrar una solución y respuestas a casi mil familias que están ahí asentadas hace mucho tiempo también le va a dar respuesta y va a ayudar un poquito a otros madres que hoy fueron desalojadas violentamente de otro asentamiento que se armó en septiembre del año pasado cuando ya no se daban más porque era insoportable el infierno no podían pagar a chileres víctimas de violencia y escapando de la violencia machista y de la pobreza se asentaban en un lugar bueno hoy una jueza de apellido sumino las desalojó violentamente con un ejército de la policía de la provincia y hasta hace un rato estaban con sus 23 hijos esas 8 madres en la lluvia sin haber comido durante todo el día y habiendo visto que en camiones de la policía de la provincia les secuestraban los pocos bienes que con esfuerzo habían adquirido y ellas sí que le ponen esfuerzo y trabajaron ojalá que mañana se pueda hacer justicia y todo el sistema de gobierno de la provincia de la nación se ponga a ayudar a esas compañeras que hoy han sido desalojadas y que terminaron en un centro de integración comunitaria de esos tantos que construyen estos Kirchner con las cooperativas en todo el país ¿qué más le puedo decir señor presidente? que mi región es la más pobre que más de la mitad de las niñas y niños son pobres en Salta en Santiago del Estero en toda esta zona y que necesitamos muchas más leyes como estas muchas más iniciativas como estas que necesitamos de verdad que haya efectivamente una reforma tributaria que no sea distorsiva donde paguen más los que tienen más también también ¿sabe qué necesitamos? que se investigue porque todos los argentinos y argentinas vimos como durante cuatro años se gobernaba para un puñadito se endeudaba el país fenomenalmente se fugaba ese endeudamiento con una cantidad de cómplices de los delincuentes de turno que hoy muchos están sentados también ahí eso sí que es delincuencia eso sí que traición a la patria eso que se hizo así que ojalá que con esta iniciativa podamos reparar un poquito tanto dolor en mi provincia y en esta zona también están las comunidades originarias que están marchando porque tienen miedo que otra vez haya una oleada de muertes y quieren que los escuchemos y piden diálogo y se vienen caminando desde Santa Victoria este hacia la capital salteña y estoy segura que el gobierno de la provincia los va a recibir y los va a proteger y los va a cuidar en toda esta travesía en la que se han largado diputada si puede ir redondiendo ya termino señor presidente le agradezco ya termino miren estoy segura que con este aporte de los que más tienen se va a poder ayudar a desandar tanta inequidad histórica es un primer paso un puntapié inicial para que terminemos como le decía con tanta inequidad y hoy en este día de la militancia y en un día tan especial para las mujeres donde se han anunciado dos proyectos que también van a avanzar en la equidad simplemente quiero decirles que este proyecto igual que le pido por favor que vaya redondeando será ley le agradezco buenas noches y muchas gracias gracias diputada les quiero decir no sé si sirve para algo ya a esta altura pero quedan 29 oradores en forma individual más los cierres si cada diputado se va a extender dos minutos más de lo que le corresponde tenemos un par de horas nada más que de oradores en individual así que les vuelvo a reiterar que traten de ajustarse al tiempo asignado que son 5 minutos por diputado tiene la palabra el diputado Jorge Vara hola bueno yo me voy a referir fundamentalmente algunos pequeños tecnicismos sobre el tema fiscal uno de ellos es que este aporte tiene una base imponible este aporte tiene un sujeto imponible este aporte tiene una alícuota a imponer y este aporte tiene una responsabilidad en el estado para recaudar coercitiva ergo para mí no es un aporte es una imposición o sea es un impuesto un tema muy académico y formal pero me parece que hay que dejar claro este es el primer punto segundo punto no es coparticipable porque tiene asignación específica según el artículo inciso el artículo 15 inciso 2 de la constitución tendría que ser coparticipable pero si tiene asignación fija no lo es ah perfecto lean bien dice en singular no en plural y acá no hay una asignación acá hay una lista de asignaciones hay una micro un micro presupuesto que se va a solventar con las imposiciones que de acá surjan como mínimo dejamos el beneficio de la duda y veremos cuál es la interpretación que quienes saben sobre la cuestión y tienen que interpretarla adecuadamente pero es una imposición y además son disímiles e inconexa no tiene nada que ver una cosa con otra no tiene nada que ver para solventar temas de la salud o materiales o transporte para la educación que cubrir déficit de YPF o un mayor desarrollo gasífero por parte de YPF guarda no es una imposición como dice la letra de la constitución es una lista de imposición dejemos nomás ahí en la duda la evaluación lo va a hacer la FIP primer presidente por primera vez en la historia la evaluación para las imposiciones lo va a hacer la FIP ahí también la constitución nos dice algo que fija claramente que son las provincias las que tienen que hacer la evaluación pero además en la ley de bienes personal el artículo 22 deja claramente cuál es la metodología para hacer esa evaluación y acá no estamos modificando la ley de bienes personales a pesar de que la aplicación es para otra imposición pero que tiene similitud otro tema que no me animo a decir como otros diputados dijeron que es lo que va a resolver la corte parece que ya sabe lo que va a resolver la corte yo no sé lo que va a resolver la corte pero como mínimo con un buen abogado como decía Jacobite con un buen abogado vas a pelear la cuestión o sea que esto tiene su su flojeza digamos como proyecto ahora vamos al principal problema que es el problema de la inversión hace pocos días en el en mi intervención anterior mencioné el Global Economy es un un centro de información mundial que en 200 países del mundo para el 2011 para el 2021 perdón me fui una década atrás para el 2021 porque es interesante ver el futuro no tanto vernos para el pasado el 2021 de 200 países en el mundo argentino es el que menos va a crecer o sea estamos 200 estamos detrás de Perú que está 199 y va a ser el único país en el mundo que va a crecer un solo dígito 9,56% un solo dígito Perú ya va con dos dígitos porque va al 11 y pico por ciento pero una diferencia nosotros hace rato no estamos creciendo nosotros ya tenemos más de 8 años de falta de crecimiento 9, 10 años de falta de crecimiento Perú vino creciendo mucho en los últimos años o sea las consecuencias sobre Perú van a ser y fíjese nos estamos comparando el 199 con el 200 que consuelo y la pandemia la tuvieron los 200 países algunos más uno menos hoy mencionó alguien 160 y pico países se ve que algunos países se salvaron de la pandemia África sobre todo algunos o sea la pandemia fue para todo y este problema que estamos últimos en la cola es lo mismo que si un caballo corre pista pesada y sale último y bueno no sé no sé pero la pista estaba pesada para todo lo que corría para todo igual o sea estamos mal sin inversión no hay posibilidad de crecimiento y retomo la palabra de un diputado me parece que del oficialismo que decía los países que no se realizan sus habitaciones ciudadanos tampoco pueden realizarse nadie puede estar mejor si el país no crece más allá de cómo le vaya a uno en particular no vamos a tener los ciudadanos con mejor calidad de vida si no crecemos y si no hay inversión no hay crecimiento no se puede crecer solamente con la inversión pública necesariamente tiene que haber inversión privada eso implica pagar más impuestos salvo que es lo que venimos haciendo de diciembre que es lo que venimos haciendo de diciembre es aumentar la presión impositiva la masa sobre la cual presionamos no crece pero nosotros le vamos aumentando la presión eso tiene un límite y es probable que robote ya de alguna manera el pronóstico que hacen los especialistas 2021 en nuestro país es justamente porque está incrementando su carga impositiva y no su mayor actividad económica también los aportes el gran agujero fiscal decimos el gasto público el gran agujero del tema previsional porque tenemos muchos jubilados y yo le diría no sé si tenemos tantos jubilados lo que tenemos es poco aportante porque tenemos poco empleo formal ese es nuestro principal problema la falta de empleo formal me pasé un minuto bueno básicamente implica confianza entonces yo ahora termino no con afirmaciones sino con preguntas a usted le parece que medidas de este tipo son las que van a generar confianza para que los inversores vengan y una rectificación en la última participación hablé que hay en los colchones 300 mil millones de dólares 300 mil millones de dólares hay que rectificar nobleza obliga los últimos informes hablan de 380 mil estamos casi en 400 mil millones fuera del sistema eso es falta de confianza en el sistema eso implica una tasa de inversión si en 10 años uno recuperara a 10 puntos por año y estuviera poniendo en la inversión en la economía eso implicaría crecer un 13 14% de inversión además del magro 10% que venimos teniendo y nuestro destino sería otro pero hay que generar confianza entonces con normas como esta le parecen que estamos generando confianza esa es la cuestión con intervenciones como la que se estuvo en algunas empresas de la actividad privada que estaban en proceso normal de quiebra eso le da confianza es decir todas las señales que se están dando son señales de confianza entonces diputado le pido por favor chau termine gracias tiene la palabra la diputada Adriana Cáceres diputada Cáceres hola sí sí muchas gracias señor presidente y la verdad señor presidente que en un contexto de 60.000 pibes se sacaron sus puertas donde cada vez más empresas están yendo de nuestro país así como lo hicieron Nike y Latam donde muchas empresas están dejando de percibir el ATP sin haber logrado poner el 100% de su planta en funcionamiento y donde en los últimos meses se perdieron casi 4 millones de puestos de trabajo en nuestro país preocupa que hoy en lugar de estar debatiendo proyectos que busquen reactivar la economía y preservar los puestos de trabajo de los argentinos estemos debatiendo sobre un nuevo impuesto pero la verdad señor presidente que esta situación nos sorprende porque fue el propio Alberto Fernández el que dijo que no creen los planes económicos y eso está a la vista por los pésimos y malos resultados que tenemos tanto a nivel económico como a nivel laboral y que hoy miles de familias argentinas están sufriendo y padeciendo esta situación y lo único que se va a generar con este nuevo impuesto va a ser que más empresas estén motivadas a cerrar sus puertas va a ser que las únicas curvas que crezcan en nuestro país sea el de la tasa de pobreza y la tasa de desempleo y señor presidente yo no vengo de una familia con fortuna vengo de una familia luchadora trabajadora y conozco en carne propia lo que millones de familias hoy están atravesando por lo que hoy están pasando porque sé lo duro que es que un padre de hogar una madre una jefa pierda su puesto de trabajo porque a mi familia le tocó atravesar esa situación en plena crisis del 2001 una crisis no muy distinta a la que hoy estamos atravesando nosotros los argentinos y escuchaba en este recinto en este recinto virtual en mi caso decir que lo que quieren es generar un piso de igualdad no les tengo que decir que hace 11 meses es el frente de todos el que gobierna y donde se ve una asquerosa subejecución en áreas tan importantes como la del hábitat y ahora con este nuevo impuesto quieren resolver lo que no vienen resolviendo o que expliquen la subejecución presupuestaria que están desarrollando y también escuchaba hablar sobre la importancia de las organizaciones sociales si tanto les importa la igualdad empiecen a redistribuir de manera equitativa los recursos del Estado a todas las organizaciones sociales no solamente las que militan con el frente de todos porque eso es lo que se ve cuando uno recorre los barrios del conurbano eso no es igualdad si tanto les importa la igualdad expliquen el ajuste que vienen haciendo de manera sistemática a los jubilados parece que la única igualdad que les importa es la de nivelar para abajo eso no es justicia social señor presidente y está claro que no voy a acompañar este proyecto confiscatorio un proyecto de un gobierno que lo único que busca es cortarle las piernas a aquellos que están invirtiendo en nuestro país cerrarle las puertas a aquellos que quieren venir a invertir a nuestro país un proyecto que desprotege los puestos de trabajo de millones de argentinos un proyecto que le dice al mundo que Argentina cerró sus puertas y que está está aislada la verdad señor presidente es que estamos a tiempo de revertir el rumbo para juntos salir de esta crisis sanitaria social y económica en la que estamos sumergidos porque sabe que señor presidente sin trabajo y con las escuelas cerradas nos están robando el futuro y están condenando a millones de argentinos a la quiebra muchas gracias gracias diputada en el uso de la palabra el diputado Martín Soria ¿me escucha presidente? lo escucho bien diputado Soria gracias presidente la verdad es que mucho se ha hablado a lo largo de estas más de 11 horas acerca de cuestiones técnicas jurídicas tributarias acerca de este aporte extraordinario y solidario que por única vez viene a paliar la profunda crisis económica y social que heredamos del gobierno anterior el 10 de diciembre pasado y que claro se intensificó aún mucho más con la llegada de la pandemia global del COVID-19 este aporte que a algunos evidentemente tanto les molesta y que viene a torcer la balanza viene a equilibrar los desequilibrios viene a derramar como dijo alguien hace un rato viene a derramar de buena buena vez esa famosa copa que tantas pero tantas veces dijeron que si se llenaba iba a terminar derramando en todo el pueblo argentino pero que claro nunca derramó este aporte extraordinario que sin lugar a dudas es para los que más ganaron durante el gobierno de los empresarios disfrazados de ministros los que realmente disfrutaron de las tasas de interés al 70 75% durante el gobierno anterior pero lamentablemente hoy hoy una vez más vemos como los que los que le bajaron los impuestos al champán pero aumentaban el 300% el litro de leche a los chicos los que le bajaban los impuestos a los a la compra a la adquisición de autos de lujo mientras aumentaban un 3000% la boleta de la luz un 2500% la boleta del gas hoy se pasaron todo el día hablando de que estamos ante un nefasto impuesto ilegal son los mismos que se enamoraron de Cristín Lagarde y el FMI para endeudarnos como en el 76 con Videla y Martínez Dios mientras le quitaban los remedios y ajustaban las jubilaciones a nuestros abuelos son los mismos que tomaron un bono a 100 años pagando las tasas de interés más altas de nuestra historia mientras le quitaban las vacunas a los chiquitos hoy vienen a hablar de confiscación fascista como escuchamos hoy en este recinto son los mismos señor presidente en definitiva son los mismos que un 9 de julio un 9 de julio invitaron a los reyes de España a la histórica casa de Tucumán para pedirles perdón en nombre de todo el pueblo argentino por habernos independizado increíble pero son los mismos que hoy se pasaron todo el día diciendo que peligra que peligra la república porque a nuestro gobierno en definitiva se le ocurrió por única vez pedirle un aporte excepcional a los más poderosos de la Argentina en medio de una situación extraordinaria como la que hoy estamos viviendo no quedan dudas señor presidente no hay dudas de que si algo aprendimos del desastre que generaron las políticas neoliberales del gobierno de Macri si algo aprendimos en definitiva también de la llegada del COVID-19 de la llegada de la pandemia global a nuestra Argentina es la plena convicción la plena convicción de que el peor mal el peor mal el peor virus que podemos tener como sociedad sin lugar a dudas es la falta de empatía es el individualismo la ética de sálvese quien pueda donde tratando de salvarnos cada uno cuesta abajo en la rodada nos vamos perdiendo todos señor presidente es la falta de solidaridad pero lamentablemente hoy eligen volver a equivocarse equivocarse una vez más eligen seguir representando los intereses de una selecta y poderosa minoría la misma que durante cuatro años beneficiaron bajándole los impuestos personales los impuestos a la riqueza y nosotros nosotros hoy como ayer vamos a seguir representando los intereses de los 45 millones de argentinos y de argentinas eligen seguir defendiendo los intereses de los que más tienen de los que siempre ganan con crisis o sin crisis con pandemia o sin pandemia y nosotros hoy como ayer vamos a seguir defendiendo los intereses de los más necesitados de los humildes de los que más sufren por eso señor presidente por eso aunque tanto le moleste a algunos nosotros siempre estamos volviendo como volvió Perón aquel 17 de noviembre de 1972 hace 48 años atrás ya como volvimos con Néstor aquel 25 de octubre del 2003 o como volvimos también con Alberto y Cristina el 27 de octubre del año pasado hoy como ayer nosotros abrazamos las mismas causas y levantamos las mismas banderas para volver a transformar la realidad para volver a poner a la Argentina de pie y para volver a vencer al tiempo yo le pregunto a los diputados a las diputadas a los que nos están mirando quien puede decir que no volvemos a levantar la bandera de la soberanía política cuando las decisiones de nuestro gobierno vuelven a tomarse en la casa rosada y no en la sede de alguna gran empresa cuando volvemos a defender vaya redondeando diputado ya termino señor presidente cuando volvemos a defender las democracias latinoamericanas de la patria grande acaso que argentino puede decir que no levantamos la bandera de la independencia económica cuando en pocos meses reestructuramos y arreglamos la deuda sideral impagable que irresponsablemente tomaron que argentino puede decir y termino señor presidente que argentino puede decir que no levantamos la bandera de la justicia social cuando en medio del desastre en medio del COVID creamos el IFE para 9 millones de argentinos las ATP para 300.000 empresas y hoy este aporte solidario extraordinario que vamos a convertir en ley muchas gracias señor presidente gracias diputado quiero recordarle a los señores diputados y diputadas que el protocolo impide estar de pie victoria y que además recuerden que cuando tienen poca distancia entre uno y otro por lo menos uno de los dos tenga barbijo gracias en el uso de la palabra el diputado Francisco Sánchez gracias